Este es el Maratón de Documentales sobre Filosofía Antigua de Estamos Filosofando. Este maratón incluye todos los episodios de la serie documental sobre filosofía antigua, reunidos aquí para aquellos que deseen verlos en un solo lugar. Presentamos los documentales sobre presocráticos, Sócrates y Platón, Aristóteles, Helenismo y Neoplatonismo. Esta serie está diseñada para quien desea aprender filosofía de manera autodidacta. Ya sea que no tengas ninguna experiencia con la filosofía, o simplemente si te interesa estudiar filosofía por tu cuenta, esta serie es para ti. La filosofía es una disciplina apasionante y enriquecedora, dedicada a preguntarse sobre el porqué de todas las cosas. Su etimología, filos, amor y sofía, sabiduría o conocimiento, más que una definición, es una invitación. Pero, ¿a qué se dedica la filosofía? Existen muchas explicaciones, y ni siquiera los propios filósofos se han puesto de acuerdo en una sola definición. La filosofía estudia aquello que permanece durante todo el tiempo. La filosofía se hace preguntas como, ¿se necesita de algo realmente necesario para que existe el universo? ¿Existe un dios? ¿Qué necesitan los seres humanos para estar satisfechos con su propia vida? ¿Existe o es posible alcanzar la felicidad? ¿Tiene algún propósito el universo? La religión y la ciencia también buscan responder a estas preguntas. Sin embargo, lo que hace especial a la filosofía es que se vale de una manera propia de pensar, ya que tiene su propio método, La libre especulación de las ideas, valiéndose de las leyes de la lógica. El célebre filósofo británico Bertrand Russell nos amplía respecto en su obra Historia de la filosofía. La filosofía es algo que se encuentra entre la religión y la ciencia. Como la religión, consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar. Como la ciencia, apela más a la razón humana que a una autoridad, sea esta de tradición o de revelación. Todo conocimiento definido pertenece a la ciencia. Y todo dogma, en cuanto sobrepasa el conocimiento determinado, pertenece a la religión. Pero entre la religión y la ciencia, hay una tierra de nadie, expuesta a los ataques de ambas partes. Esa tierra de nadie es la filosofía. Muchos problemas que tienen interés para la vida de los seres humanos no pueden ser resueltos por la ciencia. Y las certeras réplicas de los teólogos ya no nos parecen tan convenientes como en los siglos pasados. Esta serie es una invitación para adentrarse en este apasionante universo. La filosofía no pretende hacernos el trabajo fácil respondiendo a todas nuestras preguntas. Existen ya muchas ideologías políticas, sociales, religiosas y científicas que nos ofrecen respuestas. Pero la filosofía se distingue de todas ellas al brindarnos más bien preguntas. Lo que la filosofía nos ofrece es una disciplina para enseñarnos a pensar, de tal modo que cada uno de nosotros encuentre por sí mismo su propio camino. Sin embargo, para aprender a preguntar adecuadamente, hace falta conocer lo que los grandes filósofos ya han pensado. A lo largo de esta serie, conoceremos la historia de la filosofía en sus cuatro periodos. Antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Uno de los más grandes filósofos fue el pensador alemán Jörg Wilhelm Friedrich Hegel. Este filósofo del siglo XIX es reconocido por ser uno de los más distinguidos de toda la historia. Hegel observó que era crucial para la filosofía observar su propia evolución y que una de las mejores formas para aprender filosofía era comenzar por el principio y seguir la historia de las doctrinas en un orden cronológico. En esta serie vamos a apoyarnos en sus lecciones sobre historia de la filosofía, que no solo presentan la filosofía de manera cronológica y ordenada, como lo haría una enciclopedia, sino que además muestran la relación entre los distintos pensadores y corrientes, presentando toda la historia de la filosofía con una sola narración. En filosofía nada sustituye la lectura de los textos directos. Por ello, al final de cada sección mostraré mis recomendaciones bibliográficas sobre cada tema. Para introducirse en el mundo de la filosofía, se recomienda leer la novela El mundo de Sofía, de Justin Garner. Otros textos introductorios muy recomendados son la introducción a los problemas y argumentos filosóficos, de Korman, Papas y Lehrer, y qué es la filosofía de Deleuze. El hilo conductor de esta serie serán las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Te recomiendo también la introducción de la historia de la filosofía de Bertrand Russell, aunque el cuerpo del texto no es muy bueno. Como obras de consulta, el leccionario de filosofía de Ferrater Mora, abreviado o en dos tomos, es el más ocurrido. Y también es recomendable conseguir alguna de las historias de la filosofía que están disponibles, Abagnano, Copleston, Hirschberg, Reale, etc. En general, todas ellas tienen el mismo contenido, y al ser obras de consulta enciclopédica, no cambia mucho su editorialización, dado que buscan presentar un conocimiento más bien histórico y objetivo. ¿Por qué la filosofía nació en Grecia? ¿Por qué de entre todos los lugares nació precisamente ahí? Si pensamos que en el momento en que aparecieron los griegos, ya existían poderosas naciones como Egipto, Persia o Babilonia, ¿por qué la filosofía no apareció primero en estos lugares? Las potencias de la antigüedad mantenían su cohesión gracias a un poder centralizado, un faraón, un sátrapa o un emperador. Estas culturas innovaron con su tecnología, en la astronomía y en la agricultura, pero la manera en que se ordenaban impedía el libre pensamiento, dado que toda forma de pensar estaba controlada por un gobierno que regía todos los aspectos de la vida, sostenido por la ideología de sus respectivas religiones. La religión de estas culturas era estática y naturalista. Aunque los egipcios, babilonios y persas tenían sus propios dioses, todos compartían una misma característica, y es que las divinidades representaban las fuerzas de la naturaleza. Estas culturas poseían dioses para el sol, la luna, las lluvias, los ríos, los mares, etc. Aunque los dioses de cada cultura eran distintos, todos reflejaban un mismo culto a lo natural. En un principio, el panteón griego no era muy distinto al del resto de las civilizaciones. Este panteón también estaba habitado por dioses naturales como Cronos, el tiempo, Gaia, la tierra, Helios, el sol, y océanos, para el mar. Sin embargo, con el tiempo, la mitología griega adquirió una particularidad única. Los griegos comenzaron a rendir culto a una segunda serie de dioses. Estos eran los hijos de los titanes, llamados dioses olímpicos, que llegaron a oponerse y vencer a los primeros. Los dioses olímpicos ya no representaban solamente las simples fuerzas de la naturaleza, sino que también representaban cualidades propias del espíritu humano. Así, Zeus no solo era el dios del rayo, también el dios del gobierno, el poder civil y la justicia. Apolo no solo representaba el sol, también las bellas artes y la razón. Y Atenea era la diosa de la técnica, el pensamiento y la estrategia militar. Los dioses griegos ya no solo representaban las fuerzas de la naturaleza, también se convirtieron en los patrones de la industria y del ingenio humano, elevando las características de los seres humanos a algo divino. Estas divinidades poseían cualidades demasiado humanas, como las pasiones, los celos, la envidia, etc. Para Hegel, el triunfo de los dioses olímpicos sobre los titanes representaba que en la religión de los griegos se comenzó a valorar lo humano sobre lo simplemente natural. Esta superioridad del espíritu griego sobre la naturaleza se observa también en las artes plásticas, donde la figura humana ocupa el tema central de la representación de los griegos, alcanzando un realismo no visto en su época y que no se repetiría hasta más de mil años después, en los tiempos del Renacimiento. Este desarrollo en la religión y en las artes no hubiera sido posible sin las libertades que poseían los ciudadanos griegos. Recordemos que en la antigua Grecia, el poder no se concentraba en una sola figura o ni siquiera en un solo lugar, dado que esta región estaba conformada por distintas ciudades-estado independientes. Allí, los ciudadanos, hombres libres con derechos de propiedad, eran los verdaderos gobernantes. Es en Grecia donde surge el primero de los sistemas democráticos del mundo. Los ciudadanos gozaban de una libertad que solo poseían los grandes reyes de las culturas vecinas. A diferencia de otras civilizaciones, los antiguos griegos podían reflexionar sobre cualquier tema, incluso temas religiosos, que poco a poco dejaron de ser un asunto exclusivo de sacerdotes y pasó a ser un tema de ocupación para todos los hombres. Quienes sacaron provecho de estas libertades fueron los poetas. Los poetas recopilaron las historias populares de los dioses o incluso llegaron a componer nuevas. Primero fueron los poetas épicos Hesiodo y Homero y luego los dramaturgos Sófocles, Eurípides y Esquilo, quienes compusieron obras que exploraban y expandían temas de la mitología griega. La libertad del pensamiento que tenían los griegos abonó en que los ciudadanos pudieran reflexionar sobre cualquier cosa. Los griegos fueron los fundadores del pensamiento humanista, que, como su nombre lo indica, coloca al ser humano en el centro de las preocupaciones de la sociedad. Esta forma de pensar llevó a la fundación de constituciones y sistemas políticos, el desarrollo de las artes y de los deportes, y una cultura que privilegiaba el bienestar de los ciudadanos. Es en esta sociedad de ideales humanistas que se desarrolla la filosofía, pues al ser una disciplina del pensamiento libre, solamente se podía desarrollar en una sociedad que permitiera a cada ciudadano reflexionar de forma independiente. Estas son las razones más importantes por las cuales la filosofía nace en Grecia, aunque no son todas. Te recomiendo para esta sección la historia de la filosofía griega de Gaudrié, que es una obra verdaderamente titánica y muy completa, dado que se especializa en la filosofía antigua. De Hegel te recomiendo las lecciones sobre la historia de la filosofía, su introducción, y no confundir con las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Se tratan de dos obras distintas. De ahí te recomiendo El mundo griego. Es sumamente recomendable la obra titánica de Werner Jäger, La Paideia, los ideales de la cultura griega. Es una obra muy completa y que aborda distintos aspectos de la cultura griega antigua. Y por último, revisar solamente la parte introductoria de La aparición de la civilización griega de Bertrand Russell. La filosofía griega comienza con los llamados presocráticos, llamados así por haber aparecido antes que Sócrates, el primero de los tres grandes filósofos clásicos. El término presocráticos es un término moderno, ya que en la antigüedad eran conocidos como filósofos naturalistas. Se les llamaba así porque su mayor preocupación era estudiar los fenómenos de la naturaleza y el origen del universo. La era de los presocráticos se extiende a lo largo de dos siglos, desde el siglo VI hasta el IV a.C. Nos encontramos en un periodo posterior al trabajo de los poetas como Homero y Hesiodo, pero anterior a lo que conocemos como la Grecia clásica. Podemos entender así que los presocráticos representan una transición entre los mitos de la antigua religión y la razón de la reflexión filosófica conocida como Logos. La antigua religión de los griegos y la filosofía buscaban responder a las mismas cuestiones, como ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo se producen los fenómenos naturales como las lluvias, los truenos, los océanos, etcétera? E incluso si existe alguna relación entre el actuar humano y el universo. Los presocráticos buscaban explicaciones naturales a los fenómenos que la religión explicaba a través de narraciones. Los primeros filósofos consideraron que se trataba de efectos generados por algún mecanismo natural. No era el soplo sobrenatural del dios Eolo quien ocasionaba las mareas, sino la acción del aire sobre las masas de agua del océano. Durante milenios, los seres humanos se atemorizaron con la aparición de los eclipses solares, a los que les atribuían malos agüeros y causas mitológicas. Pero un 28 de mayo del año 585 a.C., Tales de Mileto, el primero de los filósofos y de los presocráticos, logró predecir exitosamente la aparición de un eclipse utilizando cálculos matemáticos. Por la importancia de esta fecha, el célebre profesor y autor de ciencia ficción Isaac Asimov propuso este mismo momento como el día en que nació la ciencia. Los presocráticos son agrupados en escuelas de pensamiento. Estas consistían en grupos de pensadores que solían discutir los mismos problemas y dar explicaciones similares. Las escuelas de pensamiento pueden abarcar pensadores de distintas épocas que incluso nunca se conocieron, pero que trabajaron los mismos problemas. Las escuelas de pensamiento presocrático son Los Jonios, quienes pensaban que toda la realidad está constituida de un único elemento material, como lo era el agua para Tales de Mileto. Los Pitagóricos, que pensaban que el universo está construido a partir de un lenguaje matemático y de números. Los Heliatas, escuela presocrática que opinaba que la auténtica realidad se conformaba por el concepto lógico de ser. La escuela de Heráclito, quien consideraba que la realidad se encuentra en un constante cambio. Los Pluralistas, quienes, como su nombre lo indica, consideraban que una pluralidad de elementos conforman a toda la realidad. Los Atomistas, Escuela presocrática que pensaba que toda la realidad se construía a partir de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Y los Sofistas, quienes pensaban que todos los argumentos se basan en impresiones personales y subjetivas, por lo que no existe una forma única y objetiva de definir la realidad. Estas distintas escuelas de pensamiento atribuían distintas explicaciones a los fenómenos naturales y al origen del universo. Buena parte de estas escuelas presocráticas eran materialistas. El término materialismo es un adjetivo moderno, que por supuesto los antiguos griegos no utilizaron, pero que nosotros vamos a emplear porque nos ayuda a comprender mejor sus doctrinas. El materialismo es la propuesta filosófica que, como su nombre lo indica, plantea que toda la realidad está constituida de materia, es decir, aquello que podemos ver, sentir, ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. El materialismo considera que todos los fenómenos de la realidad y el mismo cosmos pueden reducirse a una explicación material. Si bien el materialismo es bastante común entre las escuelas de pensamiento presocrático, debemos decir que no todos los presocráticos fueron materialistas, como los pitagóricos o los eleatas. En los siguientes videos estudiaremos las distintas escuelas de pensamiento, comenzando por la más antigua de los presocráticos, los jonios. Para presocráticos es indispensable la obra de Alberto Bernabé, Fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito, contiene una excelente introducción y todos los fragmentos de los presocráticos que nos llegaron. Así pues, esta obra contiene las fuentes directas de lo que conservamos de los antiguos presocráticos. Una obra indispensable para entender a la antigüedad es La vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, que consiste en las biografías más antiguas de las que tenemos registro de los pensadores antiguos. Una excelente obra también es La teología de los primeros filósofos griegos, de Werner Jäger, así como Los filósofos presocráticos, Historia crítica con selección de textos, de Kirk, Reven y Schofield. La filosofía griega comienza alrededor del siglo VI a.C. en la Jonia, una región donde se asentaron diversas colonias griegas en la actual Turquía. La primera escuela presocrática fue la de los Jonios, que presentaban un principio material para explicar toda la realidad. Los filósofos Jonios son Tales, Anaximandro y Anaximenes, todos nacidos en la ciudad de Mileto. Tales de Mileto es considerado el fundador de la escuela de los Jonios, el primer presocrático y el primer filósofo de la historia. Fue el primero en dar el paso del mito a la razón o logos, pues buscaba encontrar explicaciones racionales a los fenómenos que observaba a su alrededor. Tales de Mileto observó que la Tierra parecía emerger de los océanos, y que quizá era el movimiento de las olas lo que ocasionaban los terremotos. Si bien esta es una observación que puede parecernos simple, hoy en día se trata de una opinión razonable, dado que está basada en una observación, que podemos constatar a diferencia de los mitos. Hoy sabemos que la Tierra no flota sobre el agua, ni que los temblores son producidos por las olas, como pensaba Tales de Mileto. Sin embargo, él fue el primero en basarse en una observación física para dar una explicación, a diferencia de la mitología que recurre a historias y narraciones que no se pueden ni probar ni refutar. Tales consideraba que el universo debería tener un origen material, que todas las cosas deberían estar hechas de la misma sustancia. Tales imaginó que esta sustancia sería el agua, al observar cómo el agua se podía transformar, tanto en sólidos, líquidos o gases, a través de la evaporación o condensación, lo que le hizo pensar que el agua podía transformarse en todas las cosas. Además de ello, Tales de Mileto observó que todos los seres vivos requieren de agua para subsistir, por lo cual este elemento debería tener una importancia especial. El agua posee un gran dinamismo y vitalidad, y por todas estas razones, el agua debía ser el elemento indicado y la clave para entender a todo el universo. Con esta explicación naturalista y material, Tales propone que el universo puede observarse y que su explicación no está oculta en el monte Olimpo. Tales buscaba mostrar que a través del pensamiento y la argumentación es posible entender de qué están hechas todas las cosas. Considerado discípulo de Tales, Anaximandro es el segundo de los Jonios. Anaximandro pensó que el cosmos debía tener un origen o principio rector que llamó Arjé. El Arjé es el principio y el origen de todas las cosas. Es la región primordial del universo. Para la mitología, este principio era el caos. En cambio, los Jonios pensaron que el Arjé debía estar constituido por un único elemento material. En última instancia, todas las cosas particulares, los minerales, los animales, las plantas, están constituidos de este elemento. Y finalmente, todo retorna a su principio o Arjé. Como Tales, Anaximandro piensa que todas las cosas deben estar formadas por un elemento. Pero este no se trataría del agua de Tales, sino otro, que él llamó Apeiron. Apeiron se forma de peiron, que significa límite, y comienza con la letra alfa, que sirve como negación. De ahí, lo que no tiene límites, infinito, o lo que es indeterminado. El Apeiron no tiene medida ni forma y es inagotable. Todo nace y todo retorna al Apeiron, pues es el principio y el fin de todas las cosas. Anaximandro propone un principio material indeterminado e infinito, que cuando se congrega, da lugar a todas las cosas particulares. El tercero de los Jonios es Anaximenes, quizá discípulo de Anaximandro, quien intentó reunir las mejores características de sus dos antecesores en una sola idea. Por un lado, como Tales, considera que el principio del cual están hechas todas las cosas es un principio material que podemos percibir. Por otro lado, como Anaximandro, pensaba que este principio debía ser infinito e indeterminado. Así, Anaximenes especuló que el aire reunía ambas características, pues como el agua, lo podemos percibir en su estado natural. Pero a diferencia del agua, tiene una naturaleza más sutil y etérea, que parecería un recurso infinito e inagotable como el Apeiron de Anaximandro. Por estas razones, Anaximenes considera que el aire es el elemento del cual están hechas todas las cosas, mismas que surgen cuando el aire se condensa y desaparecen cuando el aire se evapora. Anaximenes incluso observó que cuando los animales mueren, estos exhalan, liberando así su último aliento, especulando que era el aire lo que les daba la vida. Las explicaciones de los jonios pueden parecernos muy sencillas. Sin embargo, constituyen el primer intento de dar una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza. Pros y contras A favor de los jonios, podemos decir que fueron los primeros en buscar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, incluso llegando a proponer principios generales como el agua, el Apeiron o el aire como fundamento de todo el universo. En su contra, podemos decir que su posición no explica cómo es que estos elementos se transforman para constituir todas las cosas. Sus explicaciones son simples y elementales y no presentan argumentos particulares de cómo las cosas llegan a formarse. No obstante, su importancia radica en ser el primer intento por dar una explicación filosófica o científica a los fenómenos de la naturaleza. Los jonios son los primeros científicos y materialistas de la historia. En nuestro siguiente video, hablaremos de los pitagóricos. Para los jonios, recomendamos leer los fragmentos de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximenes, que encontrarás en la obra de Bernabé, Fragmentos presocráticos. Sus biografías, que son muy breves, en Diógenes Laercio. Y los estudios académicos de Gautier, Jaeger y Kirk, Raven y Schofield. Igualmente, el tratamiento que hace Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía. Pitágoras nació en la isla de Samos, un puerto en el mar Egeo, que competía comercialmente con Mileto. Fue contemporáneo de Tales y Anaximandro, y se dice que los conoció durante sus viajes de juventud. También conoció Egipto, donde fue influenciado por su matemática y su religión. Sus discípulos llegaron a decir que viajó a regiones tan remotas como Arabia, Babilonia y la India. Aunque mucho de su vida fue exagerado por sus seguidores, hasta el punto de que se llegó a decir que Pitágoras realizaba milagros. Quizá debido a la persecución de sus ideas, Pitágoras migró a Crotona, una colonia de la Magna Grecia, que hoy pertenece al sur de Italia. Allí funda la escuela de los pitagóricos, y es donde pasaría sus últimos días. Pitágoras no solo fundó la escuela de pensamiento que lleva su nombre, sino que los pitagóricos también se convirtieron en una secta religiosa, que se reconocían vegetarianos, practicaban diversos ritos y creían en la transmigración de las almas. Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo, quizá porque no se sentía digno de ser llamado sabio, sofos, y como un gesto de humildad hacia el conocimiento, decidió llamarse amante de la sabiduría. Pitágoras, como los jonios, buscó definir el origen para descifrar la realidad de todo el universo. Sin embargo, él no sigue la corriente materialista, sino que se decide por un principio más bien intelectual. Pitágoras busca lo determinado y lo limitado, y esto en términos matemáticos es el número. El número es la esencia de todas las cosas, y la organización de todo el universo está determinado por un sistema armónico de números y las relaciones entre ellos. A continuación presentaremos la filosofía de Pitágoras a partir de las lecciones de historia de la filosofía de Hegel. La función básica del número consiste en servir como medida. El número es para Pitágoras la medida con la cual está construido el universo. Es su esencia misma, y por tanto, conocer matemáticas implica descifrar el verdadero sentido de la realidad. La aportación de Pitágoras será fundamental para los filósofos posteriores, notablemente para Platón, quien también va a considerar que la esencia de las cosas se encuentra al margen de lo sensible. Pero ¿cómo llegó Pitágoras a esta conclusión? Pitágoras se percató que todas las cosas tienen un número. Si hablamos de este hombre, hablamos de un hombre. O si hablamos de estos patos, hablamos de tres o cinco patos. No existe algo que no posea una cantidad. Más aún, todo lo que conocemos es una unidad. Ya sea este u otro objeto, siempre hablamos de uno. Incluso cuando nos referimos a la pluralidad, también nos referimos a la unidad. Como cuando decimos una multitud de personas o una parvada de palomas. Todo cuanto existe es una unidad. Y por tanto, es esta unidad la auténtica y verdadera esencia de la realidad. Todo es uno. La unidad es la idea fundamental de la filosofía pitagórica, pero no es la única. Cuando agregamos esta unidad a sí misma, obtenemos la dualidad. Con la dualidad, comprendemos la pluralidad. Sin embargo, no debemos olvidar que la pluralidad existe como un agregado de la unidad. Entre la unidad y la pluralidad, se da la contraposición. A partir de la contraposición, los pitagóricos deducen una serie de categorías. Así como se relaciona la unidad y la pluralidad, también existe una relación entre lo impar y lo par, la derecha y la izquierda, la quietud, el movimiento, la luz y la sombra, entre otros. Estos contrapuestos solo se comprenden uno a base del otro. Cabe entonces la pregunta, ¿dónde está la unidad y dónde está la pluralidad? ¿Se encuentran separados de nuestra realidad sensible? ¿Habitarán en su propio reino como pensaba Platón sobre las ideas? No. Para los pitagóricos, la unidad no es algo distinto de las cosas. Más bien son las verdaderas cosas. El número es lo que existe propiamente. Y las cosas son simplemente un predicado de él. A partir de estos tres principios fundamentales, unidad, pluralidad y contraposición, los pitagóricos pueden aplicarle propiedades a los números que los representan y las relaciones entre ellos. El número 1 claramente representa la unidad y el número 2 la dualidad. En el número 3 encontramos la contraposición, es decir, la relación entre los dos anteriores, pues es a la vez impar como el 1 y una pluralidad como el 2. Igualmente, es la suma de los dos números anteriores. El número 4 representa la consumación de la dualidad al ser la potencia del número 2, una doble dualidad. Para los pitagóricos, el número 4 tiene propiedades casi místicas, pues representa la totalidad del cosmos. Pues es a partir de este número que nos podemos representar el espacio tal y como lo conocemos. Hablando espacialmente, el número 1 se representa con un punto. El 2 es representado por la línea como la unión directa entre dos puntos. La figura que es plana corresponde al número 3 y es con el número 4 que podemos representarnos una figura sólida en tres dimensiones. El siguiente número de gran valor y poder era el número 10, al poseer importantes propiedades. El 10 es la suma de los primeros cuatro números enteros. El 10 se ordena bajo la figura del tetractis, una figura triangular de 10 puntos, ordenados en cuatro hileras con 1, 2, 3 y 4 puntos en cada una. Las cuatro hileras representan las cuatro estaciones y los cuatro elementos. Todo está contenido en el tetractis y se dice que el sistema musical pitagórico también está contenido en él. Los pitagóricos buscaron aplicar su conocimiento filosófico a otras disciplinas, en algunos casos con más éxito que en otros. Son notables los avances de los pitagóricos en el caso de las matemáticas y la geometría. Sus contribuciones incluyen los sólidos perfectos, la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2, los números poligonales y, por supuesto, el célebre teorema de Pitágoras, que constituye el principio fundamental de la geometría. En la música, su influencia fue determinante, dado que todo lo relativo a la teoría musical se relaciona directamente con los números y sus relaciones. Los pitagóricos descubrieron las leyes de los intervalos musicales regulares. Hasta el día de hoy, esta teoría musical se sigue utilizando. Sin embargo, en su afán de mostrar relaciones numéricas en todo, los pitagóricos quisieron encontrarlas en otras disciplinas donde no existían, como es el caso de la astronomía. Como el 10 era su número perfecto, quisieron encontrar 10 esferas celestes a la fuerza y las identificaron con las estrellas fijas, como una sola esfera, sol, luna y los 5 primeros planetas y, a falta de una más, propusieron la desconocida e incomprobable antitierra. Las matemáticas son un recurso que, desde tiempo de Pitágoras y hasta el día de hoy, han servido enormemente a la humanidad. Sin embargo, no todo posee relaciones matemáticas intrínsecas. Siglos más tarde, Aristóteles criticará a Pitágoras que estos números que él proponía no dicen nada respecto al devenir mismo de la naturaleza o cómo se generan y se corrompen las cosas. La filosofía de Pitágoras reduce la riqueza del mundo físico a una sola de sus cualidades, que es la cantidad. Y hay muchas cosas que no pueden deducirse a partir de las relaciones intrínsecas de los números. Pros y Contras A favor de Pitágoras, podemos decir que es el primero en proponer una filosofía intelectual que va más allá de la observación de los fenómenos sensibles. Con ello, logró encontrar relaciones numéricas entre muchos fenómenos, lo cual condujo a importantes descubrimientos en los campos de la matemática, la geometría y la música. Sin embargo, los números no son sino un elemento de la realidad que no se puede aplicar a todas las disciplinas. Y la permanencia en este punto de vista condujo a la mistificación, por parte de sus seguidores, de lo que es una simple abstracción. Para los pitagóricos, leer los fragmentos presocráticos en la obra de Bernabé, la biografía de Pitágoras en Diógenes Laercio y los estudios académicos de Gautier, Kirk, Reven y Schofield, así como el estudio dialéctico que hace Hegel en las lecciones sobre historia de la filosofía. La escuela de los eleatas profundiza en la propuesta de los pitagóricos, que deseaba encontrar el fundamento de la realidad en un aspecto intelectual. Y como ellos, los eleatas se opusieron al materialismo. Sin embargo, en lugar de postular al número como el fundamento de la realidad, ellos van a proponer el concepto lógico de ser. Con los eleatas, vamos a explorar las propuestas de Genófanes de Colofón, el precursor más importante de la escuela, Parménides de Elea, su fundador, y Zenón de Elea, su discípulo. A Genófanes se le acredita la distinción entre conocimiento verdadero y saber. Lo que sabemos de Genófanes es muy poco y se han hecho muchas interpretaciones de su filosofía. Lo claro es que su actitud crítica hacia las opiniones religiosas y su escepticismo será una línea que seguirán los eleatas. Para Genófanes, el hecho de que algunos hombres crean saber algo no necesariamente implica que es un conocimiento verdadero. Y al respecto, le parecía curioso que los africanos hacen a sus dioses chatos y negros, los europeos dicen que tienen ojos azules y cabellos rojos. Y si los bueyes, caballos y leones pudieran, se imaginarían a sus dioses a su semejanza. Al respecto, Genófanes pensó que si hubiera alguna divinidad, no se parecería a los hombres ni en cuerpo ni en pensamiento. La escuela es llamada así por la ciudad de nacimiento de su fundador Parménides. Elea era una colonia de la Magna Grecia, una región que se encontraba bajo la influencia intelectual de los pitagóricos. No sabemos si Genófanes fue maestro de Parménides, aunque sin duda fue una gran influencia. Otras fuentes reportan que quizá Anaximandro o algún otro maestro pitagórico pudo haber sido maestro de Parménides. Parménides ocupa un lugar especial en la filosofía, pues entre todos los presocráticos es de él que se conserva el fragmento más completo de una de sus obras, conocido como poema de Parménides que utiliza una forma épica y narrativa al modo homérico. Allí se cuenta que el hombre se encuentra ante una disyunción ante el conocimiento entre dos caminos respecto al conocimiento. El primer camino dice que el ser es y que es imposible que no sea. El segundo es el camino del no ser que no es y que es imposible que sea. Aquí recordamos a Genófanes, pues el primero sería el camino del conocimiento verdadero y el segundo el de las opiniones basadas en meras apariencias. Pero, ¿qué significan estas crípticas palabras sobre el ser y el no ser? Para comprenderlo, vamos a seguir a Werner Jaeger en su obra La teología de los primeros filósofos. Jaeger opina que el verdadero objeto del poema es el ente. Y bien, ¿qué es el ente? El ente es una cosa que existe, cualquier cosa. Esta roca es un ente, esta planta es un ente, este perro es un ente y este hombre es un ente. Si lo pensamos, todas las cosas son ente. Cada uno de los entes, la roca, la planta, el perro y el hombre tienen algo en común, que son. Y esto que tienen en común es lo que llamamos el ser. Cuando Parménides dice que el ser es lo que es, está diciendo que todos los entes son parte del ser o que son el ser. Aquí comprendemos el primer camino, el camino del ser o de lo que es. En este camino están incluidos todos los entes. Más aún, todo cuanto existe pertenece al camino del ser. Aquí se encuentra todo lo existente, todo el universo. El primero es el camino del ser, es lo que es y no puede no ser. Las cosas son y punto. Cualquier cosa que podemos decir o podemos pensar, la decimos o la pensamos de algo que existe, de un ente. Por ello, Parménides concluye que de lo único que verdaderamente se puede pensar o hablar es de lo que tienen en común los entes, es decir, del ser. El segundo camino es el camino del no ser. Aquí nos encontramos con lo que no existe. Lo que no es, es lo que llamamos la nada. Y la nada no puede convertirse repentinamente en ser. La nada no existe ni existirá nunca. De aquello que no existe, no podemos realmente ni hablar ni pensar. Y ese es el camino del no ser que nos conduce al error. Debemos renunciar al segundo camino por completo y solamente hablar del ser, que es lo único de lo que se puede hablar. Todo lo que vemos como entes particulares son en realidad parte del ser, pues el ser es lo único que existe propiamente. No existe la pluralidad de los entes, solamente la unidad del ser. El ser es uno, pues solo existe el ser. Al ser no le falta nada, es indivisible, está completo y es perfecto. El ser no se engendra ni se destruye. El ser ha existido y existirá por siempre del mismo modo, por lo tanto no tiene la necesidad de cambiarse ni de moverse. El pensamiento de Parménides lo lleva a concluir que el ser lo abarca todo, es eterno, perfecto, inmóvil. La figura perfecta era la esfera para los griegos, por ello Parménides pensó que el ser debía ocupar esta forma. Si nosotros vemos una realidad que no se adapta con su lógica, nosotros somos los que estamos en el error, nos encontramos en el camino de la ilusión y de lo que no es. Zenón de Lea fue discípulo de Parménides y más que una filosofía propia, Zenón aportó argumentos que defendían la postura de su maestro. Su pensamiento pasó a la historia en la forma de paradojas. La paradoja es un argumento que atenta contra el sentido común, pero que tiene una lógica interna difícil de destruir. Una de sus paradojas se refiere al espacio. Si entendemos que todo ocupa un lugar en el espacio, el espacio también debería tener un espacio, pero este espacio también tendría que tener otro espacio y este espacio otro espacio y así sucesivamente al infinito, lo cual no tiene sentido. Por esta razón, Zenón concluye que hablar del espacio es un absurdo. Otra paradoja y la más famosa de Zenón es la carrera entre Aquiles, el héroe griego más famoso y veloz, y la tortuga. Por ser notoriamente más lenta, a la tortuga se le concede comenzar la carrera adelantada. El sentido común indica que Aquiles tendría que alcanzar y vencer a la tortuga con gran facilidad. Al comenzar la carrera, la tortuga avanza a un modesto trecho y para ese momento Aquiles ya ha logrado acortar la distancia a la mitad. En un siguiente momento, la tortuga avanza otro poco más y Aquiles nuevamente acorta la distancia a la mitad. Esto ocurrirá nuevamente una tercera, cuarta, quinta ocasión y así sucesivamente, dando como resultado que Aquiles nunca alcanza a la tortuga, pues siempre está obligado a recorrer la mitad de la distancia. Dado que podemos dividir esta distancia de forma infinita, a Aquiles le tomaría igualmente un tiempo infinito alcanzar a la tortuga. Esa pequeña ventaja que tuvo la tortuga al principio de la carrera da como resultado que Aquiles nunca logre alcanzarla. Esta paradoja muestra que el movimiento es una ilusión, nada realmente se mueve según Zenón, pues como en el caso de Aquiles, todos los objetos estarían igualmente obligados a recorrer distancias infinitas. Por esta razón, la idea de distancia también resulta absurda, así como el tiempo, dado que si todo es inmóvil, no necesitamos del tiempo, que es lo que utilizamos para medir el movimiento. Con estas paradojas, Zenón muestra que las ideas de espacio, movimiento, distancia y tiempo son ilusiones, pues a través de su lógica, nada de esto puede existir. Si nada de esto existe, ¿qué es lo que existe? Solamente el ser existe, único, inmóvil, perfecto y eterno. Todo está contenido en el ser y no hay nada fuera de él. La argumentación de los heliatas resulta un atentado contra el sentido común, pues nuestros sentidos no perciben un solo ser esférico, sino una pluralidad de cosas. Su filosofía es contraintuitiva, pues cotidianamente observamos que las cosas se mueven y que hay un espacio y un tiempo alrededor de nosotros. Tenemos evidencia de que existen cosas particulares, así como tiempo, movimiento, distancia y espacio. El sentido común y la observación directa contradice a los heliatas y por esta razón ellos deciden abandonar el camino de la observación. Vámonos con los pros y contras. A favor de los heliatas diremos que inauguran el campo de la ontología. Esta es una subrama de la filosofía que estudia al ser. El ser y el ente son determinaciones filosóficas más sofisticadas que las abstracciones de Pitágoras o las observaciones de los jonios. Los heliatas utilizan una argumentación lógica muy sólida que si se les concede bajo sus propios términos son imposibles de contradecir. En contra de los heliatas podemos decir que las consecuencias de su lógica no corresponden a las observaciones de nuestro mundo físico. Por esta razón los heliatas rechazan la observación de nuestra realidad cotidiana. Las paradojas de Zenón critican aspectos de nuestra realidad que solamente son ciertos en nuestra mente y cuando los heliatas tratan de presentar su cosmología no tienen ningún otro recurso para probarlo. La argumentación de los heliatas es un hueso muy duro de roer y se necesitará de las mejores mentes de la antigüedad para refutarlos como Sócrates que discutió con el propio Parménides Platón y Aristóteles. Estas refutaciones las veremos en el futuro. Para los heliatas leer los fragmentos presocráticos de Bernabé tanto los de Genófanes como los de Parménides y de Zenón. En Bernabé vas a encontrar el poema de Parménides al menos todo lo que nos llegó hasta nuestro tiempo. Igualmente puedes leer sus biografías en la obra de Diógenes Laercio y los estudios académicos en Gutrie Werner Jaeger Kirk Reben Schofield así como el estudio dialéctico que hace Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía. Heráclito es uno de los pensadores más influyentes y originales de toda la historia de la filosofía pero también uno de los más complejos y obscuros. De Heráclito apenas conservamos un puñado de fragmentos llenos de sabiduría pero que retan hasta el día de hoy a los mejores especialistas. La filosofía de Heráclito puede interpretarse como una respuesta al pensamiento de los heliatas. Heráclito nació en Éfeso en la Jonia. Su filosofía está emparentada con la de sus paisanos sin embargo por ser un pensador notoriamente original no se le suele considerar como parte de la escuela de pensamiento de los Jonios. Más joven que Pitágoras y Genófanes pero mayor que Parménides Heráclito no reconoció haber tenido a ningún maestro. Todo lo aprendió cuestionándose a sí mismo. Heráclito era un autodidacta que no veía mucho valor en la sociedad. El filósofo se burlaba por lo mismo de los gobernantes de los ciudadanos y de los poetas. Cuestionaba el criterio del pueblo y les decía escuchan sin entender parecen sordos presentes están ausentes. El desprecio que sintió por sus contemporáneos lo ahuyentó primero de los asuntos públicos y luego de la ciudad. Fastidiado se retiró a las montañas y se alimentó de hierbas. Trascendió a la historia su temperamento taciturno y melancólico razón por la cual los artistas a partir del renacimiento lo retrataron como el filósofo que llora. Es muy poco lo que nos llega de su filosofía. No sobrevivió en la forma de pequeños fragmentos aforísticos. El aforismo es una frase breve que pretende mostrar alguna idea o máxima de manera resumida pero contundente. Hegel presenta la filosofía de Heráclito en franca oposición con el pensamiento de los eleatas. Si Parménides había trazado una diferencia absoluta entre el ser y el no ser Heráclito dirá justo lo contrario el ser y el no ser son uno y lo mismo. Existen dos célebres frases que resumen la filosofía de Heráclito. La primera es todo fluye pantarrey la segunda ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río. Curiosamente estas célebres frases no se encuentran entre los fragmentos de Heráclito aparecen en cambio en el Cratilo uno de los diálogos de Platón. Estas frases resumen el pensamiento de Heráclito y quizás esta es la razón por la cual se le atribuyen aunque no sabemos si él las pronunció. Pero ¿qué significa que ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río? Cada vez que una persona entra a un río las aguas que lo bañan ya son distintas. Igualmente ese hombre ya ha cambiado en cada instante los hombres se encuentran mudando de sentimientos opiniones y pareceres. Nuestro humor apariencia y actitud cambia de un día a otro. Ni el río ni el hombre ni ninguna condición de la realidad es exactamente la misma de un momento a otro. Aquello que existía en el pasado ya no existe ahora y lo que existe ahora ya no existirá en el futuro. Uno de los conceptos más importantes para Heráclito es el tiempo. Cuando consideramos la categoría del tiempo entendemos lo que es el devenir. El devenir es un proceso donde todas las cosas se encuentran en constante transformación. Para Heráclito la única constante es el cambio y lo único que permanece es el devenir. En el devenir las cosas están dejando de ser algo al mismo tiempo que empiezan a ser otra cosa. Es un ciclo infinito de transformaciones donde las cosas nunca permanecen siendo lo que eran en un principio. Todo se encuentra siempre en un perpetuo movimiento. El devenir se encuentra en todos lados a nuestro alrededor y en nosotros mismos. El devenir está fuera y dentro del hombre. Está en el ciclo de las cuatro estaciones. Es el ciclo del crecimiento desde el nacimiento hasta la vejez y es la propia vida y la muerte que se renueva constantemente a través de nuevas generaciones. Nuestra propia mente se encuentra en devenir. Los propios pensamientos cambian constantemente. Heráclito se burlaba de los poetas que en sus cantos añoraban que desapareciera la discordia entre los dioses y los hombres. Es por la lucha y la oposición que podemos entender la armonía. Pues no habría armonía si no hubiese agudo y grave. No habría animales si no hubiera macho y hembra que están en oposición mutua. Los poetas no comprenden que es en la divergencia que se da la coincidencia. Solamente la cuerda suena cuando no está demasiado tensa ni demasiado floja. Y lo mismo sucede con el arco del guerrero que solamente funciona cuando tiene la perfecta tensión. La armonía está dada por su opuesto la discordia y en el fondo son lo mismo. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. Cuando los hombres se enferman es cuando valoran y entienden lo que es la salud y si se viviera en una noche perpetua no comprenderíamos el concepto de día. Es gracias a las penas que a veces se presentan en la vida cuando realmente se comprende lo que es la alegría. Salud y enfermedad noche y día tristeza y alegría son conceptos opuestos pero que no existiría el uno si no estuviera el otro. Cada opuesto retorna a su contrario. Lo frío se calienta lo caliente se enfría lo húmedo se seca y lo seco se hace húmedo. El proceso a partir del cual se desarrollan las ideas a través de la oposición de los contrarios es llamado dialéctica. Este es un término que no existía en los tiempos de Heráclito pero que Hegel le atribuye su comienzo. La aportación de Heráclito es tanto ontológica pues nos dice cómo funciona el mundo así como lógica pues nos explica cómo armamos los conceptos que utilizamos todos los días y resultará una aportación clave para el resto de la filosofía incluyendo a Platón los padres de la iglesia y por supuesto a Hegel quien dijo que no había una sola proposición en la filosofía de Heráclito que él no hubiera incorporado en su propio pensamiento. Como los jonios Heráclito parece asumir un principio material como fundamento de toda la realidad. El fuego constituye este principio sin embargo no debemos pensar que Heráclito propone un simple materialismo como en el caso de los jonios sino que el fuego por sus características simboliza el cambio y el devenir es un elemento destructor y transformador cambia a la materia su acción es súbita y voraz y así como súbitamente comienza también se apaga este orden del mundo el mismo para todos no lo hizo Dios ni hombre alguno sino que fue siempre es y será fuego siempre vivo prendido y apagado según la medida todo esto representa muy bien el devenir de Heráclito este devenir no es caótico sigue una proporción o lo que llama Heráclito una medida a la primavera no le sigue cualquier otra estación siempre sigue el verano para Heráclito hay un orden detrás del devenir y este orden se puede comprender a través de la razón el logos que todo lo rige todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue el ser humano es capaz de descubrir este logos en la observación de la naturaleza y en su propio interior Heráclito nos dice los límites del alma no lograrías encontrarlos aún recorriendo en tu marcha todos los caminos tan honda es su razón es a través del logos del uso de la razón que el hombre puede llegar a comprender los constantes cambios a su alrededor y con ello la naturaleza misma de la realidad vámonos con los pros y contras a favor de Heráclito podemos decir que introduce el concepto de devenir una idea muy influyente y fundamental para el desarrollo de la filosofía es un autor muy original y su propuesta de la oposición de los contrarios le valió para ser considerado el fundador de la dialéctica en contra podemos decir que a pesar de que su descripción de la realidad como devenir puede ser muy aguda Heráclito no explica cómo es que la realidad se transforma y en un plano lógico no llega a responderle nada a los eleatas también juega en su contra el lenguaje oscuro y casi oracular en el que se expresó esto condujo a que sus ideas no fueran del todo comprendidas siempre y hoy mantiene todavía a los especialistas discutiendo sobre su significado no obstante Heráclito es uno de los más grandes filósofos de la historia sobre los pocos fragmentos que preservamos de Heráclito que no llegan a ser más de 200 frases los especialistas siguen discutiendo hasta el día de hoy como fue el caso del doctor Mondolfo que le dedicó un libro de más de 400 páginas un libro muy recomendado Heráclito textos y problemas en su interpretación para Heráclito puedes leer sus fragmentos en la obra de Bernabé su biografía según diógenes la hercio los estudios académicos de Guthrie Jäger Kik Reben y Schofield así como el estudio dialéctico que hace Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía y la obra titánica y monumental de Rodolfo Mondolfo Heráclito textos y problemas de su interpretación que agota de forma exhaustiva los pocos fragmentos que nos llegaron de este pensador los filósofos Leucipo y Demócrito son los exponentes de la corriente atomista para Hegel su filosofía es un intento por reconciliar el punto de vista de Heráclito y de Parménides a la vez que presentan un nuevo punto de vista filosófico sobre la vida de Leucipo no se conoce casi nada ni siquiera donde nació las fuentes lo reconocen como el padre del atomismo es una figura misteriosa y obscura al punto que Epicurio llegó a afirmar que nunca existió como sea se especula que de haber existido debió ser un jonio y que habría sido contemporáneo de Zenón de Lea y se dice que fundó su escuela en Abdera esta ciudad de la Tracia es el lugar de nacimiento de su discípulo Demócrito de quien poseemos más información Demócrito fue contemporáneo de Sócrates incluso unos 20 años más joven que él por lo cual resulta un error cronológico llamarlo un filósofo presocrático siendo que su periodo de vida corresponde más bien a la época de Platón no obstante se suele ubicar la obra de Demócrito en el periodo presocrático debido a que su pensamiento se dedica a la naturaleza como el resto de los filósofos naturalistas se dice que no se cuidaba mucho de ser reconocido y que por ello Sócrates no sabía de él aunque Demócrito sí sabía de Sócrates Platón lo detestaba y Aristóteles lo cita recurrentemente por lo que debió haber conocido bastante bien su obra además Aristóteles y Demócrito provenían del norte de Grecia se dice que Demócrito viajó por muchas regiones y llegó a tener una vida muy larga poseía una personalidad jovial y extravagante y se comenta que era un autor que escribía bastante claro por estas razones se le comparaba y oponía con su opuesto en cuanto a personalidad se refiere Heráclito de carácter taciturno y escritura obscura trascendió a la historia esta comparación entre Demócrito y Heráclito a pesar de que no pudieron haberse conocido pues vivieron a un siglo de distancia no obstante las representaciones del renacimiento los colocaban juntos a Demócrito como el filósofo que ríe y a Heráclito como el filósofo que llora Leucipo y Demócrito defendían que toda la realidad está formada de átomos es importante que no se confunda el átomo de la antigua filosofía griega con los modelos atómicos contemporáneos pues aunque llevan el mismo nombre y comparten características similares son el resultado de dos procesos muy distintos el átomo de los griegos nace de la especulación filosófica y de libre pensamiento el átomo antiguo responde a una necesidad lógica y el átomo contemporáneo resuelve un problema empírico el átomo de la ciencia actual es un modelo científico que busca explicar fenómenos observados a través de la experimentación para Demócrito y Leucipo el átomo es aquello que no tiene división que no puede cortarse o separarse los átomos son pequeñas partículas indestructibles que constituyen toda la realidad además de ser considerados diminutos e invisibles a la simple vista los átomos tienen la característica de ser eternos sin división homogéneos y que todo está constituido por ellos si lo observan los átomos tienen las mismas características que el ser de parménides son eternos e indivisibles y se dice lo mismo de los átomos que lo que se decía del ser todo está constituido por ellos en este sentido Hegel nos hace notar que el atomismo es una corriente más cercana al intelectualismo de los eleatas que al materialismo de los jonios Alberto Bernabé en su recopilación fragmentos presocráticos nos dice contra lo que pudiera parecer a un lector moderno que tendería a aproximar el atomismo de los griegos a las versiones modernas de la teoría las bases de las que partieron Demócrito y Leucipo no fueron físicas sino de orden lógico y metafísico ya que su punto de partida fueron los principios parmenidios no obstante la propuesta de los atomistas perdura a través del tiempo según Hegel como el principio del ser determinado como puede consultarse en su obra la ciencia de la lógica y que además sirvió de inspiración para los modelos científicos contemporáneos para entender esto revisemos rápidamente los modelos de parménides y de heráclito imaginemos el ser que proponía parménides de color oscuro y el no ser como el blanco recordemos que para parménides el ser es y no puede no ser la nada no existe lo único que permanece es el ser y por ello el ser es lo único que existe ha existido y existirá en el mundo de parménides no hay cambios ni movimientos en nuestro ejemplo todo es un negro perpetuo ahora observemos el modelo de heráclito igualmente representaremos el ser con el color negro y el no ser con el blanco heráclito reconcilia el ser y el no ser para él son lo mismo lo que obtenemos en su modelo es un constante devenir el ser pasa al no ser y viceversa por toda la eternidad en este modelo lo que obtenemos es una escala de grises continua el ser pasa a no ser y luego regresa y así por todos los tiempos estas dos teorías son completamente opuestas en la primera todo es estático y en la segunda todo es cambiante sin embargo a pesar de ser opuestas tienen algo en común ninguna de las dos teorías puede explicar satisfactoriamente lo que es la multiplicidad de los seres ni sus diferencias entre sí en el caso de parménides porque todo es un solo ser y en el caso de heráclito porque ningún ser permanece de un momento a otro todo es un solo y constante devenir ahora exploremos la teoría de los atomistas se basa en dos conceptos fundamentales lo lleno y lo vacío Aristóteles nos explica Leucipo y su amigo Demócrito afirman que lo lleno y lo vacío son los elementos viendo en lo uno lo que es y en lo otro lo que no es siguiendo nuestro esquema anterior de colores donde el ser es lo oscuro y el no ser lo blanco notaremos que el átomo no solamente está formado por el ser que es lo lleno sino que también debe estar delimitado y determinado por un contorno un límite lo vacío es el no ser que delimita a este átomo y por eso el concepto de lo vacío es tan fundamental como lo lleno para comprender esta teoría tanto el concepto de ser lo lleno que es de lo que está hecho el átomo como el concepto de vacío o el no ser que lo delimita son necesarios para comprender este concepto así el ser y el no ser son parte integral de la concepción de átomo están puestos uno en relación respecto del otro el átomo está lleno por el ser pero está delimitado por el vacío y a su vez el vacío se explica como la ausencia de lo lleno o del ser por estas razones Hegel califica la teoría atómica como una nueva especie de ser que ya no corresponde a las categorías de parménides que Hegel llamaría el ser puro sino que el átomo correspondería a lo que él llama un ser determinado este ser del átomo posee un límite una determinación o un contorno el átomo está determinado en sí mismo esta delimitación nos permite distinguir a un átomo de otro este modelo puede explicar por primera vez la pluralidad pues es gracias al límite que podemos distinguir un átomo de otro igualmente puede explicar la generación por acumulación de átomos y la corrupción a través de su disgregación la generación la corrupción y el movimiento general de todas las cosas se da de forma necesaria para los atomistas pues los átomos contienen el principio heliata del ser que tiene que ser y no puede ser de otro modo por eso se dice que el modelo atomista es determinista todo lo que ha ocurrido ocurre y ocurrirá en el universo está determinado por el movimiento de los átomos si bien el atomismo puede explicar la necesidad y la multiplicidad no puede explicar la diversidad por ejemplo entre los distintos materiales y las distintas formas que observamos en la naturaleza pues si todos los átomos son cualitativamente iguales ¿cómo es posible que estos mismos átomos formen diferentes materiales como el agua la madera la piedra o el aire? se propone que los átomos poseen distintas formas y según como se ordenen y se orienten formarán los distintos materiales sin embargo esta conjetura está hecha de modo accidental es algo ajeno a la concepción del átomo que tiene que ver con lo lleno y lo vacío y no desarrolla en lo absoluto la propuesta inicial en la medida en que todo el universo está construido a partir de átomos y estos átomos son efectivamente considerados materiales podríamos decir que los atomistas son materialistas por eso Hegel nos dice el átomo puede concebirse en un sentido material pero es a pesar de ello algo no sensible puramente intelectual por eso es que el atomismo tiene un parentesco más cercano con los heliatas como parménides que con los jonios como tales vámonos con los pros y contras el átomo es un concepto innovador y muy importante que avanza las concepciones anteriores sobre el ser y el no ser dando lugar a un nuevo concepto que Hegel llamó el ser determinado la teoría antigua del átomo permite explicar ciertos fenómenos mejor que teorías anteriores como la multiplicidad la generación y la corrupción en contra podemos decir que aunque se explica la multiplicidad la teoría no da para mostrar convincentemente como se da la diversidad de formas y figuras entre los distintos entes aunque se muestra la posibilidad de generación y corrupción no se muestra de una forma concluyente como es que los átomos se relacionan entre sí para formar o desfigurar las cosas para los atomistas puedes leer sus fragmentos en la obra de Bernabé su biografía en Diógenes Laercio el estudio académico que hace Gutrie en la historia de la filosofía griega el estudio dialéctico que hace de él Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía y la famosa tesis de Karl Marx la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro la escuela de los pluralistas busca responder a las preguntas hechas por el resto de las escuelas presocráticas sus explicaciones rescatan el viejo materialismo de los jonios contestan las refutaciones de los eleatas y dan respuesta al monismo de los atomistas Empédocles y Anaxágoras son los filósofos más representativos de la escuela de los pluralistas a esta escuela se le conoce así porque admiten por primera vez una pluralidad de principios como explicación del universo Empédocles nació en Agriguento en la Magna Grecia región que se encontraba bajo la influencia intelectual de los pitagóricos fue contemporáneo de Zenón de Elea y era un poco más joven que Anaxágoras a quien estudiaremos más tarde comenzaremos con Empédocles siguiendo el consejo de Aristóteles Empédocles es por su edad posterior a Anaxágoras pero anterior a él por sus obras se dice que Empédocles tenía una personalidad cautivadora gustaba de vestirse finamente y como a Pitágoras se le atribuían poderes y milagros cuenta la leyenda que al final de su vida decidió tirarse al volcán Etna para que así no quedara nada de su cuerpo mortal y se creyera en su divinidad sin embargo tuvo la mala suerte de que el volcán escupiera una de sus elegantes sandalias de bronce revelando así el engaño para toda la posteridad Empédocles propone que el universo está constituido de cuatro raíces o rizomas que pasarían a la historia con el nombre de elementos las cuatro raíces de Empédocles son el agua principio originalmente propuesto por Tales de Mileto el aire postulado por el también Jonio Anaximenes el fuego que simboliza la transformación y el devenir propuesto por Heráclito y la tierra que representa muy bien el ser inmóvil y permanente de los eleatas propuesto originalmente por Genófanes Estos cuatro elementos son muy conocidos pues hasta el día de hoy siguen apareciendo en la cultura popular en la astrología e incluso en la magia Esta pluralidad de principios permiten dar una explicación más convincente sobre la diversidad de los seres Según las diferentes proporciones de los elementos agua aire fuego y tierra se obtienen los diferentes materiales plantas y animales que nos rodean cada uno constituido en proporciones y combinaciones distintas Empédocles nota que estos elementos son pura materia simple y que sola por sí misma no genera ningún proceso o movimiento se necesita de algo distinto que eche a andar los procesos Empédocles propone que son el amor y el odio los principios que ponen a andar a la materia el amor congrega a los elementos el odio los separa así Empédocles propone un nuevo tipo de causa los presocráticos anteriores solamente habían propuesto a la materia como el principio de todas las cosas sin embargo la materia por sí misma es inerte e inmóvil Empédocles nota que algo ajeno a la materia debe de echar a andar las cosas y esto sería el amor y el odio como una causa adicional para explicar el devenir y el movimiento Anaxágoras era un poco más viejo que Empédocles y tiene la distinción de haber sido el primero en llevar la filosofía a Atenas pues huye de Jonia a propósito de la devastación generada por los persas Anaxágoras nació en Clasomene es el último de los filósofos presocráticos nacido en la Jonia y con él cerramos un capítulo en la historia de la filosofía y abrimos uno nuevo en Atenas fue recibido y acogido por el gran estadista Pericles y por un tiempo pudo dedicarse con tranquilidad a la filosofía y a las ciencias naturales haciendo grandes descubrimientos era famoso por predecir eclipses y por sus especulaciones en torno a los astros Anaxágoras creía que los planetas la luna y el sol debían estar formados de la misma sustancia natural que vemos en la tierra esto le valió el odio de los atenienses por renegar de los dioses y terminaron por exiliarlo los científicos contemporáneos nombraron un cráter de la luna en su honor Anaxágoras piensa que hay una pluralidad de principios sin embargo en lugar de proponer cuatro dice que hay una infinidad se trata de un número infinito de pequeñas partículas compuestas de infinidad de cosas que Anaxágoras llamó semillas y luego Aristóteles bautizó con el curioso nombre de homeomerías que significa partes homogéneas a diferencia del átomo del eusipo y demócrito las semillas de Anaxágoras pueden dividirse y agregarse infinitamente todos los objetos de la realidad están compuestos por estas semillas en una roca habría semillas de queso agua carne huesos etc lo que determina que este objeto sea una roca sería el hecho de que habría un mayor número de semillas de roca en su composición Anaxágoras parte de una observación importante cuando comemos un queso por ejemplo nuestro organismo lo transforma en nuestra carne y en nuestros huesos y por tanto tiene que haber algo en común entre la materia que forma al queso y lo que forma nuestro cuerpo la digestión no sería otra cosa que la absorción de lo homogéneo y la eliminación de lo heterogéneo cabe la pregunta que evita que estas semillas formadas de partes homogéneas se agreguen en una mezcla indiferenciada de cosas que se confundan unas con las otras en un cosmos parecido a un caldo de verduras Anaxágoras como Empédocles introduce un nuevo principio que es distinto a la materia para explicar lo anterior el nus que suele traducirse como mente entendimiento o razón provee de movimiento y de orden al cosmos pero ¿qué es este nus del que nos habla Anaxágoras? ¿es acaso la mente humana? Aristóteles nos refiere que Anaxágoras no lo tiene muy claro y que a veces se refiere al nus y a la mente como si fueran lo mismo y otras veces como si fueran algo distinto ¿podríamos pensar este nus como una mente pensante exterior al ser humano? ¿algo así como una razón universal que organizaría todo el cosmos? Hegel nos dice que esta interpretación nos echa a perder el modo de pensar de Anaxágoras y le priva de todo interés filosófico este nus no sería ni algo exterior ni algo interior ni es algo que se encuentre exclusivamente en el sujeto o en la realidad estas diferencias filosóficas de hecho todavía no se han formulado en los tiempos de Anaxágoras por lo que pensar de este modo sería un anacronismo conviene dice Hegel entender el nus como un entendimiento en un sentido muy vago y general Hegel ofrece un ejemplo para explicarlo los seres vivos procuran subsistir todos los seres vivos se rigen bajo esta misma lógica que siempre opera bajo un mismo principio general esta lógica es un principio que siempre se cumple y que sigue un mismo entendimiento este entendimiento sería el nus de Anaxágoras así como los seres vivos todas las cosas en el universo se rigen bajo sus propios principios el agua siempre se comporta como agua las rocas actúan como rocas las plantas como plantas y los animales como animales cada cosa sigue su propio patrón y tiene una misma lógica dicho de forma simple Anaxágoras reconoce que todas las cosas se rigen siempre bajo los mismos principios hay reglas principios y géneros que rigen a todo el universo el nus representa la lógica que siguen todas las cosas con lo anterior los pluralistas colocan el verdadero principio del universo como algo fuera o ajeno de lo material no obstante este descubrimiento ellos no lograron reconocer los alcances de su propio pensamiento así lo cuenta Platón en su diálogo Fedón donde se narra que Sócrates al haberse enterado de que Anaxágoras proponía que la inteligencia regía todas las cosas buscó y leyó uno de los manuscritos de Anaxágoras con gran entusiasmo para llevarse la sorpresa y el chasco que Anaxágoras no era congruente con su propio pensamiento y en lugar de explicar los fenómenos naturales a través del nus o el entendimiento se obstinaba en explicarlo todo con su materialista teoría de las semillas vámonos con los pros y contras a favor de los pluralistas podemos decir que son los primeros en proponer una diversidad de causas materiales los cuatro elementos de Empédocles y las semillas de Anaxágoras explican mejor que teorías anteriores el problema de la diversidad de las cosas los pluralistas presentan un nuevo tipo de causa adicional y externa a la materia que explica el movimiento y el orden del universo para Empédocles esto sería el amor y el odio y para Anaxágoras sería el nus o el entendimiento pero su explicación sobre el funcionamiento de estos mecanismos no es del todo convincente el pluralismo batalla con explicar la unidad de cada cosa en su propio género curiosamente Anaxágoras da con la salida de este problema pero no logra ver las implicaciones de su descubrimiento y regresa a las explicaciones de los procesos naturales a través del materialismo utilizando su teoría de las semillas así como Anaxágoras llevó la filosofía de Jonia a Atenas así también conduce el pensamiento filosófico del materialismo a un nuevo plano intelectual después de él la filosofía ya no será la misma y no serán suficientes las explicaciones físicas de los antiguos presocráticos para los pluralistas puedes leer sus fragmentos en la obra de Bernabé su biografía en Diógenes Laercio los estudios académicos que hace Goutier Kirk Revin Schofield y Jaeger así como el estudio dialéctico que hace Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía El periodo de los sofistas representa el último momento de la filosofía presocrática debido a que son presentados en los diálogos de Platón como los antagonistas de Sócrates los sofistas se ganaron una muy mala fama al punto de que algunos los calificaron como embusteros o charlatanes sin embargo los sofistas poseían un gran conocimiento y deben ser considerados como pensadores de pleno derecho los sofistas fueron los grandes educadores de Grecia reconocieron y dieron a conocer el valor de la cultura su labor consistía en visitar las diferentes ciudades griegas y educar a los jóvenes o a todos aquellos que solicitaran sus servicios en este sentido la labor de los sofistas era más cercana a lo que hicieron los poetas como Homero y Hesiodo que lo realizado por los filósofos físicos pues más que indagar sobre nuevas teorías acerca del cosmos su trabajo se caracterizaba por enseñar y dar a conocer la cultura más que por investigar la palabra sofista se traduce como sabio y se distinguían por tener una gran habilidad retórica los sofistas cobraban por sus enseñanzas y se dice que algunos llegaron a acumular grandes riquezas vestían y vivían muy bien y eran las personas con la más amplia cultura de toda la región el arte de la retórica adquirió un valor muy importante por aquella época debido a que la democracia como forma de gobierno exigía que los ciudadanos defendieran públicamente los asuntos de la ciudad por ese motivo eran muy socorrida las enseñanzas de los sofistas quienes se jactaban de poder enseñar el arte de la retórica a cualquier ciudadano los sofistas se creían capaces de defender cualquier argumento aun si este fuera un argumento falso se decía que los sofistas eran capaces de hacer fuerte el argumento más débil por esta razón los sofistas no creían que existiera una verdad intrínseca en la realidad sino que la verdad dependía del modo en que cada uno defendiera un argumento para ellos no existe la verdad objetiva sino que cada individuo construye y defiende su propia verdad Protágoras el más famoso de los sofistas nació en Abdera la misma ciudad de su maestro Demócrito cuenta la leyenda que Protágoras trabajaba cargando leños y que Demócrito al ver cómo ataba los nudos con gran precisión matemática dedujo que debía tener una gran inteligencia y lo adoptó como discípulo Protágoras se distanció rápidamente de las especulaciones de su maestro Demócrito y se dedicó más a los temas de índole práctica como la ética y la política la más célebre máxima de Protágoras era el hombre es la medida de todas las cosas se dice que esta máxima es el origen del relativismo para Protágoras cada individuo determina lo que es verdadero para sí mismo y así toda verdad es relativa para cada hombre que la sostiene Protágoras ponía el siguiente ejemplo cuando sopla el viento unos tiemblan y otros no debido a que no todos tiemblan con el mismo viento no podemos pues afirmar que el viento sea en sí mismo frío sino que esto depende de la percepción que unos tienen y que otros no el relativismo es la posición que sostiene que no existe una verdad ni validez universal sino que solo poseemos puntos de vista particulares con una validez subjetiva se resume en la frase coloquial todo es relativo del relativismo se desprende otra posición que es el escepticismo el escepticismo filosófico es una posición centrada en la duda y que en su versión más extrema propone que no es posible tener un conocimiento certero sobre ninguna cosa se cuenta que Protágoras es el autor de una paradoja el sofista acogió a un alumno de abogacía con quien hizo un trato el discípulo no pagaría su educación hasta que terminara sus estudios y una vez que hubiera ganado su primer caso en los tribunales al terminar de estudiar el alumno nunca quiso ejercer su profesión por lo que Protágoras harto de la situación lo demandó en los tribunales allí Protágoras argumentó lo siguiente si el alumno ganaba el caso entonces tenía derecho a cobrarle sus honorarios pues según el trato establecido el pupilo habría ganado su primer caso en los tribunales si el alumno perdía el caso también se le debería pagar a Protágoras dado que el tribunal habría fallado en favor del sofista vemos que sin importar cualquiera de las dos opciones ganara o perdiera Protágoras estaría en su derecho de cobrar por sus servicios este es un ejemplo clásico de la forma de razonamiento de los sofistas Gorgias fue otro famoso sofista nacido en Leontino y discípulo de Empédocles Gorgias defendió un escepticismo radical al punto que se le podría considerar incluso un nihilista Gorgias tiene tres célebres afirmaciones la primera nada existe la segunda si algo existiera no lo podríamos conocer y la tercera si lo pudiéramos conocer no podríamos comunicarlo Gorgias defiende esta posición a partir de argumentos que fueron descartados por Platón y Aristóteles como sofismas los sofismas son argumentos falsos o capciosos que se pretenden hacer pasar como verdaderos además de Protágoras y Gorgias existieron muchos otros sofistas como Pródico Hipias Trasímaco o Calicles conocemos a estos sofistas por la caracterización que hizo Platón de ellos en sus diálogos allí los presentaba como los rivales intelectuales de Sócrates por este motivo no fueron representados con muy buena luz y solo hasta a tiempos recientes ha sido revalorada la figura del sofista pros y contras a favor de los sofistas podemos decir que llevan la reflexión filosófica al ámbito de la cultura y de los asuntos prácticos del hombre como la ética y la política se preocuparon de los asuntos que más importaba a los ciudadanos y llevaron esta reflexión a la ciudad sin embargo en su contra diremos que dejaron a un lado la investigación sobre el universo y la naturaleza de la realidad su argumentación es subjetiva no considera que exista una sola verdad y consideran que cada individuo determina por sí mismo lo verdadero los sofistas hicieron un gran énfasis en los asuntos de la cultura y de la vida cotidiana se podría decir que los sofistas fueron los primeros en ocuparse primordialmente en los asuntos humanos más que en los asuntos de la naturaleza y el cosmos sin embargo su argumentación siempre se basó en el punto de vista de un individuo particular lo que sacrifica la posibilidad de un conocimiento objetivo Sócrates quien fue contemporáneo de los sofistas rescató este interés por lo humano sin embargo Sócrates defiende la posibilidad de un conocimiento universal que no depende del punto de vista de un solo individuo para los sofistas puedes leer la biografía de Protágoras en Diógenes Laercio y en ese mismo texto vida de los filósofos más ilustres editado por Porrúa también encontrarás la vida de los sofistas de Filóstrato Igualmente puedes leer el estudio académico que hace Gautier y Jäger en sus respectivas obras así como el análisis dialéctico que hace de los sofistas Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía Este ya se encuentra en el segundo tomo Estos videos han seguido las lecciones de historia de la filosofía de Hegel y para el día de hoy ya hemos terminado el primer tomo Si ya hemos hablado de los presocráticos en los otros videos en el video de hoy quisiera hablar de la manera en que Hegel acomoda y relaciona a los distintos autores Hegel propone una comprensión dialéctica para entender la historia de la filosofía Para Hegel la dialéctica es un método que opera a través de la relación entre los distintos contrarios Para proponer este sistema Hegel se inspiró entre otros lugares y pensadores en uno de los presocráticos Heráclito La oposición y la suma de los contrarios en la dialéctica se refleja en el modo en que cada nuevo pensador es posible gracias a la existencia de posiciones anteriores Desde su nacimiento la filosofía comienza como una crítica a la narración y a la tradición mitológica Los Jonios no creen que los dioses son el origen y el fundamento del universo sino que esto puede explicarse a través de la observación de la naturaleza y del uso del pensamiento lógico Los Jonios proponen un único principio material llamado Arjé capaz de explicar el fundamento de toda la realidad El primero de los filósofos Tales de Mileto postula el agua Anaximandro propone lo que no tiene límites o apeirón y Anaximenes el aire Por ser estos principios materiales se les considera a los Jonios materialistas Hay que decir que este adjetivo no fue utilizado ni conocido en este tiempo sino que les fue atribuido por pensadores posteriores Es por esta razón que se debe usar este concepto con mucho cuidado Un ejemplo fue Karl Marx quien hizo su tesis doctoral en el materialismo antiguo En oposición al materialismo de los Jonios Pitágoras sitúa el fundamento de la naturaleza en entes de pensamiento aquellos que usamos para contar es decir los números Pitágoras observa que todo o cuanto existe posee una cantidad y que muchos fenómenos pueden explicarse a través de las matemáticas A la explicación del cosmos a través de un principio que no es material Hegel le da el nombre también provisional y equívoco de intelectualismo A partir de este momento la filosofía presocrática se moverá como un péndulo entre estos dos extremos materialismo e intelectualismo Los heliatas desarrollaron una postura intelectualista aún más extrema que la de los pitagóricos ellos conducen la idea de los entes de cantidad a la cualidad siendo la existencia el ser la cualidad por excelencia Parménides de Elea propone que toda la realidad se reduce al concepto de ser y su discípulo Zenón de Elea aportó argumentos para defenderlo en forma de paradojas para los heliatas la realidad es estática allí no puede haber cambio ni movimiento a esta postura se opone Heráclito quien propone justamente lo contrario nuestra realidad está caracterizada por el cambio perpetuo en la naturaleza y en nosotros mismos esta idea pasó a la historia con el nombre de devenir el fuego es el principio material que simboliza la posición de Heráclito pues se trata de un elemento transformador observamos aquí que el péndulo dialéctico de la historia de la filosofía retorna con Heráclito al materialismo el atomismo propone que la realidad está formada por diminutas partículas inseparables llamadas átomos los átomos están llenos de la categoría del ser la misma de la cual hablaban los heliatas lo que separa a los distintos átomos es el vacío que se comprende bajo la categoría de no ser para los atomistas la realidad está constituida a partir de lo lleno y lo vacío del ser y del no ser la base del atomismo son los conceptos de ser y no ser por lo que el atomismo comienza como un intelectualismo no obstante los átomos son materiales y como todo está formado de átomos la realidad atomista es totalmente material el atomismo parte de una noción intelectualista y llega a una conclusión materialista como puede verse estos adjetivos son insuficientes para explicar algunas posturas filosóficas pero a pesar de esta imperfección estos conceptos nos ayudan a comprender el movimiento de un contrario a otro los pluralistas como Empédocles y Anaxágoras convienen con los atomistas que la realidad debería estar constituida de una inmensidad de diminutas partículas pero a diferencia de ellos consideran que cada una de las partículas está hecha de distintas cualidades esto da lugar a una pluralidad de elementos Empédocles fue el primero en proponer cuatro raíces diferentes de la realidad los célebres cuatro elementos aire agua fuego y tierra luego Anaxágoras propone sus semillas llamadas por Aristóteles homeomerías constituidas por una infinidad de elementos como base de toda la realidad los pluralistas no se conforman con explicar la realidad a través de una sola causa material sino que además de los distintos elementos debe existir una causa adicional que ordene a la materia los pluralistas fueron los primeros en proponer una causa ajena y adicional a la materia para explicar la realidad Empédocles propone que el amor y el odio son los encargados de unir y separar los elementos y Anaxágoras propone el nus o entendimiento los sofistas adoptan esta propuesta para ellos es el entendimiento el principio fundamental de la realidad pero no un entendimiento universal y objetivo sino el pensamiento particular y subjetivo de cada individuo para los sofistas como protágoras el hombre es decir cada individuo es la medida de todas las cosas los sofistas proponen que no existe una verdad universal sino que cada persona a través de su entendimiento define por sí mismo lo que es verdadero los sofistas fueron los primeros en apartarse de una investigación sobre las causas de la naturaleza y se ocupan de los problemas que importan a cada hombre del materialismo jonio al intelectualismo pitagórico del mundo estático eleata al cambio perpetuo de heráclito del átomo intelectual a los elementos materialistas del pluralismo del entendimiento universal y eterno de anaxágoras al entendimiento particular de los sofistas observamos como la historia de la filosofía se mueve a través de opuestos y la dialéctica es la herramienta que nos permite comprender mejor esta historia la dialéctica enseña que ningún pensador está aislado cada uno es la respuesta de preocupaciones anteriores y la base para preguntas futuras el periodo presocrático que se extiende por poco más de dos siglos va desde el paso del mito a logos hasta complejas soluciones sobre el origen del universo y reflexiones sobre la realidad humana es en este contexto que aparecerá la figura de Sócrates que une el pensamiento universal de los presocráticos naturalistas o físicos con la posición humanista que proponen los sofistas para entender la dialéctica de los presocráticos pues conviene leer todo el primer tomo de las lecciones sobre la historia de la filosofía y los primeros capítulos sobre los sofistas que encontrarás en el segundo tomo igualmente en la introducción de Sócrates encontrarás un resumen de todo el movimiento presocrático y conviene también revisar la introducción que se encuentra en el primer tomo no sería exagerado decir que Sócrates Platón y Aristóteles fueron los filósofos más importantes de la antigüedad y quizás los más influyentes de toda la historia de la filosofía su pensamiento no sólo influyó a incontables autores sino que además contribuyó al desarrollo de infinidad de disciplinas y saberes como la ética la política todas las ciencias e incluso la religión Sócrates fue maestro de Platón quien a su vez tuvo por discípulo Aristóteles hijo de un escultor y una partera Sócrates de Atenas participó como soldado oplita en las guerras del Peloponeso contra los espartanos cuando era joven Sócrates gustaba de entablar conversación con todos los ciudadanos de Atenas se dedicaba a hacerles cuestionamientos para que cada uno de ellos alcanzara por sí mismo un conocimiento más certero Sócrates se reconocía ignorante para que sus interlocutores pudieran expresar sus opiniones sin ningún temor su frase más conocida se refiere a esto yo sólo sé que no sé nada el interés principal de Sócrates era indagar sobre el bien y la virtud por lo que sus preocupaciones giraron alrededor de los temas ético y político por esta razón Sócrates es considerado por muchos el padre de la ética sus continuos cuestionamientos terminaron por incomodar a los poderosos y se le llevó a juicio con los cargos de corromper a la juventud y negar a los dioses aunque Sócrates logró probar en el juzgado su inocencia se le condenó a muerte bebiendo el veneno de la planta de la cicuta aunque Sócrates no estaba de acuerdo con el veredicto decidió cumplir con su condena porque faltar a las leyes de la ciudad hubiera sido una injusticia además Sócrates creía que el cuerpo era una prisión por lo que la condena le estaba haciendo un favor liberando a su alma y llevándola a la inmortalidad Sócrates no escribió ninguna obra pues consideraba superior el discurso que la escritura conocemos su pensamiento gracias al trabajo de sus discípulos de los que destaca el más célebre de todos ellos Platón el verdadero nombre de Platón era Aristocles Platón era el apodo con el que se le conocía por poseer una espalda muy ancha y con ese apodo pasó a la historia cuando era joven conoció a Sócrates y fue testigo de su juicio y muerte Platón recaba lo sucedido en sus célebres diálogos allí redactó su filosofía donde Sócrates es el personaje principal y que se dedica a interrogar a los ciudadanos y proponer sus teorías los títulos de los diálogos suelen llevar el nombre del interlocutor principal como el Parménides donde un joven Sócrates discute con el célebre filósofo presocrático los diálogos de juventud de Platón presentan las posiciones de Sócrates y relatan los últimos momentos de su vida los diálogos de madurez aunque siguen empleando la figura de Sócrates como personaje principal presentan más bien la teoría platónica Platón continúa con las elaboraciones éticas y políticas iniciadas por su maestro pero también se preocupó por otras áreas como la cosmología la epistemología la metafísica la teología entre otras Platón introdujo su célebre teoría del mundo de las ideas como una respuesta cosmológica a los problemas presentados por los presocráticos y también imaginó una sociedad ideal y utópica como lo plasmó en su famosa obra La República la filosofía platónica influyó en el modo en el que el ser humano se concibe a sí mismo durante siglos su legado en la cultura occidental se deja sentir tanto en el pensamiento científico y humanista pero también influyó la cultura occidental a través de la religión pues las religiones monoteístas que son el cristianismo el judaísmo y el islam recibieron todas una importante influencia platónica el legado de Platón en la cultura occidental es apabullante al punto que el pensador inglés Alfred North Whitehead dijo que toda la tradición filosófica europea no es sino una serie de notas al pie de página sobre Platón Platón fundó una escuela filosófica conocida como la Academia que logró sobrevivir casi ocho siglos en una u otra configuración el estudiante más célebre de Platón fue Aristóteles nacido en la región de Macedonia cercana a Grecia precisamente en la villa de Estagira motivo por el cual a Aristóteles se le suele llamar el Estagirita Aristóteles estudió en la academia por 20 años hasta la muerte de Platón entonces la abandonó porque su cuidado fue encomendado a Espeucipo sobrino de Platón regresó a Macedonia donde fue el maestro de otro gran personaje de la historia Alejandro Magno el célebre comandante que llegó a conquistar todo el mundo conocido con los años Aristóteles regresó a Atenas y allí fundó su propia escuela Eliseo a los discípulos de Aristóteles se les llamaba peripatéticos porque según la leyenda solían conducir sus lecciones mientras caminaban el legado intelectual de Aristóteles es inagotable y alcanzó una influencia notable sobre el pensamiento occidental se podría decir que la ciencia fue aristotélica por más de mil años hasta la llegada del renacimiento es reconocido como el padre de al menos dos disciplinas la lógica y la biología y no hay un campo del saber antiguo que Aristóteles no hubiera tenido una opinión educada como en la metafísica la filosofía de la ciencia la física la ética la política la retórica la estética la astronomía tan solo por mencionar algunos el legado de Aristóteles se aprecia en todas las épocas de la humanidad y en una inmensidad de autores posteriores el contenido de la filosofía de estos tres autores es muy grande por lo cual dedicaremos toda una serie de videos para estudiarlos no obstante recomiendo que tengamos presente lo que hicieron los presocráticos ya que de alguna u otra manera Sócrates Platón y Aristóteles se encuentran en discusión y en diálogo con los antiguos pensadores vamos a las recomendaciones bibliográficas recuerda que nada sustituye la lectura de los textos quiero agradecer al doctor Roberto Rivadeneira experto en Platón por su ayuda en la construcción de esta bibliografía para esta sección introductoria te recomiendo algunas obras monográficas o de consulta que te ayudarán a entender mejor el pensamiento de Sócrates y Platón y te recuerdo que Aristóteles lo veremos en nuestro siguiente episodio como recomendaciones tenemos Platón y la Academia de Jan Brun Platón los seis grandes temas de su filosofía de Antonio Gómez Robledo el pensamiento de Platón de Grube así como el pensamiento de Platón de Nuño y el pensamiento de Sócrates de Taylor como historia de la filosofía especializada tenemos a Gutrie en el volumen 3 y 4 trabaja a Sócrates y a Platón y la lectura integrada de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel el método socrático también es conocido como mayéutica la mayéutica significa etimológicamente parir o hacer nacer con trabajo Sócrates es el primero de los tres grandes filósofos de la antigüedad se distinguía por querer hacer reflexionar a sus contemporáneos pero para hacerlo sin intimidarlos se valió del método de la mayéutica la actitud que toma Sócrates para dialogar con sus contemporáneos es conocida como ironía socrática Sócrates se presentaba como un ignorante que no conocía nada al respecto de un tema y que le hacía preguntas a su interlocutor para que él le contestara lo que creyera sobre algún concepto en particular Sócrates se preguntaba sobre la belleza sobre la virtud sobre el amor sobre las ideas sobre el estado y sobre muchas otras cosas más pero la idea de Sócrates nunca fue imponer su teoría sobre los demás sino dejar que cada quien descubriera la verdad por sí mismo y Sócrates funcionaba como una especie de partera o de comadrona como él mismo lo decía porque intentaba que las ideas nacieran en los demás sin su intervención o con una intervención mínima para recordar lo que es la ironía socrática conviene recordar lo que era la más famosa frase de Sócrates yo solo sé que no sé nada esta frase puede malinterpretarse Sócrates no era ningún tonto ni ningún ignorante sino que se refiere más bien a la actitud que se debe tener hacia el conocimiento ya que no importa que tanto conozcamos hayamos leído o lo que sea siempre es posible asombrarnos y encontrar algo que no habíamos visto antes y la única forma para reconocer un conocimiento nuevo es asumir que uno no sabe nada la frase yo solo sé que no sé nada no es una falsa modestia o algo por el estilo sino que es una actitud que se debe de tomar siempre ante todo conocimiento y ante cualquier interlocutor sin importar si este interlocutor tiene grandes credenciales o no siempre uno debe de asumir la ignorancia propia para así poder estar abierto a nuevo conocimiento si llegamos a una discusión con una mente dispuesta y libre de prejuicios es más fácil que conozcamos y aceptemos nuevas ideas mientras que si pretendemos ya saberlo todo corremos el riesgo de no aceptar nada que no esté de acuerdo con nuestra actual visión del mundo por eso es importante adoptar esta actitud socrática en cualquier intercambio intelectual y así como Sócrates adoptaba esta actitud para sí mismo pedía que sus interlocutores tuvieran la misma disposición para que juntos construyeran un conocimiento nuevo a partir de la discusión es por esto que Sócrates se asociaba con la profesión de la partera que convenientemente era la profesión de su madre finalmente Sócrates nos recuerda la importancia de la capacidad de asombro el filósofo siempre debe de acercarse a la realidad y hacia cualquier fenómeno interno o externo con la misma ingenuidad con la que un niño por ejemplo conoce las cosas por primera vez cuando somos niños nos asombramos de todas las cosas ya que no las conocemos y conforme vamos creciendo a través del hábito y la experiencia las cosas dejan de asombrarnos Sócrates nos pide que no perdamos esa capacidad de asombro y que veamos las cosas siempre con ojos nuevos a pesar de que ya las conozcamos esto nos permitirá encontrar cosas nuevas que antes quizás no habíamos notado así pues estas son tres de las características más importantes del método socrático la ironía la mayéutica que significa parir las ideas y la capacidad de asombro como puede verse aquí todavía no estamos desplegando ninguna teoría sobre Sócrates ni nada de lo que pensaba sino más bien una actitud que tenemos que tener hacia el conocimiento y esto es muy importante ya que si tenemos una actitud adecuada es más fácil encontrar nuevas ideas Sócrates contradice a los sofistas que se jactaban de tener una opinión de cualquier tema e incluso de poder defender cualquier argumento Sócrates por el contrario asume que no sabe nada y no se cree capaz de defender cualquier cosa como hacían los sofistas este cambio de actitud respecto al conocimiento va a dejar una huella muy profunda y va a definir que debería ser la actitud filosófica a partir de entonces en buena parte de los diálogos de Platón donde Sócrates es el personaje principal él se encuentra discutiendo con los sofistas y haciéndoles mostrar que una actitud humilde respecto al conocimiento a veces es mucho mejor que un argumento muy complicado o que tener todos los datos correctos sobre algún tema y por esta razón Sócrates es una figura muy admirada en la historia de la filosofía no solamente por su pensamiento sino también por cómo asumió la labor filosófica para comenzar con Sócrates lo mejor es empezar con los diálogos la apología y el critón de Platón el método socrático aparece a todo lo largo y ancho de los diálogos platónicos pero dos lugares donde puedes observarlo con particularidad es en el Menón y en el Gorgias también puedes consultar la comedia de Aristófanes Las nubes donde se burla de Sócrates una buena obra introductoria es el pensamiento de Sócrates de Taylor y consultar la historia de la filosofía griega de Gautier así como las lecciones sobre la historia de la filosofía en su apartado del método socrático de Hegel Sócrates Sócrates se encuentra dialogando con los sofistas los sofistas pensaban que todo era relativo a la opinión de cada individuo y que no tenía caso buscar por verdades universales Sócrates será una respuesta a estos pensamientos él no cree como los sofistas que todo sea relativo sino que el bien tiene un principio universal sin embargo este principio universal no está dado ni por los dioses como creía la mayor parte de la población en aquel tiempo ni tampoco las leyes decían propiamente lo que es bueno sino que cada persona cada ser humano descubre el bien por sí mismo en su conciencia esto para nosotros nos puede parecer una trivialidad ya que está asumido en nuestra cultura sin embargo en el tiempo de Sócrates el bien estaba determinado por los designios de los dioses que podían leerse en las profecías de los oráculos los antiguos griegos asistían al oráculo o a otros actos de adivinación para descubrir qué es lo que tenían que hacer en su vida cotidiana y se cuenta que decisiones muy importantes no podían llevarse a cabo si no eran consultadas antes con los oráculos en cambio Sócrates piensa que el bien emana de la conciencia cada uno de nosotros puede determinar lo bueno y lo malo haciendo una introspección Sócrates no le gustaba decir qué era lo bueno sino que interrogaba a sus interlocutores para que ellos mismos descubrieran lo que es bueno por sí mismos cada hombre crea su máxima de moralidad en su interior y esta máxima de moral no es algo particular no puede ser que algo sea bueno para una persona y malo para otra esto no es relativo sino que todos encontramos en nuestra conciencia la misma verdad la moralidad no estaría así dada por algo que es exterior al hombre sino que esto se descubre en su interior a partir de esto Platón pensará que todos los hombres participan de la misma idea del bien en nuestro interior descubrimos una misma verdad que es efectiva para todos los seres humanos Sócrates no sabía muy bien cómo explicar esto a sus contemporáneos y decía que él estaba poseído por un daimon un espíritu o un genio que le decía lo que era bueno y lo que era malo esto no debe tomarse como algo mágico o religioso sino que era una expresión metafórica para explicar que el bien no pertenece solamente a nuestras opiniones más personales sino que se trata de algo más y que todos compartimos de esa idea el bien será para Sócrates un conocimiento racional al que todos podemos acercarnos sin embargo Sócrates lleva muy lejos esto ya que propone que el bien es particularmente un conocimiento si el bien es un conocimiento esto implicaría que una vez que se posee no se podría fallar jamás y que siempre se haría lo correcto Aristóteles va a criticar esta postura que en nuestros días es conocida como intelectualismo moral si Sócrates tuviera razón entonces los sabios serían perfectos ya que siempre cometerían las acciones correctas debido a que poseen el conocimiento del bien observamos que esto no es verdad ya que no importa si uno es un sabio o un ignorante uno siempre puede cometer errores e incluso voluntariamente hacer un acto de maldad Aristóteles critica a Sócrates de este modo y concluye que el bien no puede ser un conocimiento y que no solamente implica la parte racional de nuestra alma sino que para hacer el bien también vale la voluntad una persona puede saber lo que es bueno y lo que es malo y aún así por negligencia o por un simple acto de maldad podría decidir no realizar la acción buena no importa qué tan sabia sea una persona cualquiera de nosotros puede decidir en cualquier momento no hacer el bien por cualquier razón lo cual contradice la teoría de Sócrates sin embargo Sócrates hace un descubrimiento muy importante y es que todos podemos encontrar en nuestro interior lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de que nos lo diga la religión o las instituciones jurídicas y mucho menos las supersticiones es por esta razón que Sócrates es considerado por muchos el padre de la ética y es el fundamento para muchas ciencias y disciplinas de nuestro tiempo la idea del bien aparece en muchas de las obras de Platón referidas a Sócrates y casi todos los diálogos o en muchísimos pasajes hay referencias a esta idea por lo que la recomendación de diálogos que aquí te hago simplemente es una muestra muy pequeña de todos los lugares donde se refiere la idea del bien sin embargo como recomendaciones tienes los diálogos del Protágoras el banquete o simposio y en la república revisar el pensamiento de Sócrates de Taylor así como la historia de la filosofía griega de Goutier y las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel donde habla del principio de lo bueno hablaremos de el juicio y la muerte de Sócrates conocemos al respecto gracias a los textos de sus discípulos Genofonte y Platón ambos escriben textos que narran la suerte de Sócrates que llevan el mismo nombre apología de Sócrates como saben apología significa defensa adicionalmente Platón escribió otro texto importante el Critón el Critón continúa con la historia de Sócrates después de su juicio y relata lo que acontece en la prisión y los momentos antes de su muerte algunos ciudadanos de Atenas cansados de los continuos cuestionamientos que hace Sócrates a la población e incluso a la democracia deciden llevarlo a juicio a Sócrates se le acusa de dos cargos introducir nuevos dioses y corromper a la juventud Sócrates decía que escuchaba la voz de un daimon o de un genio que le decía lo que era bueno y lo que era malo esto fue interpretado por los atenienses como la introducción de un nuevo dios y se le acusaba de impiedad ya que un nuevo dios podría implicar el olvido de los viejos dioses Sócrates se defiende diciendo que todos le han visto llevar las ofrendas a los dioses convencionales como cualquier otro buen ciudadano ateniense y que el hecho de que se introduzca un nuevo dios no implicaba ningún acto de impiedad la segunda acusación se relacionaba con la corrupción de los jóvenes uno de los acusadores llamado Anito decía que Sócrates lo había convencido de abandonar el oficio de la familia como curtidor de pieles y que le insistía que se dedicara a profesiones y actividades más nobles especialmente la filosofía este consejo de Sócrates atentaba contra la opinión de su padre y de su familia y se le acusaba a Sócrates que él promovía que los jóvenes desobedecieran a sus padres incluso el más famoso de los comediantes antiguos Aristófanes en una de sus obras relata precisamente esto como Sócrates al enseñarle a argumentar a los jóvenes estos se aprovechaban de esta capacidad para no obedecer más a sus padres se encuentran muchas lecturas en las historias de la filosofía que relatan que el juicio de Sócrates fue una farsa y que los cargos que se llegaron a imputar provenían más bien de la animadversión y el odio que tenían los atenienses contra Sócrates que de cargos reales sin embargo Hegel en sus lecciones de historia de la filosofía nos comenta que los cargos que se le realizan a Sócrates son muy graves dentro del contexto ateniense para los antiguos griegos la creencia en los dioses no era un asunto personal sino incluso social y estatal los dioses antiguos daban identidad a los ciudadanos griegos y considerarse ateniense implicaba creer en los antiguos dioses incluso para los antiguos no se podía separar lo estatal de lo religioso el mismo nombre de la ciudad Atenas revela lo relacionado que estaba la divinidad con lo político creer en la diosa Atenas era lo mismo que creer en la ciudad y por eso este cargo de impiedad era tan grave igualmente la obediencia hacia los padres en aquel tiempo era incuestionable Hegel tiene una opinión distinta a lo que muchos otros han comentado del juicio de Sócrates donde dicen que Sócrates era inocente quizás para nuestro punto de vista moderno el hecho de tener otras creencias u otros dioses o el simple hecho de no obedecer sin ningún cuestionamiento a los padres no debería ser tema de un juicio político ni mucho menos debería de acarrear la pena de muerte sin embargo Hegel defiende que en esto se estaban jugando los griegos su propia visión del mundo y de la sociedad y que si esto era cuestionado muchas otras cosas dejarían de tener sentido Hegel a diferencia de muchos otros pensadores dice que Sócrates era culpable de estos cargos ya que en efecto estaba introduciendo un nuevo principio moral a las costumbres de Atenas el principio de la conciencia interior a través del genio o del daimon y que esto hacía que los jóvenes y todos los ciudadanos de Atenas pensaran por sí mismo y cuestionaran las leyes y las convenciones de su tiempo ahora bien con esto Hegel no está diciendo que entonces los atenienses estaban en lo correcto y Sócrates estaba equivocado y era un corruptor de la sociedad lo que está diciendo Hegel es que Sócrates introduce una nueva comprensión de la moralidad que hasta entonces no se tenía ninguna idea en Atenas ni en ninguna parte del mundo esta nueva comprensión de la moralidad no estaba basada en las costumbres sino que la moralidad socrática apela a la conciencia interior algo que para nosotros nos parece muy común pero que es algo que en aquel entonces no se tenía ninguna idea los antiguos griegos extraían su idea de la moralidad a través de la mitología de las leyes y lo que decían los padres pero nunca nacía de una reflexión interior de un individuo en este sentido Hegel dice que los atenienses estaban en lo correcto en encontrar culpable a Sócrates ya que en ese momento no se tenía ninguna idea de aquella moralidad pensar que los atenienses eran malos y Sócrates era bueno implica no entender muy bien lo que se comprendía por ética y moral en aquel tiempo ya que entonces la bondad no emanaba de la conciencia sino como ya hemos dicho de las costumbres y de las leyes de la ciudad así como en la creencia por todos los ciudadanos de los mismos dioses sin embargo Hegel señala un atenuante y es que el cargo de la pena de muerte fue excesivo cuando se les hacía saber a los juzgados que eran culpables se les daba la concesión de que ellos mismos escogieran su propia condena y como Sócrates se pensaba inocente él dijo que su condena debía ser el recibir una dieta de por vida y vivir en los mejores aposentos de la ciudad de Atenas esto creó mucho más odio y rencor y Sócrates fue finalmente condenado a beber la cicuta hecho de una planta venenosa con el tiempo los atenienses se arrepintieron del haber enjuiciado y haber sentenciado a muerte a Sócrates sin embargo el daño ya estaba hecho la aparición de Sócrates nos dice Hegel no solamente supone la aparición de un nuevo filósofo en la historia sino la desaparición completa de un viejo estilo de vida dice Hegel que con las reflexiones de Sócrates dejó de tener sentido la piedad casi fanática que tenían los atenienses en las convenciones antiguas de la ciudad y se siembra ahí la semilla de la moralidad basada en la reflexión interior con esto el espíritu antiguo comienza a desaparecer y la misma sociedad entra en decadencia Hegel relaciona lo que sucede históricamente con la ciudad de Atenas que primero se va a enfrascar en una guerra con los espartanos y después será conquistada como una señal del fin de aquel bello espíritu antiguo lo que mantenía entrelazada a la sociedad ateniense era la creencia en estas convenciones que se habían mantenido por siglos y que Sócrates a través de sus cuestionamientos los pone en tela de juicio Hegel dice que el juicio de Sócrates constituye una verdadera tragedia en el sentido más literario del término y la compara con la tragedia antigua de Antígona escrita por Sófocles en la tragedia de Antígona se cuenta la historia de una rebelión y de una traición dos hermanos que aspiraban por el trono de Tebas entran en guerra y se matan mutuamente al ser considerados traidores se les prohíbe tener una sepultura honorable siguiendo las leyes de la ciudad sin embargo su hermana Antígona decide sepultarlos debido a que esto era muy importante ya que sin la sepultura según las creencias de los griegos ellos no podían aspirar a vivir en el otro mundo al hacer esto Antígona está confrontada con dos concepciones de la moralidad la de seguir las leyes de la ciudad o la de darle justa sepultura a su hermano como puede verse Antígona no se encuentra entre el bien y el mal sino entre dos concepciones de lo que es bueno esto es similar a lo que sucede en la historia de Sócrates donde se enfrenta la concepción tradicional de los griegos que fue muy importante y que llevó a la ciudad de Atenas a su máximo esplendor y sin la cual el mismo Sócrates no hubiera podido vivir o prosperar pero por el otro lado Sócrates apunta a una nueva comprensión de la moralidad que implica la reflexión de la conciencia interior y el cuestionamiento de todas las cosas para mejorar como individuo dice Hegel que ambas cosas son buenas y nobles y la tragedia acontece cuando se encuentran estas dos comprensiones que son irreconciliables sin embargo esta tragedia debía acontecer de este modo para que en la historia se diera lugar una nueva comprensión de la moral y de la conciencia interior mientras que los griegos pensaban que el individuo debía estar atado a las costumbres y lo que él consideraba bueno solo era tal por lo que las tradiciones la familia y la sociedad decía nosotros hoy en día comprendemos que estas costumbres y tradiciones no están peleadas sino que están relacionadas con la conciencia interior de cada quien que incluso en el terreno político las instituciones emanan de la conciencia y de la voluntad popular bajo los ojos atenienses Sócrates era efectivamente culpable y supuso la desintegración del espíritu moral antiguo pero sin ello no se hubiera podido dar una comprensión de la moral más completa y sofisticada que a partir de entonces será la base del pensamiento ético de la cultura occidental las fuentes directas del juicio de Sócrates lo puedes encontrar en los diálogos de Platón la apología y el critón también su alumno Genofonte escribió una apología así como una memorabilia donde puedes contrastar dos visiones del juicio socrático también puedes consultar la obra de Taylor el pensamiento de Sócrates donde tiene una sección dedicada a esto los últimos años de Sócrates su proceso y muerte revisar la obra de Guthrie Historia de la filosofía griega en el volumen 3 habla sobre la vida y rasgos característicos de Sócrates y en el volumen 4 analiza la apología y el critón así como las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel donde habla de las vicisitudes de Sócrates cuyas ideas hemos expuesto en esta sección finalmente también puedes consultar el filme Sócrates de Roberto Rossellini del 71 ¿Por qué Platón escribía en diálogos? en este vídeo vamos a comentar las razones por las cuales Platón usaba este estilo de escritura para transmitir su filosofía recordemos que Platón es el discípulo de Sócrates y atestiguó los eventos que lo llevaron a su muerte para conservar su memoria Platón comienza a redactar sus diálogos donde Sócrates es siempre el personaje principal en los diálogos la apología de Sócrates y el critón se narra la muerte y el juicio de Sócrates sin embargo lo curioso es que Platón no se va a detener ahí y va a continuar utilizando a Sócrates como personaje de todas sus obras se cree que estos primeros diálogos que corresponden a lo que se llama la etapa de juventud relatan los sucesos y la filosofía que el mismo Sócrates presentaba sin embargo en los diálogos subsiguientes Platón va a utilizar a Sócrates como el portavoz de sus propias teorías por eso aunque encontremos que Sócrates es el personaje principal en algunas ocasiones como en los diálogos de juventud sabemos que Platón está plasmando las doctrinas socráticas pero en el resto de los diálogos es más bien Sócrates un personaje utilizado para que Platón exponga sus propias ideas Platón recurre a la escritura ya que Sócrates nunca escribió una sola palabra sobre su filosofía todo lo que sabemos de su doctrina se lo debemos a Platón y a otros discípulos y parece ser que de forma paradójica Platón compartía esta opinión opuesta hacia la escritura si tal es el caso entonces ¿por qué Platón escribió el absoluto? incluso en uno de los diálogos de Platón el Fedro se expone una paradójica teoría en el diálogo se relata una historia del antiguo Egipto el dios Teut le da una ofrenda al faraón le regala el poder de la escritura con la idea de ayudar a la memoria el dios Teut pensaba que la escritura ayudaría a los hombres a recordar mejor sin embargo el faraón reconoce que esto es más bien una maldición ya que al contar con la escritura los hombres tienen libertad para olvidarse del conocimiento ya que todo está registrado de forma escrita con esto Platón quiere presentar la importancia de la memoria y del discurso oral sobre el discurso escrito todo esto nos parece paradójico si consideramos que Platón fue un prolífico escritor cuál es la razón detrás de esto para Platón y para los antiguos griegos la escritura era simplemente una ayuda mnemotécnica es decir una forma de ayudarse a memorizar pasajes e historias la iliada tradicionalmente asociada a Homero era simplemente eso una ayuda para que los bardos pudieran memorizar mejor la obra y la obra no estaba diseñada para leerse sino para ser escuchada ante un gran público lo mismo sucede con los diálogos de Platón inicialmente no estaban diseñados para ser leídos en privado sino para ser interpretado en las escuelas de filosofía particularmente en la academia que fue fundada por Platón Platón escribe en forma de diálogo es decir con dos o más personajes este estilo ayudaba a que los diálogos fueran más fácilmente memorizados e interpretados y era considerado una forma menor de conocimiento ya que lo ideal era aprenderlos de memoria y poder recitarlos en cualquier ocasión paradójicamente Platón pasó a la historia como uno de los mejores escritores de todos los tiempos los diálogos están escritos de una forma muy bella y atractiva y es una lectura que cualquier persona cultivada independientemente de si quiere saber filosofía o no debe de hacer existen más de 30 diálogos confirmados como platónicos y algunas cartas atribuidas a Platón ha sido muy difícil ordenarlos cronológicamente ya que nunca fueron fechados en su tiempo y en algunos casos se duda incluso si Platón es el autor de ciertos diálogos no obstante se han hecho esfuerzos modernos para organizarlos en ciertas etapas estas etapas son cuatro primero la época de juventud o diálogos socráticos que son los diálogos más apegados al pensamiento del mismo Sócrates de estos son particularmente relevantes la apología y el Critón del cual ya hemos hablado pero yo añadiría el Carmides que discute sobre la virtud y que es una buena introducción para entender cómo funciona la llamada dialéctica platónica donde se busca la definición de un concepto en este caso la virtud a través de la intervención de los distintos participantes hasta llegar a una definición más refinada en el Carmides resalta que no se llega a ninguna conclusión definitiva y esto es normal en los diálogos de juventud la segunda etapa es llamada época de transición donde vemos cómo Platón empieza a hacer esfuerzos para presentar una teoría propia aquí se ven esbozos de lo que será la teoría de las formas o de las ideas de Platón así como de sus primeros ensayos políticos de estos diálogos yo resaltaría tres gorgias de la retórica el menón donde se habla de la teoría de la reminiscencia y el ipias mayor donde se habla de la belleza el ipias mayor es llamado así porque existe otro ipias el menor y se distinguen porque uno es más corto que el otro y por eso se llaman menor y mayor en tercer lugar tenemos la época de madurez de estos diálogos todos son grandes joyas de la cultura universal y su lectura es ampliamente recomendable en estos diálogos encontramos las teorías más célebres más importantes y más profundas de Platón y sería considerado como las obras donde se muestra el pensamiento platónico más clásico tienen una redacción tan bella que incluso rebasan el ámbito de la filosofía y pueden bien leerse como literatura a veces es raro que los filósofos escriban bien en un sentido estético y Platón es uno de los pocos filósofos en la historia universal que no sólo contribuye grandemente al pensamiento de la disciplina sino que también es considerado un gran autor literario los diálogos considerados parte de esta etapa son el banquete o simposio que habla del amor el fedón que habla de las almas la república que es el primer gran tratado político de occidente y el fedro que también elabora sobre el tema del amor finalmente tenemos los diálogos de vejez en estos diálogos Platón revisa muchas de sus teorías anteriores y presenta un pensamiento más sofisticado suelen ser los diálogos con mayor complejidad intelectual donde se discuten temas muy avanzados de metafísica lingüística política entre otros de estos diálogos destaca el teeto el parménides el sofista el timeo y las leyes todas obras de un gran impacto cultural e intelectual en la historia de la filosofía y de occidente les hago pues la invitación de que se acerquen a leer a Platón directamente es una experiencia ampliamente enriquecedora y que verdaderamente nutre tanto el intelecto como el alma ya que no solo nos enseña a cuestionarnos sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos sino que también están plasmados de una forma lírica y poética de gran alcance hay muchas recomendaciones y muchas formas de sumergirse a los diálogos de Platón y esta es solo una recomendación que aquí te presento y que fue elaborada en colaboración del doctor Roberto Rivadeneira experto en Platón así este es simplemente un orden sugerido de lecturas de los diálogos más fundamentales que recomendamos leer en este orden la apología el critón el libro uno de la república el primer libro de Alcibiades que si bien se discute hasta el día de hoy su autoría y si pertenece a Platón tiene un estilo característicamente platónico después puedes continuar con elipias mayor por el banquete o simposio el menón el fedón el fedro el gorgias terminar el libro de la república y finalizar el timeo tenemos también algunos diálogos que son muy importantes pero son más avanzados y que se recomienda leer una vez que uno tenga más familiaridad con Platón estos textos son el cratilo el parménides el sofista el teeto el político y las leyes algunos lugares donde se discute la distribución de los diálogos y los órdenes de lectura que se recomienda tener los puedes encontrar en Jean Brune Platón y la Academia en Antonio Gómez Robledo los seis grandes temas de su filosofía y en la historia de la filosofía griega volumen 4 de Guthrie Continuamos estudiando a Platón y en esta ocasión vamos a hablar de los mitos Platón se vale de mitos o de historias y narraciones fantásticas para explicar ciertos aspectos de su filosofía sus mitos más célebres son el de la caverna el de la áuriga o el conductor de carros y el de las almas o de la reminiscencia del cual vamos a hablar hoy pero antes de hacerlo es importante aclarar para qué sirven los mitos de Platón y cómo leerlos los mitos sirven como una representación o una narración que nos ayuda a comprender conceptos filosóficos que de otro modo serían muy complicados así Platón se vale de metáforas y analogías para expresar ideas que tienen una dificultad mayor la dificultad radica en entender qué parte del mito es una metáfora es un símbolo y qué parte del mito tiene un contenido filosófico y la dificultad se acrecenta todavía más cuando a lo largo de la historia de la filosofía los mitos platónicos han sido adoptados de forma literal para ilustrar esto pongamos un ejemplo hablaremos del mito de la reminiscencia o de la anámnesis que se encuentra en el diálogo del menón allí se discute sobre el problema del conocimiento el personaje principal que siempre es Sócrates comenta que el conocimiento más que un aprendizaje es un recuerdo de las ideas innatas que todos ya poseemos dentro para explicar esto hacen un ejercicio invocan a un esclavo que no tiene ninguna instrucción y Sócrates le comienza a hacer preguntas matemáticas con la guía de Sócrates el esclavo es capaz de responder a difíciles cuestionamientos e incluso desarrollar un teorema y problema matemático si nosotros vamos haciendo las preguntas adecuadas descubriremos que incluso una persona que parece no tener ninguna idea sobre algún tema es capaz de llegar a respuestas sensatas esto le hace pensar a Platón que nuestro conocimiento no se encuentra tanto en el mundo exterior sino que lo poseemos internamente en nuestra conciencia y la labor de la filosofía es simplemente sacar a la luz ese saber y para ello se vale de las metáforas en otro diálogo que es el Fedón Platón narra que la conciencia antes de habitar en el cuerpo se ubica en un mundo espiritual donde las almas o conciencias se encuentran en contacto con las ideas puras cuando cada uno de nosotros nacemos adquiere una de estas conciencias pero olvidamos todo aquello que sabíamos en ese mundo espiritual sin embargo el conocimiento y las ideas se encuentra enterrado o oculto en la profundidad de nuestra alma y nuestra labor será recordar y hacer salir a la luz este saber esto es llamado por Platón anamnesis que significa precisamente eso recuerdo o reminiscencia Hegel comenta en sus lecciones de historia de la filosofía que este mito no se debe tomar de forma literal más que hablar de almas o de un mundo sobrenatural lo que quiere hacer Platón según Hegel es explicar con una historia que el conocimiento filosófico tiene una anterioridad al conocimiento de la experiencia de los sentidos y que la forma de acercarnos a él es a través de una especulación pura del pensamiento y que a su vez este saber tiene una anterioridad o tiene una prioridad sobre el mundo de los sentidos sin embargo la dificultad radica en interpretar correctamente los mitos el cristianismo se sirvió enormemente del sistema platónico y estos mitos le venían muy bien para justificar su propia doctrina y durante muchos años los mitos platónicos fueron leídos de forma literal lo cual produce más bien una teología o una mitología más que una filosofía el mito platónico tiene entonces una gran ventaja y una gran desventaja la ventaja radica en que nos facilita imágenes y símbolos que nos hacen más sencillo el aprendizaje filosófico pero la dificultad radica en que su interpretación puede ser difícil y a veces lo que es una narración o un símbolo puede tomarse de forma literal de esta manera leer a platón es un ejercicio literario y enriquecedor ya que estas imágenes son muy bellas y están bien estructuradas pero nos exige a leer textos en varios niveles en un nivel intelectual y en un nivel literario de esta manera el texto platónico es una labor por hacer donde nosotros tenemos que acercarnos a él y hacer también un trabajo de introspección para saber leerlo correctamente la teoría de la reminiscencia o anamnesis aparece en varios diálogos platónicos pero se destaca particularmente en dos en el menón y en el fedón para complementar te puedes ayudar de Platón y la Academia de Jean Brun la historia de la filosofía griega de Gautier y las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel donde presenta una interpretación de cómo entender los mitos platónicos vamos a ver la alegoría de la caverna de Platón esta es la alegoría más famosa de toda la historia de la filosofía es una alegoría muy útil pues nos da un mapa conceptual de la forma en que Platón comprende el conocimiento e incluso puede relacionarse con toda una cosmovisión la alegoría de la caverna de Platón se encuentra en el libro 7 de la república que es uno de los libros más célebres y más famosos de toda la historia la alegoría describe una situación encontramos a un grupo de esclavos presos en el fondo de una caverna atados de pies y de manos no pueden sino mirar hacia el frente donde ellos ven sombras y figuras estos esclavos han permanecido allí toda su vida y no conocen otra realidad más que lo que ven frente a ellos por suerte uno de los esclavos logra liberarse y cuando mira hacia atrás observa que hay un muro y sobre el muro una serie de objetos avanzan hacia adelante y hacia atrás proyectando las sombras que se ven frente al muro estos objetos son hechos de madera o de algún otro material en el interior de la caverna el esclavo se aventura a la salida de la caverna y es deslumbrado por la luz del exterior sus ojos no pueden acostumbrarse con facilidad a lo que ve allá afuera pero poco a poco comienza a ver los objetos reales que sirvieron como modelo para hacer las figuras de madera allí ve toda la realidad ve animales plantas objetos y se da cuenta que los objetos que veía en la caverna no eran sino una copia de lo que veía aquí afuera después de acostumbrarse a ver el exterior dirige su mirada al cielo y ahí observa la luz del sol y se da cuenta que es gracias a la luz del sol que podemos ver los objetos exteriores asombrado este hombre decide regresar a la caverna para contarle a todos los demás prisioneros lo que había visto al volver el resto de los prisioneros lo toman por loco pues no creen sus extravagantes historias acerca de una supuesta realidad exterior e incluso nos dice Platón que las ideas foráneas de este hombre son tan peligrosas que incluso los prisioneros se cuestionan si deben asesinarlo o no esta alegoría explica como Platón concibe la forma en que los seres humanos conocemos primero para Platón hay dos mundos el mundo sensible que es el que está dentro de la caverna y el mundo suprasensible que se encuentra en el exterior para Platón el exterior de la caverna representa el verdadero mundo el mundo de las ideas o de las formas a partir del cual todo lo demás está hecho el mundo sensible o interior de la caverna es el mundo de las opiniones o de la doxa y el mundo exterior es el mundo de la ciencia o del conocimiento llamado episteme a su vez el mundo de la opinión que es el interior de la caverna se divide en dos tipos de conocimiento el primero es el mundo de las sombras donde los hombres solamente tienen suposiciones o conjeturas propias sobre la naturaleza de la realidad y también es equiparado con el mundo de la imaginación interior las sombras no serían más que aquello que cada uno de nosotros se imagina sobre la realidad y no tiene ningún fundamento cuando el esclavo se libera y mira a los objetos Platón identifica este tipo de conocimiento con el de la creencia es decir de las opiniones creídas por la mayor parte de un pueblo estas opiniones creídas tienen un estatuto de conocimiento un poco más elevado ya que al menos tienen un consenso entre la opinión de varias personas sin embargo el fundamento de estas creencias no es sino lo que mucha gente piensa y esto a veces también suele estar equivocado si el nivel de las sombras era el mundo de la imaginación o eicaicía el nivel de las creencias justificadas por una gran parte de la población es llamada pistis o creencia cuando el prisionero sale de la caverna abandona el mundo de la doxa de las opiniones y de las creencias e ingresa en el mundo de la episteme la ciencia o el conocimiento este nivel también se divide en dos partes primero se encuentra con la dianoya que la alegoría es representado con observar el mundo exterior la dianoya es para platón la inteligencia sensible y corresponde a las ciencias por ejemplo a través de las ciencias podemos encontrar la esencia de lo que son las cosas mismas y no nada más su reflejo podemos saber lo que es la naturaleza lo que es la geografía los ríos y el hombre mismo sin embargo está basada en un elemento sensible en lo que podemos ver y sentir dentro de la alegoría nosotros podemos ver los objetos gracias a la luz del sol la luz del sol representa la noesis o la reflexión filosófica donde observamos la idea misma y más pura que es la del bien de esta idea del bien se deriva todo el resto de las esencias ya que todas las cosas que existen son esencialmente buenas así pues para platón la realidad está fundada en esta idea del bien dentro de la alegoría de la caverna observamos que hay varias copias las sombras son una copia de los objetos de madera y los objetos de madera son una copia de las cosas externas que a su vez solo podemos ver gracias a la luz del sol el filósofo es aquel que logra distinguir los distintos tipos de realidad y que además debe tener una intención pedagógica es decir volver al seno de la caverna e intentar enseñarle al resto de los hombres las verdades sobre el mundo sin embargo el filósofo como Sócrates corre un riesgo ya que no siempre puede ser bien comprendidas sus intenciones e incluso se le puede tomar por loco así pues la alegoría de la caverna nos da todo un mapa conceptual de la forma en que Platón concibe el mundo así como la forma en que los seres humanos conocemos la alegoría de la caverna aparece en el libro 7 de la república uno de los pasajes más famosos de la historia de la filosofía te puedes ayudar por la obra de Eggers el sol la línea y la caverna con Antonio Gómez Robledo en los seis grandes temas de la filosofía de Platón en la historia de la filosofía griega de Guthrie y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Gémini vamos a hablar de las ideas en Platón para esto nos servirá recordar lo que ya hemos visto en otros videos tanto de Platón como de los presocráticos como vimos en nuestro video pasado sobre el mito de la caverna Platón divide dos tipos de seres o de sustancias por un lado tenemos las cosas sensibles y por el otro tenemos las ideas las cosas sensibles son aquellas que podemos percibir a través de nuestros sentidos que podemos tocar ver o escuchar las ideas son cosas que nosotros podemos pensar y para Platón estas ideas constituyen la verdadera realidad por ejemplo nosotros vemos cotidianamente perros y cada uno de estos perros tienen una identidad propia aquí está Scooby Doo y allá está Firulais sin embargo todas las cosas sensibles tienden a decaer y a corromperse es decir todas las cosas sensibles perecen o mueren no así la idea por ejemplo la idea de perro persiste a través de la historia y a través del tiempo y esta idea no cambia esto le hace pensar a Platón que las ideas son lo que verdaderamente existe y las ideas no están suscritas a las leyes de la corrupción más aún estas ideas hacen que las cosas sean lo que son si nosotros le podemos decir a Scooby Doo y a Firulais que son ambos perros es precisamente porque poseemos una idea de perro que nos hace identificar estas cosas con la idea a esta teoría Platón le llama la teoría de la participación y consiste en el hecho de que todas las cosas sensibles dependen de una idea para hacer lo que son aquí vemos que la idea de Platón se nutre de muchas concepciones anteriores por ejemplo recordemos la teoría de Parménides que hemos visto en videos anteriores y que nos dice que existen dos vías la vía de la verdad que es la vía del ser y la vía de las opiniones que son la vía de la falsedad o del no ser bueno pues Platón se inspira en Parménides para mostrar el mismo esquema pero pensando en dos cosas distintas la vía de la verdad será la vía de las formas eternas que nunca se corrompen y que persisten a través del tiempo y la vía de la falsedad y de las opiniones constituye la vía de nuestros sentidos las cosas sensibles dependen del devenir tal y como lo mencionó Heráclito sin embargo Platón opina que hay algo que sale del terreno del devenir y estas son las ideas o las formas que siempre son eternas también en Platón observamos una importante influencia de Pitágoras recordemos que para Pitágoras la verdadera realidad estaba constituida de números es decir de entes matemáticos Platón es muy influenciado por esta idea y no solo piensa que los entes matemáticos son eternos e inmutables sino cualquiera de las ideas o las formas es decir cualquier concepto general que tengamos como hombre o perro o el bien o la justicia y de la cual dependen todas las cosas sensibles finalmente la influencia más importante para Platón es evidentemente Sócrates y recordemos que para Sócrates la verdad radica en el pensamiento del ser humano y pues bien el pensamiento del ser humano o del hombre produce estas ideas de la cual dependen todas las cosas a este respecto Platón pone un ejemplo nadie ha visto un círculo o una línea perfecta pues en la realidad no importa que tanto nos esforcemos por trazar una línea o un círculo nunca alcanzaremos a trazar el círculo o la línea perfecta ya que esto sólo existe como una abstracción sin embargo de esta abstracción del círculo o de la línea dependen los círculos y las líneas sensibles y por eso para Platón esto tiene una mayor importancia y una mayor realidad por eso para Platón la verdad se ubica en el mundo intelectual podemos resumir lo anterior de tres formas primero que para Platón hay dos realidades las cosas sensibles y las ideas segundo que las ideas tienen una mayor realidad que las cosas sensibles y tercero que las ideas son la causa y el fundamento de toda la realidad observamos también que las ideas de Platón nacen en el contexto de una época muy particular en la historia donde ya había grandes maestros de la filosofía que influyeron de forma importante a Platón pienso que es mucho más sencillo comprender la compleja teoría platónica si conocemos estos antecedentes como lo fueron Parménides Heráclito Pitágoras y el mismo Sócrates quien a su vez estuvo influenciado por Anaxágoras la teoría de las ideas o teoría de las formas aparece a todo lo largo y ancho de la obra platónica aquí simplemente te presento algunos lugares donde se menciona característicamente lo puedes encontrar en el Menón en el Fedón en el Fedro en la República y en el Banquete o Simposio y te puedes ayudar de Jan Brun Platón y la Academia Antonio Gómez Robledo Platón los seis grandes temas de su filosofía las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel el pensamiento de Platón de Nuño y la teoría de las ideas de Platón de Ross quisiera hablarles de la crítica a la teoría de las ideas de Platón el mismo Platón se dio cuenta al final de su vida de las carencias que tenía su propio sistema y en uno de los diálogos más célebres y más difíciles de leer de Platón el mismo propone varias críticas a su propia teoría de las ideas o de las formas este diálogo es el Parménides nombrado porque aparece el célebre filósofo presocrático Parménides de una edad muy avanzada dialogando con un Sócrates muy joven en el diálogo del Parménides se postula la crítica a la teoría de la participación de las ideas el diálogo es extenso y puede llegar a ser confuso pero aquí recopilaremos al menos dos argumentos que atacan la teoría de las ideas de Platón estos argumentos están centrados en la idea de la multiplicidad y de la unidad habíamos mencionado en el video anterior que Platón buscaba darle una unidad y una realidad a las cosas sensibles que vemos cotidianamente en nuestro entorno en esa ocasión poníamos el ejemplo de la idea de perro de la cual participan los distintos perros particulares pues bien si existe una idea de perro de la cual participan por ejemplo los perros grandes y los perros pequeños que distinguiría formalmente a estos animales la única solución es que tendría que existir una idea de perro general una idea de perro grande y una idea de perro pequeño pero a su vez entre los perros grandes tenemos a los San Bernardo y a los Alaska entonces tendríamos que tener una idea de perro general una idea de perro grande una idea de perro San Bernardo y una idea de perro Alaska pero podríamos problematizar todavía más esto diciendo que entre los perros San Bernardo pues los hay de distintos colores los de color oscuro y los de color claro como puede verse nosotros podemos dividir las ideas en tantas como sean necesarias y esto ya es problemático pues perderíamos el propósito de buscar la unidad en el mundo de las ideas las ideas remitirían al infinito y podríamos llegar hasta el absurdo de que habría tantas ideas como cosas sensibles y si la idea es lo general y lo sensible es lo particular entonces la idea ya no cumpliría su función pues solo sería una cosa particular tan particular como las cosas sensibles una segunda crítica que podríamos poner al mundo de las ideas es el argumento del tercer hombre si tenemos la idea del hombre y el hombre concreto para comparar si estas dos cosas son iguales o distintas necesitaríamos una tercera idea para comparar la idea de hombre y la idea de hombre concreto esta tercera idea a su vez necesitaría otra idea para que comparáramos si son iguales o no a las otras dos ideas y así sucesivamente nos podríamos remitir al infinito estos dos argumentos muestran la problemática de ubicar las ideas como algo distinto de las cosas sensibles y que al final llegamos al absurdo de que si la idea era lo general y que buscaba darle unidad a las cosas particulares pues resulta que tendríamos tantas ideas como cosas sensibles será el discípulo más célebre de platón aristóteles quien abunde en esta problemática y a partir de ahí postulará su propia teoría en el célebre libro de la metafísica la crítica al mundo de las ideas aparece en los diálogos más avanzados de platón estos diálogos constituyen una continuidad y son el parménides el sofista el teeto y el político algunos textos con los que te puedes ayudar para entenderlo mejor los encontrarás en platón los seis grandes temas de su filosofía de antonio gómez rubledo la historia de la filosofía griega de gutrie el núcleo metafísico en el pensamiento de platón de nuño y en las lecciones sobre la historia de la filosofía hablaremos del amor platónico el amor platónico se usa coloquialmente para referirse a cualquier tipo de amor que ha sido idealizado se trata de un amor donde no existe las relaciones sexuales y ni siquiera el contacto físico en algunos casos cuando hablamos del amor platónico decimos de una persona que siente un afecto espiritual e idealizado sobre otra persona hay muchos casos en la historia de amores platónicos como es el caso de Dante y Beatriz y el de Kierkegaard y Regina sin embargo a pesar de lo que indica su nombre el amor platónico nunca fue postulado ni sostenido por platón la tradición indica que el amor platónico nace a partir de la lectura y la interpretación que hace uno de los comentaristas más famosos de Platón en el renacimiento que se llama Marsilio Ficino Ficino tradujo y comentó muchas de las obras de Platón en el renacimiento y a él se le atribuye esta comprensión del amor platónico Ficino trabajó uno de los textos más importantes y más célebres en la historia de la filosofía e incluso de la cultura occidental se trata del diálogo del banquete o simposio se puede encontrar este texto con cualquiera de estos dos nombres pues simposio en griego significa justamente banquete el banquete es uno de los diálogos más bellos de toda la obra de Platón el diálogo está situado en una celebración pues el poeta Agatón ha ganado un concurso de poesía y todos sus amigos se encuentran reunidos en su casa para celebrarlo allí se proponen todos hacer un brindis y festejar el logro con la condición de que cada uno de ellos realice un discurso en honor al amor el dios del amor para los griegos era Eros que después los latinos conocieron como Cupido así los asistentes discuten por ejemplo sobre la naturaleza de este dios resulta un dios contradictorio y extraño ya que se le representa como una figura infantil como el típico angelito que lleva un arco y una flecha sin embargo dicen los participantes Eros es el más viejo o es de los más viejos de los dioses quizás tan viejo como los primeros dioses titánicos como Cronos y Gea también se dice que es uno de los dioses más poderosos ya que ni siquiera el resto del panteón divino puede resistirse a sus ensartadas flechas y por tanto la naturaleza de este dios así como su nacimiento y procedencia resultan un misterio en el banquete de Platón se van sucediendo varios discursos y podemos ver allí como estos discursos comienzan en el terreno de lo físico los primeros en participar son Pedro y Pausanias quienes hablan de que el amor está relacionado por el gusto de la belleza pero una belleza física y que emana de los sentidos conforme se van sucediendo el resto de los discursos hasta llegar a los últimos que son los de Sócrates y de una extraña partera llamada Diótima observamos que los discursos comienzan desde alabar al amor como un elemento físico hasta llegar al amor como algo espiritual el amor puede conducirnos dice Platón al conocimiento de las cosas más bellas y de todas estas cosas lo más bello siempre será la idea el banquete funciona a través de una dialéctica es decir con cada uno de estos discursos nos encontramos en una especie de escalera que vamos ascendiendo y llegando hacia lo más espiritual es uno de los textos más bellos y más importantes de la historia de la filosofía y yo les recomiendo mucho que lo lean por el momento recopilamos la idea de que una cosa es el amor platónico que usamos cotidianamente en la cultura para hablar de los amores ideales y otra cosa es el amor en Platón que si bien tienen muchas similitudes en algunos casos se tratan de dos cosas distintas ya que Platón aún en el caso del amor más espiritual como el que propone Sócrates no rechaza la idea del contacto físico y las relaciones sexuales así que se debe distinguir muy bien entre lo que es el amor platónico y el amor en Platón como comentamos el amor platónico no es propiamente un concepto de Platón sino que se le atribuyó a él por lo cual en esta sección no vamos a recomendar ni diálogos de Platón ni obras de consulta o monográficas que lo estudien sino más bien la obra primaria a la que nos referiremos es la de Marsilio Ficino sobre el amor y comentarios al banquete de Platón que se atribuye como el lugar donde inicia esta tradición sobre el amor platónico y que es más bien un concepto renacentista igualmente voy a hacerte algunas recomendaciones que más que filosofía son de historia de la cultura porque me parece que ahí es donde pertenece mejor este concepto te puedes ayudar de Kulianu Eros y Magia en el Renacimiento de Ackerman Una historia natural del amor y de un clásico de Denise de Roigemont Amor y Occidente Quiero hablar de los mitos platónicos sobre el amor Estos mitos se encuentran en el diálogo del banquete Este diálogo se presenta como una serie de intervenciones de distintos interlocutores Los primeros en participar hablan de un amor físico y de una atracción inspirada por una belleza solamente sensorial Conforme se van presentando los subsiguientes discursos encontramos una evolución de la comprensión del amor de lo físico a lo espiritual hasta llegar a la comprensión que tiene Sócrates sobre el amor En este video quiero hablar solamente de dos discursos que tienen dos mitos muy hermosos que nos ayudan a comprender qué significa el amor y nos presenta una propuesta para entenderlo en nuestros días El primero de los mitos al que me quiero referir es el que presenta Aristófanes que era el más célebre comediante de la antigüedad Aristófanes explica el amor a través de una historia Él dice que en la antigüedad los seres humanos estaban formados como si fueran una esfera que tenía cuatro brazos cuatro piernas dos cabezas y dos seres de órganos sexuales Estos seres eran llamados andróginos pues tenían una parte masculina y una parte femenina Pues bien estos seres se sentían completos y satisfechos eran muy inteligentes muy hábiles y muy veloces ya que dice Aristófanes que se podían desplazar como una especie de pelota haciéndose rodar con sus ocho extremidades Era tal el poder que alcanzaron estos seres que amenazaban el poder de los propios dioses Así que Zeus decidió dividirlos en dos cortándolos por la mitad Esto tuvo el efecto de que no solo los hizo débiles en lo físico sino que en lo emocional se sentían obligados a buscar la otra mitad que perdieron El mito del andrógino intenta explicar por qué hay atracción entre los seres humanos y por qué en ocasiones nos sentimos incompletos cuando estamos solos Sin discriminar los tipos de amor Aristófanes describe que había en un comienzo distintos tipos de andróginos o de estos seres mitológicos Uno formado por la cabeza y los miembros de un hombre y de una mujer que explica las relaciones heterosexuales y otras dos especies Un andrógino que tenía dos series de órganos y de cabeza de hombre y otra especie que estaba formado por dos series de cabeza y de órganos de mujer Esto para explicar que cuando Zeus dividió a estos seres estos se encontraron anhelando su otra mitad En la antigüedad la homosexualidad era bastante común y frecuente y no tenía los tabúes que tiene hoy en día En el mismo banquete se hacen alusión a la homosexualidad de los propios miembros que participan en él ya que para los antiguos griegos estas relaciones no eran mal vistas y será con la llegada del judio cristianismo que se verá mal en Europa El otro mito que encontramos en el banquete de Platón es como Sócrates presenta el origen del dios Eros Sócrates dice que Eros es hijo del dios de la abundancia Poros y que su madre es la diosa de la pobreza Peña Eros al ser engendrado de la abundancia y de la pobreza se encuentra en una situación muy particular ya que Eros siempre se siente en carencia siente que le falta algo como su madre que está en la pobreza pero está en busca de lo que tiene su padre la riqueza busca las cosas y las personas más bellas pero siempre se siente que le falta algo Platón utiliza esta narración para presentar el carácter del amor sin embargo la caracterización del amor no termina ahí ya que Sócrates dice que debemos buscar amar a una persona que nos conduzca a lo más bello es decir la idea misma de la belleza que habita en el mundo de las formas o el mundo de las ideas el amor físico debe inspirarnos a buscar lo más noble y debemos utilizar este sentimiento como una suerte de escalera que nos lleva del mundo sensible y físico hacia lo más espiritual esto podemos lograrlo si buscamos a una persona que no sólo sea bella en el exterior sino sobre todo en el interior y procurando este amor podremos alcanzar la belleza a la que el amor aspira tanto este diálogo está lleno de metáforas y de bellas narraciones y que nos obliga a pensar el amor de una forma distinta que no sólo sea concebida como un mero placer físico sino algo que además nos haga mejores personas para leer el amor según Platón la referencia obligada es el banquete o simposio te puedes ayudar de Antonio Gómez Robledo en Platón los seis grandes temas de su filosofía de Gutrie historia de la filosofía griega y de la obra de Giovanni Reale Eros demonio mediador según Platón lo más conveniente es amar a una persona que tiene una alma bella pues ésta nos conducirá a lo supremo que es el mundo de las ideas sin embargo ¿quién tiene una alma bella? y por tanto ¿quién es digno de amor? Platón sigue aquí de cerca a su maestro Sócrates quien comparaba la belleza con la verdad y el conocimiento resulta paradójico que para todos era de sobra conocido que Sócrates era un hombre bastante feo sin embargo en el propio banquete se argumenta que la belleza se encuentra en el interior y que Sócrates al ser el más sabio de los hombres era el que conocía mejor la belleza así pues la belleza de Sócrates es interior y esta belleza interior resulta muy superior a la belleza corporal ya que esta es pasajera y se corrompe por otro lado la belleza del alma se mantiene por siempre y por tanto es superior a la belleza física el alma bella es la que nos conduce a las ideas pero ¿qué es una alma? el alma platónica tiene que ver más con nuestro concepto de mente que con las concepciones tradicionales religiosas de alma aunque si bien el cristianismo se nutrió bastante de la doctrina platónica para justificar su propia doctrina según nos narra Platón en el libro del Fedro para Platón el alma es como un carruaje y está dividida de tres elementos por un lado el cochero o auriga que es el conductor de los caballos y por otro lado los dos caballos que mueven a la carroza uno de estos caballos es blanco noble y dócil y el otro es un caballo negro salvaje y agresivo la tarea del conductor de caballos es conducir a estos caballos a la contemplación de las ideas puras se trata de un trabajo difícil ya que cada uno de los caballos tira para su propio lado con esta alegoría Platón quiere ejemplificarnos lo que es el alma como puede verse el alma para Platón tiene tres elementos el cochero representa el alma racional la que conduce y decide hacia dónde se deben dirigir el caballo blanco representa el alma irascible que es la parte del alma que tiene mayor afecto por lo noble lo bello y lo superior es aquella parte de nuestra alma que aspira a lo espiritual por último tenemos al alma concupisible representada por el caballo negro esta busca las pasiones corporales que para Platón es lo más bajo y lo menos digno de esta manera el alma de los seres humanos está en un constante choque pues tiene pasiones encontradas y es la tarea del conductor de caballos el llevarla a lo más superior como decíamos la doctrina platónica tuvo una fuerte influencia en el cristianismo y se puede ver aquí como se da una división entre los apetitos espirituales y corporales del ser humano que siempre se encuentran en una constante lucha y que a veces buscan lo bueno asociado con el espíritu y lo malo asociado con el cuerpo no obstante cabría otra comparación y es la de entender la psicología platónica de una forma similar a lo que se desarrolló en el psicoanálisis recordemos que el padre del psicoanálisis Sigmund Freud también dividió el alma en tres partes en el yo en el super yo y en el ello el yo como la parte que decide entre dos pulsiones distintas la del super yo que busca seguir las normas y los deberes sociales y el ello que busca satisfacer los deseos físicos del ser humano la teoría tripartita del alma platónica también está asociada con su política las almas que pasaron más tiempo contemplando las ideas tendrán profesiones más nobles así el alma más pura y noble de todas es la del sabio o filósofo después vendrá el alma de los reyes que son justos o de los guerreros poderosos luego la de los negociantes políticos o financieros después la de los atletas o médicos seguido de los adivinos o iniciados luego de los poetas o artistas en un siguiente nivel los obreros o labradores luego la de los sofistas o demagogos y por último el alma más innoble de todas la de los tiranos platón fue un gran crítico de la democracia de su tiempo pues creía que las decisiones de los estados no debería depender del voto de todos ya que no todas las personas tienen la misma dignidad según su teoría de las almas deberían ser los mejores hombres los encargados de gobernar el estado esto es una aristocracia y en la punta de la aristocracia deberían de estar los filósofos quienes son los más sabios de todos esta concepción platónica choca con nuestros ideales modernos de democracia y fueron acusados por la teoría crítica de la escuela de frankfurt como uno de los antecedentes más importantes del totalitarismo como se vivió en distintos regímenes del siglo 20 si bien es cierto que esta aristocracia propuesta por platón puede ser peligrosa nos encontramos en el momento mismo del nacimiento de la filosofía política es decir de una reflexión filosófica acerca de cómo deben gobernarse los hombres para el alma y el mito del carro alado los referentes son el fedón y el fedro te puedes ayudar de Antonio Gómez Robledo los seis grandes temas de la filosofía de Platón historia de la filosofía griega de Guthrie y Hege lecciones sobre la historia de la filosofía que te servirán como historias de la filosofía complementaria para entenderlo mejor Continuamos nuestro recorrido por la filosofía platónica en esta ocasión estudiaremos su política Platón constituye el comienzo mismo de la filosofía política en Occidente y sus obras La República y las Leyes constituyen la cumbre del pensamiento platónico en la República Platón relata la necesidad que tienen los hombres de constituir una sociedad nos dice Platón que los hombres no pueden ser autárquicos es decir no pueden gobernarse a sí mismos completamente y ser totalmente independientes el ser humano nos dice Platón necesita de los demás para sobrevivir y es por esto que constituye sociedades al reunirse en sociedad los seres humanos dividen sus labores esto facilita el trabajo y crea especialización lo cual favorece a toda la sociedad así Platón menciona la necesidad de un trabajo especializado y por tanto de distintos grupos o estamentos sociales que se dedican exclusivamente a una labor las labores más importantes para Platón son la producción de los bienes la defensa de la ciudad y el gobierno político y a cada una de estas tareas le asigna una clase social distinta Platón deduce estas clases sociales asociada a su teoría del alma o su psicología ya que cada una de estas clases sociales se asocia a una de las tres partes del alma que vimos en el video anterior en la primera clase social predomina el alma concupisible y se trata de la clase que se encarga de proveer las necesidades materiales de la ciudad se trata de la clase social de los campesinos los artesanos y los comerciantes su labor es producir bienes pero sin que estos sean demasiado pocos pues esto produciría pobreza y carestía pero tampoco demasiados ya que si son demasiados esto produce lujo ocio y superficialidad por esta razón a esta clase social le corresponde la virtud de la templanza o sofrocine la cual es la encargada de ordenar los placeres la segunda clase social es donde predomina el alma irascible esta clase social es la de los guardianes que se encarga de la custodia y la defensa de la ciudad los guardianes protegen de los peligros que vienen tanto del exterior como del interior es decir se ocupa de la moral y la regulación de los ciudadanos y por ejemplo de que la primera clase social no produzca demasiados bienes ni muy pocos su virtud es la de la fortaleza o andrella que representa el coraje la valentía y la acción por último tenemos a la clase social de los gobernantes esta clase social está gobernada por la parte racional del alma los gobernantes aman y conocen a la ciudad y por tanto pueden ordenar mejor sus leyes y a sus ciudadanos su virtud es la de la prudencia o sabiduría frónesis y son conocidos tanto como políticos como filósofos para platón deben ser los sabios los que gobiernan a la ciudad y muy en particular los filósofos recordemos que en la antigüedad la filosofía era un conocimiento integral y que representaba a todas las áreas del conocimiento la ciudad debe estar gobernada por la parte más noble del hombre es decir por su parte racional y esta parte racional predomina en los filósofos para los antiguos griegos ser un individuo era un sinónimo de ser un ciudadano el valor que tenía un hombre se medía por su compromiso con la ciudad así pues la ciudad tenía un valor no sólo político sino moral las tres clases sociales ocupaban una función distinta en la ciudad ideal de platón y cada una tenía derechos y responsabilidades distintas por ejemplo decía platón que los artesanos no necesitaban demasiada educación ya que las artes y los oficios es decir la técnica se podía aprender con la práctica y de forma fácil por otro lado platón creía que los guardianes debían tener una educación gimnástica musical la cual les ayudaría a tener una mejor sensibilidad y perseguir siempre lo bueno y lo noble además de ello platón creía que los guardianes deberían vivir en una comunidad de bienes donde todos participaran de las cosas materiales por igual no sólo eso platón creía que los guardianes debían de dejarle sus hijos al estado y que ninguno de ellos debía saber quién era su padre y su madre de tal manera que para ellos toda la sociedad sería vista como parte de su familia finalmente la educación de los filósofos políticos debía llegar hasta los 50 años los aspirantes a gobernantes debían estudiar todas las artes y las ciencias y especializarse sobre todo en las más nobles es decir en el conocimiento filosófico que lleva al saber del bien absoluto esto puede analogarse a la forma en que Sócrates veía el amor y el conocimiento en el diálogo del banquete así como hay tres partes del alma así también debía haber tres clases sociales en la ciudad puede verse que hay una analogía entre el individuo y la ciudad y no sería incorrecto interpretar a la ciudad como un gran organismo que así como el alma tendría tres grandes partes importantes representadas por tres virtudes la templanza la fortaleza y la prudencia la armonía entre estas tres virtudes nos conduciría a una cuarta la justicia o dicayocine la cual emergería cuando habría armonía entre las clases sociales y entre las tres virtudes así pues esta virtud se manifestaría cuando cada ciudadano hiciera lo que le corresponde la narración de platón es sobre un estado ideal y él mismo reconocerá en un diálogo posterior las leyes que esto no siempre es realizable visto desde ojos contemporáneos la filosofía política de platón puede parecernos autoritaria ya que condena a que los individuos no salgan de su clase social desde su nacimiento platón también rechazaba a la democracia y prefería este modelo donde los reyes fueran filósofos lo cual atenta contra nuestra sensibilidad moderna sobre el individuo y la sociedad no obstante si la teoría platónica nos parece demasiado primitiva es porque es la primera de su clase en toda la historia de occidente y constituye la base a partir de la cual se suscitará la discusión sobre la política y cuáles son las mejores formas de gobierno aunque nos pueda parecer anticuado esta aportación de platón es invaluable y toda persona que quiera saber sobre las formas de gobierno debe comenzar sin duda por platón para la filosofía política de platón te tienes que referir principalmente al diálogo de la república sin embargo también puedes consultar los diálogos del político y las leyes donde el propio platón hace una crítica y revisión de su primera teoría que aparece en la república algunos de los textos complementarios con los que te puedes ayudar son platón y la academia de jambrun platón los seis grandes temas de su filosofía de antonio gómez robledo la historia de la filosofía griega de gutrie y del pensamiento de platón de nuño sin dejar de olvidar las lecciones sobre la historia de la filosofía de jamb veremos la cosmología de platón donde el famoso filósofo ateniense se dedica a explorar la composición y el origen del universo esto se encuentra descrito en el diálogo del timeo que fue una obra sumamente influyente a tal grado que cuando rafael sancio realizó su célebre mural la escuela de atenas coloca al timeo bajo el brazo de la figura de platón el timeo comienza un día después de la narración de la república y pretende integrar los ámbitos cosmológicos físicos y antropológicos en una sola narración coherente se trata de el texto más acabado sobre la filosofía de la naturaleza de platón y es especialmente relevante ya que integra buena parte de las propuestas de los presocráticos en un solo lugar en el timeo se presenta dos regiones del cosmos una región que denomina bajo la categoría de lo que siempre es y otra donde lo que siempre deviene la primera categoría donde las cosas siempre son se refiere a las ideas inmutables ese famoso topos uranos o mundo de las ideas o de las formas donde éstas se mantienen a lo largo de la eternidad sin sufrir ningún movimiento ni cambio por otro lado tenemos la región donde las cosas siempre devienen se trata del mundo físico donde las cosas siempre están cambiando se generan crecen nacen y mueren y es el mundo que podemos captar con nuestros sentidos esto debe sonarnos muy familiar ya que retoma la contribución de parménides en su famoso poema igualmente platón integra a heráclito pero refiriendo que lo que describe heráclito sólo lo podemos encontrar en la región donde las cosas devienen en esta región nos relata platón todo se genera y todo cambia sin embargo todo cambio y todo movimiento tiene una causa así pues el mundo sensible debe de tener alguna inteligencia o algo detrás de él que lo ponga en movimiento y en acción en este punto platón introduce la teoría del demiurgo una divinidad que se encarga de poner en acción y en movimiento las cosas que devienen el demiurgo no debe ser confundido con el dios cristiano por ejemplo ya que el demiurgo no crea la realidad sino que simplemente es un ordenador artífice o artesano que se encarga de darle orden a las cosas más no de crearlas la labor del demiurgo es utilizar las ideas inmutables como una especie de molde a partir de la cual copiará a las distintas cosas sensibles y a partir de ello darle una materia así pues para platón el mundo sensible no es sino una copia realizada por el demiurgo de las formas inmutables en este punto platón está introduciendo la teoría de anaxágoras decía anaxágoras que la inteligencia era el verdadero principio del mundo y aquí platón en la figura del demiurgo que es un ser inteligente incorpora esa teoría para realizar estas copias del mundo de las ideas el demiurgo utiliza los elementos agua aire tierra y fuego que ya habían sido descritos por empedocles al ponerlos en armonía y combinarlo con las formas el demiurgo produce aunque no crea la realidad sensible sin embargo las cosas deben de estar dotadas de una cierta alma para poder moverse y el demiurgo también se encarga de realizar como un artífice esta alma del mundo para hacerlo el demiurgo se vale de relaciones matemáticas poniendo en juego los distintos números que a su vez se relacionan con los famosos sólidos pitagóricos para otorgarle de una alma intelectual a las cosas todas las cosas tendrían una alma y esta alma está descrita en un lenguaje matemático aquí se puede ver la importante influencia que tuvo pitágoras en el pensamiento platónico después de realizar todo esto el demiurgo debe de crear el tiempo pues las cosas que se generan en el mundo del devenir necesitan del tiempo para comenzar y perecer mientras que las cosas que se encuentran en un espacio eterno no necesitan del tiempo ya que allí las cosas nunca cambian al echar a andar el tiempo el demiurgo también hace girar a los planetas que entonces se pensaban que era solamente siete el demiurgo no es nada más una inteligencia abstracta que habita en el universo sino que es una inteligencia que tiene una personalidad y una subjetividad aquí podemos ver la influencia de Sócrates en Platón ya que para Sócrates la inteligencia siempre está unida a una alma particular y por tanto el demiurgo también debería de ser una persona en el sentido de que era una subjetividad o un sujeto aunque no contara con las mismas características de un ser humano aquí puede verse que en el diálogo del timeo están recopiladas y armonizadas las teorías presocráticas más importantes y también la del propio Sócrates el diálogo del timeo sirvió para darle a la edad media una justificación filosófica a las doctrinas cristianas aunque como ya hemos mencionado no debe de confundirse al demiurgo con el dios cristiano el dios cristiano se encuentra sobre la creación mientras que el demiurgo es parte de la creación y no puede generar por sí mismo nada sino que es un artífice un artesano que se vale de lo que ya existía las ideas para crear el mundo sensible este diálogo sintetiza y recopila mucho del pensamiento platónico que ya hemos visto en otras ocasiones por ejemplo la idea almas la armonía del universo y su relación con la ciudad y la polis que también deben tener una armonía la psicología de platón y otra buena cantidad de teorías que se resumen aquí podríamos pasar muchísimo tiempo explorando este diálogo y toda la obra platónica hay especialistas que incluso dedican toda su vida a estudiar solamente una parte de platón y como ya mencionamos en otra ocasión se ha referido que toda la filosofía occidental no es nada más que una nota al pie de página de los diálogos platónicos de esta manera que estos vídeos sólo deben de tomarse como una invitación para acercarse a Platón un autor con una profundidad filosófica impresionante y con una calidad literaria que es reconocida como una de las mejores plumas de la historia con esto concluimos nuestra serie sobre filosofía clásica y en los siguientes vídeos nos dedicaremos al más célebre discípulo de Platón Aristóteles para para cosmología de Platón hay que visitar por supuesto el timeo te puedes ayudar de Antonio Gómez Robledo Platón los seis grandes temas de su filosofía la historia de la filosofía griega de Gutrie las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel y el pensamiento de Platón de Nuño existe también una edición del timeo que tiene una excelente traducción y es la de Conrado Eggerslan El día de hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestra serie nos dedicaremos a presentar el pensamiento de Aristóteles Aristóteles es uno de los filósofos más reconocidos de toda la historia y junto a Platón los dos más grandes filósofos de la antigüedad ha sido llamado el maestro de todos los que saben en la escuela de Platón se le apodaba el Nus es decir la inteligencia y durante la edad media llegó a ser conocido simplemente 46 años menos que Platón y lo conoció cuando fue a vivir a Atenas a los 17 años Aristóteles era originario de Macedonia una región al norte de Grecia que era considerada por los griegos semibarbárica durante su estancia en la academia de Platón se distinguió como el más grande de todos sus discípulos a la muerte de Platón se esperaba que Aristóteles fuera el sucesor de la academia sin embargo Platón eligió a su sobrino espeusipo esto motivó a Aristóteles para abandonar Atenas vivió en varias regiones de Grecia y del Asia Menor y regresó a Macedonia donde educó al más grande genio militar de la antigüedad Alejandro Magno con el tiempo Aristóteles regresó a Atenas y allí fundó su propia escuela Eliseo a los discípulos de Aristóteles se les llegó a conocer como los peripatéticos porque tenían la costumbre de aprender sus lecciones mientras caminaban la filosofía de Aristóteles marca una distancia con la filosofía de Platón se tratan de dos estilos muy distintos de hacer filosofía Aristóteles deja atrás los mitos y las alegorías que utilizaba Platón para presentar su filosofía en cambio encontramos en Aristóteles tratados que en nuestros días consideraríamos de un estilo más científico es decir más formales y argumentativos Aristóteles deja de preocuparse por los temas platónicos como el mundo de las formas y piensa más bien que la filosofía y el pensamiento deben tener su objeto en las cosas que podemos observar con nuestros sentidos así Aristóteles se preocupa por temas empíricos y observables como la biología la meteorología y la fisionomía estudios que no habían tenido tanta importancia en el pensamiento platónico Aristóteles critica severamente a su maestro y opina que no hay dos regiones en el mundo como pensaba Platón en cambio el mundo de las formas y el mundo material se encuentran reunidos en este mismo mundo que podemos observar a nuestro alrededor Werner Jäger un famoso estudioso de la antigüedad propone que debemos de entender el pensamiento de Aristóteles como un pensador originalmente metafísico a un pensador naturalista y empírico la filosofía de Aristóteles también se distingue del pensamiento platónico ya que su punto de vista cambia de hacerse preguntas acerca del filósofo y la virtud a preguntarse más bien qué es la filosofía en sí misma intentando hacer de la filosofía una disciplina con un valor en sí mismo con rigurosidad y un método propio se atribuye a Aristóteles una famosa frase soy amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad Aristóteles no tenía reparo en criticar a su antiguo maestro aunque siempre tuvo un gran respeto por él por esta razón Diógenes Laercio opinaba que a pesar de que Aristóteles fue crítico siempre con el platonismo en realidad fue el más genuino de todos los discípulos de Platón ya que un discípulo verdadero no se contenta con repetir las enseñanzas de su maestro sino de construir nuevo conocimiento y saber a partir de lo que dejó el mentor podemos resumir la posición de estos dos grandes pensadores si acudimos al ejemplo del célebre fresco de Rafael Sancio la escuela de Atenas en el centro aparecen los dos más grandes pensadores de la antigüedad Platón apuntando al cielo y vestido con los colores de los dos elementos más espirituales el rojo para el fuego y el púrpura para el aire Aristóteles en cambio apunta con su mano hacia la tierra indicando que allí debe de estar centrada la preocupación del pensamiento filosófico y científico está vestido con los colores de los elementos más materiales el café para la tierra y el azul para el agua mientras que Platón tiene en su brazo el timeo su obra cosmológica Aristóteles tiene en su brazo a la ética un estudio sobre el comportamiento humano estas dos perspectivas entre lo divino lo terrenal lo abstracto y lo concreto es una discusión que a partir de entonces se sigue manifestando en toda la historia de la filosofía a través de escuelas que siempre están adoptando una u otra posición la discusión entre el platonismo y el aristotelismo permaneció durante más de mil años durante la edad media donde los pensadores de ese tiempo adoptaban posturas que podían ser comprendidas como platónicas y aristotélicas vamos a las recomendaciones bibliográficas recuerda que nada sustituye la lectura de los textos quiero agradecer el apoyo del doctor Eduardo Charpenel para la realización de esta bibliografía la metafísica de Aristóteles está dividida por libros y no por capítulos en el libro decimotercero y decimocuarto también llamados mi o ni podrás encontrar la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón como fuentes secundarias puedes encontrar distintas introducciones a la filosofía de Aristóteles como el libro de Barnes Aristóteles el libro de Brun Aristóteles y Eliseo el libro de During Aristóteles Exposición e Interpretación de su Pensamiento aunque hay que decir que este texto es un poquito avanzado igualmente la semblanza de Aristóteles de Werner Jäger la historia de la filosofía de Aristóteles de Mosterín y la introducción de Alejandro Vigo finalmente te puedes apoyar de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel Todos los hombres desean saber por naturaleza así comienza una de las obras más famosas de toda la historia universal la metafísica de Aristóteles en estos videos nos dedicaremos a presentar los conceptos más importantes de la metafísica qué significa y qué estudia la metafísica no es ningún secreto esotérico ni tiene que ver con superación personal ni misticismo podrían encontrarse con textos que se llaman de metafísica pero que no se tratan de la metafísica filosófica la metafísica es una rama de la filosofía es una ciencia filosófica con rigor lógico y teórica el estudio de la metafísica se remonta a la obra de Aristóteles del mismo nombre sin embargo desde el título mismo ya nos encontramos con un equívoco que confunde a muchas personas se puede pensar que la metafísica es aquello que va más allá de lo físico simplemente por el título metafísica sin embargo Aristóteles nunca usó este nombre a esta disciplina el propio Aristóteles le llamaba la primera filosofía entonces ¿de dónde viene este título? muchos años después de la muerte de Aristóteles el comentarista andrónico de Rodas se encontraba realizando la edición de los textos aristotélicos y se encontró con una serie de pergaminos que trataban sobre distintos temas aunque usaban una metodología particular a andrónico se le ocurrió la idea de agrupar estos pergaminos en distintos libros o capítulos a los que les puso el título de ta metata fisica es decir aquello que está más allá de la física refiriéndose a que estos textos hablaban de otra cosa distinta a lo que se hablaba en los libros de física recordemos que para los griegos la física era el estudio de la naturaleza y no era la ciencia empírica del movimiento como nosotros comprendemos hoy en día así pues la metafísica se trataba simplemente de otro estudio y no necesariamente se refería a lo que estaba más allá de lo físico sino que fue el nombre que se le ocurrió a andrónico de Rodas y que pasó a la historia sería mucho más propio llamarle primera filosofía a esta ciencia sin embargo el nombre de metafísica ya se quedó y con ello los equívocos que lleva así pues la metafísica no es un estudio esotérico o oscurantista ni tampoco habla necesariamente de lo que está más allá de lo físico entonces ¿qué es la metafísica? en su obra Aristóteles da varias definiciones de las cuales aquí voy a resaltar dos la metafísica es el estudio de las causas y los principios últimos esto quiere decir que la metafísica se encarga del estudio de las causas y los orígenes de todas las cosas quizás han tenido la experiencia de conversar con un niño que les empieza a hacer la pregunta ¿por qué? y cuando ustedes le responden les vuelve a preguntar lo mismo ¿por qué el cielo? ¿por qué las montañas? ¿por qué el mundo? ¿por qué el universo? a pesar de su conciencia infantil ahí el niño está haciéndose una pregunta metafísica ya que se está preguntando por las causas últimas del universo sin embargo hay una definición más precisa que nos da Aristóteles de la metafísica Aristóteles nos dice que la metafísica es el estudio del ente en cuanto ente y todo lo que le corresponde así pues debemos preguntarnos ¿qué es el ente? el ente es algo que existe cualquier cosa que exista mientras exista si decimos que un cantante es un sujeto que canta y la bella durmiente es un sujeto que duerme un ente es un sujeto o una cosa que existe mientras exista decimos que es un ente así pues la metafísica no estudia algo distinto de la realidad que la ciencia de la física por ejemplo la metafísica estudia la misma realidad que la física y que las otras ciencias pero su diferencia radica en el punto de vista y la forma en que la metafísica y las otras ciencias miran su objeto de estudio pongamos un ejemplo podemos decir que la biología estudia a los conejos en tanto los conejos son seres vivos lo que le importa a la biología es que el conejo está vivo y aquellas cosas que no estén vivas no son objeto de la biología podemos hablar de un segundo grado de abstracción abstracción significa simplemente restar o quitar y mientras que la biología estudia al conejo en tanto que es ser vivo con toda su materia podemos hablar de la matemática por ejemplo que estudia a ese mismo ser pero ya no le interesa su materialidad sino simplemente su cantidad a la matemática le interesarán los conejos y las cosas solamente en tanto las podemos contar con números y si algo no se puede contar pues es algo que no le interesa a la matemática después podemos hablar de un tercer grado de abstracción allí está la metafísica si a la biología le interesaba al conejo en tanto ser vivo y a la matemática en tanto es un ser que podemos contar a la metafísica le interesará el conejo y cualquier cosa siempre y cuando exista lo que le interesa a la metafísica ya no será la materia ni su cantidad sino su existencia que las cosas existan o no y en tanto algo existe es objeto de la metafísica así pues podemos ver que el mismo conejo es objeto de distintos estudios y lo único que varía es la forma en que cada estudio se acerca al mismo objeto la biología como un ser vivo la matemática como un ser numérico y la metafísica en tanto que es un ente es decir en tanto que existe así pues ya podemos entender la primera parte de la definición de metafísica de Aristóteles la metafísica es el estudio del ente en tanto que es un ente es decir en tanto que existe y en tanto lo estudiamos como algo existente y no como un ser vivo o como un ser numérico pero la definición de Aristóteles tiene una segunda parte el estudio del ente en tanto ente y todo lo que le corresponde esto quiere decir que la metafísica no solamente estudia al ente sino también qué significa ser un ente qué tipos de ente hay y qué propiedades acompañan a los entes así pues la metafísica es el estudio del ser y de la existencia y también metafísica se suele usar como un sinónimo de ontología que significa simplemente eso estudio del ser a la metafísica le corresponde dar respuesta a todas las preguntas que acompañan el estudio del ente es decir de qué forma se presenta el ente qué tipos de seres hay existe el mundo de las ideas como pensaba Platón podemos explicar el cambio y el movimiento cosa que por ejemplo el presocrático Parménides no pudo qué significa la unidad qué tipos de entes son los seres materiales y los seres humanos existe un ser necesario cuál es el origen de toda la realidad qué es lo que echa a andar el universo y existiría algún tipo de dios o divinidad que haya creado o al menos puesto en funcionamiento la propia realidad todas estas preguntas se las hace Aristóteles en su gran obra a la metafísica para comenzar con la metafísica de Aristóteles recomiendo leer el libro primero alfa y el libro segundo alfa minúscula el tercero beta y el sexto épsilon una muy buena introducción la encuentras en la edición de Gredos de la metafísica esta introducción fue escrita por Tomás Calvo te puedes apoyar también de estas obras introductorias el Aristóteles de Barnes las razones de Aristóteles de Berti Aristóteles y Eliseo de Brun la semblanza de Aristóteles de Jäger el Aristóteles de Mosterín y la introducción de Alejandro Vigo y finalmente te puedes apoyar también de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel para todos aquellos que estén más avanzados y que tengan un dominio más amplio de la obra de Aristóteles pueden consultar las siguientes obras el problema del ser en Aristóteles de Pierre Obank la estructura y el significado de la metafísica de Aristóteles de Berti el Aristóteles de During la guía de la lectura de la metafísica de Aristóteles de Reale y para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI de Teresa Oñate Continuamos con nuestros videos sobre la metafísica de Aristóteles y el día de hoy hablaremos de las cuatro causas como vimos en nuestra serie sobre los presocráticos una de las preguntas más importantes que se hace la filosofía es la del origen del mundo y de todas las cosas desde sus inicios la filosofía ha buscado el principio o arjé como le decían los antiguos presocráticos del mundo y de la realidad cada uno de ellos dio una respuesta distinta a estas preguntas al comienzo del libro de la metafísica de Aristóteles se hace un recuento de estas explicaciones que resultan insuficientes ya que para Aristóteles estas explicaciones solamente comprendían un solo tipo de causa en cambio Aristóteles dice que cada cosa podría tener al menos cuatro causas y que estas causas no son excluyentes entre sí sino que podemos dar distintas respuestas sobre el origen o el fundamento de una cosa dada según lo que estemos preguntando así pues Aristóteles propone su teoría de las cuatro causas la primera causa que cita Aristóteles es la causa material la causa material trata de explicar el origen de una cosa a través de su composición física es decir de su materia los presocráticos especialmente los jonios como tales de Mileto pensaban que la realidad tenía una explicación material tales pensaba que todo estaba constituido de agua por ejemplo Aristóteles está de acuerdo con esto sin embargo piensa que esta causa no es suficiente para explicar la realidad la causa material explica la composición de un objeto o de una cosa por ejemplo una estatua puede estar hecha de madera o de mármol pero necesariamente tiene que estar hecha de algún material la madera sería la causa de una estatua pero solo en un nivel material y habría que dar otras explicaciones para completar la explicación de este objeto en particular así pues un segundo tipo de causa sería la causa formal la causa formal sería aquel modelo intelectual o conceptual a partir del cual se refleja o se hace una cosa como vimos en su momento Platón fue el gran defensor de la causa formal pues decía que todas las cosas materiales no son sino una copia de las ideas que habitan en el mundo de las formas estas formas son para Platón la verdadera causa de toda la realidad así pues un hombre o un perro no es sino una copia de la idea pura de hombre o la idea de perro siguiendo el ejemplo de la estatua que pone Aristóteles la causa formal sería el plano o la idea que tiene en la cabeza el escultor por ejemplo a la hora de hacer su escultura por ejemplo el escultor podría estar pensando en hacer tallado de un rostro humano o de un animal y esto que está en su imaginación o en su mente y que después es plasmado en la escultura es lo que sería llamado la causa formal veremos en otro video que para Aristóteles las cosas sensibles están siempre constituidas de estas dos cosas de materia y de forma la materia es llamada en griego ile y la forma es llamada morfé por esta razón a esta teoría se le conoce como ilemorfismo la causa material y la causa formal nos presentan explicaciones de cómo es una cosa en este momento pero no de dónde surgió ni cuál es su propósito no nos habla ni de su pasado ni de su futuro sino solamente de su presente para dar estas explicaciones adicionales Aristóteles invoca dos tipos nuevos de causa la tercera causa sería la causa eficiente la causa eficiente se trata de un agente o de un motor que echa a andar o genera la cosa de la que estamos hablando en el ejemplo de nuestra escultura de madera pues se trataría del escultor o del tallador que está haciendo la escultura es necesario que exista un escultor que talle con sus propias manos y le dé forma a la materia para que exista una escultura así pues ya tenemos tres elementos que explican esta misma cosa la materia que en el caso de la escultura sería la madera la forma que es la idea a partir del cual se hace la escultura y por último una causa eficiente que se trataría del trabajo propio del escultor al trabajar la madera la causa eficiente fue mencionada por los presocráticos pluralistas en pedocles decía que el amor y el odio y anaxágoras que el entendimiento o el nus era lo que echaba a andar la realidad sin embargo esta no es la última causa dice aristóteles la última causa es la causa final y según aristóteles esta no había sido propuesta por nadie antes que él la causa final se trata de la finalidad o del objetivo con el cual una cosa existe o fue generada en el caso de la escultura se trataría de la razón por la cual se esculpió quizás fue un encargo que se va a poner en algún templo o en alguna casa esa sería su causa final su objetivo y el propósito con el cual fue hecho así pues aristóteles nos presenta una teoría de las cuatro causas material formal eficiente y final la gran aportación de aristóteles es presentar de manera ordenada estas causas y decir que la explicación de una cosa no se reduce solamente a una de sus causas sino que puede tener distintas según lo que estemos preguntando si preguntamos de qué está hecha la escultura diremos que es de madera si preguntamos qué representa diremos que es la figura de un hombre de un animal de un niño si preguntamos quién la hizo diremos que este es el ebre escultor y si preguntamos cuál es su propósito diremos que es para adornar una casa una iglesia o lo que sea así pues aristóteles está incorporando una dimensión lingüística a su teoría es decir que podemos tener distintas respuestas según lo que estemos preguntando algo que hasta entonces ninguno de los antiguos griegos había logrado ver con tanta claridad podrás encontrar la exposición de las cuatro causas en el libro segundo de la física y en el libro primero de la metafísica de aristóteles también te puedes apoyar en el aristóteles de barnes en la historia de la filosofía griega de gutrie en las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel y la introducción de alejandro vigo continuamos haciendo nuestro recorrido a través de la metafísica de aristóteles y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante el acto y la potencia recordemos en nuestro vídeo pasado que aristóteles presenta cuatro tipos de causas lo que se nos presenta con esto es que no hay solamente un modo de hablar de la causa y lo mismo podemos decir respecto del ser quizá uno de los conceptos más importantes de toda la filosofía aristotélica es lo que se conoce como la polisemia del ser polisemia es aquello que tiene muchos significados o sentidos y así pues lo que aristóteles nos está queriendo decir es que el ser se dice de muchos sentidos o de muchas maneras esta frase es absolutamente vital para comprender la filosofía de aristóteles y cambió por completo la forma en que se entendía el pensamiento filosófico esto ya lo entendemos pues como vimos en el vídeo pasado la causa se puede decir de al menos cuatro modos y lo mismo podemos decir respecto del ser que se dice de muchas maneras esto era algo que los antiguos presocráticos no podían entender para parménides por ejemplo el ser y el no ser solamente se dicen de una forma en sentido absoluto recordemos que parménides decía que el ser solamente es y el no ser es aquello que no es sin embargo aristóteles va a problematizar esto y comentará que el ser y el no ser se pueden decir de diversos sentidos uno de los sentidos en los que se puede hablar del ser y del no ser es respecto del cambio del movimiento o de la acción esto será resumido en aristóteles a través de tres conceptos fundamentales el acto la potencia y la privación podemos hablar del acto o energueya como la cosa tal cual se nos presenta ya realizada decimos por ejemplo que un árbol es un árbol que ya está en acto pues ya está realizado en cambio la potencia es hablar de aquella capacidad que tiene un objeto de cambiar como el ejemplo que poníamos el árbol es un árbol en acto pero puede ser un leño en potencia ya que si nosotros lo talamos podemos hacer madera con él el mismo árbol está en acto y en potencia es árbol y no es leño pero puede llegar a ser un leño así pues estos conceptos nos ayudan a tener una comprensión más sofisticada de la realidad que lo que tenían los antiguos presocráticos así pues aquí tenemos dos conceptos fundamentales para comprender Aristóteles el acto y la potencia sin embargo hay otro concepto que nos ayudaría a comprender mejor el cambio y el movimiento que es la privación la privación es la incapacidad total de ser o de cambiar y siguiendo el ejemplo del árbol podemos decir que lo podemos convertir en un leño pero el árbol tiene la total privación o la total incapacidad de convertirse repentinamente en mármol de esta manera Aristóteles nos brinda nuevos conceptos para explicar lo que los presocráticos no pudieron ya que Parménides solamente entendía el ser en acto y el no ser como una privación sin tomar en cuenta que las cosas también pueden ser en potencia es decir tienen la capacidad de cambiar aunque todavía no sean aquello en lo que se van a convertir quizás sea bueno poner otro ejemplo para explicar esto mismo un niño es un niño en acto y al mismo tiempo es un adulto en potencia en él habitan estos dos modos de ser al mismo tiempo por el hecho de ser niño está siendo niño pero también puede llegar a ser una persona adulta sin embargo este niño tiene la total incapacidad de convertirse repentinamente en un ser mitológico como en un unicornio y así diríamos que tiene la privación de ser un unicornio acto potencia y privación son conceptos metafísicos que nos ayudan a explicar el cambio de una manera que los antiguos persocráticos nunca pudieron y que se relaciona con todo un sistema metafísico que Aristóteles va a construir el acto y la potencia se relacionan por ejemplo con las causas la causa material de la que hablábamos en el vídeo pasado se relaciona con la potencia como en el ejemplo del leño que poníamos la madera tiene la capacidad de convertirse en una escultura es decir es una escultura en potencia por otro lado Aristóteles va a comparar la causa formal con el acto ya que cuando un escultor realiza la escultura sobre la madera lo que está haciendo en términos aristotélicos es actualizando su forma dándole una forma para volverla una obra de arte acto y potencia son solamente un tipo de los modos de ser de los cuales habla Aristóteles en los siguientes vídeos hablaremos de otros modos de ser que nos ayudarán a comprender la teoría metafísica de Aristóteles para el acto y la potencia puedes encontrarlo en el libro octavo y noveno de la metafísica de Aristóteles y te puedes apoyar en el Aristóteles de Barnes en la historia de la filosofía Aristóteles de Mostering en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel vamos a ver uno de los conceptos más importantes no sólo de la filosofía aristotélica sino de toda la historia de la filosofía en la edad media las distintas formas de interpretar este concepto aristotélico dio lugar a distintas filosofías y en la filosofía moderna y contemporánea todavía se discute si este concepto existe o si tiene alguna relevancia o significado se trata de la sustancia uno de los conceptos más complejos y más sofisticados de Aristóteles que aquí no pretendo exponer de forma exhaustiva sino mostrar de la forma más sencilla una guía para comprenderlo de la forma más simple y general posible este concepto busca resolver el problema más fundamental de toda la metafísica que hace que una cosa determinada sea esa cosa que es lo que constituye a cualquier entidad en el mundo como lo que es y no como algo distinto según la teoría de las cuatro causas podríamos decir que una cosa podría reducirse a su materia esto era lo que pensaban los antiguos presocráticos sin embargo Aristóteles cree que la materia no es constitutiva de lo que son las cosas podríamos tener por ejemplo los materiales para hacer un hombre los componentes químicos el carbono el calcio que forman los huesos sin embargo esos componentes químicos no hacen que por sí solo esos materiales se vuelvan un hombre para Aristóteles la materia no significa lo mismo que la cosa entonces alguien podría decir que se trata de la forma quizás si tenemos la idea de un hombre entonces podríamos decir que tenemos al hombre mismo sin embargo yo podría imaginar en mi mente cualquier cantidad de hombres y no por eso voy a decir que he creado un hombre ni la materia ni la forma por sí sola generan ni son la cosa esto también lo podemos equiparar a lo que mencionábamos en nuestro video anterior si relacionábamos a la materia con la potencia podríamos decir que cuando tenemos los materiales tenemos la capacidad de crear cualquier cosa que esos materiales nos permitan pero mientras no lo hagamos esos materiales se mantienen en potencia se necesita actualizar esa potencia y de esta manera podríamos tener efectivamente una cosa no basta con tener un tronco para decir que tenemos una escultura sino hace falta tallarla darle una forma esto es actualizar su potencia para que así tengamos una escultura así pues para Aristóteles los objetos materiales necesitan de estos dos elementos de la materia y de la forma y de la potencia y del acto solo así podemos tener efectivamente una cosa material esta es la llamada teoría ilemorfista de Aristóteles porque combina la materia y la forma cuando efectivamente unimos estos dos elementos tenemos uno de los modos en los que Aristóteles presenta la sustancia la sustancia viene del griego usia el término sustancia nos viene de los latinos que así tradujeron usia la etimología es substare que quiere decir lo que está por debajo sin embargo esta traducción al español ha sido un poco desafortunada porque nosotros solemos entender la sustancia relacionado con elementos químicos o con algo que ya es material y la sustancia no necesariamente se refiere a esto por esta razón ha habido gente que prefiere utilizar el término entidad en lugar de sustancia para hablar de la usia de Aristóteles la sustancia es lo que permanece al cambio también podemos entender la sustancia como la cosa en sí misma o lo que es la cosa tiene muchas definiciones pero que quiere decir todo esto cuando estamos hablando de la sustancia de una cosa estamos hablando de lo que realmente es otra de las formas de entender la sustancia es como una definición para utilizar un ejemplo diremos que lo que hace que un martillo sea un martillo es su capacidad de martillar o de clavar mientras tengamos un instrumento que logre efectivamente realizar esta función diremos que tenemos un martillo y mientras el martillo logre martillar seguirá siendo un martillo para entender bien lo que es la sustancia conviene hablar de su complemento Aristóteles emparenta la sustancia con otro concepto que son los accidentes los accidentes son cosas que se predican de la sustancia pero que no son necesarios para que la cosa sea lo que es si la sustancia del martillo es su capacidad de martillar los accidentes pueden ser cualquier otra cosa que se predique de la sustancia es decir de este martillo pero que no sean necesarios por ejemplo el martillo puede estar pintado de colores o puede estar hecho de distintos materiales sin embargo los colores o los materiales no afectan su capacidad de martillar diremos que estos son simplemente accidentes de la sustancia pongamos un ejemplo para que esto se entienda mejor yo puedo tener un barco y diremos que su sustancia es su capacidad de navegar sobre las aguas yo puedo pintar mi barco de color azul amarillo verde puedo cambiarle las velas y puedo cambiarle los accesorios si yo quiero todos estos son accidentes del barco ni los colores ni las velas ni los accesorios afectan la capacidad de navegar del barco si realizo estos cambios entonces estaré hablando de cambios accidentales cambiarle de color al barco simplemente es un accidente no es algo necesario para su navegación en cambio si un día yo decido prenderle fuego al barco y este queda inutilizado entonces estaré afectando la sustancia misma de lo que es ese barco es decir estoy afectando lo que verdaderamente es esto es llamado por aristóteles un cambio sustancial el cambio sustancial afecta la condición misma de lo que es la cosa y el cambio accidental simplemente cambia una de sus propiedades que no son esenciales así pues la sustancia como hemos dicho es lo que resiste a todos los cambios accidentales pues la cosa sigue siendo lo mismo a pesar de que cambiemos sus accidentes también se entiende como la entidad es decir como lo que hace que la cosa sea lo que es y una de las diferencias más importantes entre aristóteles y su maestro platón se descubre examinando a las cosas mismas observándolas y viendo cuál es su funcionamiento y qué es lo que las hace ser lo que son mientras que platón pensaba que la esencia o la sustancia de las cosas se encontraba en el mundo de las formas por esta razón rafael sancio los retrata con actitudes distintas en su famosa escuela de atenas aristóteles refiriéndose al mundo material y a las cosas que podemos observar y platón al mundo que está más allá de nuestros sentidos pues bien esta es una pequeña introducción del concepto de la sustancia este concepto va a aparecer en muchas ocasiones en nuestros siguientes vídeos así que tengan paciencia si la comprensión de este concepto no es total pero al menos ya tenemos una guía inicial para entender el tema de la sustancia lo encontrarás en el libro cuarto de la metafísica de aristóteles te puedes ayudar de la historia de la filosofía griega de gutrie de la introducción de alejandro vigo y de las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel le damos seguimiento a la metafísica de aristóteles y en esta ocasión hablaremos de la esencia y de los modos en los que se puede hablar de la sustancia como vimos en nuestro vídeo anterior la sustancia es un concepto complejo y que puede llegar a tener muchas definiciones de hecho esto es lo más importante de la comprensión aristotélica de la sustancia que no se puede entender de una sola manera como ya lo hemos dicho una de las propuestas más importantes de aristóteles es que las cosas se pueden decir de muchas maneras y la sustancia es este concepto que nos permite entender qué son las cosas así pues el día de hoy hablaremos de los modos en los que podemos entender la sustancia una de las maneras en las que podemos entender la sustancia es como esencia aristóteles de hecho no usó una palabra sino una frase para hablar de la esencia toti en einai que quiere decir lo que era el ser aunque esto se entiende mejor con otra formulación del propio aristóteles toti esti lo que es la palabra nos viene del latín esentia de ese que quiere decir ser la esencia se suele entender como aquello que hace que una cosa sea lo que es aquello que hace que el árbol sea árbol el perro sea perro o el ser humano sea un ser humano sin embargo cometeríamos un error si entendemos que la sustancia solo se puede comprender como esencia aristóteles piensa que la sustancia se puede entender de otras maneras por ejemplo la sustancia también se puede entender como hipokeimenon que quiere decir algo así como el sujeto que resiste a los cambios esto ya lo vimos en el video pasado la sustancia sería aquello que resiste a los cambios accidentales poníamos el ejemplo de un barco que lo podemos pintar de colores y cambiar sus propiedades pero mientras no hagamos del barco otra cosa como destruirlo o convertirlo en un automóvil por ejemplo diremos que el hipokeimenon es aquello que resiste a estos cambios lo que hace que el barco siga siendo barco a pesar de los cambios que generemos en él otra forma de entender la sustancia es como horismos que quiere decir definición la definición se entiende como una fórmula lingüística que nos ayuda a comprender y distinguir el significado propio de algún objeto o de alguna cosa la definición está compuesta de dos partes el género y la diferencia específica el género agrupa a un conjunto de cosas que tienen la misma característica y la diferencia específica es aquello que distingue a la cosa de otras que pertenecen a su propio género por ejemplo podríamos hablar del género de los canes donde habitarían los lobos las hienas y los perros pero solamente el perro es un can doméstico y lo doméstico sería su diferencia específica así un can doméstico es la definición de un perro y podemos poner otros ejemplos el hombre es un animal racional ya que es el único de los animales que piensa la definición es una manera de hablar de la sustancia y una última que podríamos mencionar es el sinolon el sinolon es la conjunción de la materia y de la forma que juntos producen una sustancia sería el resultado de la teoría ilemorfista la definición de sinolon solamente es útil para las sustancias sensibles veremos en otros vídeos que aristóteles piensa que hay otro tipo de sustancias estas son sólo cuatro definiciones que aristóteles nos da de la sustancia aunque existen otras maneras de comprenderlo si la sustancia se puede decir de tantas maneras entonces alguien podría pensar que la sustancia acabaría siendo todo y que se podría decir cualquier cosa de la sustancia pero aristóteles no cree esto pues esto convertiría a aristóteles en un sofista los sofistas creían que podían defender cualquier posición y ellos serían capaces por ejemplo de hablar de la sustancia de cualquier manera podrían decir que es la materia la forma la esencia la definición etcétera sin embargo aristóteles defiende que la sustancia aunque se puede decir de muchos modos no se puede decir de todos los modos hay cosas que la sustancia definitivamente no es la sustancia no es la potencia por ejemplo tampoco sería el accidente o la simple materia sino que hay formas muy particulares de hablar de lo que es la sustancia y por lo tanto de lo que son las cosas así pues aristóteles no cree que se pueda decir cualquier cosa de la sustancia ni que la sustancia se pudiera predicar de todos los modos a pesar de la opinión de los sofistas pero también se opone a la posición de los presocráticos y de platón mismos que creían que la sustancia solo se podía comprender de una sola manera por ejemplo los jonios creían que la sustancia o que las cosas en sí mismas solo se podían entender como materia como agua aire o aperon pitágoras pensaba que se podía comprender como la cantidad como los números sin embargo esta es solo una propiedad accidental y no es la sustancia misma parménides creía que se podía entender la sustancia como el ser absoluto pero en nuestro video del acto y la potencia hemos visto como aristóteles refuta esto heráclito pensaba que se podía entender la sustancia o las cosas como un cambio o devenir sin embargo esto es algo que le ocurre a las cosas y no es algo propio de las cosas mismas los atomistas creían que se podía entender como el ser separado como los átomos y los pluralistas como una diversidad de elementos que forman la materia y platón pensaba que la sustancia se podía reducir a la forma sin embargo hemos visto ya como aristóteles reprueba esta posición lo que caracteriza a todas estas teorías es que pensaban que la cosa o el ser o la sustancia solamente se podía entender de un solo modo de un modo unívoco y la respuesta de aristóteles es que la sustancia se puede entender de muchas maneras aunque no de todas como dirían los sofistas se trata de una posición completamente original en la historia de la filosofía y que revolucionaría por completo el pensamiento el tema de la esencia lo puedes encontrar en relación al tema de la sustancia en el libro sexto y séptimo de la metafísica de aristóteles te puedes apoyar en la historia de la filosofía griega de gutrie en la introducción de alejandro vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel llegamos a una de las partes cumbres del pensamiento metafísico clásico se trata de la concepción aristotélica del primer motor y de las esferas celestes como ya mencionamos en el vídeo de metafísica esta disciplina se puede entender de varias maneras una como el estudio del ente y todo lo que le corresponde de suyo y como la disciplina que se encarga de encontrar las causas más remotas ¿qué es lo que produce todos los cambios en el universo? ¿por qué observamos a nuestro alrededor que las cosas pueden moverse pueden cambiarse los seres vivos pueden generarse y morir? ¿cuál es la fuente de todos estos cambios? Aristóteles va a introducir tres tipos distintos de sustancia para tratar de explicar la generación el cambio y el movimiento que observamos en la naturaleza la primera sustancia de la que hablaremos es la sustancia material misma a la que ya nos hemos referido en videos anteriores observamos que las cosas a nuestro alrededor están hechas de materia y de forma que están sujetos a la generación y a la corrupción al acto y a la potencia todo lo que observamos a nuestro alrededor es sujeto de cambiarse de ser destruido y algunas cosas de ser generadas para Aristóteles todas las cosas que observamos en nuestra realidad más próxima habitan en lo que él llama el mundo sublunar es decir el mundo debajo de la luna y en este mundo sublunar encontramos todas las cosas materiales que están sujetas al cambio para Aristóteles estas cosas están formadas de los cuatro elementos clásicos que ya habían sido propuestas por los presocráticos y reunidas por Empédocles agua, tierra, fuego y aire elementos que tienen un comportamiento particular y que están sujetos a las leyes de los cambios y de los movimientos para resumir la materia corruptible se ubica en el mundo sublunar está conformada a partir de los cuatro elementos y está sujeta a los cambios se genera y se corrompe Aristóteles descubre que todo lo que es generado ha sido generado por otra cosa los animales siempre tienen progenitores y estos a su vez tienen progenitores y estos otros progenitores y así sucesivamente igualmente podemos decir que toda cosa que existe en acto fue en algún momento una potencia y esta potencia solamente pudo haber sido actualizada por otro acto así pues tenemos dos vías el de la generación o el movimiento y el del acto y la potencia que nos remiten a una cadena una cadena que se remonta al pasado y que debe tener algún origen algo que haya echado a andar estas cosas de forma inicial una primera explicación del movimiento y de la generación la encontramos en otra región del universo o del cosmos que Aristóteles llama el mundo supralunar como lo indica su nombre el mundo supralunar es lo que está más allá de la luna es decir son los planetas y las estrellas que para la astronomía clásica estaban fijados o empotrados en las llamadas esferas celestes estas esferas celestes estaban hechas de un material distinto al de los elementos conocido como éter que después los medievales llamaron la quinta esencia el éter es un nuevo elemento que es material pero que no se corrompe es eterno y no está sujeto a las mismas leyes de los cambios de las cosas materiales del mundo sublunar Aristóteles se da cuenta que a diferencia de las cosas que vemos aquí en la tierra los astros se mueven de forma eterna y parecen no cambiar tienen movimientos fijos y predictibles nada los detiene y esto le hace pensar que tienen un comportamiento distinto al de las cosas que observamos alrededor de nosotros no parecen corromperse y esto le hace pensar a Aristóteles que son de una naturaleza más perfecta al moverse de forma eterna no están condicionadas por las mismas leyes del mundo físico e incluso Aristóteles llega a especular que estos astros y estas esferas celestes son de hecho la causa eficiente que promueve el cambio y el movimiento en nuestro mundo material esto nos puede parecer un poco extraño e incluso místico sin embargo Aristóteles da una explicación científica bastante razonable hoy en día sabemos que buena parte de la energía que produce los cambios y la vida en la tierra proviene efectivamente de uno de estos astros del sol es la energía solar la que promueve los cambios climatológicos el viento las corrientes marítimas y por supuesto hace posible la vida en la tierra gracias a los procesos químicos y fotosintéticos que produce las plantas y los animales microscópicos que son la fuente de vida de todo el planeta así pues Aristóteles tenía algo de razón aquí en efecto los astros en específico el sol es lo que promueve el cambio y el movimiento a través de la energía solar en nuestro mundo sin embargo Aristóteles no tenía a la mano todas estas herramientas científicas que nosotros conocemos y él llegó a estas ideas a través de la pura especulación filosófica con muy poca observación científica constatable a comparación de lo que tenemos hoy en día aunque Aristóteles no llegó de la misma manera a lo que sabemos hoy en día es bastante razonable ahora bien los astros que se mueven de forma perpetua en los cielos transcriben para Aristóteles un movimiento circular que para los antiguos griegos era el más perfecto a través de estas traslaciones transferían su movimiento al mundo sublunar y permitían el cambio en todas las cosas físicas y corruptibles para resumir los astros estarían constituidos de una materia incorruptible habitan el mundo supralunar están configurados del éter la quinta esencia o el quinto elemento y son la causa eficiente de los cambios y el movimiento de todo lo que observamos a nuestro alrededor no obstante uno podría hacerse la pregunta qué es lo que ocasiona el movimiento de estos astros cómo es que pueden moverse de forma permanente y perpetua en este punto Aristóteles debe recurrir a un tercer tipo de sustancia este tercer tipo de sustancia es conocido como primer motor o motor inmóvil el motor inmóvil será aquella entidad que mueva sin ser movido qué quiere decir esto decíamos hace un momento que todas las cosas que observamos son movidas por otra cosa los animales tienen sus progenitores y estos a su vez otros progenitores y así sucesivamente pues bien si no queremos que la cadena se vuelva infinita y que no tenga sentido tendría que haber un primer agente que lograra mover las cosas y a su vez esta entidad no debería ser movida por ninguna otra cosa para que así pudiera echar a andar los movimientos de toda la realidad el primer motor movería sin ser movido y también sería un acto puro sin ninguna potencia que llegaría a mover todas las cosas sin tener que necesitar de otra cosa anterior que la mueva esta entidad debería ser entonces eterna pues siempre debería estar echando en movimiento todas las cosas no tendría potencia tampoco tendría materia y no se ubicaría en un lugar particular del espacio ni del tiempo pues no tienen ni extensión ni magnitud ahora bien al no ser material no podría generar un movimiento de forma eficiente como lo hacen los astros con el mundo sublunar su motivación sería de otra naturaleza movería las cosas como causa final es decir como una motivación o como un fin específico al cual todas las cosas se ven atraídas y aspiran a imitarlo así pues la naturaleza de esta entidad no puede ser sensible ni material tendría que ser de otra especie de la especie más pura y perfecta que conocían los antiguos griegos esta entidad sería de hecho intelectual se trataría de un pensamiento que se está pensando a sí mismo y que todo trata de imitarlo y de llegar a él Aristóteles habla del pensamiento porque considera que esta es la actividad más pura a la que se puede llegar esto lo veremos con más detenimiento cuando hablemos de su ética y también de su tratado del alma pero por el momento baste decir que para Aristóteles el pensamiento es lo más puro y lo más perfecto y por esta razón el primer motor debe estar constituido principalmente de pensamiento el primer motor entonces sería la sustancia por excelencia la causa del movimiento de todas las cosas ya que todo se mueve como una aspiración por él la metáfora que utiliza Aristóteles es que el primer motor mueve a las cosas como el amado mueve al amante que está todo el tiempo buscándolo debemos decir que Aristóteles utiliza la palabra dios zeos en griego para referirse a este primer motor sin embargo es muy importante que no confundamos el dios cristiano ni el dios de la religión con el dios propuesto de Aristóteles este dios propuesto por Aristóteles es un dios filosófico que intenta explicar el movimiento de las cosas que no tiene una personalidad y no se interesa particularmente por los otros seres sino que solamente está pensando en sí mismo y todas las cosas por imitación y por buscarlo le siguen y son movidas por él se trata entonces de un recurso filosófico y muy ajeno al dios que conocemos en las religiones monoteístas otra cosa importante que habría que decir es que este dios no es un dios creador tampoco para Aristóteles tanto el primer motor como los astros y las esferas celestes existen desde toda la eternidad para los antiguos griegos no había un concepto de creación de un momento inicial donde comenzaran a existir las cosas sino que todo se mantenía de forma perpetua y eterna así que no debemos atribuirle características del dios cristiano al dios de Aristóteles serán los medievales más tarde y de forma notable Tomás de Aquino quienes sí realicen la síntesis entre el dios filosófico de Aristóteles y el dios cristiano pero si nosotros queremos ser disciplinados intelectualmente debemos entender al dios de Aristóteles estrictamente como él trató de exponer a primera vista la teoría del primer motor puede parecernos demasiado extraña incluso mística pero veremos en el siguiente vídeo y a lo largo de nuestro recorrido de la historia de la filosofía que esta propuesta de Aristóteles puede leerse de muchas maneras y ya estemos de acuerdo o no con su propuesta se debe reconocer el alcance cultural y científico que tuvo el primer motor en toda la historia somos testigos en este momento de una teoría filosófica que está combinando la astronomía la cosmología la ética la psicología la metafísica y la lógica para presentar una propuesta coherente del origen del movimiento y del cambio en todo el universo de hecho la teoría aristotélica va a ser combinada con las propuestas de los astrónomos griegos Eudoxo y Ptolomeo y van a formar el modelo geocéntrico que va a ser el modelo astronómico que tendrá vigencia durante toda la edad media y hasta el principio del renacimiento es decir una vigencia de más de mil años por lo cual a pesar de que muchas de las propuestas de Aristóteles ya no se sostienen hoy en día él llegó a comprensiones muy profundas sobre la realidad e incluso a través de pensadores contemporáneos y modernos como Hegel algunas de sus nociones van a ser rescatadas particularmente la idea del primer motor va a ser reinterpretada por Hegel desde una visión idealista que sigue siendo muy poderosa hasta el día de hoy el tema del primer motor lo puedes encontrar en el libro séptimo y octavo de la física de Aristóteles y en el libro duodécimo de la metafísica te puedes apoyar en Aristóteles y Eliseo de Brun en la historia de la filosofía griega de Guthrie en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel a lo largo de la historia de la filosofía el primer motor de Aristóteles ha tenido muchas interpretaciones e incluso hasta nuestro tiempo resulta motivo de controversia a partir de las diferentes lecturas que se pueden dar del mismo la historia de la filosofía y la teoría aristotélica parece que van de la mano pues según se van dando distintas lecturas de este mismo problema obtenemos distintos periodos y etapas en la historia de la filosofía la obra de Aristóteles tuvo una repercusión a lo largo de toda la antigüedad ya que la escuela peripatética o escuela aristotélica se encargó de difundir su pensamiento y de conservarlo a través de los siglos sin embargo con la caída del imperio romano occidental los textos de Aristóteles se perdieron en Europa y solo fueron conservados en la capital del imperio bizantino Constantinopla y más tarde por los árabes si no fuera precisamente por los árabes no se habría conservado la obra de Aristóteles hasta nuestro tiempo fueron ellos quienes lo tradujeron y lo comentaron es de especial importancia el pensador Averroes quien fue el más célebre comentarista árabe y una de las inspiraciones más importantes para que Aristóteles fuera retomado en la edad media la obra de Aristóteles hasta el siglo XII fue bastante desconocida en Europa occidental se le consideraba un autor menor que solo se dedicaba a los tratados de lógica y no se tenía mayor noticia de él por esta razón la primera etapa de la edad media conocida como alta edad media fue primordialmente platónica en su comprensión filosófica de la realidad sin embargo en el siglo XII y con la llegada de la cuarta cruzada los europeos occidentales tuvieron contacto con Constantinopla y con el medio oriente y allí se pudieron hacer de algunos textos y traducciones de Aristóteles que a su vez fueron traducidos a latín por el célebre traductor Guillermo de Moerbeque fue en esta época que Aristóteles fue reincorporado a la tradición occidental europea y que pudo llegar a ser comentado por los más célebres teólogos y doctores de la iglesia de aquel tiempo siendo Tomás de Aquino el más célebre entre todos ellos la lectura medieval que se hace de Aristóteles sintetiza el pensamiento de la metafísica con el pensamiento cristiano Aristóteles había propuesto un primer motor que echaba a andar la realidad y que debía ser comprendido como un dios filosófico sin embargo Tomás de Aquino y otros comentaristas lo que hacen es identificar a este dios aristotélico que no tenía por ejemplo el concepto de la creación ni era un dios personal ni tenía nada que ver con la tradición monoteísta con el pensamiento cristiano así pues en esta época se identifica el primer motor con el dios cristiano y las tres figuras de la santísima trinidad como si se trataran de la misma entidad particularmente importante para esta síntesis era la idea de Aristóteles de un ser que no solo era inmóvil y eterno sino que también era un acto puro se trataba de un ser autosuficiente que generaba a través de un acto de intelección de una creación intelectual se trata del concepto del que ya hemos hablado en otras ocasiones en Ergueya que suele ser traducida como acto o trabajo es el trabajo del pensamiento lo que generaría la realidad para los medievales y sería equiparado con la concepción de la creación que comienza en un momento particular según el libro del Génesis una noción que era del todo desconocida para los antiguos griegos en su momento esta incorporación del aristotelismo al cristianismo fue de hecho polémica y algunas de las tesis de Tomás de Aquino fueron censuradas sin embargo con el paso de los años y de los siglos fueron cada vez más aceptadas debido a su capacidad explicativa la iglesia reconoció su valor hasta que el Tomismo fue reconocida como la filosofía oficial de la iglesia católica precisamente por esto los renacentistas y los modernos se opusieron con bastante fuerza al pensamiento aristotélico ya que lo asociaban con el pensamiento cristiano aunque esto como hemos visto fue de hecho un trabajo muy posterior a su obra no obstante la modernidad temprana va a distanciarse de la filosofía aristotélica por su asociación al cristianismo no sólo se criticaba su teoría metafísica del primer motor sino también su pensamiento cosmológico que defendía el geocentrismo y su pensamiento físico o su filosofía de la naturaleza que contradecía la observación empírica de muchos hechos por ejemplo Galileo Galilei al observar los planetas y las lunas con un telescopio observó que estaban hechos de materiales comunes de rocas y piedras y que por tanto no deberían de estar constituidos de una sustancia supralunar como lo era el éter aristotélico de esta manera buena parte de la obra aristotélica cayó en desuso y en descrédito por la comunidad científica y filosófica asociándose con algo medieval y supersticioso anticuado artificial y que no contemplaba los nuevos métodos de observación científica ya que el aristotelismo y toda la filosofía clásica se basaba en la libre especulación de ideas y no en la observación directa de los fenómenos como lo hace la ciencia contemporánea a pesar de esto filósofos en el siglo 19 y 20 rescatan el pensamiento aristotélico tratando de leerlo sin la carga cristiana y teológica que se le había dado en la edad media notablemente para Hegel Aristóteles es uno de los pensadores más grandes de toda la historia y precisamente este punto del primer motor resulta una de las cumbres de todo el pensamiento para el pensador alemán dirá Hegel en sus lecciones de historia de la filosofía que la teoría del primer motor no es otra cosa sino el mismo descubrimiento al que habían llegado los modernos el hecho de reconocer el fundamento de la realidad como actividad pura del pensamiento pero que no necesariamente se tendría que comprender en una divinidad exterior el pensamiento de los seres humanos de cada uno de nosotros sería para el idealismo de la filosofía alemana la sustancia última y el fundamento de la realidad ya que es precisamente el pensamiento una actividad que permite la comprensión de todas las cosas en este sentido la actividad del pensar permite el conocer y permite que haya un mundo en lo absoluto un mundo para nosotros los seres humanos con esto pareciera que Hegel está contradiciendo la teoría medieval sin embargo lo único que hace Hegel es declarar que la religión como la comprendían los medievales por ejemplo y la filosofía dicen en realidad la misma cosa solo que lo hacen a través de dos formas distintas la religión utiliza metáforas y narraciones símbolos para explicar realidades que pueden ser mucho más complejas y que la gente común no siempre tiene acceso y puede comprender la filosofía en cambio utiliza conceptos y demostraciones y puede prescindir de las narraciones que tienen que abogar siempre a la fe para poder mostrar la misma verdad esta verdad que se dice en religión y en filosofía es que el fundamento último de la realidad es un pensamiento una actividad pura pero mientras que la religión la ubica como algo exterior como un dios la filosofía idealista de Hegel coloca este pensamiento como la actividad pura que cada uno de nosotros tenemos en el acto de pensar y de conocer es de tal importancia la teoría aristotélica del pensamiento puro como actividad que Hegel coloca un pasaje del libro 12 de la metafísica al final de lo que sería el resumen de su sistema filosófico la enciclopedia de las ciencias filosóficas si Hegel tenía un gran respeto por esta teoría aristotélica es porque él consideraba que allí se encontraba el punto de vista más importante de toda la filosofía que es presentar la actividad pura del pensamiento como el fundamento último de la realidad claro que para comprender esto no sólo Hegel sino también la filosofía debía esperar bastantes años pues los griegos no tenían todavía desarrollada una teoría del sujeto y de la subjetividad como la que tenía Hegel sin embargo a pesar de que Aristóteles todavía no tenía las herramientas para expresar lo que podría expresar Hegel muchos siglos después sí llegó a intuir una verdad fundamental que para Hegel seguía siendo cierta en su tiempo tendremos que esperar un poco más de tiempo y de historia para que estos contenidos se desarrollen y queden más claros en la filosofía hegeliana les pido que continúen viendo los vídeos para que ustedes vean cómo Hegel concatena el pensamiento aristotélico con toda la historia de la filosofía hasta llegar a él sobre el tema de las recepciones históricas del primer motor te puedes apoyar en el problema del ser en Aristóteles de Piero Bank aunque es un texto avanzado en el Aristóteles de Barnes en la historia de la filosofía griega de Guthrie en Aristóteles bases para la historia de su desarrollo intelectual de Jaeger y también para quien esté un poquito más avanzado para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI de Teresa Uñate la física va a utilizar los mismos métodos que la metafísica sin embargo se va a ocupar del objeto sensible que también podemos llamar el objeto natural la física se va a ocupar de todos los objetos sujetos al cambio al movimiento y que están constituidos por materia y forma el método que utiliza Aristóteles para desarrollar su física no debe confundirse con la física contemporánea la física de Aristóteles utiliza la libre especulación y la lógica para conformar sus conceptos mientras que la física moderna utiliza la observación la experimentación y el método científico la física moderna se trata de una disciplina de las ciencias empíricas o experimentales y la física de Aristóteles es una deducción filosófica de los conceptos y por esta razón está atada a su teoría de la metafísica así pues no sería del todo equivocado considerar la física de Aristóteles como una metafísica de lo sensible o también como si se tratara de una filosofía de la naturaleza el libro de la física es la obra más célebre donde se dedica esta disciplina pero no es la única Aristóteles tiene muchos otros libros físicos algunos ejemplos son sobre el cielo la generación y la corrupción la meteorología y sus pequeños tratados naturales donde encontramos tratados sobre la sensibilidad sobre el sueño la vigilia la memoria la vejez etc un caso notable de los trabajos físicos de Aristóteles son sus tratados sobre los animales donde aborda de forma extensa sobre temas de taxonomía comportamiento animal entre muchas otras cosas tal grado ha sido la importancia de Aristóteles en esta rama que se le ha considerado incluso el padre de la biología así pues el tema de la naturaleza y en específico el tema de la vida fue uno de los temas que más preocupó a Aristóteles su teoría tuvo una enorme repercusión en occidente a tal grado que fue considerada la ciencia oficial durante muchos siglos quizás una de las polémicas más importantes en torno a la teoría aristotélica de la naturaleza es sobre su explicación de los fenómenos y las causas naturales existen dos corrientes que intentan explicar las causas naturales por un lado el mecanicismo originalmente defendido por los atomistas y por otro lado la explicación teleológica defendida por Aristóteles el mecanicismo es una corriente que postula que la causa de todas las cosas naturales está determinado por la necesidad exterior y por la casualidad el nombre mecanicismo es una analogía que implica que así como en el mecanismo de un reloj todo ya está determinado por causas exteriores así también funciona la naturaleza los atomistas fueron los primeros mecanicistas pero es una postura que Aristóteles va a criticar en contra del mecanicismo Aristóteles postula la propuesta teleológica la teleología propone que la causa de todas las cosas está determinada por fines según la teleología hay una finalidad detrás de todas las cosas que acontecen en la naturaleza esta teleología aristotélica sirvió muy bien para los propósitos pedagógicos y evangélicos del cristianismo en la edad media pues lo que encontramos sobre todo en la edad media es una teleología exterior es decir existiría una inteligencia que ordena toda la realidad y todas las cosas para conducirlas a un cierto fin determinado esta inteligencia sería por supuesto Dios y esta postura estaría soportada por el pensamiento aristotélico lo que hacen los medievales es introducir su concepción religiosa a la filosofía aristotélica será con la llegada de la modernidad que los nuevos científicos criticarán tanto la postura de Aristóteles como el pensamiento religioso los científicos de la modernidad observan que hay muchas explicaciones de la naturaleza que no necesitan apelar a fines no se necesita invocar a ningún Dios para explicar la caída de la lluvia o las estaciones o la configuración de los animales sino que todo puede explicarse a través de un mecanicismo esto es a partir de determinaciones materialistas a tal grado llega el furor por el mecanicismo que los filósofos racionalistas especialmente Spinoza van a postular que todo ya está determinado en la naturaleza y propone un mecanicismo rígido la ciencia contemporánea tiene mucho de mecanicista y opina que no necesitamos apelar a fines o a la teoría teleológica de Aristóteles para explicar las causas de la naturaleza sino que sólo basta con examinar las condiciones materiales para explicar los diferentes fenómenos es por esta razón que la teoría de Aristóteles ha caído en bastante descrédito entre el pensamiento contemporáneo ya que se piensa que no hace falta apelar a fines para explicar los fenómenos naturales no obstante Hegel acude a la ayuda de Aristóteles y es que su interpretación va a ser distinta a la de los medievales para Hegel la teleología exterior que apela a una divinidad o inteligencia externa resulta ridícula al punto de mofarse esta teleología propondría que una inteligencia exterior creó los árboles de corcho para que nosotros pudiéramos tapar nuestras botellas de vino esto le parece ridículo a Hegel sin embargo lo que no entendió la época medieval pero tampoco entendieron los científicos modernos es la profundidad del concepto aristotélico de teleología y Hegel apela a una nueva comprensión de este concepto no a una teleología exterior sino una teleología interior y que solamente aplica a los seres vivos Aristóteles mismo reconoce la importancia de la necesidad y de la causalidad en los fenómenos naturales efectivamente habría un mecanicismo que sería el soporte y la condición para que se dieran todas las cosas dice Hegel que por ejemplo los componentes químicos se comportan de forma mecanicista hay ciertas reacciones que siempre van a generar los mismos resultados sin embargo cuando se trata del fenómeno específico de lo vivo se puede hablar de una teleología no exterior sino interior no se trataría de una inteligencia o de un dios que estuviera dirigiendo los movimientos de cada uno de los seres vivos sino que los seres vivos dice Hegel ya contendrían su propio fin en sí mismo es decir cada ser vivo busca su propia sobrevivencia y perpetuarse Hegel identifica que este concepto ya estaba presente en Aristóteles se trata del concepto de entelequia una entelequia sería una entidad que contiene su fin en sí mismo dentro de sí así pues cada ser vivo lo que busca es sobrevivir y mantenerse con vida cada ser vivo es su propio fin en sí mismo es un debate contemporáneo y que está todavía a puertas abiertas estas comprensiones de una teleología intrínseca dentro de la biología natural lo que aporta la teleología intrínseca que Hegel observa en Aristóteles es una explicación conceptual de la vida que apela a sí misma y que por un lado no rechaza el mecanicismo de la ciencia empírica pero que tampoco tiene que apelar a una divinidad exterior para funcionar se trata de una comprensión bastante sofisticada de la teleología aristotélica y que pocos han llegado a comprender ya sea propios o extraños mecanicistas o teleológicos se han quedado en las puertas de lo que podría ser una comprensión mucho más rica de la posición filosófica de Aristóteles y que podría brindarnos elementos para comprender mejor nuestra ciencia contemporánea si quieres saber más al respecto te recomiendo que consultes el segundo tomo de las lecciones de historia de la filosofía en la parte de la física de Aristóteles donde Hegel habla al respecto para entender el objetivo general de la ciencia de la física puedes consultar el libro primero del libro de la física de Aristóteles y si quieres saber sobre la finalidad puedes consultar el libro segundo te puedes apoyar en las razones de Aristóteles de Berti en el Aristóteles de Mosterín en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel continuamos con nuestra exposición de la física de Aristóteles y en esta ocasión mostraremos su concepto del tiempo esta idea es muy importante para la filosofía y grandes pensadores como San Agustín Kierkegaard o Heidegger la incorporaron como un concepto fundamental dentro de su propio pensamiento Aristóteles se pregunta sobre el tiempo particularmente sobre su definición y en qué consiste el tiempo es un concepto extraño y confuso por una parte parece que no existe ya que una parte del tiempo el pasado ya pasó y por tanto ya no es otra parte del tiempo el futuro todavía no ha pasado y por lo tanto todavía no es así pues las dos partes del tiempo pasado y futuro para nosotros no existen y por lo tanto el tiempo parece no existir habría una tercera respuesta el presente o el ahora sin embargo el presente o el ahora es un instante en el tiempo así como una fotografía es estática y no nos muestra el movimiento el ahora tampoco nos facilita las cosas y parece que no hay tiempo en un instante congelado como sucede en las fotografías el ahora no podría ser una duración pues este ahora tendría un pasado y un futuro así dejaría de ser un instante en el tiempo y no resuelve en absoluto el problema así Aristóteles debe admitir que el ahora es un punto arbitrario que elegimos en el tiempo lo que hace el ahora es dividir el antes y el después pero este ahora no tiene ninguna duración así pues decimos que el ahora de alguna manera es igual a todos los ahora todos son instantes arbitrarios de tiempo pero de otra manera cada hora es distinto a los demás pues todos reflejan condiciones distintas del mundo el ahora sería un punto arbitrario en un segmento de tiempo divide el antes y el después y podemos tomar cualquier instante como una hora y dividir el tiempo de forma infinita si así lo queremos sin embargo esta división infinita del tiempo no divide la realidad no divide a las cosas sino solamente lo que hace es dividir los segmentos que nosotros hemos colocado arbitrariamente de forma similar a las matemáticas nosotros podemos dividir un segmento de forma infinita de forma matemática podemos dividir un pastel si queremos tantas veces como nosotros queramos sin embargo esta división del pastel no hace infinito al pastel y así Aristóteles distingue que una cosa es la división infinita de los segmentos y otra cosa es la división de la extensión de las cosas que de hecho es finita esta comprensión resuelve las célebres paradojas de Zenón el Eleata de quien ya hemos hablado en otra ocasión así pues ya hemos hablado del pasado de la hora y del futuro y sin embargo ninguna de estas cosas por sí mismas nos dicen lo que es el tiempo parece ser que el tiempo no es el pasado tampoco es solamente la hora ni el futuro entonces ¿qué respuesta nos da Aristóteles? para él el tiempo es una medida se trata de la magnitud con la que medimos el movimiento el tiempo lleva registro del movimiento de las cosas pero no es el movimiento en sí mismo sino que el tiempo es aquello con lo que medimos los cambios así pues debemos entender el tiempo como una medida del movimiento según el antes y el después el tiempo se trata de una magnitud con la que medimos el movimiento así como utilizamos los kilogramos por ejemplo para medir el peso los conceptos de tiempo y movimiento están mutuamente implicados pues con el tiempo se mide al movimiento y el movimiento es lo que es medido por el tiempo así pues Aristóteles muestra que el tiempo es una medida sin embargo esta medida es realizada por algo o por alguien lo que efectúa esta medida del tiempo es el alma que nosotros debemos entender de forma similar a nuestro concepto de conciencia una mente activa y no tanto como la concepción teológica de alma cuando nosotros estamos despiertos nuestra mente está llevando registro de los cambios y puede decir lo que ha pasado antes y lo que pasó después así pues para Aristóteles el alma o la mente como nosotros la llamamos en nuestro tiempo es lo que efectúa la medición del tiempo lo que lleva el registro de los cambios para Aristóteles el alma es una condición indispensable para que existe el tiempo pues si no hubiera algo o alguien que llevara registro efectivo de los cambios no tendría sentido hablar de movimiento ni de cambio podemos así preguntarnos si no existiera algo o alguien que midiera existiría la medida o en otras palabras si no hubiera conciencia si no hubiera mente o alma existiría el tiempo para Aristóteles la respuesta es no si no existieran los seres humanos o ninguna conciencia en el universo seguramente que las cosas seguirían moviéndose los asteroides y los planetas seguirían chocando entre sí pero no habría nadie que tomara la medida no habría alguien que midiera el antes y el después y por lo tanto para Aristóteles el tiempo no tiene sentido ni significado si no hay un alma que lleve el registro de los cambios así pues en nuestros vídeos anteriores hemos mostrado cómo la metafísica se conecta con la física y en este caso la física se va a conectar por medio de este concepto del alma y del tiempo con una nueva rama o disciplina la psicología aristotélica que no debe de confundirse con la psicología contemporánea en nuestros siguientes vídeos examinaremos el tratado del alma de Aristóteles el tema del tiempo lo puedes encontrar en el libro tercero y cuarto de la física de Aristóteles te puedes apoyar en el Aristóteles de Mosterín en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel el día de hoy hablaremos del tratado del alma de Aristóteles allí el filósofo elabora sobre este concepto y se pregunta en qué consiste esto que llamamos alma para empezar debemos hacer un señalamiento muy importante para Aristóteles el alma no es el concepto que se tiene en la religión o en la teología no se trata de una conciencia moral ni aquello que es llamado por Dios cuando llega el momento de la muerte sino que Aristóteles examina este concepto de una forma muy biológica al grado que hay quienes han llamado el tratado del alma más bien una biopsicología es decir la comprensión de lo que anima al ser vivo de una forma filosófica y muy biológica así pues para Aristóteles el alma es más bien la función de la vida el alma es la finalidad del organismo lo que hace que un organismo esté vivo es que se comporte de una forma determinada y esta forma está determinada por su alma como distintos organismos tienen distintas actividades y funciones Aristóteles especula que entonces debe de haber varios tipos de alma el alma más básica sería el alma vegetativa la que tendrían las plantas el alma vegetativa simplemente se contenta con realizar las funciones más básicas la nutrición y la reproducción se necesita de un alma más sofisticada para que pueda haber nuevas funciones el alma sensitiva puede hacer todo lo que puede hacer el alma vegetativa se puede nutrir y se puede reproducir pero también posee la percepción a través de los sentidos y la locomoción es decir se puede mover el alma sensitiva sería propia de los animales en un tercer momento tendríamos el alma intelectiva o el alma racional esta sería solamente de los seres humanos y corresponde a la capacidad de pensar de hacer conceptos y de entender la realidad que nos rodea el alma intelectiva puede hacer lo que hace el alma sensitiva y el alma vegetativa también se puede nutrir reproducir moverse y tener percepciones observamos que las almas más sofisticadas pueden realizar las funciones de las almas más elementales pero no viceversa siendo el alma racional la más completa de todas el alma racional tiene la cualidad más sofisticada de todas que es la capacidad de la percepción y de pensar Aristóteles divide en dos tipos de funciones esta alma racional en el intelecto paciente y en el intelecto agente el intelecto paciente y el intelecto agente funcionan de una forma similar a la potencia y al acto algo de lo que ya hemos hablado en otros videos se dice que el intelecto paciente está en potencia porque puede llegar a hacer todas las cosas ¿qué quiere decir esto? así como un pedazo de madera puede convertirse en muchas formas el intelecto paciente puede llegar a comprender una pluralidad de cosas de alguna manera cuando nosotros pensamos sobre un objeto decimos metafóricamente que lo tenemos en la cabeza nuestro intelecto paciente puede llegar a ser la planta si pensamos la planta la mesa un perro un caballo o lo que sea que tengamos en mente por eso se dice que el intelecto según Aristóteles puede llegar a ser todas las cosas pues todo está sujeto de hacer conocido por este intelecto paciente sin embargo este intelecto paciente como lo dice su nombre está en potencia depende de que nosotros a través de nuestros sentidos lleguemos a ponerlo en contacto con las cosas esto de una forma pasiva sin embargo para Aristóteles que el intelecto sea paciente o esté en potencia no es suficiente se necesita además otra facultad del intelecto el llamado intelecto agente este intelecto agente está en acto esto quiere decir que ya está realizado pero está realizado en sí mismo es decir no depende de nada ni de nadie para estar activado el hecho de que el intelecto esté en acto es lo que previene al intelecto en potencia de convertirse en otra cosa antes que conocer las cosas el alma es primero alma Aristóteles utiliza una metáfora y dice que el intelecto agente es como la luz que ilumina a través de las sombras los colores y sólo así podemos ver las cosas Aristóteles tiene que valerse de metáforas para tratar de explicar algo que resulta muy oscuro incluso desde su propia filosofía la tradición filosófica desde los tiempos de Aristóteles pasando por la edad media la época moderna y contemporánea han tratado de hacer analogías metáforas e interpretaciones para tratar de entender este concepto que no queda del todo claro lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que el intelecto agente es un acto en sí mismo que no depende de una sensibilidad o de las percepciones para estar realizado y solamente a través del acto del intelecto agente es que se puede realizar lo que estaba en potencia en el intelecto paciente haciendo la investigación sobre este vídeo encontré un artículo del doctor Javier Hernández Pacheco quien hace una analogía entre el intelecto agente y la unidad sintética de la percepción de Kant que veremos en el futuro pero esta analogía a mí me parece que puede aclararnos las cosas lo que dice Kant es que para que podamos percibir tiene que haber un concepto que acompaña todas nuestras representaciones y este es el concepto del yo solo si tengo el concepto del yo de forma activa puedo decir que conozco además el elefante la mesa o un caballo pues las cosas solamente son conocidas por un sujeto por el yo quien sabe si Aristóteles tenía en mente algo similar y de hecho este concepto del yo y toda la subjetividad es algo que se desarrolla en la modernidad hasta los tiempos de Descartes sin embargo lo que es claro es que Aristóteles se da cuenta que el intelecto no puede ser algo simplemente silencioso y pasivo sino que tiene que haber una actividad un acto que ponga en marcha el proceso de conocimiento y que no es posible que el entendimiento conozca de forma simplemente pasiva se necesita para Aristóteles del entendimiento paciente o en potencia que reciba todas las formas y del entendimiento en acto que de forma activa realice una comprensión de aquello que se está entendiendo el entendimiento agente resulta todavía más complejo dada la interpretación que hicieron los medievales ya que se dieron cuenta que el entendimiento agente tiene muchas cosas en común con el primer motor es un acto puro y se podría pensar que es eterno y perfecto con lo cual ellos llegaron a equipararlo con el alma entendida en términos teológicos y por tanto dedujeron de allí la inmortalidad del alma como puede verse este es un concepto que ha dado mucho de que hablar y seguirá dando no quedan cerradas las interpretaciones que pueden hacerse del concepto del alma en Aristóteles sin embargo creo que debemos hacer un esfuerzo de tratar de entender a los pensadores en sus propios términos y a través del contexto de su propia época el tema del alma lo vas a encontrar en el tratado de Aristóteles acerca del alma y te puedes ayudar de las notas y la traducción de Tomás Calvo en la edición de Gredos cuya introducción es particularmente recomendable también te puedes apoyar de la literatura secundaria en Aristóteles de Barnes en Aristóteles y Eliseo de Brun en la historia de la filosofía griega de Guthrie en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel es importante distinguir la ética de la moral algo que puede ser a veces un poco confuso ya que ética y moral comparten el mismo significado en sus etimologías ética viene del griego etos y moral viene del latín mors la confusión radica en que ambas raíces tienen el mismo significado costumbre sin embargo en nuestro idioma contemporáneo utilizamos estas palabras para dos cosas distintas podemos entender la moral muy cercana a su sentido original como una costumbre por ejemplo podemos decir que la moral de los mexicanos es ponerle salsa picante a todo lo que comen esta sería la costumbre mientras que la ética es una disciplina filosófica la pregunta máxima de la ética es ¿qué es lo bueno? y busca entender el comportamiento de los hombres y su finalidad Aristóteles se dedicó de forma importante a esta disciplina y su obra Ética Nicomaquia o Ética Nicómaco es una de las obras más célebres de la historia a tal punto que el pintor Rafael Sancio ilustró Aristóteles y no otra obra que pensaríamos más importante como la metafísica quizá Rafael hizo esto para remarcar la importancia que tiene la vida práctica y lo concreto para Aristóteles como ya hemos visto en otros videos Aristóteles es el filósofo de los fines así que en la ética se va a preguntar ¿cuál es el fin de la vida humana? esto equivale a pensar ¿cuál es el máximo bien? ¿qué es lo que los hombres quisieran conseguir y que no estarían dispuestos a cambiar por nada más? la respuesta que da Aristóteles es la felicidad pues todos los hombres quieren ser felices y no estarían dispuestos a cambiar su felicidad por nada más pero ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles piensa si la felicidad podrían ser los placeres y los gozos de la vida sin embargo Aristóteles piensa que los placeres convierten a los hombres en esclavos y que sería una vida igual a de los animales esto porque los hombres estarían dispuestos a cambiar su dignidad y sus valores con tal de alcanzar placeres entonces Aristóteles se pregunta si la felicidad puede ser el honor y la gloria algo que nosotros entenderíamos de forma contemporánea como el éxito o la fama sin embargo el problema radica en que estos valores gloria, honor, éxito y fama no son conferidos por el propio individuo sino que es la sociedad y los demás los que otorgan estos dones así pues el individuo no tiene control sobre estas cosas y si acaso es importante el éxito o la fama dice Aristóteles que quizás sería más importante la razón por la cual se obtienen estas cosas así pues el éxito el honor la fama son cosas extrínsecas algo que es dado por los demás que no está en control de la persona y que no tiene un valor en sí mismo sino que lo único que tiene de valioso es la razón por la cual se obtuvieron estos honores y definitivamente en sí mismos no tienen ningún valor una tercera posibilidad de lo que sería la felicidad podrían ser las riquezas sin embargo la riqueza es una vida antinatural para Aristóteles porque las riquezas son un medio para alcanzar otra cosa el dinero no tiene ningún valor en sí mismo sino que nos sirve para intercambiar productos y servicios así pues acumular riquezas por el hecho de acumular riquezas no tiene ningún sentido y si acaso hay alguno es por el hecho de que después se puede intercambiar este dinero por algo más pero en sí mismo no tiene ningún valor así pues para Aristóteles ni el placer ni el honor ni las riquezas son cosas que nos hacen felices sino acaso pueden ser medios para lograr otras cosas entonces ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles regresa a su teoría teleológica de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones y menciona que lo importante de cada ser es realizar lo propio de su naturaleza como vimos cuando hablamos del tratado del alma lo propio del hombre es la capacidad de razonar así pues para Aristóteles la forma en que el ser humano se realiza es realizando su propio fin y su propio fin es pensar el ser humano que realiza la actividad racional es el ser humano feliz pues está realizando lo propio de su naturaleza está realizando lo que es así pues para Aristóteles la ética es un estudio sobre la felicidad sobre cómo los seres humanos deben de realizar su propio fin por esto la teoría de Aristóteles ha pasado a la historia como una teoría eudaimonista eudaimonía es la palabra griega para felicidad y la postura ética de Aristóteles es esta el hombre se realiza buscando su felicidad y su felicidad se alcanza realizando su propio fin que es la actividad racional ahora bien podemos preguntarnos ¿en qué consiste esta actividad racional? de forma muy breve diremos que la felicidad en Aristóteles consiste en una vida contemplativa esto quiere decir que el hombre se realiza viviendo una vida filosófica ¿en qué consiste tener una vida filosófica? no debemos entender esto en el sentido estricto de la palabra ni como lo entendemos hoy en día sino que tiene un significado muy amplio cuando Aristóteles habla de la contemplación o de la vida filosófica está hablando de una vida que está realizándose en sí mismo se trata de una vida que no tiene otro fin más que ser vivida y de un pensamiento que no tiene otro fin más que ser pensado resultaría muy extraño para Aristóteles la vida contemporánea donde los hombres se realizan a través del trabajo el trabajo y los negocios son cosas que hacemos para alcanzar otros fines nosotros trabajamos para tener dinero y este dinero lo empleamos para nuestros gastos y para hacer cosas que queremos sin embargo realizamos este trabajo para alcanzar otra cosa más la verdadera vida feliz es una que no tiene ninguna realización más que en sí misma la vida de los hombres felices es la que se realiza en sí misma y para Aristóteles y los griegos las mejores cosas de la vida no tenían otro fin más que sí mismo aquí podemos meter el deporte las artes y la filosofía o las ciencias que entendidas en su sentido más original no tienen ningún otro sentido más que realizarse en sí mismas un verdadero deportista realiza su deporte porque le gusta independientemente si es profesional o no es decir si le pagan por eso lo mismo podemos hablar del artista y del filósofo quienes realizan estas actividades porque sienten un placer y un gozo en ello y este gozo a la vez está realizando la actividad propia del hombre que es la actividad del pensamiento la actividad racional así pues hemos hablado de forma general en qué consiste la felicidad en Aristóteles habría que puntualizar cómo se realiza de forma concreta de qué forma específica podríamos llegar a tener una vida racional el tema de la felicidad y la ética lo vas a encontrar en la célebre obra ética nicómaco o ética nicomaquea particularmente en el libro décimo te puedes apoyar de Aristóteles y Eliseo de Brun en la historia de la filosofía griega de Gautier en la semblanza de Aristóteles de Jaeger en la historia de la filosofía Aristóteles de Mosterín en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel en el video pasado hablábamos que para Aristóteles la finalidad de la vida era alcanzar la felicidad en este video hablaremos de cómo se hace esto de forma práctica cuál es la propuesta de Aristóteles hemos hablado en otros videos que Aristóteles es el filósofo de la finalidad para Aristóteles cada cosa debe realizar su propia finalidad esto significa hacer lo que le es propio decíamos en el video anterior que el hombre se define por ser un ente que razona un animal racional de esta manera la finalidad del hombre debe realizarse a través del pensamiento será utilizando la razón que el hombre puede llegar a ser feliz sin embargo ¿cómo se realiza esto? ¿es suficiente con que el hombre se siente a pensar un rato para que alcance la felicidad? en realidad Aristóteles propone que el pensamiento debe realizarse de una forma muy concreta el hombre debe de hacer lo que le es propio y lo propio del hombre es alcanzar la virtud ¿pero qué es esto de la virtud? la definición de manual dice que la virtud es una excelencia añadida a algo con perfección ¿qué significa esto? decimos que cuando algo cumple su función de modo excelente es algo bueno o virtuoso por ejemplo si yo tengo un martillo que es particularmente bueno para realizar su función puedo decir que es un buen martillo o utilizando la analogía diríamos que es un martillo virtuoso si para Aristóteles el fin de la vida humana es alcanzar la felicidad el modo para realizarlo es a través de este concepto llamado virtud pero tenemos que profundizar al respecto la virtud humana no es una facultad precisamente no es algo con lo que nacemos la virtud tampoco es una pasión no es un sentimiento la virtud es propiamente definida como un hábito un hábito es algo que aprendemos o que incorporamos ningún ser humano nace siendo virtuoso sino que es algo que se aprende con el paso del tiempo por eso Aristóteles dice que la virtud es una excelencia añadida es decir es algo que debemos aprender pero sobre todo la virtud como hemos dicho es un hábito es algo que aprendemos a base de costumbre y de repetición todos hemos pasado por la experiencia de adquirir un hábito cuando éramos pequeños se nos dificultaba mucho atarnos los cordones de los zapatos era algo muy difícil y algo que teníamos que hacer repetidas ocasiones para conseguirlo pero con el paso del tiempo fuimos aprendiéndolo y ahora se ha convertido en un hábito podemos hacerlo sin ni siquiera pensar al respecto lo mismo podemos decir del conducir un automóvil al principio puede ser algo muy difícil pero conforme pasa el tiempo las personas pueden llegar a hacer esta actividad sin tener que pensar directamente en hacerla y pueden incluso hacer otras actividades mientras conducen como conversar con la persona de al lado o escuchar música mientras están poniendo atención en el camino casi de forma automática estos son hábitos son cosas que aprendemos a partir de la costumbre de forma añadida cuando hemos adquirido verdaderamente un hábito o como decimos cuando nos hemos habituado a hacer algo según Aristóteles adquirimos una segunda naturaleza es decir ya lo hacemos con tanta facilidad que parece que nunca lo aprendimos sino que siempre lo sabíamos hacer cuando vemos a un deportista hacer una técnica especial vemos que parece ejecutarla con mucha facilidad pero en realidad esta persona ha hecho esta técnica tantas veces que ya lo puede hacer casi de forma automática en el hábito es donde radica para Aristóteles la clave el éxito y la forma en que podemos ser felices se aprende a hacer cualquier cosa simplemente repitiendo esa actividad una y otra vez hasta que logramos hacerlo con excelencia y esto es la virtud que se entiende como un hábito para Aristóteles hay dos tipos de virtudes las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas las virtudes éticas perfeccionan a la voluntad y las virtudes dianoéticas perfeccionan a la inteligencia las virtudes éticas se adquieren como lo hemos mencionado a través de la repetición la costumbre y la habituación mientras que las virtudes dianoéticas se adquieren a través del aprendizaje y la enseñanza comencemos con las virtudes éticas lo que hacen estas virtudes es dominar aquella parte de nuestra psicología que tiende a los placeres más mundanos aquí Aristóteles tiene una clara inspiración de Platón y de su mito del carro alado que ya hemos visto en otra ocasión lo que hacen las virtudes éticas es entrenar al ser humano para no dejarse dominar por sus pasiones y por sus instintos ahora bien las virtudes éticas se realizan alcanzando el término medio para Aristóteles la virtud se encuentra en medio de dos vicios un vicio por defecto y un vicio por exceso ser realmente virtuoso implica hacer algo en su justa medida ni mucho ni poco pongamos algunos ejemplos una persona valiente es aquella que tiene el grado justo de coraje para realizar una acción si tiene muy poco coraje diremos que es un temeroso un cobarde y si tiene demasiado coraje será un temerario una persona temeraria va a enfrentarse a todas las situaciones e incluso a rivales que pueden vencerlo una persona que tiene el grado justo de coraje no tiene ni mucho ni poco sino el suficiente aquel que le hace pelear justo en las situaciones en las que puede ganar otro ejemplo es la templanza que recordemos es una virtud mencionada ya por platón que consiste en moderar los placeres igualmente se necesita un grado justo de templanza ni poco ni mucho una persona que no modera sus placeres o los modera muy poco es un libertino será alguien que se exceda al buscar los placeres pero también lo opuesto es un vicio para aristóteles una persona que modera demasiado sus placeres puede volverse una persona puritana es alguien que no sabe disfrutar la vida un templado sabe el grado justo de moderación que necesita para los distintos placeres hablemos de un último ejemplo una persona generosa o que tiene liberalidad como se maneja las traducciones es una persona que sabe administrar su dinero que no gasta ni mucho ni poco una persona que gasta muy poco es una persona avara y una persona que gasta demasiado es un despilfarrador alguien verdaderamente generoso sabe la cantidad justa que debe de gastar estos son tres ejemplos de virtudes éticas aunque en la ética nicomaquea aristote les menciona muchas más la finalidad es que cada persona sepa alcanzar la justa medida en cada una de sus acciones para lograr la virtud esto se consigue a través del hábito y entrenando la voluntad por eso llamamos a estas virtudes éticas pero que también tienen un componente intelectual quien sabe aplicar la justa medida también decimos que es una persona prudente o que tiene prudencia y la prudencia pertenece al otro tipo de virtudes en aristóteles las llamadas virtudes intelectuales o virtudes dianoéticas las virtudes dianoéticas se pueden aplicar a dos ámbitos de la vida un ámbito contingente es decir que habla de la cotidianidad y un ámbito necesario que habla de las cosas eternas dentro de las virtudes dianoéticas aplicadas a lo contingente está esta virtud que ya mencionábamos la prudencia la virtud de la prudencia en griego se dice frónesis que significa dirigir la vida del hombre y deliberar correctamente es una virtud intelectual que nos hace darnos cuenta de la justa medida de las cosas y es la que aplicamos a las virtudes éticas una persona prudente es alguien que sabe decir lo correcto con la persona correcta en el momento correcto y la prudencia se aplica a las cosas cotidianas de la vida es decir a las cosas que vivimos todos los días a la prudencia le acompaña la virtud del arte o la tecné que es la habilidad para crear o modificar cosas prudencia y arte se refieren a los aspectos contingentes de la vida pero también tenemos tres virtudes que se dedican a los aspectos universales necesarios del conocimiento que son virtudes que tienen que ver más con el conocimiento y la filosofía propiamente aristóteles distingue tres la sabiduría que en griego se dice sofía que es el conocimiento de las verdades teóricas y eternas esto es de las ciencias más teóricas como puede serlo la metafísica la inteligencia o el nus que se refiere a los primeros principios como bien podría ser la ciencia de la física en el propio aristóteles la episteme que nosotros traducimos como ciencia y que para aristóteles es la virtud que encuentra las relaciones causales entre las distintas cosas esto es muy parecido a lo que platón propone en su mito de la caverna del cual ya hemos hablado en otra ocasión así pues a través de las virtudes éticas nosotros formamos la voluntad nos entrenamos con hábitos buenos que son llamadas virtudes y tratamos de eliminar los hábitos malos que son llamados vicios esto acompañado de las virtudes dianoéticas o intelectuales nos ayuda a tomar mejores decisiones que en última instancia nos conduzcan a la felicidad que para aristóteles consiste en realizar nuestra propia finalidad que como seres que piensan están encaminados a realizar todo su potencial aplicando su inteligencia a su vida cotidiana el tema de la virtud lo encontrarás a lo largo del libro de la ética pero particularmente se encuentra entre el libro 2 y el libro 7 te puedes ayudar del aristóteles de monstering de la historia de la filosofía griega de gutrie de la introducción de alejandro vigo y de las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel continuamos con nuestra exploración de la ética de aristóteles y en esta ocasión hablaremos de la crítica que le hace a sócrates y su teoría del intelectualismo moral de esta teoría ya hemos hablado en otro vídeo sócrates pensaba que el bien estaba unido al conocimiento es decir que si nosotros llegamos a ser sabios seremos de forma automática también virtuosos o buenos para sócrates conocer el bien significa hacer el bien sin embargo aristóteles considera que hay dos series de virtudes una de las series de las virtudes llamadas éticas se ocupan de fortalecer la voluntad y otra serie de virtudes llamadas dianoéticas se ocupan de fortalecer la razón así pues aristóteles nota algo peculiar no todos los sabios actúan de forma moral siempre esto lo vemos cotidianamente en la sociedad encontramos que personas con una gran capacidad de pensamiento personas muy inteligentes o incluso en posiciones políticas económicas religiosas etc a pesar de todas sus cualidades intelectuales no siempre son las mejores personas en sentido moral aristóteles nota que para ser una buena persona no es suficiente con conocer el bien se necesita además ejercerlo y practicarlo nosotros podemos ser grandes estudiosos de la filosofía y de la ética y sin embargo a pesar de ello actuar de forma inmoral aristóteles critica al maestro de su maestro Sócrates al exponer que el conocimiento de lo bueno no implica la acción virtuosa pero ¿por qué sucede esto? aristóteles señala que las pasiones pueden a veces dominar nuestro pensamiento y nuestra racionalidad por una súbita pasión podemos hacer algo malo o algo que no nos conviene yo puedo saber perfectamente que alimentarme con comida chatarra es malo para mi organismo y sin embargo seguir haciéndolo igualmente puedo tener el conocimiento de que muchos vicios pueden ser malos para mí el cigarro o el alcohol y no obstante continuar con hábitos que abusan de estas sustancias para aristóteles no basta con saber lo que es bueno y lo que es malo como Sócrates sino que además debemos de ejercitar y de practicar las virtudes que fortalecen nuestra voluntad así pues para aristóteles la inteligencia no es suficiente nuestra voluntad debe ser entrenada y fortalecida de forma cotidiana para generar hábitos así pues aristóteles hace una tremenda crítica a la teoría socrática conocida como intelectualismo moral y nos enseña que incluso la poderosa razón que siempre ha sido tan aplaudida y celebrada por todos los filósofos no es suficiente sino que tenemos que poner un empeño especial en dominar nuestra voluntad al dominio de la voluntad los griegos le llamaban encrateia que deberíamos traducir por algo así como un empoderamiento y cuando fallamos en este dominio los griegos le llamaban acracia de los términos kratos poder y a que significa privación una persona con acracia es alguien que ha perdido el control sobre sí mismo y es muy importante conocer estos términos no solamente por su sentido filosófico sino porque nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana la crítica al intelectualismo moral lo vas a encontrar principalmente en los libros sextos y séptimo de la ética nicómaco o ética nicomaquea te puedes ayudar de la obra la prudencia en aristóteles de piero bank en el aristóteles de mosterín en la introducción de alejandro vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel vamos a hablar de la amistad este es uno de los temas más importantes de todo el libro y se encuentra casi al final en los libros ocho y nueve podemos encontrar en la teoría aristotélica sobre la amistad una crítica implícita al amor en platón ya hemos hablado del amor en platón en otro vídeo y ahí mostrábamos que la palabra que platón utiliza para referirse al amor es eros eros es un amor apasionado incluso sexual y todo el libro del banquete o simposio de platón está dedicado a una loa a eros y las distintas formas en que se puede interpretar aristóteles va a utilizar una palabra distinta a eros filía y estas dos palabras suelen traducirse de una forma muy particular al español eros como amor y filía como amistad sin embargo no debemos de entender estos conceptos antiguos exactamente igual a como los entendemos hoy en día eros y filía tenían unas concepciones propias en la cultura griega y en platón y en aristóteles y me atrevería a decir que son incluso más ricas que nuestras comprensiones contemporáneas aristóteles va a criticar de forma implícita a su maestro platón el problema que tiene eros es que es apasionado y esto significa que mientras esté vivo el deseo estará presente eros pero en cuanto se acaba también se termina el amor aristóteles ubicará eros como una suerte de amor o amistad impropio y así aristóteles distingue entre dos especies de amistad una amistad por accidente y una amistad propiamente dicha la amistad por accidente tiene dos especies la amistad por placer que puede identificarse como eros donde dos personas se buscan por el placer que se dan mutuamente este bien puede ser un placer romántico o erótico pero también puede ser cuando dos amigos se ven para tomar cerveza por ejemplo dice aristóteles que el amor por placer suele darse entre los jóvenes pues esto es lo que están buscando otro tipo de amistad impropia sería la amistad por utilidad se trata cuando dos personas se buscan por la utilidad que pueden darse mutuamente podemos entender eso como una transacción comercial algún contrato o socios en algún negocio esta amistad se da entre aquellos que buscan algo útil en otra persona dice aristóteles que los viejos o las personas mayores suelen buscar este tipo de amistad pues bien aristóteles va a criticar estos tipos de amistad y va a decir que son impropios porque las personas que están involucradas están buscando una cosa distinta al bien de la otra persona es decir están utilizando al otro como un medio y no como un fin en el caso de la amistad por utilidad simplemente buscamos a la otra persona porque nos es útil y lo mismo podemos decir de la amistad por placer buscamos al otro por el placer que puede darnos en cuanto termina la utilidad o deja de ser placentera la compañía del otro terminamos la relación con esa persona pues ya no nos da lo que estábamos buscando así pues aristóteles dice que estas son amistades impropias o por accidente y si bien son necesarias pues necesitamos convivir con personas que nos sean útiles o incluso que pueda darnos algún tipo de placer esto no es la verdadera amistad allí está implícita la crítica a platón ya que el amor platónico consistía en acercarse a la idea del bien a través de una persona que fuera placentera para nosotros y que poco a poco nos conduce a las ideas más perfectas en la teoría platónica lo ideal era que una persona joven se juntara con una persona vieja el joven le daba el placer al viejo y el viejo era útil para el joven de esta forma lo que vemos es que estos dos individuos se utilizan mutuamente para un bien superior y sin importar que este bien superior sea el más puro de todos la idea pura de bien esto no quita el hecho de que estas dos personas se están literalmente usando mutuamente así pues aristóteles debe de proponer un nuevo tipo de amor o de afecto y esta sería la amistad por excelencia la amistad de los virtuosos para aristóteles la amistad de los virtuosos consiste en dos personas que buscan precisamente el bien del otro en sí mismo diremos que son amigos aquellas personas que no solamente se reúnen por el placer o por la utilidad aunque esto puede estar presente en esa relación sino sobre todo porque desean el bien de la otra persona este es el concepto más puro de amistad y la crítica que hace aristóteles con su filía del eros platónico ahora bien esta amistad perfecta no debe de interpretarse simplemente al modo como nosotros lo hacemos de forma contemporánea aristóteles no solamente está hablando de dos amigos como lo entendemos actualmente dice aristóteles que puede haber distintos tipos de amistad virtuosa según la relación que tienen las personas que están involucradas por ejemplo puede haber un tipo de amistad virtuosa de forma vertical es decir entre una persona superior e inferior en sentido moral o jerárquico y también un tipo de amistad horizontal por ejemplo la relación que tienen los padres con los hijos dice aristóteles que allí puede haber amistad siempre y cuando los hijos reconozcan la superioridad del padre y le tengan respeto y que los padres traten a sus hijos no como iguales sino como personas que deben educar por otro lado tendríamos la relación entre los iguales sería por ejemplo la relación que tendrían los hermanos que están en un plano horizontal todos son iguales entre sí y deben tratarse de la misma manera si hay armonía entre ellos diremos que hay una amistad de igualdad o de reciprocidad debemos de hablar de un tercer caso que es problemático en nuestra época pero que debemos de contextualizar dice aristóteles que la relación entre marido y mujer es vertical es decir el hombre tendría que ser superior a la mujer pero depende tristemente de la época en la que vivió aristóteles donde la mujer estaba supeditada al hombre no tenía una figura jurídica e incluso las mujeres eran de alguna manera propiedad de sus padres o de sus maridos hoy en día convendría entender mejor la relación entre dos esposos o entre una pareja de forma horizontal y recíproca hombre y mujer son iguales y deben tratarse de forma igualitaria y recíproca así pues podemos ver que lo que entiende por amistad aristóteles rebasa nuestro concepto contemporáneo de amigo el padre puede ser amigo de los hijos si se reconoce que hay una jerarquía y también podemos ver que la amistad de aristóteles no necesariamente tiene que ver con la sexualidad puede estar o no presente en el caso de una pareja que viven juntos y tienen una relación romántica dice aristóteles que pueden ser amigos y esta amistad o filía es superior al eros o al amor romántico ya que no se están buscando simplemente por el placer o la utilidad que puedan darse sino porque el otro es un bien en sí mismo que cada uno de las dos personas está procurando en el otro la teoría de la amistad incluso rebasa los confines de la ética y va a ser tan importante que este concepto constituye la base misma de la política de aristóteles el tema de la amistad lo encontrarás en los libros 8 y 9 de la ética nicómaco o ética nicomaquea te puedes ayudar de el pensamiento político de aristóteles de la historia de la filosofía griega de gutrié del aristóteles de mostrín y de la obra de héctor sagal amistad y felicidad en aristóteles porque necesitamos amigos el día de hoy hablaremos del libro de la política de aristóteles debe entenderse la política como una continuación de la ética los antiguos griegos no hacían diferencia entre estas dos disciplinas ya que para ello ser un individuo ético implicaba también ser un individuo político una de las definiciones más célebres de ser humano fue dada por aristóteles quien caracteriza al hombre como un animal social un zoon politikon en buena parte lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de vivir con otras personas y de formar además una sociedad así pues el hombre se realiza verdaderamente en sociedad y la ética no tiene sentido para aristóteles si no es con este trasfondo político debemos entender así política no solamente como lo hacemos en nuestro sentido contemporáneo la política no nada más se refería al gobierno para los griegos sino la capacidad de habitar con otras personas política viene de polis y como ustedes saben la polis es la ciudad de estado de los antiguos griegos así pues la política tenía que ver con todo lo concerniente a la ciudad y no solamente con su gobierno así pues debemos entender que el mismo hecho de habitar en una ciudad ya es un acto político y como hemos dicho la política no se reduce simplemente al gobierno para aristóteles esto llega mucho más lejos debido a que el individuo sólo se realiza en sociedad el individuo vive para esa sociedad el individuo vive para el estado Hegel distingue así el estado antiguo del estado moderno en el estado moderno entendemos que es el estado quien vela por los intereses y el bienestar de los individuos mientras que en la antigüedad era al revés eran los individuos los que se preocupaban por la colectividad y era deber de los individuos velar por el estado no obstante aristóteles tiene una posición muy particular que ya se distingue de su maestro platón recordábamos que para platón la justicia era una virtud moral la justicia en platón consistía en que cada uno de nosotros hiciera lo que lo corresponde y esto como una obligación moral y personal al ser una obligación moral el estado podía intervenir en la personalidad de cada uno de los individuos para aristóteles la justicia es una virtud social que solamente se realiza en el contacto y el intercambio con las otras personas así pues el estado no tendría por qué intervenir en las decisiones morales de las personas esta diferencia entre platón y aristóteles va a ser muy importante para el siglo 20 algunos pensadores como adorno y jorgeimer postulan en su dialéctica de la ilustración que podemos rastrear los orígenes del totalitarismo al pensamiento de platón y aristóteles sin embargo lo que debemos recordar es que platón y aristóteles están insertos en una época muy particular y se estaban refiriendo a problemáticas de su tiempo también aristóteles difiere en el modo en que debe realizarse una filosofía política para platón la idea era imaginar una ciudad ideal como lo plantea en su libro de la república y tratar de realizar esa utopía aristóteles en cambio lo que hace es analizar las distintas constituciones de las ciudades estado griegos y de ahí determinar qué tipos de estado hay y cuáles son mejores que otras aquí aristóteles insiste en una clasificación que ya había hecho platón para desarrollar su propia posición según aristóteles hay tres tipos fundamentales de estados los estados que son gobernados por una sola persona llamada monarquía los estados que son gobernados por algunas personas o por un grupo de personas que es llamada aristocracia y los estados que son gobernados por todos los ciudadanos que Aristóteles llama timocracia monarquía aristocracia y timocracia son las mejores formas de gobierno donde se supone que los gobernantes son nobles y virtuosos sin embargo estas formas de gobierno pueden caer en corrupción y pueden degenerarse si esto sucede deben llamárseles con otro nombre cuando la monarquía se corrompe decimos que es una tiranía cuando la aristocracia se corrompe la llamamos oligarquía y cuando la timocracia se corrompe le llamamos democracia llama la atención que Aristóteles escoge el nombre de democracia para la forma corrompida de un gobierno realizado por todos los ciudadanos y es que junto con otros filósofos como el mismo Platón o algunos presocráticos estos pensadores se mostraban como críticos de la democracia de su tiempo estos pensadores consideraban que no todas las personas eran aptas para gobernar y regir y que solo un grupo de personas habilitadas con suficiente educación deberían ser los gobernantes cabe entonces aquí la pregunta de las formas de gobierno propuestas por Platón y Aristóteles ¿cuál es la mejor? Aristóteles dice que si el gobernante es bueno entonces la mejor forma de gobierno es la monarquía ya que al tener solo un gobernante no se ve limitado en sus poderes para ejercer sus acciones por otro lado la democracia no sería la mejor forma de gobierno ya que al tener muchos gobernantes hay mayores candados y seguridades para realizar las acciones políticas y así pues no sería la forma más efectiva de gobernar sin embargo si tuviéramos malos gobernantes resultaría que la democracia sería la forma menos mala de las formas de gobierno ya que muchos gobernantes se limitan entre sí para realizar sus acciones políticas y de forma consecuente la tiranía sería la peor de todas las formas de gobierno ya que un tirano estaría habilitado para hacer sus acciones nefastas sin que nadie se lo impidiese así pues entre las formas de gobierno si los gobernantes son buenos conviene tener mejor una monarquía y si los gobernantes son malos conviene mejor tener una democracia el presupuesto de la política aristóteles está basado en algo que ya no podemos aceptar en nuestro tiempo que es la esclavitud si podía haber hombres libres en la época de los griegos que se dedicaran a las artes a la filosofía y al deporte sin tener que pensar en el sustento se debe a que los griegos tenían grandes cantidades de esclavos que labraban la tierra y hacían las labores más pesadas este tipo de pensamiento nunca fue cuestionado por aristóteles e incluso se dedicó a defenderlo filosóficamente diciendo que habría hombres naturalmente superiores a otros siendo las personas bárbaras es decir todos los pueblos que no hablaban el griego naturalmente inferiores y susceptibles de ser esclavizados este punto es muy importante que lo analicemos no porque aristóteles sea un gran pensador debemos de tomar todo lo que él dijo como cierto de forma acrítica sino que tenemos que examinar argumento por argumento y tomar en consideración su época histórica ninguno de los hombres es capaz de ver más allá de su propia época todos somos hijos de nuestra generación y debemos analizar a los pensadores y a los filósofos en su propio contexto la historia de la filosofía nos muestra esta progresión del pensamiento y cómo nos vamos acercando a posiciones más complejas y sofisticadas no sólo en el ámbito teórico y filosófico sino también en un aspecto humano y empático los antiguos griegos no tenían las herramientas para estudiar otras culturas como las tenemos hoy en día y entender que los seres humanos de otros pueblos y razas tienen la misma dignidad y derechos que nosotros tenemos por eso es importante estudiar la historia de la filosofía para entender cómo hemos llegado a nuestro pensamiento contemporáneo pero es muy recomendable hacer este recorrido desde el principio para este tema hay que buscar la política de Aristóteles te puedes ayudar de las obras de Berti el pensamiento político de Aristóteles y las razones de Aristóteles así como del Aristóteles de Mosterín y la introducción de Alejandro Vigo finalmente también te pueden servir las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel y el día de hoy vamos a examinar otra de sus grandes obras la poética la poética es considerada la primera gran crítica literaria de la historia en ella Aristóteles analiza los géneros teatrales que existían en su tiempo lamentablemente de esta obra solo nos llegó una parte su análisis de la tragedia la segunda parte que versaba sobre la comedia se perdió en la historia existe la interesante novela de Humberto Eco El nombre de la rosa donde se realiza una ficcionalización de lo que hubiera pasado si unos monjes medievales se hubieran encontrado con esta obra es muy interesante se la recomiendo mucho y si no quieren leer la novela pues también existe la película estelarizada por Sean Connery volviendo a la poética la misma obra constituye ya una crítica al pensamiento de Platón recordemos que Platón expulsa a los poetas de su ciudad ideal de su república Platón expulsa a los poetas ya que ellos eran considerados imitadores de la naturaleza y si recordamos el pensamiento de Platón la naturaleza y el mundo físico ya es una copia del mundo de las ideas así pues los poetas serían la copia de la copia de la realidad última y por lo tanto constituyen una doble mentira una forma en que los hombres se adentran todavía más en el mundo de las opiniones y de las mentiras como relata en el mito de la caverna por esta razón Platón tiene muy baja estima a los poetas y a las obras literarias y teatrales y no encuentra ninguna función social para ellos en su mundo ideal sin embargo Aristóteles encuentra que el arte tiene un papel muy importante dentro de la ciudad recordemos que la ciudad es el fin del ser humano vivir en sociedad es lo que nos hace ser hombres así pues el arte tiene la función de liberar o de manejar mejor las emociones ya que los ciudadanos pueden ahí ver cómo sería la realidad o cómo sería la ciudad si sucedieran ciertos hechos al ver por ejemplo como un héroe clásico es castigado por los dioses los ciudadanos entienden el concepto de la piedad y que ellos deben de honrar tanto a los dioses como a los ciudadanos y a la ciudad esta es una función liberadora o catártica que es el fin último de la tragedia para Aristóteles así pues los personajes de la tragedia no tienen que ser históricamente reales sino que basta con que sean verosímiles es decir que las cosas que están sucediendo en las tragedias podrían pasar que no sean demasiado descabelladas pero tampoco deben ser demasiado comunes y corrientes pues entonces no serían interesantes el poeta debe de manejar un buen balance entre algo fantástico y entre algo común algo que nosotros podamos creer pero que sin embargo sea sorprendente así pues el arte muestra las cosas que podrían llegar a ocurrir y donde los ciudadanos pueden reflejarse de forma hipotética en este sentido el arte tiene un sentido muy filosófico y sobre todo pedagógico pues ayuda a manejar las emociones volviendo al tema de la verosimilitud los personajes de la tragedia deben ser buenos y nobles pero tener alguna falla si fueran perfectos nunca se equivocarían y si fueran malvados no nos importaría su desarrollo ni su desenlace así pues el personaje trágico ideal es bueno pero en algo falla de alguna manera inintencionada a esto Aristóteles le llama amartía que es un concepto que significa algo así como apuntar hacia un blanco con un arco y una flecha pero fallar la amartía es el motor de las tragedias antiguas y es un concepto muy importante a tal grado que hasta el día de hoy tanto en cine como en literatura y en televisión se siguen utilizando los conceptos aristotélicos para escribir y diseñar guiones y tramas de estas obras cinematográficas o literarias en ese sentido la obra de Aristóteles es indispensable para todos aquellos que quieran dedicarse a la ficción al drama al teatro al cine etcétera hasta el día de hoy las obras contemporáneas dramáticas se inspiran en los conceptos aristotélicos de los cuales podríamos dedicarle mucho tiempo pero como ustedes saben aquí estamos haciendo un recorrido introductorio de la historia de la filosofía y presento estas obras y estos textos como una invitación para que se acerque quien quiera saber más al respecto así pues mencionaremos algunos conceptos de la teoría aristotélica por ejemplo Aristóteles nos dice que en todas las obras debe incluirse una o varias veces un momento donde las cosas cambian total y radicalmente a 180 grados a esto Aristóteles le llama la peripecia se trata de una situación donde las cosas que parecían favorables repentinamente se vuelven desfavorables o viceversa y ustedes pueden observar este recurso dramático en muchísimos lugares de la cultura popular y de la alta cultura siendo integral para la construcción de una obra dramática otro concepto clave para la filosofía de Aristóteles y la teoría del arte dramático es el concepto de anagnórisis la anagnórisis es un concepto que se refiere al reconocimiento súbito y repentino de un personaje sobre algo que ha ocurrido durante este tiempo pero él no se había dado cuenta el ejemplo clásico de las tragedias griegas es Edipo Rey pero ustedes pueden ver este recurso utilizado en muchísimos lugares un lugar clásico de la cultura popular es la película del sexto sentido pero no les voy a contar el final por si acaso alguien no la ha visto y quien la haya visto sabe a lo que me refiero todo el sentido del drama para Aristóteles apunta hacia un mismo sentido esta es como ya habíamos dicho la catarsis la catarsis busca causar el sentimiento de piedad y de temor en los espectadores temor porque se necesita que haya algún riesgo que algo esté en juego que estemos por ejemplo pendientes de la vida y del destino de nuestro protagonista pero también debe de causar piedad es decir debe de conmovernos el puro temor o la pura piedad no son suficientes sino que tienen que ir de la mano con esta combinación de pasiones se alcanza una purificación del alma como dice Aristóteles entramos en un estado de catarsis liberamos nuestras pasiones y nos sentimos tranquilos y listos para vivir nuestra vida cotidiana quizás ustedes han tenido este sentimiento al terminar de ver una película o finalizar una novela o al haber visto una obra de teatro la idea es que esta purificación de las pasiones ayuda a la comunidad la fortalece y tranquiliza los ánimos para que podamos ser mejores ciudadanos así la influencia de la poética de Aristóteles ha sido enorme a lo largo de los siglos y sigue repercutiendo en nuestro tiempo es indispensable para todos los que quieran acercarse a las artes dramáticas y también tiene una conexión social con la ética y la política por lo cual resulta otro grande momento del pensamiento aristotélico para este tema hay que consultar la poética de Aristóteles y te puedes ayudar del Aristóteles de Barnes de las razones de Aristóteles de Berti del Aristóteles de Mosterín y de la introducción de Alejandro Vigo vamos a estudiar la lógica de Aristóteles como pueden imaginarse es un tema enorme de hecho en el bachillerato o en la preparatoria se le dedica todo un curso entero o incluso un año a estudiar la lógica y buena parte de los programas de lógica actuales incluyen la lógica de Aristóteles por lo cual pueden imaginarse que es un tema enorme sin embargo aquí estamos haciendo un estudio de la historia de la filosofía y no podemos dejar a un lado esta importante materia así que les propongo hacer un recorrido a vuelo de pájaro un sobrepaso general de las ideas más importantes de la lógica de Aristóteles que además son muy útiles para comprender a los pensadores posteriores comencemos diciendo que es la lógica se trata de una ciencia formal y es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar la forma en que construimos el pensamiento es posible entender la lógica como una ciencia de la forma del pensamiento es decir cómo se estructura lo que pensamos y lo que decimos y cómo encontrar razonamientos válidos que nos lleven a una certeza y a una verdad se trata así pues de una herramienta de un instrumento y por esta razón la lógica de Aristóteles pasó a la historia con el nombre de órgano que significa precisamente esto instrumento o herramienta si bien Aristóteles nunca utilizó este término para referirse a su obra sino que más bien se refería a estos textos lógicos como una analítica que significa solución se le considera a Aristóteles el padre de la lógica como si no fuera suficiente con todas las disciplinas y ciencias con las que contribuyó y Aristóteles manejó de tal manera la lógica que durante muchos siglos se consideró que ya estaba terminada Kant por ejemplo pensaba que Aristóteles ya había terminado y completado en su totalidad la lógica aunque si bien hoy en día sabemos que había mucho por descubrir y hasta el día de hoy la lógica se sigue trabajando y se siguen descubriendo cosas nuevas constituye una de las disciplinas y ciencias fundamentales no solo de la filosofía sino de todo el conocimiento humano pues el ayudar a pensar y estructurar argumentos sirve pues para absolutamente todo todas las ciencias todas las disciplinas e incluso en nuestra vida cotidiana si queremos encontrar verdades y certezas debemos apoyarnos de buena manera en la lógica los libros llamados lógicos que pertenecen al también llamado órgano de Aristóteles fueron seis y vamos a hablar un poco de ellos comenzamos por el libro de las categorías en el libro de las categorías Aristóteles va a introducir los términos con los cuales nosotros construimos nuestro conocimiento antelógico estos términos son precisamente las categorías que son las determinaciones generales que se predican del ser es decir todo lo que yo puedo decir de algo del ser de las cosas es una categoría Aristóteles en número 10 la primera de las categorías es la sustancia es la cosa de la cual decimos algo cuando nos preguntamos qué es estamos hablando de la sustancia ahora bien quienes hayan seguido nuestros vídeos sobre filosofía de Aristóteles sabrán que ya hemos hablado de la sustancia en nuestros vídeos sobre metafísica aquí vemos algo interesante hay una conexión entre la metafísica y la lógica de Aristóteles se trata de la misma sustancia solo que la metafísica está considerada de forma ontológica y aquí la está considerando de forma lógica la sustancia opera como el sujeto de la predicación como la cosa de la cual decimos otras cosas esto se enlaza por ejemplo con la gramática cuando nosotros formamos oraciones cuando estamos aprendiendo español en el colegio se nos enseña que una oración está compuesta de sujeto y predicado pues ese sujeto es la misma sustancia de la cual está hablando Aristóteles es el sujeto de la oración por su parte el predicado serán el resto de las categorías todo lo que se puede decir de ese sujeto todo lo que se puede decir de la sustancia así pues las categorías son 10 empezando por la sustancia y el resto son las categorías que se pueden decir de esa sustancia así las categorías son la sustancia que responde a la pregunta qué es por ejemplo un humano o un caballo y después le sigue la cantidad que responde a la pregunta cuánto la calidad cómo es la relación qué relación tiene con algo el lugar dónde está el tiempo cuándo es o cuándo está esta cosa la situación en qué postura se encuentra la condición cómo se encuentra la acción qué es lo que hace la cosa y la pasión a qué se somete o qué se puede hacer con esta cosa estas son las 10 categorías aristotélicas y como decíamos tienen un importante vínculo con la metafísica de Aristóteles pues corresponden a una de las formas en las que hablamos del ser el ser se puede decir como categoría en un sentido lógico pero también como ya vimos se puede tratar como acto y potencia como sustancia y accidente y por último el ser también se puede conocer como lo verdadero y lo falso cuando nuestros enunciados coinciden con la realidad cuando yo por ejemplo digo está soleado y efectivamente está soleado entonces tenemos un enunciado verdadero y esta es una de las formas en las que se habla del ser esta comprensión de lo verdadero y lo falso completa las cuatro comprensiones más importantes del ser aristotélico aunque como ya lo vimos en los videos de metafísica el ser se puede decir de muchas maneras y lo que hace la metafísica es descubrir de qué sentido se puede hablar del ser ahora en la lógica lo que nosotros estamos haciendo es averiguar las formas en que nosotros podemos estructurar nuestro pensamiento para hablar del mundo y de la realidad de una forma certera o verdadera ese es el primer libro del órgano y el segundo es llamado sobre la interpretación o en griego perihermenelias en el perihermenelias se va a tratar sobre las proposiciones que son la manera en que nosotros unimos dos conceptos o dos términos podemos ver que aquí hay una construcción lógica pues estamos utilizando los conceptos de las categorías y ahora los vamos a unir esa unión en una oración se llama proposición una proposición es una oración de la cual se puede decir que es verdadera o falsa así pues cuando unimos un sujeto y un predicado cuando relacionamos dos términos estamos formando una proposición y Aristóteles dice que hay cuatro formas básicas de proposición en su famoso cuadro de las oposiciones los medievales le pusieron una letra a estas proposiciones para distinguirlas entre sí la proposición puede ser universal o particular y puede ser afirmativa o negativa si la proposición es universal y afirmativa es del tipo a todo s es p si es universal negativa es del tipo e ningún s es p si es particular afirmativa entonces es del tipo y algún s es p y si es particular negativa es del tipo o algún s no es p Aristóteles encuentra relaciones entre estas proposiciones y a esto se va a dedicar a desarrollar en su libro sobre la interpretación que convendría estudiar con más calma en otro momento el tercer libro del órgano de Aristóteles es conocido como primeros analíticos aquí va a introducir su teoría del silogismo si en el libro anterior había introducido proposiciones ahora Aristóteles va a enlazar esas proposiciones para obtener un silogismo o un razonamiento que es una unión de premisas para obtener un conocimiento certero y válido un silogismo para Aristóteles está formado de dos proposiciones que hacen las veces de premisas y una conclusión si está formado adecuadamente este silogismo obtendremos un conocimiento verdadero este modelo de razonamiento es llamado inferencia donde lo que buscamos es implicar la verdad de una conclusión a partir de unas premisas podemos poner un ejemplo del silogismo primero sus dos premisas la primera todos los hombres son mortales la segunda todos los griegos son hombres y por lo tanto podemos concluir debido a las leyes que Aristóteles estipula todos los griegos son mortales también a lo largo de la lógica Aristóteles va a introducir tres importantes leyes del pensamiento la primera es la ley de identidad donde a es igual a cualquier cosa es igual a sí misma la segunda es la ley de no contradicción donde una cosa no puede ser esa cosa y lo contrario al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias por ejemplo yo no puedo estar parado y sentado a la vez esto se formula como a es distinto de no a y la ley del tercero excluido donde una situación puede ser una cosa o la otra pero no las dos al mismo tiempo es decir algo puede ser a o no a pero no puede ser al mismo tiempo a y no a estas leyes del pensamiento son fundamentales para la filosofía y van a tener grandes implicaciones en el futuro el cuarto libro del órgano es llamado analíticos segundos o analíticos posteriores si en analíticos primeros vimos lo que era un silogismo aquí lo que vamos a buscar es un silogismo que tenga una validez científica pues no es lo mismo hablar de hombres o de Sócrates o de los perros y los gatos aunque podamos construir silogismos verdaderos a partir de ahí y de silogismos que nos digan algo científicamente relevante algo que nos sirva para todos entonces en analíticos posteriores va a hablar de cómo construir silogismos que sean científicamente válidos y también va a ser un texto muy importante para lo que respecta a la filosofía de la ciencia y todo lo que pueda tener una validez demostrativa si construimos un silogismo cuyas dos primeras premisas podemos comprobar que son verdaderas y necesarias obtendremos un silogismo demostrativo o apodíctico que es el silogismo que tiene más fuerza científica y rigurosa en la filosofía de Aristóteles y la idea de la filosofía de la ciencia sería construir este tipo de silogismos todo el tiempo sin embargo no siempre podemos estar del todo seguros de que nuestras premisas sean completamente verdaderas aunque podríamos tener premisas plausibles es decir que al menos la mayoría de la gente convendría en aceptar aunque no tengamos pruebas irrefutables si construimos un silogismo con pruebas que sean plausibles o razonables entonces tendremos un silogismo dialéctico a diferencia del silogismo demostrativo que estaba construido con premisas demostradas de forma verdadera y necesaria en el quinto libro del órgano llamado tópicos Aristóteles va a hablar de este silogismo dialéctico y de la dialéctica en general que para Aristóteles tiene un significado muy particular y que no debemos de confundir con la dialéctica ni de Platón ni de Hegel por ejemplo la dialéctica de Aristóteles se refiere a estos silogismos plausibles es decir cosas que no tenemos completa certeza pero que tenemos buenas pistas de que pueden ser verdaderos en el libro de los tópicos se trata esta dialéctica y donde encontramos conclusiones que son probables el sexto libro del órgano aristotélico es llamado reputaciones sofísticas y ahí se trabaja el silogismo sofístico que parece verdadero pero que resulta ser falso así como otros recursos que tenían los sofistas para tratar de argumentar a su favor pero que lógicamente no tienen validez estos son los seis libros del órgano aristotélico a través de los cuales podemos aprender a pensar y argumentar mejor a los medievales les gustaba añadir el libro de la retórica aunque no era parte de los tratados de lógica a esta disciplina la retórica es el arte de la persuasión y del convencimiento como sus maestros Sócrates y Platón Aristóteles estaba pugnando con los sofistas quienes eran muy buenos argumentando pero que usualmente caían en estas falacias o razonamientos equívocos si bien Sócrates y Platón desdeñan la retórica y todo lo que tiene que ver con el adorno del lenguaje y con la persuasión y el convencimiento Aristóteles se da cuenta que este recurso es muy importante pues no solamente hay que decir argumentos verdaderos sino que también tienen que estar aderezados o decorados en el lenguaje de manera que sean más agradables y sean más entendibles por eso Aristóteles desarrolla todo un libro que es el de la retórica para mostrar no sólo que debemos hablar de forma lógicamente válida sino también con un lenguaje amigable agradable incluso atractivo para convencer a los demás y además de ello también los medievales incluían la poética de la cual hablamos en el vídeo pasado como esta forma argumentativa o estos libros que podían acompañar a los libros del órgano como puede verse el estudio de la lógica es amplísimo y nos tomaría todo un curso el poderlo comprender adecuadamente pero me parece que este vídeo sirve como una invitación para acercarse a esta interesante disciplina y que además concatena y une muchos aspectos de la filosofía aristotélica pues aquí está implicada no sólo la lógica sino también la metafísica la psicología la política la poética y etcétera toda la filosofía de aristóteles debe de verse como un sistema como distintas partes que están enlazadas y articuladas entre sí y que nos dan una explicación cabal de la realidad a través del pensamiento se trata como puede verse de un esfuerzo titánico y brutal que le tomó toda la vida a aristóteles y que tuvo un legado impresionante en todo el pensamiento occidental el tema de la lógica lo encontrarás en los seis tratados de lógica u organon las ediciones con estos nombres suelen contener las seis distintas obras te puedes ayudar del aristóteles de vans de las razones de aristóteles de verti de aristóteles y el liceo de brun de la historia de la filosofía griega de gutrie de la semblanza de aristóteles de yeger la historia de la filosofía aristóteles de mosterin la introducción de alejandro vigo y las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel quisiera hablar sobre la dialéctica de los filósofos clásicos sócrates platón y aristóteles con dialéctica me refiero a la recepción que tuvo hegel de estos pensadores es decir la lectura que él hace sobre ellos pero a su vez este video nos sirve a modo de resumen a modo de repaso e incluso de síntesis de las ideas principales de sócrates platón y aristóteles en este video utilizaré un lenguaje más técnico que será entendible si has visto los videos anteriores así que si todavía no los has visto pues te animo a que los veas así pues hablaremos el día de hoy de la dialéctica hegeliana en sócrates platón y aristóteles recordemos que hegel presenta la historia de la filosofía como un recorrido como una continuación donde un autor da los elementos para pensar al siguiente en este sentido toda la filosofía está conectada y toda la filosofía es al mismo tiempo una refutación y una suscripción de lo que se ha dicho anteriormente si quisiéramos usar un ejemplo para entender esta dialéctica pues es como subir una escalera tenemos que poner un pie en un peldaño para que nosotros podamos poner el otro pie en el siguiente y para poner el siguiente debemos abandonar el primer peldaño y así sucesivamente lo mismo pasa con la historia de la filosofía cuando terminamos de ver a los presocráticos nos dimos cuenta que había una discusión entre los filósofos y los sofistas los filósofos de la época presocrática pensaban que había un solo principio que gobernaba toda la realidad que se podía entender la realidad en términos absolutos mientras que los sofistas pensaban por el contrario que cada uno de los seres humanos podía construir su propia verdad y que todo era relativo con base a lo que cada uno de nosotros piensa Sócrates está inserto en este momento y podríamos comprender a Sócrates como un intento de sintetizar estos dos momentos por un lado Sócrates cree que efectivamente podemos encontrar verdades objetivas sin embargo Sócrates va a ubicar el método para encontrar estas verdades objetivas en las preguntas de cada uno de los individuos así pues podemos ver que Sócrates está uniendo los principios de los presocráticos filósofos con los sofistas si el sofista Protágoras había dicho por ejemplo que el hombre es la medida de todas las cosas esto tomado en un sentido relativo Sócrates lo va a retomar pero diciendo que efectivamente el hombre es el que encuentra la verdad pero no por esta razón la verdad es subjetiva ni está sujeta a lo que cada uno de nosotros pensamos sino que habrá algo general algo universal en lo que todos podemos convenir así pues Sócrates eleva esta verdad al grado de una conciencia general o universal que sea válida para todos los hombres para Sócrates lo general está determinado por la conciencia del hombre aquel arjé o principio que buscaban los presocráticos es posible encontrarlo en el entendimiento en el nus tal como lo mostraba ya su maestro Anaxágoras lo general se determina en la idea del bien a la cual todos los hombres pueden aspirar a través del uso de su entendimiento nos dice Hegel el principio de Sócrates consiste en que el hombre descubra a partir de sí mismo tanto el fin de sus actos como el fin último del universo que llegue a sí mismo a la verdad así pues Sócrates atribuye una verdad objetiva basándose en la conciencia individual y que si nosotros ejercemos adecuadamente nuestra facultad racional llegaremos a la misma conclusión dando por resuelta las polémicas relativistas en las que habían caído los sofistas el segundo de los tres grandes filósofos clásicos es Platón Platón eleva el principio socrático de la conciencia individual al terreno de una conciencia intelectual esto es el mundo de las formas o el mundo de las ideas esa noción que había tenido Sócrates de que encontramos la verdad en la idea del bien Platón lo eleva a un plano metafísico metafísico en el sentido de un ser abstracto para Platón la realidad se realiza efectivamente en las formas en las ideas abstractas para lograr esto Platón pretende llegar a las ideas partiendo de los entes particulares que nos rodean y poco a poco escalando hacia las ideas universales de las cuales participamos todos así pues Platón busca mostrar que los entes inmediatos todo lo que nos rodea no constituyen la verdad última todo es más bien una copia de las formas y es en el mundo de las formas donde reside lo infinito que es todo aquello que no se corrompe la comprensión de la realidad como una forma es el gran acierto y la gran aportación de Platón pero al mismo tiempo también es su gran limitante pues Platón considera que toda sustancia y que toda realidad se reduce a un solo modo de comprender y como va a señalar su discípulo Aristóteles no todo lo que nos rodea ni toda entidad puede reducirse a forma así pues hay muchas cosas que no pueden ser explicadas desde la perspectiva platónica hay conceptos que escapan a su explicación como puede ser la idea de la multiplicidad como tratamos cuando hablamos de el diálogo del Parménides así como una explicación satisfactoria del cambio una explicación también del movimiento y de la relación entre el mundo suprasensible y el mundo que vemos a nuestro alrededor es decir cómo se relacionan estos dos ámbitos de la realidad tendrá que llegar a Aristóteles para elaborar sobre esta plataforma platónica una de las innovaciones más importantes de Aristóteles es la comprensión de una multiplicidad de significados de lo que decimos por ser esto que se le suele llamar la polisemia del ser se puede formular bajo el enunciado el ser se dice de muchas maneras los principios de la realidad se pueden entender como varios ya que el lenguaje se aplica de distintos modos a las cosas según nos referimos a ellas mientras que todo el pensamiento anterior estaba atrapado por esta limitación del lenguaje Aristóteles se da cuenta que es según como hablamos y según como nos referimos a la realidad a los principios y a las causas que tenemos distintas formas de decir lo que significa ser y lo que es y no es una limitación que había mantenido a todos los filósofos anteriores tratando de categorizar la realidad a través de una lingüística limitada por eso Aristóteles se distingue de los otros pensadores haciendo un análisis lingüístico es decir tratando de averiguar en qué sentido usamos ciertas palabras y cómo las aplicamos a distintas cosas por eso es que el ser no se puede decir de una forma unívoca ni se le puede circunscribir a un solo aspecto de la realidad esta era la trampa en la que habían caído los filósofos anteriores por ejemplo los heliatas como Parménides se referían al ser en un sentido absoluto ser o no ser los jonios en un sentido materialista tratando de identificar el ser con solo que podemos percibir con el ser material Platón con las formas y Aristóteles se da cuenta que hay muchas formas de hablar de estas cosas además de la causa material y la formal también está la eficiente es decir lo que pone en marcha las cosas esto ya lo había propuesto Anaxágoras y Empédocles diciendo que el Nus en un caso o el amor y el odio era lo que echaba a andar la realidad pero además de ello Aristóteles propone una nueva causa que no se había mencionado antes la causa final esta causa final es asociada con el primer motor o el motor inmóvil que mueve toda la realidad como una aspiración un anhelo al cual todas las cosas buscan llegar así pues Aristóteles se da cuenta que en ciertas realidades que nos rodean podemos encontrar varias causas de forma simultánea por ejemplo los entes materiales están constituidos de materia y de forma a diferencia de Platón que hacía la separación entre una y otra para Aristóteles la realidad sensible es una combinación de estas dos causas y que además está producida también por causas eficientes y la causa final así pues el trabajo del pensamiento es separar esto que se nos presenta como algo unido cuando conocemos hacemos un proceso de abstracción es decir restamos la materia y nos quedamos con la forma con la idea de perro por ejemplo separada de la materia del perro así pues mientras Platón comprendía la racionalidad como una síntesis que nos llevaba a las realidades últimas que se encuentran allá en el mundo de las ideas Hegel caracteriza esto como una comprensión positiva del pensamiento positivo en el sentido de que algo es puesto como resulta en el sentido platónico Aristóteles más bien comprende el pensamiento como una separación una comprensión negativa del pensamiento donde lo que se hace no es poner sino separar o quitar curiosamente aunque Hegel es llamado un idealista y podría parecer más cercano a la filosofía platónica resulta que Hegel se ubica más bien más cercano del pensamiento aristotélico ya que como él también tiene una comprensión negativa del pensar esto lo veremos en su momento pero ya nos sirve de base esta propuesta de Aristóteles donde el pensamiento lo que hace es más bien distinguir y separar en lugar de unir no es que con esto Platón quede refutado sino que sería una primera instancia lo opuesto lo positivo y después vendría la negación como sucede en el caso aristotélico esto por supuesto es llevado todavía más lejos por Aristóteles cuando propone que la causa final de toda la realidad es justamente una inteligencia el primer motor o el pensamiento que se piensa a sí mismo este concepto aristotélico ha sido interpretado de muchas formas a través de la historia siendo quizás la más popular la que realizaron los medievales interpretando esta inteligencia como el dios particularmente cristiano si bien Aristóteles también utiliza la palabra griega para dios teos para referirse a esta entidad no debemos de confundir que lo que Aristóteles se refería por este dios no es lo mismo que el dios judio cristiano la propuesta de Aristóteles es más bien la de una conciencia que funge como el motor de toda la realidad y esto se puede interpretar de muchísimas maneras de una forma ateísta al modo de los medievales pero también de una forma puramente idealista interpretando esta conciencia como la conciencia que cada uno tenemos sin embargo el desarrollo que hace Aristóteles al respecto solamente está presentado en sus términos más generales y abstractos quizás precisamente porque los griegos todavía no tenían tantos elementos conceptuales para hacer un desarrollo detallado idealista en el sentido hegeliano de esta concepción no obstante Hegel se queda con la idea de que lo importante en Aristóteles es que toda entidad y todo ser es un acto una energuella y sería la conciencia de este primer motor un acto puro lo que va a quedar pendiente para Hegel es que el pensamiento clásico postula esto en términos metafísicos pero todavía quedará pendiente cómo se realiza esto de forma efectiva en la realidad concreta cómo es que se relaciona el mundo sensible con el mundo suprasensible tenemos algunas pistas Platón parte de los entes sensibles para llegar a las formas y por otro lado Aristóteles parte de este primer motor para mostrar que debe de haber algo que cause pues necesitamos que algo mueva sin ser movido y sea necesario sin ser contingente para que el resto de las cosas marchen y funcionen lo que hará falta es mostrar cómo estas vías propuestas por Platón y Aristóteles se realizan concretamente en la realidad cuál es la relación entre ese pensamiento abstracto y todo lo que vemos a nuestro alrededor por supuesto que Platón y Aristóteles intentaron hacer esto pero para consideración de Hegel esta explicación permanece en un nivel metafísico o incluso ontológico hace falta todavía mucho desarrollo particularmente la idea de la subjetividad que será introducida en la modernidad sin embargo esta subjetividad tiene sus bases en el helenismo y la filosofía medieval así que tendremos que hacer este recorrido para llegar a eso los pensadores helenistas van a trabajar desde la plataforma presentada por Sócrates Platón y Aristóteles intentando responder a las preguntas de qué forma se realiza el pensamiento en nuestra realidad habitual cómo es que nosotros valiéndonos de ese pensamiento podemos llegar a lo más noble y a lo más virtuoso cómo responde el pensamiento a nuestras necesidades cotidianas cosas como ser feliz tener amigos alcanzar la satisfacción son preguntas que los helenistas se van a hacer pero que no pueden formular sin el antecedente de la filosofía clásica si ustedes han hecho el recorrido de la historia de la filosofía conmigo pueden ver que podemos utilizar una terminología más técnica y que estos conceptos que he expuesto aquí ya son comprensibles pues ya tenemos los elementos para entenderlos se puede hablar en un nivel más abstracto e incluso más filosófico si tenemos el bagaje histórico detrás de nosotros por eso es que hago tanto énfasis en seguir la historia de la filosofía estoy seguro de que si ustedes han hecho este recorrido conmigo este video que ya tenía un material técnico más avanzado les habrá sido de mayor facilidad su comprensión sobre la dialéctica de los tres pensadores clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles hay que revisar a lo largo del segundo volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel también puede ser de utilidad las lecciones sobre la filosofía de la historia universal notar que son textos distintos aunque tengan nombres similares y finalmente agrego el libro primero de la metafísica de Aristóteles ya que si bien Aristóteles no tiene el mismo concepto de dialéctica que tenía Hegel en este primer libro él hace un recuento de sus antecedentes intelectuales que son discutidos y retomados para la propia teoría aristotélica que si bien tiene una lógica distinta al pensamiento hegeliano se trata de un proceder similar ya que se trata de un rescate histórico de los antiguos de los antiguos que se trata de un rescate de los antiguos de los antiguos El helenismo es un periodo que comprende desde la muerte del gran conquistador Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta el suicidio de Cleopatra en el 31 d.C. El helenismo es una época histórica caracterizada por una gran expansión de la cultura griega gracias a las conquistas del conquistador macedonio Alejandro Magno, quien por cierto fue discípulo de Aristóteles. Alejandro ensanchó un gran imperio hasta más allá de los confines del mundo conocido por los antiguos griegos al ubicarse hasta la India. A su súbita y repentina muerte, a los 33 años, Alejandro dejó un vasto imperio que después fue dividido por sus generales. Estos generales constituyeron distintas monarquías que representó el fin de la ciudad-estado griega, la polis, como la conocemos. Así pues, este periodo representa el final de la antigua Grecia clásica y se constituye como una nueva era. Si ustedes quieren ver la transición entre las distintas vidas de los filósofos de la antigüedad al helenismo, no olviden visitar mi video sobre la línea del tiempo, donde hacemos un esquema al respecto. El periodo helenístico es llamado así ya que constituye una mezcla entre la cultura helénica, la de la Grecia clásica, y ciertas influencias extranjeras, sobre todo la expansión macedonia de Alejandro Magno y la unión del matrimonio entre sus generales y de la ciudadanía con los pueblos entonces considerados bárbaros, es decir, con egipcios, con persas, con bactrianos e incluso con hindús. Así pues, los viejos ideales de la polis, de la ciudadanía griega, donde cada individuo defendía su propia nación, vinieron a ser cuestionados o se derrumbaron por completo, ya que en esta época el tema de la nacionalidad ya no tenía la importancia que tenía para los clásicos. Aquí nace pues la idea del cosmopolitismo, es decir, la noción de que una persona puede ser un ciudadano del mundo. Esta época derrumbó antiguos prejuicios de los filósofos griegos clásicos. Se pone en cuestionamiento la xenofobia, el racismo e incluso la esclavitud, ya que el mundo griego se abrió a otras culturas y otras influencias y se dieron cuenta que las personas de otros pueblos poseían la misma inteligencia y dignidad que los propios griegos. Al romperse esta idea fuerte de nacionalidad y de pertenencia a algún lugar, la moralidad va a ser separada de la política. La moralidad ya no va a estar encaminada a la realización social de la polis, como pretendían Platón y Aristóteles, sino que ahora la moral va a buscar la realización individual, es decir, que cada uno de los individuos busque ser feliz de la mejor manera que le parezca, sin importar las convenciones nacionales y sociales. Esto va a abrir una nueva forma de hacer filosofía y nuevos tipos de pensamiento, que si bien no van a dejar atrás el legado y la herencia de lo que hicieron los filósofos griegos clásicos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, sí cuestionarán muchas de sus ideas y en otros casos incluso las van a desarrollar. La gran diferencia que va a tener el periodo helenístico con la filosofía clásica es cómo se va a relacionar la teoría y la práctica. Si para los filósofos clásicos lo más importante era alcanzar la sabiduría teórica y la práctica iba a conducir hacia ello, los filósofos helenistas van a invertir este esquema, es decir, van a buscar primero lo práctico y van a usar la teoría para llegar a esto. Si recuerdan, en capítulos anteriores, cuando hablábamos tanto de Sócrates, Platón y Aristóteles, la realización del ser humano estaba unida de la contemplación intelectual. Aquí con los filósofos helenistas, como hemos dicho, este esquema se va a invertir y la contemplación intelectual va a servir para que cada hombre sea feliz. Es decir, si para los clásicos el ideal era ser un sabio que conocía la filosofía, las artes, la ciencia, los filósofos helenistas no van a rechazar esto, sino que van a proponer que este conocimiento teórico debe ser encaminado a buscar una felicidad práctica, terrenal, aquí y en el ahora. Así pues, la definición de sabio va a cambiar con los filósofos helenistas. El sabio será no el que conoce las ideas eternas, como pensaban Sócrates o Platón, sino aquel que sepa vivir, aquel que sepa usar su inteligencia para vivir de la mejor forma y disfrutar lo mejor que se pueda de esta vida. Se trata de un reposicionamiento del individuo en la antigüedad, que ya no va a servir ni a la sabiduría general ni al Estado, sino que al contrario, se va a servir de todos los recursos a su disposición para ser feliz de forma concreta y práctica. En este periodo helenístico, las escuelas aristotélica y platónica, es decir, el liceo aristotélico y la academia platónica, van a seguir en funcionamiento. Estas escuelas tendrán siempre algún sucesor que va a mantener viva la tradición del pensamiento de su propia escuela. Y va a ser un periodo importante para estas dos corrientes, ya que en este periodo se hará un trabajo de comentar, sistematizar y recopilar los textos y las obras más importantes de los filósofos clásicos. Gracias a lo que hizo la academia y el liceo en esta etapa, nosotros conservamos buena parte de los textos de los filósofos platón-aristóteles. Sin embargo, el platonismo y el aristotelismo no van a innovar demasiado en sus nociones principales, pues en estas escuelas se dedicarán al estudio y a comentar estas obras de los filósofos, pero se añadirá más bien poco a su pensamiento. Este trabajo de sistematización de los filósofos clásicos va a ser realizado en dos lugares principalmente, en las escuelas del liceo y la academia en Atenas, y después en la célebre Biblioteca de Alejandría, que se encuentra en el actual Egipto, y donde se va a recoger todo el conocimiento antiguo, tanto de filosofía como de ciencias, política, etc. Así pues, podemos observar un ánimo sistematizador y conservador de la filosofía y del pensamiento clásico en este periodo helenístico. Sin embargo, este periodo no se va a detener en estos comentarios de los filósofos antiguos, sino que también van a surgir nuevas escuelas de pensamiento que tendrán propuestas más acordes a estos tiempos. Estas escuelas son llamadas escuelas helenísticas, o también pueden encontrarla en los textos, o algunos profesores se referirán a estas escuelas como escuelas de decadencia, haciendo alusión a que, en un sentido ontológico, sistemático, metafísico, pues ya no van a tener el brillo y la delicadeza que tenían los filósofos clásicos, ya que, como hemos dicho, se van a dedicar a la práctica y a la vida. A mí me parece que este nombre de escuelas de decadencia es un poco injusto, ya que implica que estos filósofos y estos pensamientos no son tan buenos, o que la filosofía entró en una etapa más bien oscura, decadente, y no necesariamente tiene que ser así, sino que en esta etapa de la filosofía se le da más importancia a otros aspectos del saber y del conocimiento, y a un reposicionamiento del sujeto que antes no se había dado. Entonces, si bien ya no tendremos los grandes sistemas como el de Platón y Aristóteles en esta época, eso no quiere decir que estas escuelas sean peores o un pensamiento inferior al de aquellos. Así que, por esta razón, el nombre de escuelas de decadencia a mí me parece un poco injusto, y no lo voy a usar demasiado en estos videos, pero sí me parece importante que ustedes lo conozcan por si se lo encuentran en los textos o si algún profesor se los menciona. Así pues, las escuelas de decadencia son las siguientes. Comenzamos con los cínicos. Y es que el cinismo es un desarrollo de la filosofía socrática. Los cínicos van a rechazar las convenciones sociales y van a buscar entrar en armonía con la naturaleza. El más famoso de ellos será Diógenes, quien es célebre por haber sido un filósofo completamente irreverente. Otra de las escuelas helenísticas es la escuela hedonista o sirenaica. Esta escuela, fundada por Aristipo, propone que se debe de buscar la felicidad en el placer, o que el placer es lo más importante. Una tercera escuela será el epicureísmo, que podemos entender como una propuesta más compleja del pensamiento hedonista. Para los epicúreos, la felicidad consiste en la moderación, es decir, en buscar el placer y evitar los dolores. Y su exponente más célebre será Epicuro. ¿Por quién esta escuela lleva su nombre? En cuarto lugar tendremos al estoicismo. Esta escuela piensa que la felicidad debe consistir en controlar a las pasiones utilizando la razón. Si bien esta escuela va a comenzar en la Grecia, se va a desplazar a Roma, donde tendrá una gran acogida y será muy popular. Algunos de los estoicos más célebres son Zenón de Sitio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Hay en algunos manuales la inclusión de una escuela llamada Ecléctica. Llamada así porque combina muchas doctrinas de distintas escuelas. Cabría la pregunta de si podríamos decir que existe incluso una escuela Ecléctica, ya que cada uno de los pensadores es muy particular, muy sui generi y no tenían una doctrina combinada. Algunos pensadores, como es el caso de Cicerón, son incluidos como pensadores eclécticos y a veces como parte de los estoicos. A mí me parece que es una simplificación hablar de una escuela ecléctica y muchos de ellos se adherían de una forma más cercana a un pensamiento u otro. En el caso de Cicerón, pues él era bastante estoico. Así que cuando hablemos de Cicerón, por ejemplo, pues lo vamos a incluir dentro de la escuela del estoicismo. La quinta escuela helenística que vamos a mencionar es el pirronismo o escepticismo. Pirronismo llamado así por su fundador Pirrón y es una escuela cuya propuesta es poner absolutamente todo en duda. En su versión más moderada, el escepticismo propone que se debe de suspender el juicio ante una evidencia inadecuada. Y en su versión más extrema, propone que se debe negar la posibilidad de todo conocimiento. Es decir, niega que podamos conocer en lo absoluto. Cinismo, hedonismo, epicureísmo, estoicismo y escepticismo son las cinco escuelas que veremos en los próximos videos. Vamos a nuestras recomendaciones bibliográficas. Recuerda que nada sustituye la lectura de los textos en filosofía. Para una introducción al helenismo, te recomiendo la obra de Carlos García Gual, La filosofía helenística, y de Anthony Long, del mismo nombre, La filosofía helenística. Esta en particular me parece muy completa. Y puedes encontrar lo que opina Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía. En el segundo volumen, en los apartados sobre los socráticos, así como dogmatismo y escepticismo. Los únicos regalos que tiene el mar son golpes duros y ocasionalmente la oportunidad de sentirse fuerte. No sé mucho sobre el mar, pero sé que así son las cosas aquí. Y también sé lo importante que es en la vida. No necesariamente ser fuerte, sino sentirse fuerte. Para medirse con uno mismo al menos una vez en la vida. Para encontrarse al menos una vez en la más antigua de las condiciones humanas. Solo, frente a la muerte ciega. Sin nada que te ayude, más que tus propias manos y tu mente. John Krakauer, Into the Wild El cinismo es una de las escuelas helenísticas más reconocidas. Se podría interpretar a los cínicos como una versión más extrema de Sócrates. Como él, ellos creían que la virtud se encontraba en obtener la sabiduría. Pero esta sabiduría no se trata de un conocimiento teórico o metafísico, como sucedía con los filósofos clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles. Sino que se trata de una sabiduría práctica. Lo importante para los cínicos, así como para todas las escuelas helenísticas, es aprender a vivir bien. No debemos confundir la palabra cínico que utilizamos contemporáneamente con la escuela helenística. Si bien los cínicos podían ser bastante desvergonzados, no eran hipócritas o mentirosos, como quizás la palabra actual denota. Sino que se trataba de una escuela de pensamiento que tenía una propuesta muy seria sobre la forma de vivir. El nombre de cínico viene de la palabra griega para perro, quínico. Estos filósofos consideraban que la felicidad se encontraba en vivir de acuerdo a la naturaleza. Y por esta razón eligieron al perro como un símbolo. Los perros son seres amigables, nobles y que si están sanos siempre se encontrarán felices. Los perros no se preocupan por las convenciones sociales, por el estatus o el dinero. Y esto era un ejemplo para los cínicos. Su fundador fue Antístenes. Sin embargo, el más célebre de todos los cínicos fue Diógenes. De los cínicos no conservamos ningún escrito. Sino que su filosofía nos llega a través de anécdotas. Las anécdotas de los cínicos y la vida de muchos otros filósofos fueron recopiladas por otro Diógenes. Diógenes Laercio, que no debemos de confundir con Diógenes el cínico. En su obra, La vida de los filósofos más ilustres. Son bastantes conocidas las anécdotas sobre la vida de Diógenes. De quien se cuenta que, de forma célebre, vivía en un barril, pues no necesitaba de nada más para vivir. De Diógenes se cuenta cómo alguna vez tomó una linterna y, de forma irónica, se puso a pasear con ella en la plaza pública, gritando que buscaba un hombre, haciendo alusión que no podía encontrar hombres verdaderos. Otra célebre anécdota relata cuando Alejandro Magno, el gran conquistador, fue a buscarlo para felicitarlo y pedirle consejo. Cuando se encontró con Diógenes, le preguntó si había algo que deseara y que él podía concedérselo. A lo cual, el cínico Diógenes simplemente le dijo, quítate porque me estás tapando el sol. También los cínicos se burlaban de aquellos que buscaban conocimientos abstractos y metafísicos. Para ellos, la filosofía clásica de Platón y Aristóteles no eran sino quimeras y pérdidas de tiempo. La verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento se encontraba realmente en una forma de vida. Las escuelas helenísticas nos invitan a ver la filosofía más como un estilo de vida que como una doctrina o un conocimiento. Los cínicos buscan vivir de acuerdo a la naturaleza. Solo así es posible encontrar la libertad. Quizás este concepto de libertad sea el más importante para los cínicos, que se expresaba en al menos tres formas. Como la eleutheria, que consistía en la libertad absoluta, sin que el cínico estuviera limitado por nada ni por nadie. La autarquía, que entendemos como la autosuficiencia o el gobierno de sí mismo. Y la parresía, o la libertad de palabra. Los cínicos eran conocidos por decir todo lo que se les venía a la mente. Así, los cínicos buscaban ser libres y la forma en que esto era posible era adecuándose a la naturaleza. La verdadera sabiduría, por tanto, no se trataba de un conocimiento abstracto. Los cínicos despreciaban la metafísica, las ciencias, la matemática y todo aquello que no les sirviera para vivir mejor de forma absolutamente práctica. También despreciaban todas las necesidades falsas creadas por la sociedad. El confort, el reconocimiento, la fama, el dinero. Incluso las relaciones interpersonales eran algo que los cínicos debían de renunciar y desprenderse para encontrar la verdadera libertad. Por esta razón, realizaban prácticas ascéticas para liberarse de las influencias de la sociedad. Los cínicos eran reconocidos por resistir al ambiente, al frío, al calor, al hambre, y buscaban no depender ni de nada ni de nadie. También los cínicos eran especialmente desvergonzados e imprudentes, buscando así mostrar las arbitrariedades de las normas sociales. No conservamos ningún texto de Diógenes ni de los cínicos. Nuestra fuente principal es la biografía de otro Diógenes, Diógenes Laercio, que no hay que confundir con Diógenes el Cínico, en su obra Vidas de los filósofos ilustres, que se encuentra en distintas ediciones. Te puedes ayudar de La secta del perro, de Carlos García Gual, Cinismos, retratos de los filósofos llamados perros, de Michel Onfray, Los cínicos, de Bragg Branham y Goulet Cassé, Diógenes, los temas del cinismo, Ribano, el apartado de la escuela cínica en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, y una película con temas similares al cinismo es Into the Wild, de la cual hicimos un comentario y que puedes ver en el enlace de la descripción o que aparece en pantalla. Y en esta ocasión hablaremos de las anécdotas de dos filósofos pertenecientes a dos escuelas muy distintas. Se trata de las anécdotas de Diógenes, de la escuela de los cínicos, y de Aristipo, de la escuela de los hedonistas, también llamados sirenaicos. Estas dos escuelas podrían considerarse como antagónicas. Por un lado, los cínicos proponen la libertad absoluta y el dominio sobre las pasiones y sobre su propio cuerpo, como el bien supremo. Mientras que los hedonistas, cuyo nombre viene de la palabra griega para placer, hedoné, proponen justamente eso, que el placer es el máximo de los bienes. Mientras que la máxima figura de los cínicos, Diógenes, vivía en un barril y comía cualquier cosa que pudiera encontrarse, Aristipo era lo que nosotros llamaríamos un dandy, un tipo bien vestido y que comía en los mejores lugares y se procuraba los mayores placeres. De estos pensadores no nos llega ninguna obra a nuestro tiempo, y todo lo que sabemos de ellos viene por el recuento de Diógenes Laercio, que no debemos de confundir con Diógenes el cínico. Diógenes Laercio escribió La vida de los filósofos más ilustres, y allí ustedes pueden encontrar un recuento biográfico de la vida de muchos pensadores, pero sobre todo las anécdotas que para estos autores particularmente son muy importantes, ya que, como hemos dicho anteriormente, el helenismo es una época que se caracteriza por su acento en la forma de vivir, y no tanto por una doctrina teórica, como sucedía con la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. Así pues, las anécdotas de estos pensadores nos ayudan a comprender mejor su filosofía. Las de Diógenes son bien conocidas. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno, el más grande conquistador de la antigüedad, fue a buscarlo para conocerlo, le dijo a Diógenes que podía pedirle cualquier cosa que él se imaginara, a lo que Diógenes, como buen cínico, respondió, quítate porque me estás tapando el sol. Es decir, Diógenes no necesitaba nada del hombre más poderoso del mundo. Igualmente, Diógenes se burlaba de los filósofos que se enredaban en problemas metafísicos. En algún convivio con el mismísimo Platón, éste se le acercó y le pidió algunas aceitunas que Diógenes tenía, a lo cual Diógenes le respondió que podía participar de ellas, pero no tomarlas. Haciendo alusión a la doctrina de la participación platónica. También se burló de Platón cuando alguna vez le dijo que él no podía encontrar la meseidad y la baseidad, sino solamente mesas y vasos en el mundo. Sin embargo, en esta ocasión, Platón le respondió a Diógenes y le dijo que si sólo veía mesas y vasos, era porque no tenía el intelecto para comprender la meseidad y la baseidad. Es muy famosa la anécdota de Diógenes buscando a un hombre en medio del día en la plaza pública encendiendo una lámpara, siendo que estaba rodeado de personas. Sin embargo, lo que Diógenes quería decir es que no podía encontrar ningún hombre verdadero. Diógenes se burlaba de las convenciones sociales y buscaba lo más sencillo en su vida. Se decía que solamente tenía su túnica, una bolsa y un cuenco para tomar agua. Sin embargo, cuando una vez vio a un niño que tomaba agua con sus propias manos, se dio cuenta que no necesitaba más del cuenco y lo aventó, renunciando a una de sus pocas posesiones. La filosofía de Aristipo de Sirene, el más grande de los hedonistas, también se cuenta a través de anécdotas. Alguna vez alguien le preguntó a Aristipo que cómo, siendo filósofo, podía darse grandes banquetes. A lo que él respondió que él era capaz de poseer todas las cosas, pero nada lo poseía a él. Igualmente, cuando salía del prostíbulo con un joven discípulo que estaba todo avergonzado, Aristipo le dijo que lo vergonzoso no era el entrar, sino el no poder salir. Pues a pesar de que Aristipo era todo un hedonista, disfrutaba de los placeres al momento sin pensar demasiado en ello. Y aunque se procuraba las mejores comidas y fiestas, si en un día no tenía algo de esto, tampoco le preocupaba demasiado. Aristipo cobraba por sus lecciones y se dice que alguna vez Sócrates le preguntó de dónde había sacado tanto dinero, a lo que Aristipo le respondió a su propio maestro que de dónde había sacado tan poco. Para Aristipo, la filosofía era un medio de vida y no había ninguna vergüenza en cobrar o usar la razón y los argumentos para hacerse de buenas cosas materiales, aunque insistiendo que estas cosas nunca deberían de dominar al hombre, sino el hombre dominar a todo lo demás, aunque buscando siempre el máximo bien para los hedonistas, que era el placer. Alguna vez alguien le preguntó a Aristipo por qué los filósofos iban a casa de los ricos y no viceversa. A lo que Aristipo contestó, sucede que los filósofos saben lo que les hace falta, pero los ricos no. Con estas anécdotas podemos ilustrar el modo de ser y la filosofía de estos pensadores. Estos filósofos se desprendían de las convenciones sociales de su época, críticos de la sociedad y del Estado. Por esta razón, Diógenes dejó de llamarse a sí mismo ciudadano de su natal sínope o de cualquier ciudad en absoluto, dado que él se consideraba más bien un ciudadano del mundo. De aquí proviene la palabra cosmopolita, que quiere decir justamente eso. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre estos pensadores y entre estas escuelas que son antagónicas, encontramos algo en común. Ambos son alumnos de Sócrates y ambos están buscando la libertad en algo que es concreto y no abstracto como la filosofía clásica. A pesar de que sus estilos de vida no podían ser más distintos, uno viviendo en un barril y otro viviendo en los palacios, La intención de ambas escuelas y de ambos pensadores era conseguir la felicidad a través de la libertad del espíritu, entrenando ya sea la razón o el cuerpo y buscando aquello que para ellos era más importante y rechazando todo lo demás. En el caso de los cínicos, la autarquía, el gobierno de uno mismo y la autosuficiencia. Y en el caso de los hedonistas, el placer. Resulta curioso que, siendo tan distintos, provengan del mismo maestro y que partan de un principio similar, la libertad individual en la búsqueda de lo concreto, pero que los llevó a formas de vida y estilos totalmente distintos. Ahora comentaremos Bibliografía de los hedonistas. No conservamos obras de estos autores, pero puedes leer sobre sus vidas en Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos ilustres. Te puedes ayudar de lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, la escuela sirenaica. Y un acercamiento muy provocativo es el de Michel Onfray, que se declara un hedonista contemporáneo, un autor que se mantiene activo hasta nuestros días. Puedes encontrar su pensamiento hedonista en al menos dos obras, La Fuerza de Existir, Manifiesto Hedonista, y en Sabidurías de la Antigüedad, Contra Historia de la Filosofía, Tomo 1. También puedes ver la película hedonista y tu mamá también, no apta para menores de 18 años, y de la cual hemos hecho un video, que puedes ver en la descripción o en el vínculo que aparece en pantalla. Hablaremos de una de las corrientes más importantes no solo de esta etapa, sino también de toda la historia. Se trata de los estoicos. Esta escuela fue fundada por Zenón de Sitio, que no debemos de confundir con otro Zenón, Zenón de Lea, miembro de la escuela de los eleatas a quienes ya vimos en otra ocasión. El nombre de estoicos proviene del nombre donde se reunían, la Estoa, que era un pórtico en la ciudad de Atenas. Zenón de Sitio se educó con los cínicos, de quienes tomó muchas de sus ideas, pero que transformó y convirtió en una escuela particular al incorporar muchas doctrinas del aristotelismo. Como los cínicos, los estoicos, estaban en búsqueda de la felicidad, y pensaban también como ellos, que ésta se alcanzaba, adecuándose a la naturaleza. Sin embargo, van a tener una concepción distinta de lo que significa esta naturaleza. Siguiendo al aristotelismo, la naturaleza del hombre es ser un animal racional o un ser racional. Por tanto, la mejor forma de alcanzar esta naturaleza humana sería siendo lo más racional posible. La escuela de los estoicos no se limitó al contexto de la Grecia helénica, sino que además se expandió por todo el Mediterráneo gracias a su incorporación como una doctrina filosófica importante en el Imperio Romano. Así podemos dividir la escuela de los estoicos en tres etapas. El estoicismo antiguo, con exponentes como su fundador Zenón y Crisipo. Un estoicismo medio, que se encargó de llevar el estoicismo de Grecia a Roma, cuyos exponentes más importantes fueron Panecio y Posidonio. Y por último, el estoicismo romano, que se desarrolló en el pleno auge de la República y del Imperio. Aquí encontramos exponentes como Séneca, Cicerón, Marco Aurelio o Epicteto. Sin embargo, los especialistas discuten si algunos de estos pensadores, particularmente Séneca y Cicerón, deberían ser considerados estoicos en lo absoluto, ya que ellos incorporan muchas doctrinas de otras escuelas y de otros pensamientos. Razón por la cual algunas personas los llaman más bien eclécticos, como si se trataran de otra escuela o de otra familia o tradición. Lo que hay que decir es que el estoicismo romano se ubica en un contexto distinto al inicio del estoicismo, por lo cual es cierto que sus doctrinas pueden diferir bastante del estoicismo según como lo pensaron sus fundadores. Así pues, como hemos dicho, el estoicismo se nutre principalmente de dos escuelas, del cinismo y del aristotelismo, que ya hemos visto en otros videos. Del cinismo se inspira por la búsqueda de la felicidad y del compromiso de vivir de acuerdo con la naturaleza. Y del aristotelismo recibe todo su estructura y armado intelectual y conceptual. Inspirados en Aristóteles, los estoicos dividen la disciplina filosófica en tres ramas. En la física, que nosotros ya hemos estudiado en Aristóteles y que los antiguos llamaban también filosofía de la naturaleza, en la lógica y en la ética. Los estoicos usaban una bonita analogía para expresar el funcionamiento interno de estas tres ramas. Decían que la física era un campo muy bello, rodeado de animales y de árboles, tal y como aparece la naturaleza en nuestros sentidos. Sin embargo, para proteger este terreno, debemos rodearlo de una muralla que le dé una protección sólida y argumentativa. Para ellos, la muralla ejemplificaba o simbolizaba a la lógica. Si hacíamos esto bien, los árboles finalmente darían un fruto, que es el trabajo último de la filosofía, servir al propio hombre. Y este fruto simbolizaba la ética, que consistía en la parte más importante de toda la filosofía para estos pensadores. La física estoica se inspiraba en las doctrinas tanto de presocráticos como de los pluralistas, empédocles y anaxágoras, pero también de lo propuesto por Aristóteles. Para ellos, como Aristóteles, había una finalidad en toda la realidad y en todo el mundo. Es decir, existía una teleología a tal grado que todo estaba determinado por una racionalidad, que bien podía empatarse con la divinidad o las divinidades, según la creencia de cada uno de los estoicos. Lo que era cierto para todos es que la consecuencia de esto era un fuerte determinismo. En el campo de la lógica, los estoicos fueron absolutamente pioneros, ya que fueron los primeros en proponer una lógica proposicional, a diferencia de la lógica de silogismos que fue propuesta por Aristóteles. En lugar de construir argumentos basados en dos premisas y una conclusión, como funciona en la silogística aristotélica, los estoicos se basaban de proposiciones que podían ser presentadas usando solamente dos términos. Tal es su innovación en este campo, que hasta el día de hoy la lógica que se usa contemporáneamente es efectivamente proposicional, tal como la que propusieron los estoicos. Por último, el aspecto más importante de la filosofía estoica era la ética. Esta ética estaba enlazada a su física. Si ellos pensaban en un determinismo teológico fuerte, en lo que respectaba al orden del mundo, entonces el comportamiento de los seres humanos no debería ser demasiado distinto. Así como el mundo está regido por una racionalidad, también la vida de los seres humanos debe ser igualmente racional. Y en la medida de lo posible, estas dos racionalidades deben de empatar. La virtud para los estoicos, entonces, es la capacidad de aceptar los designios dados por el destino y el mundo. Un buen estoico acepta tanto los bienes como los males que le vienen, haciéndolo con gran dignidad y sin quejarse por un solo segundo sobre su propio destino. Así pues, la virtud para los estoicos consiste en apegarse a la racionalidad, tanto propia como la que fue dictada o mandada por el destino. El hombre no puede evitar el dolor. Estamos rodeados de sufrimientos, de enfermedades, de carencias, pero sí podemos evitar el sufrimiento en la medida en que aceptamos nuestro destino y dejamos de preocuparnos por aquellas cosas que no podemos controlar. Los estoicos eran particularmente resilientes, no se quejaban ante el dolor y resistían todo lo que se les ponía a su paso con ecuanimidad, algo que ellos llamaban apaceia, que no debe de confundirse con nuestra palabra en castellano apatía, sino que significaba esto, estar tranquilos y ecuánimes ante cualquier circunstancia. Los estoicos se mantenían tranquilos cuando sufrían una calamidad, pero también cuando recibían fortunas y bienes, pues sabían que el mundo es constantemente cambiante. Estas cosas son mudables y no deben de tener importancia para la vida de los seres humanos, según los estoicos. Lo que importa es cómo afrontamos las cosas, tanto buenas como malas, y aceptamos el destino que cada uno de nosotros recibió. Esta aceptación del destino empata con la idea del deber, cada uno de los seres humanos para los estoicos, tiene un lugar en el mundo y un deber que cumplir dentro de nuestra familia, de nuestra sociedad, y en el caso de los estoicos del imperio romano, dentro del rol que ejercían en dicho imperio. Así, la filosofía estoica empató muy bien con las características del pueblo romano, un pueblo disciplinado, guerrero, que buscaba el dominio y el control de otras poblaciones. Por esta razón, el estoicismo sirvió como una estructura ideológica para el funcionamiento y la expansión de dicho imperio. Finalmente, los estoicos consideraban que deberíamos de dominar las pasiones, nunca ser presas de ellas, sino siempre estar tranquilos utilizando nuestra racionalidad para dominar nuestros impulsos, y así poder cumplir con nuestros deberes, realizando la virtud, que es lo que en última consecuencia lleva realmente a la felicidad. Para leer a los estoicos antiguos, solamente podemos referirnos a fragmentos. Estos se encuentran reunidos en la obra Los Estoicos Antiguos, editada por Capelletti y publicada en Gredos. Allí encontrarás los fragmentos de los estoicos más importantes, entre ellos Zenón de Sitio, Aristón, Apolófanes, Érilo, Dionisio, Perseo, Cleantes y Esfero. De quienes sí conservamos obras son de los estoicos latinos. Hay una gran selección de títulos que tenemos de estos autores, y aquí te recomendaría que fueras buscando el tema que a ti más te interesa. Cicerón tiene varios tratados, como el de la amistad, la vejez, de los oficios, o del supremo bien y del mal. Así como Zéneca, que también tiene discursos sobre la providencia, la brevedad de la vida, la vida bienaventurada y la serenidad del alma, así como algunas consolaciones. La obra capital de Marco Aurelio, Meditaciones, y las obras de Epicteto, el Inquiridión y sus disertaciones. Para apoyarte en bibliografía secundaria, está el estoicismo de Berreaondo, los estoicos antiguos de Boeri, el capítulo del estoicismo de Antony Long en la filosofía helenística. También puedes informarte sobre la lógica de los estoicos en mates y su problemática de la moral en la obra de Ricardo Salles, Los estoicos y el problema de la libertad. Todo esto complementado con las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Finalmente, la película Gladiador tiene temas estoicos, misma que hemos hecho un comentario y que puedes ver en la descripción del video como enlace y que también ahorita aparece en pantalla. Vamos a revisar la escuela de los epicúreos. El epicureísmo recibe este nombre debido a su fundador Epicuro de Samos. Si era conocido que Diógenes se refugiaba en un barril y que los estoicos se reunían en un pórtico en medio de la ciudad, los epicúreos se van a reunir en el jardín, en el jardín de Epicuro. Esto es muy significativo ya que el jardín representará un símbolo de la doctrina presentada por estos filósofos. Como los estoicos, los epicúreos también se hicieron muy populares en el Imperio Romano. Sin embargo, a diferencia de los estoicos, los epicúreos tuvieron solamente una gran figura, su fundador Epicuro, y no sucedió como en el estoicismo que esta corriente se distinguiera por demasiada diversidad entre su pensamiento, sino que se solía ajustar a las enseñanzas del maestro Epicuro. Como los estoicos, los epicúreos dividieron su filosofía en varias partes, la que llamaron canónica, que sería una teoría del conocimiento, es decir, una teoría de cómo conoce el hombre. dividían las etapas del conocimiento en tres partes, también en la sensación, aquello que percibimos con nuestros sentidos, en la representación, aquellas ideas que nos formamos en nuestro interior, y en la opinión, que es decir, las opiniones que formamos a partir de las sensaciones y las representaciones. Se distingue esta teoría del conocimiento por ser muy simple, completamente opuesta a lo que hubiera sido la teoría platónica, por ejemplo, ya que no admite ningún mundo de las ideas. Esto se debe a que los epicúreos eran materialistas, como lo expresa la segunda parte de su doctrina llamada la física. En la física de los epicúreos se plantea algo muy similar a lo que ya habían formulado los atomistas Demócrito y Leucipo, quienes ya tuvimos la ocasión de ver anteriormente. Para los epicúreos como los atomistas, todo estaría formado de átomos, todo sería absolutamente material y no habría nada llamado así espiritual. Admiten la existencia de un alma, pero de un alma formada igualmente de átomos y de materia. Estas doctrinas fueron muy importantes muchos siglos después para Karl Marx, quien haría su tesis precisamente sobre el materialismo de Demócrito y de Epicuro. Sin embargo, como el resto de las escuelas helenísticas, donde realmente se distingue la innovación o la importancia del pensamiento epicúreo es en su ética. Como en el resto de las escuelas helenísticas, para ellos lo más importante consistía en aprender a vivir. Su filosofía buscaba así sobre todo representar un estilo de vida. Los epicúreos tuvieron una enorme influencia de los hedonistas o sirenaicos, a quienes ya vimos en otra ocasión. En este punto podemos ver una analogía con los estoicos. Pues los estoicos representaban una posición más sofisticada del cinismo y en este caso el epicureísmo representa una posición más sofisticada del hedonismo. Se trata de una posición más sofisticada, más compleja de lo que los hedonistas planteaban, quienes solamente pensaban que se debía buscar el placer. Para lograr esto, los epicúreos pensaban que debíamos valernos de la razón para adquirir el máximo de placer y el mínimo de dolor. El resultado de esto, si se hace correctamente, es la tranquilidad del cuerpo y del alma, algo que ellos llamaban ataraxia. La ataraxia consistía en no sufrir ninguna perturbación, estar tranquilo, calmado y sin embargo, poder disfrutar adecuadamente de los placeres, pero evitando los dolores. Si podemos hacer una analogía, pensemos que los hedonistas buscaban el placer sin medida, pero esto a veces lleva a muchos dolores. Por ejemplo, en una gran comida o en una gran fiesta, lo que sucede al día siguiente siempre es un empacho o una resaca. Para evitar esto, los epicúreos proponían la moderación que no había sido lo suficientemente contemplada dentro de la visión de los hedonistas. Así pues, el epicureísmo pone el acento en la racionalidad para buscar estos placeres y se dedican a hacer una división de tipos de placeres presentando cuáles debemos de buscar y cuáles no. En primer lugar, los epicúreos muestran que tenemos placeres naturales y necesarios. Por ejemplo, reposar, beber, comer, son placeres que nuestro cuerpo necesita y que si no los satisfacemos adecuadamente nos puede advenir mucho dolor. Por eso, los epicúreos pensaban que estos placeres debían buscarse satisfacer siempre o tanto como fuera posible. Claro, hacerlo con moderación. En segundo lugar, tendríamos los placeres naturales pero que no son necesarios. por ejemplo, comer de forma sofisticada grandes comidas o bebidas muy caras y también aquí ponen los placeres sexuales que no son necesarios para el sostenimiento del individuo. A estos placeres, los epicúreos recomiendan aceptarlos cuando están pero no extrañarlos cuando no están sino simplemente tomarlos cuando vienen. La clave es no apegarse demasiado a ellos y no extrañarlos si hacen falta. Finalmente, los epicúreos hablan de los placeres que ni son naturales pero que tampoco son necesarios. Por ejemplo, la ambición de gloria, de fama, de fortuna, de reconocimiento, tener muchas propiedades. Estas cosas para los epicúreos no son necesarias y por lo tanto no deberíamos de buscarlas nunca ya que perturban demasiado el alma el no poder conseguirlas y realmente son placeres que no son propios de nuestra naturaleza. Nadie necesita de dos o tres casas para sobrevivir y por tanto los epicúreos piensan que esto es mejor desecharlo. Así pues, los epicúreos proponen siempre buscar los placeres naturales innecesarios, no rechazar ni buscar los placeres que son naturales y no necesarios y siempre rechazar ni buscar de ningún modo placeres que no sean ni naturales ni necesarios. Clave para el estilo de vida epicúreo es no preocuparse por las cosas que están fuera de nuestro control o que no nos incumben en nuestra vida. Una de estas es la muerte. Epicúreo pensaba que no había razón alguna por la cual temer a la muerte ya que cuando nosotros estamos presentes la muerte no ha llegado y cuando la muerte ha llegado nosotros ya no estamos presentes. Por tanto, no deberíamos preocuparnos en ese hecho de morir o no, ya que en sentido estricto no tenemos ninguna experiencia de la muerte. ¿Acaso la tenemos de cuando vamos a morir o de cuando otros mueren? Pero no cuando la muerte ha llegado a nosotros y por tanto esto no debería preocuparnos. La filosofía epicúrea se puede resumir en el tetrafármaco, es decir en la medicina de cuatro vías que eran cuatro recomendaciones que daban los epicúreos para vivir de forma feliz. En primer lugar no temer a los dioses ya que los epicúreos pensaban que estos no tenían ninguna incidencia en nuestra vida. En segundo lugar no había que temer a la muerte por las razones que ya explicamos. En tercer lugar pensaban que lo que es verdaderamente bueno es realmente fácil de conseguir y no hay que preocuparse mucho por eso. Es decir un poco de comida techo sustento descanso son cosas que no son demasiado difíciles de conseguir para los epicúreos. Si nosotros en cambio estamos buscando grandes placeres honores éxito fama fortuna estas cosas parecen ser mucho más difíciles de conseguir. Así que la clave radica en solamente buscar aquello que realmente es natural y necesario y no preocuparse por nada de lo demás. En cuarto lugar los epicúreos pensaban que lo terrible es fácil de soportar. Pensaban que el dolor por ejemplo solamente es breve o es crónico. Los dolores breves decían los epicúreos son intensos pero terminan rápidamente mientras que los dolores crónicos duran durante mucho tiempo pero son leves y que no debemos preocuparnos. Para hacer todo esto los hombres deben de valerse del uso de la razón para así buscar lo que verdaderamente les es útil y despreocuparse de todo aquello que no lo es. Quien logra hacer esto se convierte en un sabio y puede verse que la idea de sabiduría de los epicúreos es muy distinta a la que tenemos nosotros. Para ellos los sabios no eran necesariamente personas cultas o muy instruidas sino sobre todo personas que sabían vivir bien. que sabían buscar lo adecuado y desechar todo aquello que no necesitaban. Podemos ver que epicúreos y estoicos tienen dos formas de ser y de pensar muy distintas pero en este punto coinciden ya que para ambos la sabiduría radica en usar la razón para mejorar la propia vida y no preocuparse de todas aquellas cosas que no podemos controlar. La referencia para epicureísmo son las obras completas de epicuro que incluyen tanto sus cartas como sus máximas. Está editada en cátedra aunque puedes encontrarla en otras ediciones. También te puede ayudar su biografía en la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio. Como literatura secundaria te puede ayudar la obra de Boeri epicuro sobre el placer y la felicidad la obra de Farrington La rebelión de Epicuro el capítulo de la filosofía helenística de Anthony Long Epicuro y el epicureísmo la moral de Epicuro de Pascali y la célebre obra de Marx que fue su tesis con la que se recibió la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro. Como película con temas propios del epicureísmo recomiendo The Big Labowski o El Gran Labowski de la cual también hemos hecho ya un comentario que puedes encontrar en la descripción y que aparece también ahora en pantalla. Y el día de hoy hablaremos de la nueva academia que se trata del periodo que continuó con la labor de enseñanza y estudio del conocimiento platónico. A la muerte de Platón la academia quedó al mando de su sobrino Espeucipo razón por la cual Aristóteles se separó definitivamente de la academia y fundó su propia escuela Eliseo. Así se constituye la etapa más antigua del platonismo llamada la academia antigua. Un siglo después de la vida de Platón se constituye la academia media conducida por el nuevo director de la academia llamado Arcesilao. Arcesilao vive ya en plena etapa helenística y la academia va a cobrar características propias del periodo helenístico dándole mayor importancia a la forma de vida y a la búsqueda de la felicidad sobre las doctrinas teóricas. Estos pensadores platónicos van a darle una nueva lectura a los antiguos textos de Platón y van a dirigir la importancia de la adquisición del conocimiento a través de las ideas puras como proponía el mismo Platón hacia la búsqueda de no incurrir en errores a los que estamos predispuestos cuando tratamos de conocer la realidad. Así Arcesilao y la academia media van a tener una beta distinguidamente escéptica. El escepticismo propone que no es posible asequir la verdad o al menos no completamente y que por tanto nuestro conocimiento está muy limitado. Platón por supuesto no era un escéptico pero si lo pensamos hay algunas semillas del escepticismo en los textos platónicos. Por ejemplo muchos de los diálogos terminan sin una conclusión clara cuando se trata de llegar a definiciones sobre la belleza el bien la virtud en muchos diálogos se interrumpe este conocimiento y no se llega a una definición certera igualmente la propia sentencia socrática sólo sé que no sé nada puede bien leerse de forma escéptica Arcesilau va a conducir el platonismo a un decidido escepticismo va a llegar a la conclusión de que emitir juicios o comprometerse con posturas intelectuales difíciles de comprobar usualmente traen más preocupaciones que tranquilidad así uno de los motores principales de la academia media es la reducción o la suspensión de los juicios para alcanzar la tranquilidad esta suspensión del juicio lleva el nombre de epogé que según diógenes la hercio fue propuesta por primera vez por Arcesilau el término epogé va a ser clave muchos siglos después para la escuela fenomenológica a la que pertenecieron Husserl y Heidegger la propuesta de Arcesilau conduce a la acatalepsia una doctrina que propone que nada se puede realmente conocer ya que cuando tenemos un contacto directo con las cosas realmente no conocemos la cosa sino los fenómenos o las apariencias de esa cosa con la que estamos en contacto de alguna manera nuestra conciencia y nuestros sentidos limitan lo que podemos conocer de las cosas se trata de una propuesta muy antigua pero que Hegel señala tiene consonancia con el idealismo de su tiempo particularmente con Kant que veremos en su momento así pues el conocer de las cosas no nos dicen cómo son estas realmente ni tampoco lo que pensamos de ellas Arcesilau tiene una polémica constante con las escuelas estoicas y epicúreas nota cómo unos proponen una cosa y otros otra para llegar a la felicidad o para describir cómo conocemos la realidad y que no hay realmente ningún criterio para distinguir quién está diciendo la verdad ahora unos dicen una cosa ahora después dicen otros otra y no hay manera de ponernos de acuerdo por tanto Arcesilau propone que debemos de renunciar a la búsqueda de la verdad la aletheia porque esta es realmente imposible no obstante podemos conformarnos con lo verosímil lo que él llama eulogon es decir cosas que nos parezcan certera razonables plausibles pero que no debemos de decir que son absolutamente verdaderas así la búsqueda de la filosofía para Arcesilau es la búsqueda por la verosimilitud y no tanto por la verdad que para él es imposible de alcanzar esto verosímil sería una representación si una representación que nos hacemos de las cosas que como hemos dicho para Arcesilau nunca va a encajar del todo con la realidad pero lo verosímil será una representación convincente razonable plausible desde el punto de vista subjetivo es decir algo que es razonable para mí y que de ninguna manera puedo imponer a los demás así pues la propuesta de Arcesilau es buscar ser razonable y prudente no aspirar a la verdad absoluta él propone que no hay algo verdadero en sí sino solamente algo que es verdadero para nosotros como diría Hegel algo verdadero para sí es decir sólo para el sujeto y de forma subjetiva renunciando a la pretensión universal de una búsqueda por la verdad piensa Arcesilau podemos alcanzar la tranquilidad del alma y la paz que se está buscando tanto en la época helenística y que era conocida como la ataraxia un siglo después de Arcesilau aparece otro pensador de la nueva academia conocido como carneades es importante no confundir las etapas de la academia como academia antigua media y posterior cuyas figuras más importantes son platón Arcesilau y carneades respectivamente con lo que va a ser después el platonismo medio cuya figura más distinguida es plutarco y el neoplatonismo cuyas figuras distinguidas van a ser procló y plotino carneades va a retomar lo que postula arcesilau y lo va a llevar un paso más adelante como arcesilau carneades piensa que no existe ningún criterio de verdad ni en la sensación ni en la representación ni tampoco en el pensamiento y aún si existiera algún criterio de verdad todo lo conocido pasa por el filtro de la subjetividad todo lo que parece objetivo realmente se vuelve subjetivo porque no hay nada que escape a los sentidos y todo lo que conocemos es conocido por un sujeto individual por tanto es ocioso hablar de objetividad aquí podemos ver cómo carneades se opone a la canónica de los epicúreos que ya hemos visto en un vídeo anterior esa canónica que funcionaba como una teoría del conocimiento y que dividía el conocer en sensación representación y pensamiento en realidad es equívoco ya que las sensaciones nos pueden engañar vemos que en las representaciones no siempre tenemos las mismas ideas unos de los otros por ejemplo cuando yo digo perro distintas personas se imaginan un perro distinto tienen una representación distinta en la mente y no se diga de la opinión y del pensamiento donde cada persona parece pensar algo completamente distinto por tanto para carneades no hay un solo criterio de verdad así carneades se opone al criterio de la sensación que había sido postulada por los epicúreos pero también al criterio del pensamiento que había sido planteado por los estoicos tanto epicúreos como estoicos parten de una idea que postulan como la más importante para alcanzar la felicidad sin embargo dice carneades esto es completamente arbitrario y no tenemos realmente una forma de encontrar que esto efectivamente conduzca a la felicidad y mucho menos decir que esto es realmente lo verdadero como arcesilao carneades piensa que debemos renunciar a lo verdadero y buscar lo verosímil piensa así que podemos tener representaciones más verosímiles que otras pero nunca representaciones totalmente verdaderas divide las representaciones en tres primero una representación convincente se trata de una representación que nos hacemos sobre alguna cosa o alguna idea que parece verdadera y clara pero es simple es sobre sólo una cosa después tendríamos las representaciones firmes se tratarían de representaciones convincentes es decir las del primer nivel pero que son comparadas entre sí y si estas representaciones convincentes no se contradicen entonces podemos tener una representación más sofisticada una representación que sea tanto convincente como firme por último tendríamos un tercer nivel una representación desarrollada en este nivel no solamente se comparan las representaciones sino que además se investiga y se desarrolla cada una por separado al mismo tiempo que se les coteja y se les compara entre sí de esta manera tendríamos el nivel más sofisticado de representación que sería una representación convincente firme y desarrollada al igual que Arcesilao Carneades desarrolla esto para buscar la tranquilidad del alma se trata de un punto importante en la historia de la filosofía y bastante ignorado Hegel muestra que se trata de la primera vez que se pone en cuestionamiento el realismo de la antigüedad ya que todas las filosofías antiguas partían de la concordancia entre el pensamiento y la cosa y aquí se pone en tela de juicio es verdad que todo lo que conocemos realmente nos lleva a absolutas certezas los neoacadémicos lo ponen en cuestionamiento y se trata de un punto muy importante ya que por primera vez se pone en cuestionamiento el modelo deductivo de la filosofía que parte de lo general a lo particular y se cuestiona cómo es que llegamos a esas verdades generales si no hay un cuestionamiento de cómo llegamos a la verdad podemos caer en terribles dogmatismos y estos pensadores señalan que toda la filosofía antigua cae en este extremo ya que no tiene cuidado de preguntarse si aquellas cosas que conocemos y nos representamos son realmente ciertas para Hegel este es un punto importantísimo en la historia de la filosofía y va a constituir el punto de quiebre de la filosofía antigua sin embargo la filosofía neoacadémica todavía tiene un criterio epistemológico aunque sea mucho más débil que el de las escuelas anteriores si ya no postula que es posible conseguir la verdad al menos se fía de que podemos encontrar cosas verosímiles la escuela de los escépticos que veremos en los siguientes vídeos van a mostrar que ya ni siquiera esto es fiable y que nuestro escepticismo debe ser absoluto y radical para leer un poco de la nueva academia o el escepticismo académico o escepticismo platónico puedes buscar su bibliografía en la vida de los filósofos ilustres de diógenes laercio te puedes ayudar de la obra de quiesara historia del escepticismo griego y el capítulo de anthony long sobre el escepticismo en la filosofía helenística particularmente útil es el capítulo de la nueva academia las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel así como un pequeño artículo que tiene hegel sobre la relación del escepticismo con la filosofía y el día de hoy hablaremos de la última escuela filosófica de esta época a la que nos referiremos se trata del escepticismo el escepticismo resulta para hegel el más temible adversario de toda la filosofía y menciona que incluso muchas personas le toman por invencible su propuesta hace temblar a la filosofía antigua y va a ser el catalizador para una nueva era en el pensamiento el escepticismo fue fundado por pirrón razón por la cual también se le suele llamar pirronismo pirrón fue un poco más joven que aristóteles y se cuenta que acompañó al gran conquistador alejandro magno a lo largo de su gran expedición que llegó hasta la india diógenes la hercio incluso cuenta que llegó a conocer a los sabios de ese lugar que los gregos llamaron hipno sofistas es decir sabios desnudos se especula que pirrón tuvo contacto con sabios de la religión hindú y budista y que por tanto su filosofía fue de algún modo influenciada por estas culturas lejanas siendo quizás uno de los primeros momentos donde sabemos con certeza que hubo comunicación entre la grecia y la india no tenemos textos de pirrón pero su escuela y su pensamiento fue conservado a lo largo de los siglos por diferentes pensadores comencemos con el nombre de la escuela escepticismo viene del griego esquecis que significa investigación o indagación por principio los escépticos indagan y lo cuestionan todo como el resto de las escuelas helenísticas el fin del escepticismo es alcanzar la tranquilidad y la imperturbabilidad del alma la famosa ataraxia sin embargo a diferencia de las otras escuelas en lugar de postular un principio general a partir del cual deducir cómo llegar a esta felicidad ellos consideran que la forma de hacerlo es más bien suspendiendo el juicio esta suspensión del juicio se llama epogé los escépticos de ambas escuelas tanto pirrónicos como académicos se van a oponer a lo que ellos llaman el dogmatismo es decir aquellas escuelas de pensamiento que postulan que se puede alcanzar e incluso transmitir lo que es la verdad allí ellos ponen a los aristotélicos o peripatéticos a los epicúreos y a los estoicos todos ellos con postulados metafísicos morales y éticos que presuponían podían llegar a afirmar lo que es la verdad sin embargo entre las escuelas escépticas vamos a ver una diferencia los escépticos académicos como Arcesilao y Carniades postulan que si bien no podemos conocer la verdad podemos al menos llegar a algo verosímil así ellos creen que hay cosas más verosímiles que otras aunque no hablemos de verdades absolutas los escépticos pirrónicos se van a distanciar también de esta postura ellos no creen que se pueda postular que hay una verdad como dirían los dogmáticos pero tampoco que no hay una verdad como dirían los académicos más bien ellos creen que no se puede afirmar ni lo uno ni lo otro cualquier afirmación de este estilo sería un dogmatismo y la verdadera epogé consistiría en no pretender dar ninguna posición ni plantear ningún postulado sino simplemente afirmar que lo verdadero y lo verosímil realmente no se pueden alcanzar pero tampoco se puede decir que existe la verdad o que no existe la verdad esto sería el verdadero escepticismo es decir asumir la duda como una forma de vida así un escéptico no afirma si hace frío o si hace calor simplemente va a reportar lo que llega a sus impresiones él dice según las apariencias puede parecer que hace una cosa o la otra simplemente reporto este estado que a mi parecer eso es lo que aparenta pero no puedo afirmar categorialmente si es caluroso o frío o un día observamos en la experiencia cotidiana que a veces un día caluroso para nosotros puede no serlo para otra persona incluso estando en la misma habitación y esta sería la actitud escéptica ni siquiera postular que algo es más verosímil sino simplemente suspender el juicio así pues no hay que caer en la confusión de pensar que los escépticos dicen que no existe la verdad o que todo es relativo más bien los escépticos suspenderían el juicio respecto a estas afirmaciones generales y categoriales lo que señalan los escépticos más bien es que nada se puede determinar realmente el método que utilizan los escépticos para hacer esto es contraponer los distintos fundamentos que habían propuesto las otras escuelas si los epicúreos habían postulado la sensibilidad como el fundamento y los estoicos el pensamiento los escépticos se dan cuenta que podemos contraponer estos fundamentos para darnos cuenta que realmente no hay ningún fundamento último podemos contraponer lo sensible con lo sensible por ejemplo en los espejismos o en las ilusiones ópticas a veces una cosa parece algo y después parece otra también podemos contraponer el pensamiento por ejemplo el pensamiento de que existe una providencia o un dios dado que en el mundo parece haber inteligencia y orden se puede contraponer a otro pensamiento el pensamiento de la justicia pues observamos que en el mundo los buenos no siempre reciben cosas buenas y los malos a veces son recompensados así estos dos pensamientos se contraponen y no podemos decir si existe dios o no también podemos contraponer lo sensible contra el pensamiento los escépticos ponen el ejemplo de la nieve que parece blanca sin embargo la nieve es agua congelada y el agua no tiene color no es blanca por tanto no podemos decir si la nieve es blanca o no ya que según la sensibilidad nos aparece como blanca pero si lo pensamos la nieve es agua congelada y debería ser transparente esta contraposición de fundamentos es lo que caracteriza el método del escepticismo la importancia del pirronismo consiste en que va a transformar la filosofía de un pensamiento del ser o de lo inmediato hacia una filosofía de la apariencia y de lo que después llamarían los modernos los fenómenos en toda la filosofía antigua no se había cuestionado el aparecer inmediato de las cosas si bien se había supeditado al mundo de las ideas como sucede en platón siempre se tuvo por cierto salvo la excepción de los sofistas quienes más que un planteamiento epistemológico de esta índole se trataba de un juego intelectual para defender cualquier posición en el caso de los escépticos hay una clara postura donde por primera vez se sostiene que no hay ningún conocimiento verdadero mientras que los sofistas por ejemplo pensaban que ellos podían ser la medida de todo conocimiento se trata de una postura radical que trastoca todo lo que se había hecho en filosofía hasta el momento y que incluso hasta nuestros días tiene sus repercusiones en el siguiente vídeo seguiremos explorando esta corriente a través de uno de los pensadores más potentes de la corriente escéptica sexto empírico no conservamos escritos de pirrón por lo que hay que referirse a la vida de los filósofos ilustres de diógenes laercio te puedes ayudar de la historia del escepticismo griego de quiesara y de la filosofía helenística de antoli long igualmente te puede servir la sección sobre escepticismo en las lecciones sobre la historia de la filosofía de hegel así como su artículo relación del escepticismo con la filosofía sexto empírico vivió muchos siglos después del fundador de la escuela pirrón en el siglo segundo después de cristo se trata de uno de los pensadores más potentes de la escuela también reconocido porque compiló los argumentos de los escépticos que habían sido trabajados a lo largo de los siglos además de sus aportes como su crítica al método inductivo sexto empírico presenta un resumen de la postura escéptica a través de los llamados tropos la palabra tropo es la expresión en griego para hablar de giro y estos tropos son argumentos que dan la vuelta o giran el punto de vista de que podemos encontrar algo certero y en sí en las cosas en la realidad en la forma en que nos manejamos como seres humanos en la sociedad para los escépticos no podemos encontrar nada objetivamente verdadero los escépticos no pueden decir que la verdad no existe ya que esto sería una afirmación dogmática pero tampoco pueden decir como pensaban las escuelas antiguas que la verdad existe o se puede conocer más bien el verdadero escéptico se abstiene de hacer estos juicios y se mantiene en la epoge es decir la suspensión del juicio sin dar ningún argumento categorial o universal estos tropos son argumentos dados por los escépticos en contra de la posibilidad de dar con un conocimiento certero hay dos series de tropos los tropos antiguos propuestos por el filósofo enedécimo y los tropos nuevos propuestos por agripa los tropos antiguos son 10 y el primero es el de la diversidad de los organismos de los animales vemos que los animales tienen organismos muy distintos y también tienen órganos para ver oír que son muy distintos que podemos decir que es verdadero si cada animal percibe las cosas de un modo distinto a través de sus órganos distintos el segundo de los tropos amplía este camino y habla de la diversidad de los hombres así como los animales los hombres también tienen distintas sensibilidades unos ven mejor que otros otros escuchan también mejor que otros y así cada uno recibe distintas impresiones de la realidad por tanto no podemos decir que vemos las mismas cosas y no habría algo certero quizás el color azul que yo veo no es el mismo color azul que tú ves y por tanto no hay un criterio objetivo para decir cuál es el color azul el tercer tropo habla de la divergencia entre los sentidos nuestros propios sentidos incluso se están continuamente peleando entre sí cuando yo veo un cuadro que parece tener fondo mi ojo me engaña y me dice que hay una perspectiva pero cuando lo toco me doy cuenta que está plano así los sentidos se contradicen y no hay un criterio para decir cuál tiene la verdad el cuarto tropo habla de la diversidad de las circunstancias en el propio sujeto una misma cosa puede cambiar según las circunstancias cuando tengo mucha hambre la comida me sabe deliciosa pero si estoy completamente lleno incluso algo que parecía muy apetitoso me puede causar náusea por tanto no podemos decir con certeza si esa comida es deliciosa o no pues depende de las circunstancias el quinto tropo antiguo habla de la diversidad de las posiciones una misma cosa puesta de distinta forma puede parecernos distinto lo cercano nos parece grande y lo lejano chico y no es ni lo uno ni lo otro el ejemplo que ponían los escépticos antiguos era el plumaje de las palomas que cambia según la iluminación y la orientación de las plumas y no podemos decir realmente de qué color son el sexto tropo habla de la mezcla de las impresiones si nosotros quisiéramos determinar cuál es el color rojo en sí mismo no podríamos ya que el color siempre viene a través de un objeto o reflejado en alguna superficie y no podríamos dar con el color en sí mismo el color está siempre relacionado con la iluminación y con los objetos los antiguos ponían el ejemplo de los olores que podían ser más intensos o más tenues según la temperatura e igualmente no hay un criterio para saber en qué consiste un olor en particular todo nos viene mezclado el séptimo tropo antiguo habla de la consistencia entre las cosas una misma cosa cambia y no siempre podemos referirnos con objetividad cómo es esa cosa una gema sin pulir es totalmente opaca y oscura y pulida es brillante e incluso transparente el vino tomado en pocas cantidades es vigorizante pero en grandes cantidades nos hace daño el octavo tropo antiguo habla de la relación entre las cosas todas las cosas están relacionadas con otras y por tanto no hay algo que tenga consistencia en sí mismo aquí podemos usar el ejemplo que ya habíamos mencionado de los colores que siempre vienen acompañados de objetos si pensamos en cualquier cosa siempre está relacionada con otra y no encontramos algo que esté dado por sí o en sí mismo el noveno tropo habla de la frecuencia con las que aparecen o acontecen las cosas sucesos infrecuentes nos parecen más increíbles o que debemos prestarles más atención por ejemplo si una persona gana la lotería dos veces o si a una persona le cae un rayo estos son eventos muy improbables pero dicen los escépticos que no debemos sorprendernos simplemente es así como suceden las cosas y si son algunos eventos más frecuentes o no eso no implica que son más importantes o dignos de mayor atención el décimo tropo habla de las costumbres y las leyes nosotros estamos acostumbrados a encontrar cosas buenas o verdaderas según lo dado por nuestras costumbres así pues en occidente es costumbre que una persona se case con otra pero en los países de medio oriente un hombre puede casarse con muchas mujeres y así vemos lo trivial y relativo que es nuestra idea de matrimonio y que no hay realmente una idea superior a la otra sino que simplemente las costumbres son arbitrarias y no hay una verdadera forma de entender el matrimonio o que no hay un matrimonio en sí sino que todo esto es más bien arbitrario estos son los 10 tropos antiguos pero también tenemos los tropos nuevos o posteriores propuestos por Agripa otro filósofo escéptico Hegel menciona incluso que estos tropos son más poderosos y son 5 el primer tropo habla de la diversidad de las opiniones entre los filósofos si fuera cierto esto de que podemos encontrar la verdad pues seguramente los filósofos ya la habrían encontrado sin embargo lo que encontramos en la historia es que los filósofos se pelean unos con otros y realmente no hay un criterio para decir que es la verdad esto ha sido cierto desde la antigüedad hasta nuestros días y por tanto no es posible dar con una verdad absoluta el segundo tropo es el de la progresión al infinito toda cosa que quisiéramos probar necesita ser probada por otra cosa pero si acepto este camino esta segunda proposición tendría que ser probada por una tercera y esta por una cuarta y una quinta así sucesivamente hasta una progresión al infinito el tercer tropo nuevo es el tropo de la relación que es fundamentalmente el mismo que el octavo tropo antiguo el cuarto tropo nuevo es el tropo de la hipótesis algunas filosofías y ciencias parten de axiomas es decir de proposiciones o argumentos que no se pretenden probar por ejemplo es conocida que las matemáticas parten de axiomas y definiciones la línea recta se define como la distancia más corta entre dos puntos los escépticos criticarían aquellas posturas que pretenden probar sus argumentos a partir de axiomas estos axiomas no son probados simplemente son dados y los escépticos dicen que si yo puedo partir de un axioma pues también podría partir de su opuesto es decir proponer que la línea es la distancia más larga entre dos puntos y así es completamente injustificado cualquier conocimiento que pretenda partir de axiomas todo debería de ser probado aunque esto es imposible el quinto tropo nuevo es el de la circularidad este tropo señala que muchas veces se intenta probar algo a través de lo que se quiere comprobar y esto que se quiere comprobar se pretende probar a partir de lo que ya fue probado llegando en un argumento circular un ejemplo de un argumento circular es tratar de probar la existencia de dios a través de las escrituras se dice que dios existe porque así está escrito en la biblia sin embargo la biblia tiene su justificación porque fue escrita por dios este argumento es circular y no se sostiene de esta manera no estamos diciendo realmente nada la potencia de los tropos de agripa es muy grande y es una verdadera amenaza contra la fundamentación del conocimiento la verdad las ciencias y la filosofía ya que realmente no se puede dar nada por verdadero el alcance de esta argumentación llega hasta nuestros tiempos y se habla del llamado trilema de agripa también llamado trilema de munchhausen se le llama así en honor al célebre personaje literario fantástico que en alguna ocasión intentó salir del agua o de un arenero a partir de jalarse el mismo de la cola de su cabello lo cual es fantástico e imposible si quisiéramos salir de las arenas movedizas no podríamos hacerlo simplemente jalándonos a nosotros mismos de los hombros pero esta es la burla del escepticismo a la ciencia y a la filosofía que tiene esta pretensión de justificar su propio conocimiento con el conocimiento mismo se le llama trilema porque postula que a un problema dado de fundamentación del conocimiento solo podemos salir a partir de tres opciones imposibles estas tres opciones imposibles corresponden al segundo cuarto y quinto tropo nuevo es decir si yo quiero probar cualquier proposición necesito acudir a una de estas tres opciones el trilema postula que solamente hay tres posibilidades para justificar el conocimiento ya sea que algo sea justificado por otra cosa lo cual nos lleva a una progresión al infinito que sea justificado por algo dado es decir algo axiomático lo cual caería en un dogmatismo o que fuera justificado por sí mismo ninguna de estas posibilidades logran justificar nada realmente así las tres posibles salidas nos da como resultado un camino cerrado lo cual impide la justificación del conocimiento de forma objetiva y certera y esto constituye una verdadera afrenta al conocimiento filosófico y científico así el escepticismo pone en cuestionamiento toda la búsqueda de la filosofía antigua que pretendía encontrar un fundamento último la filosofía para los escépticos no tiene la capacidad para llegar a este fundamento y simplemente debemos contentarnos con reportar las apariencias que vienen a nuestros sentidos sin pretender decir que algo es verdadero y ni siquiera que tampoco es falso sino que simplemente este es el aparecer de las cosas tenemos que esperar a la introducción del sistema filosófico de Hegel para poder encontrar un postulado filosófico que tome por los cuernos el problema del escepticismo y logre mostrar una filosofía sin ningún presupuesto la obra de sexto empírico es la relación más importante que tenemos sobre escepticismo antiguo puedes encontrar los títulos de su obra como contra los profesores contra los dogmáticos y como esbozos pirrónicos te puedes ayudar de la obra de Kiesara historia del escepticismo antiguo el capítulo de escepticismo en la filosofía lerística de Anthony Long el capítulo sobre tropos antiguos y posteriores en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel así como su artículo de la relación del escepticismo con la filosofía una película que desarrolla temas escépticos es Matrix de la cual ya hemos hecho un comentario que puedes encontrar el enlace en la descripción del video o también ahora mismo aparece en pantalla como ya es nuestra tradición nuestro video de final de temporada se trata de una recapitulación al estilo hegeliano de forma dialéctica de lo que vimos durante esta temporada la filosofía helenística surge como una reacción al movimiento metafísico que había sido propuesto por los tres grandes pensadores clásicos Sócrates Platón y Aristóteles para Hegel estos pensadores que se habían distanciado de lo que habían hecho los filósofos presocráticos buscando un único principio naturalista o los sofistas que habían relativizado todo a partir del intelecto los pensadores clásicos más bien encuentran a partir de la actividad intelectual un principio general que puede ser aplicado a la realidad pero que se encuentra efectivamente dentro de cada uno de nosotros por ejemplo Sócrates había postulado la idea del bien como un principio moral rector Platón lo lleva al terreno de la metafísica y coloca este ideal del bien como el fundamento mismo de la realidad y Aristóteles encontrará que la idea no es algo separado de las cosas sino que se encuentra en ellas en un ilemorfismo unión entre materia y forma no obstante la realidad también está ordenada por una actividad intelectual el nus como primer motor y también el intelecto de cada uno de nosotros que nos permite conocer las cosas siendo la idea de acto energeia y sustancia usía concepciones metafísicas que logran dar cuenta de la consistencia misma de la realidad todo esto ya lo vimos en nuestras tres primeras temporadas de historia de la filosofía pues bien la filosofía helenista cuestiona la preponderancia de la teoría sobre la práctica y más que cuestionar metafísicamente estos presupuestos de la filosofía clásica se van a preguntar por su utilidad si los pensadores clásicos como Sócrates Platón y Aristóteles le habían concedido un lugar tan importante al bien los helenistas más bien se preguntan cómo alcanzar ese bien y cómo realizarlo Hegel nos dice que el helenismo constituye así la aplicación de la filosofía clásica en la realidad práctica material y es el intento de llevar la idea general a lo particular precisamente si los filósofos clásicos se habían preguntado qué es el bien y qué es la felicidad los filósofos helenistas más bien se preguntan cómo realizar el bien y cómo alcanzar la felicidad en un sentido mucho más pragmático esto además coincide con los movimientos políticos e históricos de la época primero el paso de la ciudad de estado polis y democracia al imperio de alejandro magno y después de la hegemonía de los griegos a los romanos estos cambios sociales ya no exigían las preguntas sobre la constitución de la ciudad y la polis ni tampoco del individuo preguntándose qué es el hombre sino más bien cómo realizar estos conceptos de forma práctica cómo efectivamente realizarse como un ser humano no es coincidencia por tanto que las escuelas helenísticas fueran también recibidas en el espíritu del pueblo romano que era mucho más pragmático y que buscaba más el control y la dominación del mundo exterior y no la conceptualización interna de los conceptos como sucedía en la antigua polis griega representa así no sólo un cambio filosófico sino también un cambio de época de un mundo abstracto e intelectivo como sucedía con platón y aristóteles a un mundo mucho más material y cotidiano por esta razón la historia ha sido un poco cruel con la filosofía helenística y le ha llamado también a estas escuelas como escuelas de decadencia simplemente porque no tienen el brillo y la profundidad metafísica que tenía la filosofía clásica sin embargo el hecho de que no se hayan dedicado tanto a las cuestiones metafísicas no los hace peores filósofos y por eso es importante entender que se trata de un cambio de época y además siguiendo la filosofía de Hegel un nuevo movimiento en la historia del pensamiento sería necesario en términos lógicos nos diría Hegel que el pensamiento no se quede en la generalidad sino que se comprometa y se introduzca en la particularidad y esto es lo que hacen los filósofos helenistas las escuelas helenísticas nos vienen en dos camadas la primera como los alumnos directos de Sócrates aquí voy a mencionar una escuela que no mencionamos durante la temporada que se trata de la escuela de los megáricos escuela fundada por Euclides de Megara que no debemos de confundir con Euclides de Alejandría el famoso geómetra se trata de una escuela que combina la búsqueda y la persecución de la idea del bien como lo hacía Sócrates con la idea parmenidia del uno estos pensadores se distinguían por ser grandes retóricos que gustaban de argumentar razón por la cual incluso algunos los consideran continuadores de las escuelas sofísticas su propuesta es muy cercana a la de Sócrates y por ello consideré que no hacía falta una exposición demasiado detallada de ellos sin embargo los quiero mencionar en este momento simplemente para que tengan registrado su existencia no sólo los megáricos son continuadores directos de Sócrates también los hedonistas de Aristipo de Sirene y los cínicos de Antístenes y su famoso discípulo Diógenes pueden ser también considerados como seguidores de Sócrates de hecho los fundadores de estas escuelas todos fueron discípulos directos de Sócrates sin embargo en hedonistas y en cínicos ya vemos una propuesta mucho más original y propia como vimos a lo largo de la temporada los hedonistas proponen el placer como el criterio más importante que hay que buscar y los cínicos la búsqueda de la libertad unida a la naturaleza podemos observar que estas tres escuelas megáricos hedonistas y cínicos son variantes de la filosofía socrática o una especie de profundización en uno de sus aspectos Sócrates que perseguía constantemente el bien pero de una forma que se realizara a partir de su propia persona y vida es una influencia totalmente clara de estas tres escuelas se trata de la realización en lo particular de aquella idea general propuesta en la filosofía clásica el pensamiento de la filosofía helenística se va a transformar en un segundo momento que va a continuar la línea trazada por hedonistas y cínicos en una formulación mucho más sofisticada y profunda Hegel considera que bien podemos colocar a los epicúreos como continuadores de la escuela hedonista y a los estoicos como continuadores de la escuela de los cínicos los epicúreos como los hedonistas también consideran el criterio del placer como lo más relevante pero añaden uno segundo no sólo hay que buscar el placer también hay que evitar el dolor y para lograr esto debemos utilizar nuestra prudencia y nuestro sentido común igualmente los estoicos van a ser herederos del cinismo como ellos también van a buscar la libertad del espíritu la autarquía pero ya no en la naturaleza animal e inmediata como hacían los cínicos sino en la naturaleza individual del ser humano que es su pensamiento para ellos entonces el principio regidor va a ser el deber vemos aquí dos criterios o dos líneas muy claras de acción a través de dos momentos filosóficos la primera línea de acción va a ser la del cuerpo trazada por hedonistas y luego epicúreos y la segunda línea o criterio de acción es la del pensamiento primero trazada por los cínicos y después por los históricos los dos momentos en los que se presentan esta línea de acción primero influenciado por el pensamiento socrático y en un segundo momento las escuelas epicúreas y estoicas con una mayor profundidad intelectual pues ya incorporan elementos tanto del platonismo como del aristotelismo en sus propuestas lo cual lo hace mucho más sofisticado los dos principios contrapuestos el de la sensibilidad y el del pensamiento van a ser colocados como lo más alto y lo más superior para alcanzar la felicidad sin embargo encontramos ahora un tercer momento de las escuelas helenísticas se trata del escepticismo que va a considerar que todo lo anterior debe ser nombrado simplemente dogmatismo ya que estas líneas o criterios de acción y de pensamiento son propuestos sin ninguna justificación lógica lo que va a hacer el escepticismo es tomar estos criterios y contraponerlos entre sí mostrando su propia arbitrariedad y llegando a la conclusión de que realmente no podemos alcanzar ninguna verdad el escepticismo también se da en dos fases primero el del escepticismo platónico o académico postulado por Arcesilao y Carneades que postulan el principio de la verosimilitud hay algunas cosas que son más verosímiles que otras como vimos en el video correspondiente y por último el escepticismo como una escuela propia e independiente también llamada pirronismo por su fundador Pirrón de Elis que postula que no podemos encontrar ningún criterio de verdad y que ni siquiera lo verosímil sería válido tampoco podemos decir que hay cosas más verdaderas que otras ni que existe la verdad ni que tampoco no existe la verdad sino que el ser humano es incapaz de reconocer cualquiera de estas cosas y es mejor no hablar ni de la verdad ni de la falta de verdad sino solamente reportar lo que llega a nuestros sentidos sin hacer ningún juicio de valor esta es la famosa epojé el método escéptico por excelencia es el de los tropos que consiste en contraponer dos principios opuestos así los escépticos más que proponer algo nuevo se dedicaron a contraponer los principios de las filosofías anteriores entre sí el principio de la sensación contra el principio del pensamiento llegando a la conclusión de que no podemos hablar de la verdad este momento es muy importante para Hegel y por eso le dediqué varios vídeos se trata de la ejemplificación más clara de la negación de la negatividad los escépticos no solamente van a negar lo que había postulado las escuelas helenísticas sino se trata de una negación de toda la filosofía antigua aquí va a entrar en crisis el modelo realista que había sido el dominante durante toda la época incluido Platón no debemos de pensar a Platón como un idealista simplemente porque habla del mundo de las ideas como luego aparece en muchos manuales más bien hay que hablar de Platón como un realismo exagerado o un hiperrealismo recordemos que Platón nunca postula que la realidad está hecha de ideas sino más bien que hay otra realidad en el mundo de las ideas que es mucho más real que la realidad material por eso es mejor considerarlo un realismo exagerado o hiperrealismo pues bien toda la filosofía clásica se mantiene en este paradigma de realismo donde se concede la realidad de las cosas de forma automática el escepticismo pone en cuestionamiento todo esto y muestra que no es tan fácil tampoco debemos de confundir el escepticismo con los sofistas pues los sofistas quieren poner el intelecto como el criterio para entender todas las cosas como decía Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas el escepticismo no hace esto no se trata de una sofística sino que se trata más bien de contraponer los principios de los antiguos entre sí para mostrar que no podemos hablar de una verdad el sofista quiere ser capaz de convencer cualquier argumento mientras que un escéptico no busca el convencimiento de cualquier argumento sino mostrar que a través de los argumentos no hay ninguna verdad que podamos alcanzar se trata así de la primera gran crisis de la filosofía y un momento particularmente importante para la dialéctica hegeliana como lo veremos en su momento en la siguiente temporada dedicada al neoplatonismo vamos a observar como la historia del pensamiento va a transitar hacia una nueva época ya no concentrada en el ser y en las cosas sino usando terminología hegeliana en el mundo de la esencia pero eso lo veremos en los siguientes videos para comprender la dialéctica del helenismo hay que referirnos necesariamente a hegel a toda la elaboración que hace sobre este periodo en las lecciones sobre el estudio de la filosofía los capítulos los socráticos y dogmatismo y escepticismo también es importante mencionar que en la fenomenología del espíritu hace un comentario a diversos momentos del helenismo en el capítulo libertad de la autoconciencia estoicismo escepticismo y la conciencia desventurada comenzamos con el neoplatonismo que propiamente no pertenece a la edad media se le considera una etapa de transición en filosofía entre la filosofía antigua y la filosofía medieval en este sentido comparte elementos de ambas épocas históricas el neoplatonismo todavía se considera una corriente pagana es decir que cree en los antiguos dioses de la mitología grecorromana sin embargo ya empieza a tener algunos conceptos y puntualizaciones muy semejantes a los de las religiones monoteístas que en este tiempo son el judaísmo y el cristianismo la influencia del neoplatonismo en la edad media es indudable ya que grandes teólogos y pensadores de la edad media fueron enseñados en esta doctrina notablemente San Agustín sin embargo su influencia se extiende a lo largo de más de mil años de pensamiento que es el periodo histórico que incluye a la edad media el neoplatonismo es una etapa que va desde el segundo siglo después de cristo hasta el siglo quinto después de cristo su fundador fue Amonio Sacas quien fue reconocido por unir distintas doctrinas filosóficas el platonismo el pitagorismo y el aristotelismo algunos pensadores relevantes del neoplatonismo además de Amonio Sacas su fundador también lo son Plotino quizás el más célebre de ellos Porfirio el célebre autor del árbol de Porfirio una taxonomía de los distintos géneros que pretendía clasificar toda la realidad Hámblico conocido por sus tratados de religión y su estudio de la mística y de los ritos de los antiguos particularmente los ritos de los egipcios la famosa pensadora Hipatia quien fue una distinguida científica y pensadora y que lamentablemente fue condenada y martirizada por los cristianos Proclo uno de los autores que más influyeron en el pensamiento de Hegel y por último Boesio llamado el último de los antiguos y el primero de los medievales quien escribió su famosa obra La consolación de la filosofía mientras se encontraba en prisión y donde reflexionaba sobre cómo la filosofía puede ayudarnos en momentos de dificultad El nombre del neoplatonismo es en realidad una contribución moderna Estos pensadores no se llamaban de esta manera simplemente se llamaban asimismo platónicos pero es importante la distinción ya que su pensamiento es tan original y distinto al de Platón que merece otro nombre de ahí que se les llame neoplatónicos igualmente este nombre es un poco equívoco ya que si bien es indudable la influencia que Platón tuvo en estos pensadores al grado que ellos mismos se llamaban platónicos en realidad fueron influenciados por una enorme variedad de corrientes notablemente el pitagorismo y el aristotelismo pero también de las escuelas helenísticas que ya hemos tenido la oportunidad de revisar anteriormente particularmente del estoicismo y del epicureísmo en fin son una corriente de pensamiento que se nutre de todas las etapas de pensamiento de la antigüedad y que incluso llegaron a proponer nuevas posiciones lo cual los hace merecederos de ser considerados una corriente en sí misma Hegel señala que para comprender esta nueva etapa histórica hay que tener muy presente lo que habíamos visto en nuestra temporada anterior la filosofía se encontraba en un momento de escepticismo a finales del siglo segundo después de Cristo pensadores como Pirrón y Sexto Empírico habían cuestionado la capacidad del ser humano para comprender y conocer la realidad en un momento donde las antiguas doctrinas filosóficas como el platonismo el aristotelismo el epicureísmo y el estoicismo eran llamadas por los escépticos como dogmatismo es decir que no podían dar cuenta de sus propias doctrinas por sí mismos y de una forma certera para Hegel este se trata de un momento de rompimiento con el pensamiento de la antigüedad que había sido siempre realista el realismo considera que el mundo puede ser conocido por los seres humanos y que no hay ninguna incapacidad o problema que obstruya el conocimiento los escépticos vienen a cuestionar esta postura a través de argumentos paradojas y sobre todo los famosos tropos de Sexto Empírico el escepticismo muestra que ya no es posible dar cuenta del mundo a través del conocimiento se trata así de una ruptura con la tradición antigua y los neoplatónicos se colocan en este momento como una forma de reelaborar o de reestructurar aquello que se había perdido en la filosofía antigua a través de lo que hoy llamamos una ontología o una metafísica de la cual nosotros ya hemos hablado en un video anterior sin embargo esta metafísica debe ser de una naturaleza distinta a la aristotélica por ejemplo el punto de vista de los neoplatónicos implica una ruptura y separación con el mundo de la naturaleza con el mundo físico desde el punto de vista de la conciencia y del pensamiento si bien en Platón y Aristóteles ya habíamos visto algunos intentos de la conciencia o del pensamiento por separarse de la naturaleza estos esfuerzos todavía estaban unidos y compenetrados en el mundo natural por ejemplo el demiurgo de Platón o el primer motor de Aristóteles son todavía considerados como parte del universo y del cosmos no como algo separado para que se entienda una verdadera ruptura entre el mundo y este tipo de conciencia se debe de considerar el demiurgo o el primer motor como algo completamente separado de la realidad física y material algo de una naturaleza distinta que ni siquiera está en nuestro mismo plano de realidad por decirlo de alguna manera los neoplatónicos serán los primeros en hacer esta propuesta y que a nosotros nos resulta muy familiar porque es parte de la cosmovisión primero medieval y después moderna donde se comprende esta ruptura entre el mundo natural y el mundo de pensamiento de una forma mucho más marcada de lo que lo hacían los antiguos griegos aquí es importante señalar que el neoplatonismo y las religiones monoteístas judaísmo y cristianismo se nutrieron mutuamente por ejemplo el fundador de la escuela neoplatónica llamado Amonio Sacas fue criado en el cristianismo aunque después se convirtió al paganismo y sabemos que estos primeros neoplatónicos tuvieron una enorme influencia del gnosticismo que era una corriente cristiana antigua y de pensadores judíos como Filón de Alejandría por tanto la idea de un dios completamente separado de la realidad física es algo que se va a incorporar en su doctrina y que no estaba en la filosofía de los antiguos pensadores griegos como ustedes seguramente ya saben tanto en el judaísmo como en el cristianismo dios es algo completamente separado de la realidad natural habita en otra región por decirlo de alguna forma metafórica y por tanto está completamente separado de la naturaleza estas nociones religiosas van a influir en el neoplatonismo y también en el otro sentido las elaboraciones neoplatónicas serán también muy importantes para el desarrollo de las religiones monoteístas por lo que aquí vemos una influencia mutua entre religión y filosofía Hegel señala al menos cuatro puntos importantes que diferencian el neoplatonismo de las escuelas antiguas primero la comprensión de una divinidad o de un pensamiento completamente separado de la realidad natural aquí los neoplatónicos son sumamente influenciados por Aristóteles quien al referirse al primer motor le llamaba el pensamiento que se piensa a sí mismo los neoplatónicos toman esta idea y la llevan a algo totalmente nuevo y radical el pensamiento que se piensa a sí mismo debe ser completamente independiente de la realidad natural y si efectivamente posee una independencia y perfección no debe de estar contaminado ni relacionado ni mucho menos inscrito en la naturaleza y debe de pertenecer a otro reino así se propone el pensamiento como algo totalmente separado de la realidad natural esta nueva idea del pensamiento y la conciencia como algo totalmente separado será integrado al concepto de Dios en las religiones monoteístas un segundo elemento que va a proponer el neoplatonismo según Hegel es que esta comprensión de Dios como algo absoluto perfecto y separado de la naturaleza coloca al ser humano en el mundo de la realidad física y natural no solamente se trata de una distancia física sino sobre todo ontológica el ser humano está alejado de este pensamiento de esta divinidad y este alejamiento da lugar a la idea del mal tal y como nosotros la comprendemos dentro de la cultura occidental los antiguos griegos no tenían una idea del mal ontológicamente fundada de una manera tan marcada dado que ellos no comprendían esta distancia tan enorme entre una divinidad y el ser humano si recordamos los dioses eran parte del mundo natural interferían con los asuntos humanos y se relacionaban con ellos algo que es mucho más distante en las tradiciones judio cristianas por ejemplo esto da lugar a la idea de un mal mucho más radical y con ello concepciones morales que eran totalmente desconocidas para los antiguos griegos como la culpa o la condenación que después eran elaboradas por el pensamiento judio cristiano un tercer elemento a considerar es que si la divinidad está alejada del mundo se debe de entender nuevas formas de relación entre dios y la naturaleza en platón por ejemplo encontrábamos la idea de la participación donde el mundo físico participaba del mundo de las ideas sin embargo como ya hemos dicho las ideas por más perfectas que fueran seguían perteneciendo al mundo de la naturaleza la introducción de una noción de divinidad tan radical precisa de nuevas formas de comprensión entre el mundo y dios ya no será suficiente la participación platónica para los neoplatónicos se hablará de otro tipo de relación la emanación donde la divinidad permanece perfecta y separada del mundo y de una forma semejante a cuando tiramos una piedra en un lago o en un estanque y se empiezan a difundir las distintas ondas de la misma manera así participa el bien y la propia existencia de la fuente hacia los seres particulares se trata de un nuevo tipo de relación que exploraremos con calma cuando veamos a Plotino pero lo que nos debe de quedar en claro como introducción es que por primera vez en la historia la divinidad se coloca de una forma totalmente separada de esta realidad física lo cual va a ser el preámbulo para un nuevo tipo de comprensión de la realidad no como algo que participa de la bondad sino que emana e incluso es creado por la divinidad la idea de la creación será una idea judio-cristiana y que va a encontrar un apoyo argumentativo en la idea de la emanación de los neoplatónicos la creación judio-cristiana muestra la diferencia radical entre Dios y la realidad natural y como la naturaleza depende completamente no solo de una forma de participación de las ideas sino en su propia existencia de la creación de Dios esta es una concepción novedosa para este tiempo y que era totalmente ajena para los antiguos donde no había nada por encima de la naturaleza todo eran ciclos que se repetían una y otra vez en esta nueva forma de comprensión neoplatónica y después medieval Dios se va a colocar por encima de la naturaleza y va a ser lo que permita su creación y su realización de forma absoluta finalmente en sentido moral también aquí encontramos innovaciones el hombre ya no va a buscar lo divino en la naturaleza y en augurios exteriores como los oráculos o la adivinación sino que ahora lo hará a través de una comprensión interior si el pensamiento es lo más divino dentro de estas comprensiones entonces nosotros en nuestro propio pensamiento allí podemos encontrar a Dios de esta manera las formas de piedad religiosa también van a cambiar en esta época ya no solamente se tratará de hacer sacrificios exteriores y grandes holocaustos como sucedía en la cultura greco-romana sino reflexiones oraciones y actos de constricción que habitan en la conciencia y en el interior de cada uno de los hombres como puede verse el neoplatonismo abre las puertas de la edad media sin que todavía los podamos considerar medievales pero son un lazo indispensable para comprender la relación entre la antigüedad y el medioevo vamos con nuestras recomendaciones bibliográficas para una introducción al neoplatonismo te recomiendo las obras de Alcina en neoplatonismo síntesis del espiritualismo antiguo de Breir la filosofía de Plotino de Pieradot Plotino o la simplicidad de la mirada e inauguramos el tercer volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel con el apartado de los neoplatónicos y el día de hoy vamos a examinar uno de los autores más relevantes de esta época acaso quizás el más célebre de todos los filósofos neoplatónicos se trata de Plotino Plotino vivió en el tercer siglo después de Cristo entre los años 205 y 270 fue alumno directo de Amonio Sacas quien fue el fundador de la escuela tuvo una influencia directa de él que a su vez había tenido una importante influencia del pensador judío Filón de Alejandría así como de ciertos elementos del pensamiento cristiano por esta razón el neoplatonismo y las religiones monoteístas van a tener ciertos vasos comunicantes que van a entrelazar sus doctrinas y que incluso llevará al neoplatonismo a ser una corriente sumamente influyente dentro de la filosofía medieval Plotino no solo fue un maestro de filosofía también era una suerte de líder espiritual a él se le atribuían milagros y se le reconocía por tener una vida ascética como el resto del neoplatonismo Plotino creía en los antiguos dioses paganos y aunque como veremos su pensamiento tiene una gran cercanía con el pensamiento cristiano no debemos ubicarlo como parte de la filosofía medieval ni del cristianismo la doctrina de Plotino se caracteriza por la propuesta de tres hipóstasis esta palabra se refiere a el ser verdadero y real que subyace a toda la realidad debe entenderse como una función o como una actividad además de un ser puede ser similar al concepto de sustancia también traducido como entidad que ya veíamos en Aristóteles sin embargo la entidad suele referirse a una cosa muy concreta la hipóstasis también pero a su vez puede referirse también a una región de la realidad un ámbito completo del mundo y de la existencia es decir no solamente se trata de una sola cosa o entidad también puede ser toda una región en Plotino veremos que estas regiones están divididas de forma jerárquica de lo más superior a lo inferior desde lo más perfecto incorpóreo inmaterial infinito y eterno hasta lo más inferior que comprende lo material lo corruptible lo que habita en el tiempo y lo que podemos percibir con nuestros sentidos aquí podemos ver una gran similitud con la doctrina platónica del mundo de las ideas sin embargo lo que va a dividir el neoplatonismo del platonismo clásico es la gran distinción entre el mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu lo espiritual y aquello que está más allá de nuestros sentidos habita en otra región completamente distinta a la nuestra posee unas características tan alejadas de nuestra imaginación y de nuestra comprensión que solamente podemos llegar a entenderlo diciendo no lo que es sino lo que no es es decir poco se puede hablar de la divinidad y de la perfección pues no podemos conocerla pero podemos decir todo aquello que no es sabemos que no es material que no es temporal que no es corruptible etcétera este método se va a llamar la vía negativa y va a ser una influencia que Plotino va a alegar a toda la edad media la vía negativa va a tratar de explicar lo que es la divinidad diciendo lo que no es pues nuestro entendimiento es tan limitado que no podríamos pretender conocer lo perfecto y lo infinito así pues para entender la doctrina de Plotino tenemos que hablar de estos ámbitos de la realidad desde el más perfecto hasta el más imperfecto y el primero de ellos la primera hipóstasis sería lo uno el uno sería precisamente aquello inmaterial infinito incorruptible y perfecto el uno se encuentra en una dimensión totalmente ajena a la nuestra lo cual ya marca la diferencia con la filosofía clásica pues recordemos que para Platón y Aristóteles tanto el demiurgo como el primer motor eran todavía parte de la naturaleza y del cosmos aquí la filosofía neoplatónica marca una diferencia radical y coloca el uno en una dimensión totalmente ajena el uno no es parte de la naturaleza está por encima de ella también el uno está más allá del ser de la vida y del pensamiento por eso Giovanni Reale para caracterizar cómo podemos entender el uno más bien se refiere a este ámbito de la existencia como una especie de super ser o super pensamiento o super vida es algo que rebasa completamente cualquier cosa que nosotros podamos conocer esto que a nosotros nos puede parecer trivial es una gran innovación de la época ya que coloca por primera vez el pensamiento y lo espiritual en un ámbito ajeno a lo natural cosa que los antiguos griegos no podían comprender es importante decir que cuando nos referimos al uno no estamos refiriéndonos al número matemático de los pitagóricos no se trata de una cantidad tampoco es la idea pura platónica el uno de plotino es infinito e ilimitado y no se corresponde con una simple idea o con una pura forma como hemos dicho el uno es totalmente trascendente se encuentra más allá de este mundo incluso tampoco deberíamos de entender el uno de forma monoteísta conforme a la tradición griega plotino defiende el politeísmo como una consecuencia necesaria del poder de la divinidad plotino nos dice no restringir la divinidad a un ser único hacerla ver tan múltiple como ella misma se manifiesta eso es lo que significa conocer el poder de la divinidad capaz de crear incluso permaneciendo como ella es una multiplicidad de dioses unidos a ella que existen por ella y proceden de ella si el uno de plotino no es nada de estas cosas no es la cantidad pitagórica ni la idea platónica ni el dios del monoteísmo entonces ¿por qué escogió este nombre? lo uno hace referencia a lo único de esta actividad también a su simpleza si usamos un término moderno quizás un poco incorrecto lo uno es la singularidad aquello que no puede repetirse que es único en sí mismo y que además se da vida a sí mismo el uno va a compartir esta característica con el primer motor de aristóteles que también se entendía como actividad pura actividad de sí misma y pensamiento que se piensa a sí mismo todo esto podemos decir de lo uno lo uno se pone a sí mismo esa actividad de sí es totalmente trascendente a toda realidad es lo simple y la causa de todas las cosas está separado del ser y es inaprensible e inexpresable no es lo múltiple y como nosotros sólo tenemos experiencia de la multiplicidad en el mundo físico por eso es tan difícil de entender y hay que acercarse a él de forma negativa así pues lo uno es la primera hipóstasis el primer ámbito de la realidad que se genera a sí mismo pero no sólo eso la actividad del uno genera o produce también el resto de toda realidad todo procede del uno y genera todas las cosas esta es otra diferencia con la filosofía antigua pues si recordamos ni en platón ni aristóteles ni el de miurgo ni el primer motor le conferían existencia a las cosas simplemente las ponían en movimiento aquí estamos hablando más bien de una dependencia mucho más fundamental entre la naturaleza y la divinidad el uno les confiere su existencia a las cosas no solamente su forma como sucedía en platón ni solamente su actividad vital como sucedía en aristóteles por eso debemos hablar de otro tipo de relación entre la naturaleza y esta divinidad si en platón hablábamos de la participación y en aristóteles de la comunicación del movimiento aquí tenemos que hablar de un nuevo proceso que suele llamarse la emanación la emanación es la actividad a partir de la cual se producen todas las cosas podemos entender lo uno como una fuente como un principio que da origen a todas las cosas de ahí emana toda realidad y toda existencia para tratar de explicar esto Plotino acude a varias metáforas Plotino va a decir que podemos entender la emanación como una fuente de luz que irradia con gran iluminación todo lo que se encuentra a su alrededor y se expande a través del universo también se puede entender como un fuego que da calor como un fragante aroma o perfume que esparce su sustancia por doquier una fuente de agua que genera grandes ríos o como la raíz de un árbol que penetra en la tierra y lo alcanza todo la emanación es un proceso de expansión y que implica una estricta jerarquía entre más cerca se esté de la fuente más potencia y más actividad se va a recibir del uno y entre más alejado se esté de ella menos potencia y menos actividad digamos que la intensidad del poder del uno se va disminuyendo conforme nos alejamos de él así el uno lo produce todo lo engendra todo todo necesita del uno pero el uno no necesita de nada más que sí mismo y el uno es de una naturaleza tan distinta de las cosas creadas que debemos entenderlo como algo que habita en otra región parte su naturaleza es de otra especie por esta razón Plotino no debe considerarse un panteísta recordemos que el panteísmo es la doctrina que dice que Dios es todo Plotino no cree esto más bien Plotino dice textualmente que lo uno en cuanto principio es principio de todo pero no lo es todo más bien hay quien ha postulado la doctrina de Plotino como un panlogicismo o panformalismo esto quiere decir que la racionalidad o la forma de lo uno se extiende por todo el mundo y por toda la realidad y por toda la creación pero no forma parte de él es decir las cosas no son Dios así pues hemos hablado ya de la primera hipóstasis de Plotino que es lo uno la segunda hipóstasis va a ser conocida como el nus que puede traducirse como entendimiento o conciencia y es un término que ya hemos revisado anteriormente en la filosofía clásica lo encontramos por ejemplo en Anaxágoras y también por supuesto en Platón y Aristóteles si decimos que lo uno es la actividad del pensamiento el nus va a ser lo pensado si lo uno es la actividad el nus va a ser su resultado lo uno es la actividad del pensamiento es la capacidad de pensar es lo que está pensando el nus va a ser el pensamiento de todas las cosas son todas las cosas en un sentido formal el nus es la explicación del mundo es la forma del mundo y de esta manera podemos entender esta segunda hipóstasis llamada nus como algo similar al mundo de las ideas de Platón para esto conviene conocer bien esta doctrina por lo que te recomiendo que veas el video que corresponde el mundo de las ideas o de las formas presenta la explicación del aspecto formal de las cosas el nus en Plotino ocupará esta función y nuevamente mientras que para Platón la última realidad era el mundo de las ideas Plotino coloca una hipóstasis superior que es la del uno que piensa todas estas cosas y las engendra y les confiere existencia mientras que para Platón las ideas han existido siempre de toda la eternidad y nunca Platón se pone a pensar de dónde surge lo único que llega a postular es un organizador un artesano o demiurgo que las organiza pero que de ningún modo las crea esto es la diferencia entre Plotino y Platón así la teoría de Plotino da una explicación de dónde proceden las formas pero faltaría entonces la explicación de dónde procede la materia para esto tenemos que hablar de la tercera hipóstasis de Plotino esta tercera hipóstasis es el alma Plotino nos diría así como el uno debe advenir nus para convertirse en las formas así también ahora el nus debe advenir alma para convertirse en el mundo físico se trata del mismo proceso lo uno engendra al nus y de ese mismo modo el nus va a engendrar al alma pero qué es esta alma el alma es aquello que precisamente anima todas las cosas les confiere vida también las ordena y las gobierna es decir el alma ya va a integrarse en el mundo sensible la hipóstasis del alma significa la frontera entre el mundo intelectual donde habita el uno y el nus y el mundo sensible donde habitan todas las cosas materiales debemos entender el alma de una forma muy similar a como la explica Aristóteles que también ya hemos tenido la oportunidad de presentarla y que te recomiendo que veas el vídeo el alma para Plotino también será principio de movimiento es decir aquello que anima las cosas y que no debemos de confundir con el alma en un sentido religioso sino simplemente aquello que le da vida a las cosas si un animal se mueve y cumple con sus funciones naturales si está vivo decimos que tiene alma en este sentido es como lo estamos entendiendo la hipóstasis del alma también tendrá varias subdivisiones primero la del alma suprema que está en contacto directo con el uno y principalmente con el nus de igual manera y a través del proceso de la emanación otra subdivisión del alma sería el alma del todo que es la creadora del mundo y del universo esta es la frontera verdadera entre el mundo inteligible y el mundo corporal y por último tenemos a las almas singulares este es el último momento de la hipóstasis del alma y son la que habita y anima los cuerpos también a los astros y a los seres vivos y todo lo que tenga materia se trata de la misma hipóstasis pero que se presenta de tres formas distintas como alma suprema como alma del todo y como las almas singulares cada una de ellas más alejada de la fuente principal que es el uno este alejamiento supone una pérdida de la perfección se alejan de lo más supremo se pierde la actividad y la potencia suprema la manifestación concreta de este alejamiento de lo supremo va a ser la materia como nos encontramos ya tan alejados del uno las cosas pierden su poder y pierden su actividad se corrompen se enferman se mueren esto es algo propio de lo material así pues Plotino va a definir a la materia como un cierto no ser algo tan alejado de la fuente principal de ese super ser que era lo uno que difícilmente tiene un parecido aunque todavía conserva cierta actividad y algo de su forma por eso la materia es definida como el no ser que todavía lleva la forma del ser así pues esto resulta una buena explicación de por qué el mundo material se corrompe y el mundo intelectual persiste eternamente las ideas no mueren es una explicación ontológica pero que también va a tener implicaciones morales y antropológicas porque esta explicación de la materia como lo alejado del bien supremo también va a explicar el mal el mal se va a entender en Plotino como la ausencia del bien algo que está tan alejado del ser y de la perfección que se destruye y se corrompe el mal no es propiamente una cosa sino es la ausencia de lo bueno nos hemos alejado tanto de la fuente principal de ese fuego de esa luz y de esas metáforas con las que Plotino explicaba la emanación que aquí en el mundo terrenal apenas y llega ese calor y esa luz igualmente la ignorancia no es una cosa sino que también es la ausencia del saber esto va a ser muy importante porque va a dar una explicación de la libertad humana mucho más radical de lo que podían explicar los antiguos griegos al separar tan tajantemente lo bueno y lo perfecto el mundo espiritual en una región tan distinta a la nuestra se puede explicar por qué hay mal en el mundo por qué hay enfermedades por qué hay corrupción y por qué nosotros podemos incluso atentar contra la bondad y cometer actos atroces esta explicación es sumamente importante pues era algo que no podían explicar los antiguos griegos y como puede verse va a tener mucha influencia en las filosofías o pensamientos monoteístas sin embargo dice Plotino hay una manera de regresar a lo uno se trata de una contemplación racional algo similar a lo que ya planteaba Aristóteles pero comprendido de una forma mucho más radical Plotino cree que podemos alcanzar la unidad con lo uno a través de lo que él llama el éxtasis que literalmente significa salir fuera de uno este éxtasis no debe confundirse con la mística cristiana que se entiende como un arrobamiento del alma por virtud de la gracia divina como sucede en el famoso éxtasis de Santa Teresa no se trata de eso la comunión que propone Plotino es una comunión hiper racional donde nosotros reflexionamos de una forma tan intensa y contemplamos lo uno que nuestra alma individual y singular puede alcanzar la altura de la primera hipóstasis que es la divinidad de lo uno este éxtasis entonces se trata de una contemplación más bien filosófica una admiración de lo uno que nos aleja de nuestra materialidad y contingencia y nos une al bien supremo así este éxtasis se logra por medio de la filosofía y es algo distinto de lo que planteará el cristianismo con la idea de la gracia y la beatitud sin embargo ya pueden observarse las enormes similitudes que hay entre el neoplatonismo y el cristianismo sin duda la doctrina de plotino le va a servir al cristianismo como una especie de plano ontológico en donde depositar sus creencias religiosas podemos observar ya similitudes entre las hipóstasis plotinianas con las hipóstasis de las personas de la trinidad padre hijo y espíritu santo también esta jerarquía propuesta por plotino de lo más perfecto a lo más imperfecto va a ser la base de toda la cosmología cristiana ideas como el mal y el alejamiento de lo uno también van a ser traducidas al cristianismo con las ideas del pecado la maldad y ese éxtasis que experimentaba plotino se traducirá a la gracia y el perdón de dios sin embargo todavía en plotino no existe un dios personal al modo del cristianismo dios no concede la gracia no existe la idea del pecado ni de la redención pero hay que decir que este neoplatonismo va a resultar un paso indispensable para comprender cómo se va a desarrollar la cosmología dentro de toda la edad media como recomendaciones bibliográficas puedes leer las eneadas de plotino obra que recopila todos sus textos también de al sinaclota el neoplatonismo síntesis del espíritu antiguo la filosofía de plotino de breir plotino o la simplicidad de la mirada de adot y las lecciones sobre la historia de la filosofía en su tercer volumen donde se trata de los neoplatónicos hablaremos de uno de los autores más potentes de esta etapa y al mismo tiempo uno de los filósofos más desconocidos de toda la antigüedad se trata de Proclo Proclo pertenece a una época muy avanzada de la historia de la filosofía antigua Hegel lo considera incluso el último de los grandes pensadores de la antigüedad aunque otros especialistas también hablan de boesio como el último de los antiguos Proclo nace en el año 412 después de cristo y muere en 485 fue muy influyente durante la edad media debido a que escribió tratados y sobre todo comentarios a los diálogos de platón que fueron muy leídos y muy conocidos en ese tiempo escribió importantes trabajos como los elementos de teología y la teología platónica pero en la edad media se conoció bastante aunque de una forma subrepticia durante la edad media se dio a conocer un texto que se llamaba el liber de causis o el libro de las causas que era usualmente atribuido a aristóteles pero que en realidad contenía muchísimos pasajes directamente copiado de los trabajos de Proclo por tanto de forma directa o indirecta Proclo tuvo una enorme influencia durante la edad media para nuestro tratamiento de la historia de la filosofía es un autor también particularmente importante dado que es una influencia innegable de Hegel como veremos a lo largo de este vídeo Proclo habita en una época donde se procuraba el misticismo y por tanto tanto su vida como su obra se le consideraba de un carácter justamente místico se dice de él que es un autor religioso conocedor de ritos pero que todavía se enmarca en la tradición pagana por lo que mucho de su filosofía se relaciona con las antiguas divinidades del panteón grecorromano no obstante para Hegel Proclo es un autor más preciso que Plotino su influencia más importante más claro más académico e incluso dice que en él se puede encontrar un verdadero sistema filosófico veremos que Proclo tiene muchos elementos de la filosofía de Plotino una de las ideas que suscribe Proclo es la idea del uno que como sucede en Plotino es el origen y la causa de todas las cosas se encuentra en otro plano superior al de la naturaleza es algo por lo tanto sobrenatural sin embargo la forma en que el uno genera lo natural es de una forma distinta como sucede en Plotino sin Plotino observamos un proceso de desdoblamiento similar a como sucedía en el caso de Pitágoras donde lo uno es contrapuesto por la multiplicidad en Proclo observamos un proceso más bien similar a Aristóteles y a su primer motor el uno es una causa super abundante que nunca se agota es tal el poder del uno que puede multiplicarse a sí mismo sin llegar a agotarse de ningún modo y genera una infinidad de seres similares a lo uno aunque inferiores en poder y en potencia estos seres son llamados por Proclo las Enades una suerte de unidades intelectuales que también son pensantes como en el caso de lo uno y que constituyen la imagen misma de la causa principal así nos dice Hegel la unidad absoluta que se multiplica en muchas unidades produce la pluralidad tal y como existe en aquella Proclo desarrolla una múltiple dialéctica para poner de manifiesto que lo múltiple no es en sí no es la verdadera causa de lo múltiple que todo retorna a la unidad y que por tanto la verdadera causa de lo múltiple es también esta la propuesta de Proclo subraya el poder de lo uno es lo uno mismo algo que se va a desarrollar y que va a generar un proceso no sólo generando la realidad sino desarrollándose a sí mismo en este sentido Proclo es similar a Plotino pues ya veíamos en Plotino como de lo uno emanaba el Nus y de ahí el alma y la materia del mundo esto se mantiene en Proclo pero el uno mismo va a tener un proceso de desenvolvimiento particular este proceso se describe a través de tres momentos el primer momento es el permanecer o Monet que habla de la inmutabilidad de la causa la causa permanece en sí misma perfecta e inmutable sin que nada pueda perturbarla no obstante en un segundo momento llamado el proceder o prodos la causa da lugar a un principio de multiplicidad donde podemos ubicar por ejemplo a las hénades esto es similar a Plotino pero la gran diferencia con este pensador es que Proclo va a proponer un tercer momento se trata de un retorno o epístrofe todo lo que ha surgido de las causas retornan al principio y lo que ha procedido regresa a la fuente este retorno se da porque hay una afinidad hay una semejanza entre las cosas que han procedido de la fuente y la fuente misma así observamos tres momentos un momento de permanecer que habla de la superabundancia que procede de este super ser en un segundo momento la multiplicación de lo que produce generando lo producido aunque tiene una menor bondad y potencia y en un tercer momento observamos un retorno al origen debido a esta afinidad estructural observamos que para Proclo todo se va a configurar en triadas pues esta es la forma a través de la cual se manifiesta este movimiento de lo uno los tres momentos de desarrollo de la unidad permanecer proceder y retorno van a dar lugar a un ámbito o a una región particular configurándose en tres manifestaciones estas tres manifestaciones son lo uno de lo cual ya hemos hablado las enades que son estas unidades intelectuales infinitas como reflejo e imagen de lo uno y por último el nus o la inteligencia que es muy similar a como lo habíamos visto en plotino sin embargo algo que va a caracterizar a Proclo es que cada uno de los elementos de la triada van a dar lugar a su propia triada a su vez lo uno se va a configurar en tres momentos como límite como lo ilimitado y como lo mixto el límite se refiere a la unidad ya que precisamente lo uno es algo que está limitado el segundo momento de lo ilimitado se refiere a la superabundancia de lo uno y a la capacidad de generar una multiplicidad de cosas y el momento de lo mixto se refiere a la relación entre uno y el otro momento si observamos bien estos tres momentos van a coincidir con los momentos iniciales de la triada el permanecer con el límite el proceder con lo ilimitado y el retorno con lo mixto este momento de lo mixto es particularmente importante pues lo que nos indica es que no habría una comprensión de lo ilimitado sin el límite y viceversa comprendiendo así que esta tercera región se trata más bien de una relación de los dos momentos anteriores en un segundo momento podemos hablar ahora de las enades que a su vez va a dar lugar a una segunda triada esta segunda triada está constituida por los elementos del ser la vida y el espíritu la comprensión del ser surge como resultado de la primera triada el ser vendría siendo para Proclo la relación entre el límite y lo ilimitado dado que en el ser está incluido la idea de la unidad pero también implica una multiplicidad de cosas ahora bien podemos aplicarle el mismo tratamiento a esta segunda triada comprendiendo que también respeta el mismo movimiento dialéctico así pues el ser corresponderá al momento de el permanecer la vida al momento del proceder y el espíritu o nus al retorno aquí estamos utilizando la palabra espíritu para referirnos al nus aunque anteriormente hemos hablado de él como intelecto el nus va a ser el resultado de esta segunda triada y por tanto va a ser lo que se desplegará en un tercer momento como habíamos dicho el nus es el ámbito que reúne la relación entre lo uno y las énades así que podemos observar que hemos vuelto al principio a nuestra triada inicial no obstante el nus también se va a desarrollar en tres momentos como lo pensado como lo pensado y lo pensante y como lo pensante en sí mismo en nuestro esquema hemos notado cómo se relacionan las triadas de forma horizontal respetando el movimiento dialéctico propuesto en un inicio por Proclo pero esta relación que hemos observado de forma horizontal en nuestro esquema también la podemos comprender de forma vertical el límite el ser y lo pensado también se van a referir a lo uno lo ilimitado la vida y lo pensado y lo pensante es una referencia a la énade y lo mixto el nus y lo pensante en realidad es una referencia del mismo nus ¿qué quiere decir esto? lo que nos quiere enseñar Proclo es que en cada uno de los elementos de la realidad está contenida la totalidad y que en la totalidad está reflejada todos los elementos de la realidad un ejemplo metafórico para entender esto es la imagen de los fractales estas expresiones matemáticas donde cada una de sus partes es un reflejo del todo y el todo a su vez es un reflejo de cada una de sus partes lo cual conduce a una actividad recursiva infinita tanto como la superabundancia del uno el sistema de Proclo es incluso más complejo que esto aquí simplemente queremos presentar una invitación para que se acerquen ustedes a su lectura y para nuestro curso en particular nos sirve como un antecedente de lo que será la filosofía de Hegel a la cual le vamos a dedicar el suficiente tiempo en su momento dado lo importante es tener presente este antecedente y para aquellos de ustedes que ya están familiarizados con algo de la filosofía de Hegel pueden notar la enorme influencia que tuvo Proclo en su pensamiento y al respecto podemos señalar algunas similitudes primero el de los momentos de las triadas el permanecer el proceder y el retorno tienen una enorme relación con los tres momentos de la dialéctica hegeliana el en sí el para sí y el en sí para sí que a veces en los manuales de filosofía y algunos profesores presentan como tesis antítesis y síntesis una nomenclatura que no utilizó Hegel otra característica que vincula a Hegel con Proclo es la idea de las triadas como Proclo Hegel va a reunir los distintos conceptos filosóficos en tres la razón de hacer esto es similar a la de Proclo el universo tiene una forma lógica tiene un cierto sentido que para Proclo estaba dado por lo uno y que para Hegel está dado por la conciencia humana sin embargo estas dos cosas coinciden y por tanto la forma en que yo conozco el mundo es como opera el mundo por eso todo se configura en triadas en ambos pensadores no sólo eso si hemos hablado de triadas también podemos hablar de las triadas de las triadas es decir cada agrupación de tres unidades puede a su vez subdividirse en otras tres y estas en otras tres y así sucesivamente a lo que alude esto como la idea del fractal es que en la parcialidad o en cada uno de los elementos está implicada la totalidad y que la totalidad implica toda la realidad por último otra gran característica que vincula a Proclo con Hegel es el desarrollo de los tres elementos que en Proclo veíamos desarrollados como ser vida y Nus estos tres elementos en Hegel los vamos a encontrar como las tres grandes disciplinas de la filosofía la ciencia de la lógica que es el estudio del ser la ciencia de la naturaleza que implica a la vida y la ciencia del espíritu que es una traducción contemporánea de Nus no solamente Proclo va a tener una influencia notable en Hegel sino que también ustedes pueden apreciar tiene una influencia muy importante también en la religión cristiana pues en el cristianismo observamos la comprensión de la divinidad a través de la idea de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo y por tanto Proclo resulta un puente indispensable para comprender el paso de la filosofía antigua y la medieval a su vez Proclo reúne la teoría de todos los grandes pensadores de la antigüedad podemos ver elementos de Proclo que hacen referencia a los presocráticos notablemente Heráclito Parménides Pitágoras por supuesto también a Platón a Aristóteles y a su maestro Plotino por esta razón Hegel considera Proclo la gran coronación y el gran final de toda la filosofía antigua las obras principales de Proclo son Teología platónica y elementos de teología también te recomiendo el libro de Alcina Clota el neoplatonismo síntesis del espiritualismo antiguo te recomiendo un par de artículos la posición de Proclo ante el cristianismo de Ramos Jurado y la continuidad ontológica en el pensamiento de Proclo de Caram y por supuesto seguimos las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel donde le dedica un lugar especial a este pensador a continuación vamos a presentar una síntesis de la filosofía antigua lo que haremos será relatar de forma sintética todo lo que hemos visto hasta el momento en nuestra serie sobre la historia de la filosofía que comprende lo que Hegel entendió por filosofía antigua esto nos ayudará a modo de guía de síntesis y también para concluir este periodo con este objetivo me voy a ayudar de los pasajes de las lecciones de Hegel donde se resume esta etapa de la historia te recomiendo que para ver este video antes hayas hecho el recorrido de toda nuestra serie de historia de la filosofía pues haremos una síntesis de todo lo que ya vimos y si no has hecho ese recorrido quizás su comprensión pueda ser un poco difícil nos dice Hegel que el primer periodo de la historia de la filosofía es el que versa sobre los griegos el principio griego es la libertad como la belleza la reconciliación en la fantasía el ser reconciliado natural y libre inmediatamente realizado y que representa por tanto una idea en forma sensible pero a través de la filosofía el pensamiento trata precisamente de huir de lo sensible pues la filosofía es el desarrollo del pensamiento hasta remontarse a la totalidad más allá de lo sensible y de la fantasía dentro de ella se contiene este proceso de desarrollo simple en este pasaje Hegel nos comenta que la filosofía griega es el momento donde el pensamiento se separa de lo fantástico y de lo sensible decíamos al comenzar esta serie que la filosofía entendida como logos se separa del mito deja de ser algo puramente sensible y fantástico y busca encontrar las explicaciones por sí misma a continuación Hegel va a dividir las diferentes etapas de la filosofía griega en primer lugar nos encontramos con lo abstracto bajo una forma natural enseguida con el pensamiento abstracto en su inmediatividad lo uno y el ser son estos pensamientos puros pero el pensamiento no aparece concebido aún como tal pensamiento estos pensamientos solo son para nosotros pensamientos generales pero a los que les falta todavía la conciencia del pensamiento lo que aquí Hegel nos está diciendo es que la filosofía aparece primero como conceptos puramente abstractos aparecen como las ideas de los presocráticos el uno el ser y que buscaban dar una explicación a la naturaleza a través de estos pensamientos abstractos en este sentido podemos hablar de una primera etapa de la historia de la filosofía griega que es la etapa de los presocráticos distinguida por buscar explicaciones que den razón de el origen del mundo el arjé el principio pero estas explicaciones son generales abstractas demasiado vacías y todavía no se conciben como algo concreto algo propio notar que para Hegel el comienzo del pensamiento es algo muy abstracto y es que pedagógicamente hablando así es como nosotros también empezamos a aprender los niños aprenden conociendo las ideas más generales y abstractas los colores primarios los animales más elementales el perro el gato y conforme pasa el tiempo vamos teniendo un conocimiento más concreto y particular de la realidad a continuación Hegel nos habla de una segunda etapa esta segunda etapa en el camino la representa Sócrates con quien el pensamiento aparece como él sí mismo en este lugar el sí mismo se refiere a la subjetividad a una persona concreta que está pensando en el sí mismo lo absoluto es el pensamiento mismo podríamos decir el pensamiento de una sola persona el contenido aquí no sólo es un contenido determinado por ejemplo el ser el átomo como sucedía con los filósofos naturalistas sino que es un pensamiento subjetivo concreto y determinado de suyo el sí mismo es la forma más simple de lo concreto pero carece todavía de contenido al determinarse se convierte en algo concreto como la idea platónica pero este contenido sólo es concreto en sí no se tiene un conciencia de él como algo concreto aquí lo que nos está diciendo es que Sócrates va a comprender el pensamiento como algo subjetivo ya es alguien el que piensa en este caso Sócrates o cualquier persona que se interese en la filosofía sin embargo todavía no se ha concretado ese pensamiento de una forma particular y quien lo va a hacer va a ser su discípulo Platón en Platón el pensamiento se va a concretar en la idea o en la forma que por un lado es pensada por alguien por un sujeto y en este sentido está implicado lo que nos decía Sócrates sobre la subjetividad pero ya tiene una forma determinada Platón partiendo de lo dado toma el contenido más determinado de la intuición Aristóteles afirma la idea suprema el pensamiento del pensamiento ocupa en él la más alta cúspide pero el contenido del universo se halla aún fuera de aquella idea recordemos que Aristóteles va a encontrar en la idea de él primer motor o de la causa encausada que la idea se puede pensar a sí misma se hace concreta a sí misma ya no se trata de una idea abstracta como era en el caso de Platón sino que la idea misma se está otorgando su propia actividad por decirlo de alguna manera aquí pasamos a una siguiente etapa de la filosofía antigua utilizando los sistemas de Platón y Aristóteles la filosofía helenística va a poner en marcha de una forma práctica eso que había enseñado Platón y Aristóteles estos pensadores helenistas pensaban que no era suficiente con decir que la idea se determinaba a sí misma como pensaba Aristóteles sino que nosotros debíamos ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana Hegel le da el nombre de dogmatismo a las escuelas de los estoicos y de los epicúreos mencionando que si bien quieren poner en práctica lo dicho por Platón y Aristóteles arrancan de estos principios generales intelectuales sin demostrarlos sino que simplemente los dan por supuesto y por eso Hegel le da el nombre de dogmatismo a estas escuelas ahora bien en la medida en que este algo múltiple y concreto ha de retornar al sí mismo es decir al sujeto como en la última unidad simple de lo concreto o a la inversa en la medida en que el principio abstracto ha de cobrar contenido veíamos surgir los sistemas del dogmatismo aquel pensamiento del pensamiento es en el estoicismo el principio de todo el universo y en esta filosofía nos encontramos con el intento de concebir el universo como pensamiento el escepticismo destruye por el contrario todo contenido pues es conciencia de sí pensamiento en su soledad pura consigo mismo y por tanto la reflexión sobre aquel comienzo o punto de partida de las premisas en nuestra serie sobre historia de la filosofía le dedicamos un buen espacio a hablar de escepticismo ya que toma los principios presentados por Platón y Aristóteles y va a atacar al dogmatismo lo que va a pensar el escepticismo es que si el pensamiento es el encargado de dar consistencia y configurar a toda la realidad entonces este pensamiento también puede poner en cuestionamiento todo y realmente no podríamos hablar de una realidad objetiva sino es el pensamiento el que se encarga de poner en tela de juicio y criticar todo lo que se nos presenta a nuestros sentidos sin embargo el escepticismo se queda encerrado lo que en filosofía se llama un solipsismo y no puede dar cuenta de lo que percibimos en la realidad ni de ningún conocimiento en lo absoluto el esfuerzo por dar cuenta de todo esto será la siguiente etapa de la filosofía antigua y la última que es la del neoplatonismo también llamada por Hegel filosofía alejandrina ya que se desarrolla primordialmente en la ciudad de Alejandría Egipto en tercer lugar lo absoluto cobra conciencia como algo concreto y hasta ahí llegó la filosofía griega en efecto mientras que en el sistema de los estoicos la relación de la diferencia con la unidad solo se daba como deber como un postulado interior sin que se produjese la identidad al llegar a la última fase a la escuela neoplatónica nos encontramos ya con lo absoluto en su determinación totalmente concreta nos encontramos con la idea como trinidad como una trinidad de trinidades lo que hace que éstas sigan emanando constantemente cada esfera es una trinidad de suyo por donde los momentos abstractos de esta triada se conciben también a su vez como totalidad solo se considera como verdad aquello que se manifiesta y se mantiene dentro de ello como lo uno los filósofos alejandrinos presentan por tanto la totalidad concreta en sí y penetran en el conocimiento de la naturaleza del espíritu pero no parten de la profundidad de la subjetividad absoluta y de su absoluta ruptura ni conciben tampoco la libertad absoluta o si se quiere la libertad abstracta del yo como el valor infinito del sujeto en esta sección Hegel nos habla de cómo la filosofía alejandrina o neoplatónica se va a ubicar ya no en el mundo de la sensibilidad y ni siquiera de una subjetividad particular de aquello que permite la realidad del absoluto se trata de la idea de lo uno desarrollada principalmente por Plotino y Proc esta idea de lo uno se va a considerar como lo más importante y lo más fundamental y van a colocar el peso del pensamiento del lado de esta sustancia original cosa que ninguno de los pensadores de la antigüedad habían hecho hasta entonces se trata de la separación radical entre el pensamiento y la naturaleza pues los pensadores griegos todavía encontraban una armonía entre estos dos elementos mientras que los neoplatónicos más bien van a identificar una ruptura radical entre lo que se piensa y entre lo natural en otras palabras entre Dios y lo que emana de Dios por eso Hegel nos dice en la filosofía neoplatónica se consolida en cierto modo el mundo del pensamiento no porque los filósofos neoplatónicos hubiesen concebido también pensamientos al lado del mundo sensible sino porque al llegar a ellos desaparece este mundo sensible para ser elevado todo al plano del espíritu recibiendo este todo el nombre de Dios y de su vida en él por consiguiente este punto de vista de los neoplatónicos no es tanto una ocurrencia de la filosofía misma como una sacudida del espíritu humano del universo del espíritu del mundo la revelación de Dios no es aquí la manifestación de un mundo extraño lo que aquí contemplamos de un modo tan seco tan abstracto es algo concreto se ha dicho lo que tenemos entre nosotros cuando en nuestro gabinete vemos como los filósofos disputan y se van a las manos llegando a tales o a cuales soluciones no son más que abstracciones hechas de palabras pero esto es falso completamente falso no son tales abstracciones sino hechos del espíritu del mundo y por tanto del destino los filósofos se hallan en esto más cerca del Señor que quienes se alimentan de las migajas del espíritu leen y redactan las órdenes del gabinete directamente en el original y están llamados a participar en su redacción los filósofos son los iniciados que penetran en lo más íntimo del santuario los demás persiguen intereses particulares este poder esta riqueza esta mujer aquello para lo que el espíritu del mundo necesita miles y miles de años lo llevamos nosotros a cabo en muy poco tiempo puesto que tenemos la ventaja de encontrarnos ante un pasado y de operar en el plano de la abstracción en este lugar Hegel nos comenta que el papel de la filosofía es desentrañar los mecanismos íntimos de la realidad y cómo a través del método filosófico podemos hacer esto sin embargo esto no lo hacemos en solitario debemos de acompañarnos de la historia de la filosofía todos hemos nacido en un contexto histórico que es heredero de las aportaciones de los filósofos de la antigüedad del medioevo y de la época moderna en fin somos parte de una cadena que nos enlaza y que nos permite una comprensión más profunda del mundo gracias a que otros ya han elaborado a partir de esto en este sentido podemos observar las etapas de la filosofía como momentos que se van supeditando que hablando de forma hegeliana van superándose unos a otros pero que no van a olvidar lo que se dijo anteriormente sino que eso se rescata y se presenta de una nueva manera así hemos visto la filosofía antigua cómo ha ido procediendo en distintas manifestaciones primero en la filosofía de los presocráticos que era exclusivamente naturalista se preocupaba sobre la explicación del cosmos a través de un principio después hemos visto a la filosofía de Sócrates que busca establecer un principio general en el pensamiento de un sujeto del sí mismo como lo llama Hegel este pensamiento se ubica de forma concreta en la idea de Platón y de una forma aún más concreta en la sustancia eterna o absoluta de Aristóteles el pensamiento que se piensa a sí mismo pero esto debe llevarse a la realidad y es lo que hacen los filósofos helenistas colocando el pensamiento en práctica de qué modo debo vivir los estoicos ubicándolo como un deber sin embargo este deber puede estar vacío si no se explica de dónde proviene como algo puramente formal y ahí es donde entra el escepticismo que viene a criticarlo el que presenta el pensamiento de una forma tan subjetiva radical que acaba por destruirlo todo hace falta una comprensión de lo concreto que ya no se va a encontrar en el mundo natural sino en un mundo sobrenatural que es lo que presentan los filósofos neoplatónicos y ahí el pensamiento se puede desarrollar como algo completamente independiente y ajeno del mundo natural donde ya el pensamiento no depende de la naturaleza sino al contrario la naturaleza es engendrada o emanada del pensamiento toda la filosofía de la antigüedad la podríamos describir como una filosofía de lo dado de lo inmediato en términos hegelianos del ser de un ser que aparece y que simplemente busca comprenderse desde esa misma naturalidad e inmediatez pero hemos visto en este recorrido que no es suficiente esa inmediatez para explicar la realidad la explicación de la realidad vendrá de algo exterior en esta siguiente etapa de la filosofía ese algo exterior es lo sobrenatural o la divinidad que comienza en los filósofos neoplatónicos pero que todavía no tiene un sujeto el dios de los neoplatónicos es impersonal y lo que veremos en nuestra siguiente temporada es que la filosofía de la época medieval va a comprender la divinidad con una cierta personalidad con una subjetividad lo cual es una comprensión que va a supeditar la etapa anterior y debe comprenderse como una nueva época de la filosofía no como una filosofía del ser como llamaría Hegel a la filosofía antigua sino hablando en términos hegelianos como una filosofía de la esencia una comprensión exterior del mundo lo cual como veremos tendrá sus ventajas y sus desventajas estas son algunas de las recomendaciones bibliográficas que puedo hacerte para este tema para un panorama general de la historia de la filosofía griega recomiendo el excelente trabajo de Gautry historia de la filosofía griega las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel en la que nos estamos basando para realizar estos videos y no confundir con las lecciones sobre la filosofía de la historia universal donde podemos tener un contexto histórico pero dirigido hacia la filosofía te puedes apoyar de diccionarios de filosofía el más conocido es el de Ferrater Mora y también como obras de consulta las historias de la filosofía de diversos autores Abagnano Copleston Hirschberg Reale etc en el contexto de la serie de neoplatónicos aparece una figura interesante en la historia de la filosofía se trata de Hipatia de Alejandría que fue retratada en la película Ágora de Alejandro Almenábar se trata de una película ampliamente recomendable y que nos hace pensar sobre el papel de la mujer en la historia y muy particularmente en la historia de las ideas durante milenios las mujeres han sido lamentablemente relegadas de la participación política y del conocimiento y esta película retrata las adversidades de una pensadora que padeció terribles prejuicios en una época muy convulsa de la historia en nuestro canal estamos presentando una historia de la filosofía a partir de las lecciones de Hegel sin embargo Hegel como buena parte de los filósofos hombres de la historia han albergado muchos prejuicios contra la mujer y es notable la ausencia de las mujeres en su recorrido histórico los académicos y los divulgadores de la filosofía nos vemos llamados a sopesar el contenido que hay que presentar como parte de un currículo filosófico pero también advertir sobre los prejuicios que albergaron muchos pensadores de la historia lamentablemente muchos de estos prejuicios siguen existiendo en nuestra época y si bien la participación y la representación de la mujer en la vida política y académica ha aumentado todavía hay un camino muy amplio por recorrer todavía falta mayor representación de la mujer y esto que lamentablemente vemos en institutos y universidades también se refleja en la divulgación del conocimiento para mí es una llamada de atención que las mujeres todavía tengan muy poca representación en la divulgación del conocimiento como lo es en este medio del youtube ante esta coyuntura me tomé la libertad de invitar a Alba Lafarga que es maestra y doctoranda en filosofía y que también es divulgadora del conocimiento para que nos hable de la problemática de la mujer en la filosofía les recomiendo mucho que visiten su canal donde toca temas de filosofía pero ejemplificando con cultura contemporánea cultura pop para facilitar la comprensión de los temas así que no olviden suscribirse a su canal y visitar sus redes sociales sin más quiero agradecerle a Alba por aceptar realizar esta colaboración les cedo la palabra para que nos hable de Hipatia y del papel de las mujeres en la filosofía hola Alejandro pues muchas gracias por invitarme a tu canal para hablar de mujeres en la filosofía aprovechando que has terminado ahora la serie sobre neoplatonismo y que Hipatia es una de las filósofas más conocidas de la historia y es que la película Ágora de Amenábar puso en el mapa a una de las autoras más reconocidas de la historia de la filosofía en este vídeo vamos a partir del caso de Hipatia para hablar de las mujeres en la filosofía para ver cuestiones como por qué no conocemos autoras filósofas si escribieron textos que no eran relevantes o si las pocas que han trascendido realmente son excepciones a la norma vamos por partes empezaremos haciendo un pequeño retrato a Hipatia para ver el papel y la difusión que tuvieron las mujeres filósofas en la antigüedad para luego terminar desmontando algunos de los mitos y prejuicios que hay sobre las mujeres filósofas y también de las mujeres en la ciencia la tecnología el arte etcétera vale por lo que nos ha llegado sobre ella hay un gran consenso en pensar que fue una mujer muy reconocida por todo el mar Mediterráneo tanto por su inteligencia como por su belleza fue una gran erudita de las matemáticas con comentarios al majesto de Ptolomeo comentarios sobre aritmética y hasta hizo un astrolabio para poder estudiar mejor los astros si también se la considera una gran filósofa no es porque tengamos los textos que ella escribió sino porque tenemos fuentes de que muchísimos estudiosos de todo el mundo o de aquel trocito de tierra cerca alrededor del Mediterráneo viajaron hasta Alejandría para poder estudiar con ella también destacaba por dar clases en la plaza pública y difundir autores como Aristóteles y Platón pero Hipatia no se quedó solo allí sino que también tuvo un papel muy influyente en la política del momento de hecho todo apunta que su muerte fue debida a las fricciones que había entre el gobernador de Alejandría de entonces Orestes que era amigo de Hipatia y el sobrino del Papa Cirilio parece ser que no fue Cirilio quien ordenó la muerte de Hipatia pero unos seguidores de él se dice que sí que llevaron a cabo el asesinato no hay que ver a Hipatia como la única filósofa o la gran excepción de Alejandría más bien al contrario en casi todas las escuelas de filosofía encontramos a mujeres filósofas en el jardín de Picuro en el movimiento de los cínicos en las escuelas neoplatónicas y si las fuentes no nos fallan también en la academia de Platón y en las comunidades pitagóricas claro está que eran una minoría en comparación con los hombres que allí había pero algunas de ellas llegaron a liderar sus respectivas escuelas de modo que no podemos decir que las mujeres filósofas fueron una excepción de su tiempo ya que había más de lo que se puede decir que es una mera excepción es más muchas veces cuando se dice que una mujer es una excepción se destaca que es una excepción porque piensa o actúa como un hombre es decir como si solo aquellas actitudes que se atribuyen a la masculinidad fueran las que pueden llevarte a ser una persona reconocida en el mundo y creo que deberíamos ir dejando un poco de lado esta idea de que las mujeres que hicieron algo y destacado son excepciones que destacaron por pensar como hombres y luego veremos por qué el punto de partida para estudiar a estas autoras sobre todo las antiguas no son las fuentes directas porque no nos han llegado sus textos es decir no hubo una cura sobre lo que ellas escribieron y pensaron en aquel momento todo lo que ellas realizaron se perdió es decir que lo que nos ha llegado son las fuentes de los testimonios o representaciones culturales muy posteriores a la vida de estas mujeres es decir en el caso de Hipatia tenemos interpretaciones que tienden a idealizarla o incluso a sexualizarla más que no reflejar sus saberes no podremos delucidar nunca lo que realmente es cierto y lo que ocurrió pero lo que sí que es claro es que hay que tener cuidado con estas fuentes ya que al final son la mirada sesgada de un solo hombre y sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres han estado apartadas del espacio público como sitio donde actuar tomar la palabra se han asociado siempre a lo que es la emoción la pasión la familia mientras que el hombre era todo el contrario la racionalidad la universalidad bueno así que lo mismo ocurre con muchísimas otras autoras donde todo lo que tenemos simplemente nos viene sesgado por la mirada de un hombre o de varios hombres testimonios de aquel momento ya que en muchas ocasiones se trata de contenido altamente sexista que distorsiona tanto quienes fueron estas mujeres como lo que realmente consiguieron hacer sus accomplishments de hecho la muerte de Hipatia es un buen ejemplo de ello y es que las fuentes ponen el acento en que antes de matarla la desnudaron como si estuvieran sexualizando el momento de su muerte cosa que es súper cringe cuando para mí si algo destaca de esta pensadora pues fue su decisión de querer tomar la palabra y actuar en el espacio público ella bien se podría haber quedado en su estudio tranquila trabajando haciendo sus clases siendo una gran eminencia intelectual pero no vinculándose tanto a la acción pública o política que es lo que finalmente la llevó a ser asesinada ¿no? bien en los últimos años se está recuperando a la figura de muchas mujeres por sus aportes al feminismo básicamente por la fuerza de lo que ya podemos considerar la cuarta hora del feminismo que vino junto al Me Too pero las mujeres no solo reflexionaron acerca de lo que implica ser mujer de la feminidad y de su situación sino que también tematizaron los grandes temas de la filosofía también pensaron sobre la libertad la justicia la condición humana la ciencia etcétera a lo mejor está bien para la atención a las feministas de los años 70 como Carla Longzi que criticaron la supuesta universalidad y racionalidad de los filósofos hombres como Hegel y es que si lo pensamos todo el conocimiento que nos ha llegado a supuestamente universal neutral y absoluto viene sesgado siempre por la mirada del autor y teniendo en cuenta que el canon de la filosofía básicamente se compone por hombres que piensan sobre lo que han escrito otros hombres estamos perpetuando un relato incompleto que normaliza la superioridad de los hombres en todos los campos claro está que en cada época hubo mujeres que a pesar de la situación que les daba la sociedad pudieron participar de los espacios de debate tanto de política como de ciencia y filosóficos por ejemplo creo que sería interesante que cuando se estudia el contrato social de Rousseau también se explicara las críticas que le lanzó Mary Wollstonecraft por considerar las mujeres seres inferiores a los hombres que no necesitaban tanta educación o que en la historia de la ciencia también se incluyeran las ideas de cosmología y filosofía natural de Hildegarda de Wingen ¿Sabías que en el libro sobre la libertad de John Stuart Mill participó su mujer Harriet Taylor? Y no solo eso sino que el mismo Mill escribió un libro sobre feminismo El sometimiento de la mujer que es en pro de la igualdad real entre hombres y mujeres ya defendía el divorcio una educación igualitaria y el derecho a voto de la mujer Son muchas las autoras que destacaron en su época por cómo pensaron y por lo que dijeron pero la falta de articulación de una historia de la filosofía más completa y abierta hace que no tengamos referentes de mujeres cuando pensamos en la filosofía Tampoco quería hacer aquí un decálogo de autoras simplemente quería mostrar que cuando no hay un relato que incluya la diversidad se desmonta la posibilidad de empoderamiento y de organización política Si tú de pequeña no ves a mujeres desarrollando tareas que no son las tradicionalmente femeninas difícilmente vas a querer dedicarte a algo que salga de lo que tienes marcado culturalmente o socialmente como persona o lo que se espera de ti Hacen falta estos referentes En este caso estamos hablando de mujeres pero esto aplica a cualquier colectivo minorizado que no minoritario porque las mujeres no son para nada minoritarias Y para la organización política me parece clave que cuando se habla de estas mujeres no se las trate como meras excepciones a la norma ya que muchas veces cuando se hace eso se dice incluso que pensaron o que actuaron como hombres en sus contextos dejando de lado una acción que pensará a las que vienen detrás de mí yo estoy abriendo una puerta que puede servirle a otras mujeres que vengan detrás mío para dedicarse a lo que yo he hecho y como esto no se articula en la historia de la filosofía pues no tenemos el relato de todas las que ha habido antes que nosotras Y esto ha sido un poco todo tampoco quería aquí mostraros todas las filosofas de la historia de la filosofía simplemente creo que es interesante que empecemos a pensar la historia de una forma más amplia que es interesante cuestionar los grandes relatos de la historia de la transmisión que ha habido hasta el momento intentar recuperar todas aquellas cosas que quedaban en los límites y que han quedado finalmente ocultas por el canon de la historia o de la filosofía me parece que al remover la historia y al buscar las pequeñas historias que no han trascendido que no nos han llegado como grandes relatos estamos rehaciendo nuestro pasado y también nuestro presente las posibilidades de que haya más mujeres que se dediquen a la filosofía que se dediquen a la tecnología a la ciencia al arte etcétera y nada Alejandro te quería agradecer este espacio para poder hablar de todo esto espero que os haya interesado o que al menos os haya picado un poco el gusanillo para entrar a estudiar y conocer todas estas autoras brillantes todas ellas muchas de ellas con historias muy trepidantes ya que como no era lo más habitual o normal en la época pues tuvieron que hacer de más y de menos para poder ser reconocidas y sobre todo intentar articular un relato de la historia de la filosofía más rico donde se vea esta participación de las mujeres y de tantos otros colectivos bueno y para finalizar quería dejaros con un poco de bibliografía en la descripción encontraréis algunos enlaces y otros textos pero aquí os quiero destacar a cuatro de ellos el primero es sobre Mary Bird una de las autoras más reconocidas e importantes en lo que refiere a historia del pensamiento sobre todo de la antigüedad luego os dejo un libro que está en abierto editado por Fina Virulés y Rosarrius Gatell que recoge las aportaciones de distintas mujeres del siglo XX es muy interesante y las autoras son súper expertas en esos temas luego el libro que tengo un poco de referencia últimamente para tratar a mujeres es el libro de Philosophy Queens editado por Rebecca Baxton y Lisa Whitting donde recogen la historia y el pensamiento de distintas filósofas intentando hacer un decálogo que no sea solamente de las mujeres blancas occidentales sino también de otras autoras de otros sitios del mundo lo interesante es que siempre al final recogen mucho la bibliografía que ellas han utilizado las fuentes principales y tienen una lista al final para ampliar con otros nombres de mujeres que no han podido incluir y para finalizar os dejo este pequeño artículo de Kathleen Wider de Women Philosophers in the Ancient Greek World donde repasa los distintos periodos de la antigüedad para dar cuenta del papel que tenían las mujeres entonces no solamente como el impuestos no también de las distintas pensadoras que existieron en aquella época quiero agradecerle a Alba por su colaboración con este video y te recomiendo que visites su canal y redes sociales quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal en el siguiente episodio de la serie documental veremos la filosofía medieval si te gustó este video por favor apoya el canal dale like comparte y suscríbete nos vemos en la siguiente entrega hasta pronto